La Tremenda Corte Padre O'Porto Fernerre, Aníbal Demar, Minical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castor Bispo Producción y dirección Miguel Yao Audiencia pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Muy mal ¿Qué es lo que tiene? Dolor de cabeza ¿Por la parte de afuera o por la parte de adentro? ¿A qué le importa, compadre? Bueno, señor juez, yo se lo pregunto porque si el dolor es por la parte de afuera A lo mejor todo se debe a que el sombrero le queda apretado Ah, pues no, la cabeza me duele por la parte de adentro Ah, entonces no sé de qué puedo hacer, la verdad Comí fuera el traqueteo y del calor que había en la guagua Ah, pero usted vino en guagua Sí ¿Con ese dolor? Sí Ah, entonces no se preocupe, doctor ¿Por qué? Porque se trata de un dolor pasajero ¿Cómo pasajero? Sí, pasajero de guagua Porque supongo que el dolor ese no vendría de chofer ni de conductor Póngase 20 pesos de multa por relajear los dolores de su jefe Pero oiga, sí, hombre No hay señor juez que valga y se ríe todavía, póngase 10 más Yo sé que soy un fresco, doctor Dígame cuál es el caso que tenemos hoy, que para eso cobra usted un sueldo en este juzgado Pequeño, está bien, como te mando, doctor Lo que tenemos hoy es un juicio hipotecario ¿Un juicio hipotecario? Sí, señor Un prestamista ahí que reclama la ejecución de una hipoteca Llame entonces a los complicados en ese hipotecidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí estamos todos los días Rudecindo Caldeiro y Escoviña Presente Leóncio Garrotín y Rompecocos José Candelario Tres Patines A la reja Bueno, vamos a ver qué juicio hipotecario es el que me traen ustedes Con la venida de la sala Ahora, como abogado defensivo de la parte reclamante que lo es el señor Leóncio Garrotín y Rompecocos Estimo que es de mi incumbencia, de mi pertenencia y de mi circunferencia explicarle a su excelencia El motivo de nuestra comparecencia Con la venida de la sala No se la puedo dar ahora, Rudecindo ¿Por qué? Porque la tiene Tres Patines Porque la suelte Porque la necesito yo y tengo el mismo derecho ¿Un peso de multa por contestarle al juez de esa manera? Óyame, doctor No oigo nada, secretario Digo Anote un peso de multa Bueno, oiga, lo puedo pagar a plazo No, señor, tiene que pagarlo al contado Bueno, entonces lo iré a cumplir al vivaz porque no tengo un kilo, ¿eh? Pero, ¿qué me cuenta, Rudecindo? Usted no tiene un peso encima Ni encima ni debajo, ¿no, señor? ¿Y eso? ¿Usted no es bodeguero? Era Ahora, lo sigo siendo en espíritu nada más ¿Cómo en espíritu nada más? Sí, doctor, porque en la práctica yo he tenido hasta ahora 77 bodegas distintas, ¿no? Yo misma Pero entre lo que me roba Tres Patines, las multas que me pone usted Y lo que me coge fiao nananina, me acabaron con todas No, 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 tampoco a fríes, que yo no le he cogido tanto fiao a usted Señora, por Dios, si usted es el comején de las bodegas de su barrio No me haga hablar, ¿eh? Que por culpa suya estoy yo aquí Bueno, Rudecindo, si la cosa es así, bórrale el peso, secretario No le borre nada, chico Yo me encargo de cobrárselo ¿Usted? ¿Cómo no, chico? Le meto otro juicio hipotecario por la cabeza y tiene que pagar el peso aunque sea en kilos prietos, chico Y tú sea Dios, doctor, concédame usted la venia aunque sea por medio minuto nada más ¿Por qué no espera usted a que Tres Patines acabe con ella? Porque se trata de un problema legal, señor juez Antes de que continúe este juicio, quiero hacer constar que establezco una demanda de desahucio contra ese abogado ¿Contra Tres Patines? Sí, señor, y yo le establezco otra para que sean dos y haya que votarnos de aquí de todas maneras ¿Y eso por qué? ¿No aceptan a Tres Patines como abogado? No, señor, no lo podemos aceptar porque no tiene título Ah, exactamente Y como sin título no puede defender a nadie, pido que Tres Patines sea remitido inmediatamente en calidad de desperdicio al vertedero de Cayo Cruz A ver, déjeme aclarar eso ¿Usted estudió leyes, Tres Patines? Bueno, estudió leyes, chico Ah, si esa me la enseñó todo el tío mío Celedonio, que es licenciado Licenciado en leyes No, licenciado de presidio ¿Tú no lo conoces? No, no lo conoces Ah, pues si lo quieres conocer, vete mañana a la pelota porque va todos los domingos a la pelota ¿Y usted va todos los domingos también? No, chico, mira, yo... yo no voy a eso ¿No le gusta? Sí me gusta, pero es que es un problema ahí terrible que tengo yo para entrar ¿Para entrar? ¿Cuál es el problema para entrar? Dos peloteros grandísimos ahí, fuertes y gordísimos, que ponen siempre en la puerta del estadio, ¿tú sabes? Sí Escondido detrás de una inquina ¿Cómo es una inquina? De la... donde dobla la calle Es, es... ¿Eh? Es lo que te digo yo No, no, que es esquina Esquina eso, pa... lo que quieren es esperarme a mí nomás, ¿no? Y apenas yo hago así, hago el alemán de entrar en el estadio ¿Ah, usted se disfraza de alemán? No, chico, hago el alemán de entrar ¿Por eso? ¿Se hace pasar como alemán? No, el acometimiento para entrar, chico El alemán Alemán es... que no hace el alemán, ¿eh? No, ese es el alemán Bueno, pues oye, seguida salen de atrás de la inquina y me entran ellos, chico ¿No entran en el estadio? No, me entran a golpe los que me entran, chico Y ya tú sabes, galleta va y galleta viene Y galleta viene, y galleta viene, y galleta va La que viene en la cojo yo, la que van, ¿oíste? ¿En la que van? La que van la cojo también yo Hasta que me llegan a la casa del cerro y me dejan solo ahí del otro lado, en la acera del avallax ¿Y por qué le hacen eso a usted? Fatal que soy yo, por las casualidades Sí ¿Tú puedes creer que la única vez que yo fui a la pelota este año Se extraviaron seis carteras de señoras y nueve de caballeros? No me digas Y eso no pasó más que la única vez que usted fue a la pelota este año Nada más, chico, yo tengo muy mala suerte para la coincidencia, ¿tú puedes creer? Vaya, hombre ¿Y usted cree que esos dos peloteros grandes, gordos y fuertes estén mañana también esperándolos a usted? No pregunte como vería, chico Hoy esta tarde a las cinco y media en punto pasé yo por la puerta del estadio Sí Y ya estaban los dos ahí escondidos detrás de la esquina, chico ¿Qué me cuenta? ¿Desde hoy? Claro que sí, chico, por eso es que yo no pienso ir mañana, ¿eh? Sí Pero si por casualidad se te ocurre ir a ti, ten cuidado con la cartera de todas maneras porque tú sabes quién va ¿Quién? Mamita Cuando supo que no me dejaban entrar a mí y a ella se brindó para sustituirme, ¿viste? Que se brindó ella misma, ¿no? Sí Secretario Avise a los dos peloteros esos que no vayan a dejar entrar mañana una señora un poco vieja ya, bajita, gordita Con el pelo canoso Con el pelo canoso Vestida de amarillo Ponga ahí vestida de amarillo Con esa señal te basta, ¿verdad? Sí, con eso es suficiente All right, está bien Mamita, píntate la cana y ponte el túnico ¿Eh? 10 pesos de multa por avisarle a su mamita No hay problema, chico, si ella saca más mañana, chico Pues 100 pesos, entonces Ah, chico, mira que la pobre mamita va a tener que agotarse trabajando Me tiene sin cuidado Y volviendo al asunto, Tres Patines Usted no puede ejercer como abogado sin tener título Está prohibido eso, ¿no? Sí, señor, está prohibido All right, entonces pido la palabra como testigo, ¿tá bien? Ah, ve, eso es otra cosa Sí A ver qué tiene que decir usted Bueno, pues lo que pasa aquí es que el señor Leoncio Garrotín y Rompecoco, alias Guillotina Le pretó 5 pesos a la señora Luz María Naranina, alias Carricoche Oye, 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 espérate, espérate un momento ¿Cuándo me han dicho Carricoche a mí? No se lo han dicho nunca A mí no, señor Bueno, pues se lo entrenó ahora mismo, ¿qué le parece? Oye, oye, póngale una multa enseguida, ¿eh? No me da la gana, qué atrevimiento es ese de mandarme a poner multas a mí Oiga, doctor, tenga usted en cuenta que se lo pide a una dama Pues aquí no hay más dama que yo ¡Digo, no! Aquí no hay dama ninguna, señor ¿Pero cómo no va a haber dama ninguna, chico? ¿Yo te he pintado en la pared o qué es lo que pasa conmigo? Bueno, yo quise decir que... Vuelvele a poner el peso de multa arrudeciendo, secretario ¿Y a mí por qué, doctor? Porque usted tuvo la culpa de que yo me enredara ahí Dígame usted, señor Garrotín Usted es prestamista, ¿verdad? Señor ¿Podría usted prestarme 20 pesos que me hacen falta? ¿Qué cosa? Para que yo le haga el préstamo en peso y usted me pague los intereses en día No, no, eso nada ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin ¿Es cierto que usted le... Usted le prestó 5 pesos a Nanelina? Sí, señor Un día que estaba apretada de dinero me pidió prestado 5 caballos Y esta es la hora de que esos 5 caballos no he vuelto a ver ni un solo relincho, hijo Bueno, y ella no le dio como... No le dio como garrantería a Rudecindo ¿Cómo garantería? Sí, chico, le ofreció para si no pagaba el dinero que Rudecindo ¿Garantía? Sí Bueno, pues entonces, como Nanelina dio de garantía a Rudecindo Y Rudecindo dijo que sí, Rudecindo está hipotecado, chico ¿Pero cómo va a estar yo hipotecado, compadre? Sí, no está, chico, no discuta eso, que tú no entiendes de ley Oiga, oiga, oiga Hace rato que usted ha empezado con una gritería No, porque veo que... No, no, pero... Sí Es que no entiende de ley, pobrecito, ¿no? Bueno, ¿qué le decía usted? ¿Qué le decía? ¿Verdad? Rudecindo está hipotecado, señor juez, chico Bueno, le voy a decir un momentito ¿Qué me va a decir, chico? ¿Cuáles fueron las condiciones del préstamo, señor Garrotín? Bueno, pues Nanelina me pidió esa plata Y yo le pregunté qué garantía me daba ella ¿Y usted vio a Rudecindo como garantía, Nanelina? Bueno, sí, yo dije que Rudecindo garantizaba el pago de esa deuda Ajá ¿Y usted aceptó servir de garantía a Rudecindo? Bueno, doctor, se trataba de una amiga y no me podía negar Y el señor Garrotín aclaró que el préstamo que hacía era un préstamo hipotecario Bueno, yo no sé si dijo hipotecario, boticario, pero algo de eso él dijo Bueno, entonces, la verdad, no hay duda de ninguna clase Rudecindo, usted está hipotecado ¡Ay, bendito Dios! ¿Se le va a dar la razón a Tres Patines? Pero si es que tengo yo la razón Rudecindo, la tengo, tú estás hipotecado No, hijo, porque tú tienes un gravamen, chico ¿Qué voy a tener yo gravamen? Ningún hombre Sí lo tiene, Rudecindo Porque eso es igual que si tubería empeñada, igualito Que Nadalina paga los cinco pesos, no hay problema ningún Que no lo paga, entonces hay que vender la garantía para poder cobrar la deuda, chico ¿Y eso es lo que solicitan ustedes? Sí, pues como Nadalina nos ha pagado, nosotros pedimos que se nos conceda la autorización judicial necesaria Para vender a Rudecindo en pública su bata, chico ¿Pero cómo me van a vender a mí, hombre? Estamos en tiempo de esclavitud Eso no se puede hacer, muchacho ¿Cómo no, Rudecindo? Cuando una hipoteca no se paga La garantía se vende, de manera que a mí me da mucha pena Pero no hay más remedio que el subastarte ¿No es así, Leoncio? Sí, claro que sí Yo tengo que recuperar mis cinco pesos de alguna manera Bueno, ya eso te lo tienes en el bolsillo, oíste Ya eso está en tu bolsillo ¿Tú crees que haya quien me dé cinco pesos por Rudecindo a mí? ¿Cómo no va a ver, chico? Oye, cuatro cincuenta te lo doy sin moverme de aquí yo ahora mismo ¿Cuatro cincuenta me da? Sí, sí Si no hay quien de mami, yo me quedo con él, chico Lo pongo a vender tamales, a afilar tijeras por ahí Oye, lo vendo, patasajo lo vendo, mira cómo es la cosa, chico Ah, bueno, pues esto sea Dios Oiga, Nananina, mire lo que me vas a pasar por culpa suya, hombre Espérese, espérese, que tengo una idea para defenderlo A ver Señor juez Dígame Tres patines no puede vender a Rudecindo en pública subasta porque eso es un delito Ah, es un delito Sí, señor, eso se llama trata de blanca No, oiga, un momento, un momento, oiga Será de blancos No me discuta que lo estoy defendiendo Bueno, pues defiéndame con una O al final, que para el caso es lo mismo Bueno, bueno, pero vamos a ver ¿Usted no puede pagarle sus cinco pesos al señor Garrotín, Nananina? ¿Qué es así? Yo no tengo ni un kilo ¿Y usted Rudecindo? Tampoco, doctor, estoy en el Irizo Entonces el caso es grave Claro que es grave Rudecindo está dispotecado, chico Y lo que tú tienes que hacer es adjudicárselo a León, chico Bueno, pero es que yo no lo quiero a España No te ocupe, chico Tú no subas hasta que yo lo compro, viejo No, hombre, ¿qué va? ¿qué va? Yo no aguanto más Pido, doctor, en nombre de los galanes Que me traigan un juez que se haga la coruña De eso nada, Rudecindo Aquí no hay más juez que yo Es que me quieren vender, compadre Pero si todavía sale bien, Rudecindo ¿Cómo que salgo bien? Sí, porque te vamos a vender entero Peor sería que te vendiéramos a menudeo, chico Eh, pero eso se puede hacer ¿Cómo no? ¿Quién le dijo a usted? Una finca hipotecada lo mismo se puede vender entera que en parcela, chico Eh, pero ¿cómo van a parcelar a Rudecindo? Rudecindo, cerruchándolo Ah, bendito Dios Doctor, usted no puede consentir que cerruchan a un hombre honrado Hágame justicia Por Pedrito Rico te lo pido No se preocupe, Rudecindo Que voy a solucionar este caso de una manera muy sencilla Vaya de veras, doctor Sí, señor Yo voy a pagar esos cinco pesos Agradecido, agradecido, agradecido Gracias, doctor Que San Serení del Monte y San Serení Cortés Se lo devuelvan en bendiciones Muchas gracias Que Los Ángeles del Cielo y Los Ángeles de California y Los Ángeles del Centro Gallego se lo tengan en cuenta Gracias, muchas gracias Que San José de las Lajas y San Fernando de Camarón Ya, 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 ya está bueno, ya está bueno En fin, señor Garrotín Lo que usted quiere es que le paguen sus cinco pesos ¿No es eso? Sí, señor, eso mismo es lo que yo quiero No, no, un momento, que la cosa no es así tampoco Son más de cinco pesos ¿Y eso por qué? Él no me prestó cinco pesos a mí Sí, pero espérase, señora De luego tenemos los intereses que son dos pesos más Después tenemos el sello del timbre y el impuesto de maternidad que son otros tres pesos Más el 909 que son 6.75 Y el honorario de abogado mío que son 8.50 De manera que lo que hay que darle a León son Espérate, 3 por 4 lo entiendes, 10 o 7 Más 2 de la vela y 3 de cerrucho hacen 22 Que con el impuesto de la renta vienen a ser exactamente 25 pesos 25 pesos Sí ¿Ya usted sacó bien la cuenta? Sí, no, es redondo No hay problema Secretario Póngale 25 pesos de multa a Tres Patines y déselo al señor Garrotín Eh, 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 pero claro, ¿eso lo tengo que pagar yo? Sí, señor, lo tiene que pagar usted ¿Por qué? Porque a mí me da la gana, para eso soy el que manda aquí Pero espérate, no, espérate, que entonces estoy equivocado de la cuenta Se equivocó Sí, porque yo calculé un peso de sello del timbre Ajá Y no es más que un centavo Vale Además, ahora me acuerdo de que eso no paga maternidad porque tiene franquicia postal, comprendo Sí Tampoco tiene derecho al 909 porque debe ser recibo de la asociación según la cuenta de López Ruiz Ajá Aparte de que mirando bien la cosa, Leóncio no tiene razón ninguna, chico ¿Qué cosa? ¿Ahora me van a quitar la razón a mí? ¿Qué cosa? Sí, chico, lo que tú quieras hacer con Ruecino es un abuso, chico Pero si tú fuiste, ¿qué me dijo a mí que yo lo acusara, chico? Sí, pero la cosa ha cambiado, ahora estoy arrepentido ¡No me digas! ¿Te arrepintió usted? Oye, cada vez que miro para el pobre Ruecino, por mi madre que me da una lástima tremenda Escriba ahí, secretario ¡Venga la sentencia! Usted me quiso estafar y solo se arrepintió de su estafa cuando vio que tenía que pagar Y como usted ya resulta que quiere estafar al juez, voy a ponerle esta vez 500 pesos de multa Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡Muy buena suerte, amigos! La audiencia pública El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien Hoy, gracias a Dios, no me duele nada Ah, pues me alegro mucho, pero de todas maneras tenga cuidado porque usted nació bajo el signo de Aries, ¿verdad? Sí Pues el horóscopo dice que hoy es un día nefasto para usted Ah, no hay problema, para contrarrestar las malas influencias yo siempre salgo a la calle con el pie derecho Ah, el primer pie que usted pone en la calle es el derecho No, lo mismo pongo el derecho que el izquierdo Entonces, ¿por qué dice que siempre sale a la calle con el pie derecho? Porque nunca me lo dejo en casa, siempre salgo a la calle con él Caramba, señor juez, la verdad es que esa respuesta merece un peso de multa Estoy de acuerdo, póngaselo en el acto No, yo digo a usted A mí, al señor juez, póngase cinco pesos por esa falta de respeto Y a ver qué caso tenemos hoy Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy es un criado que viene acusado de hurto ¿Quién lo acusa? El dueño de un hotel Pues llámelo complicado en ese hotelicidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí, tomatales días! ¡Rudecindo, Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Falta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, no falta nadie ¿Cómo que no falta nadie? Está ciego, chico Parece mentira que diga que no falta nadie, chico ¿Por qué Tres Patines falta alguien? Claro que sí, chico, falta dice ¿Qué dice? ¿Qué falta dice? Sí, pero ¿qué dice? Otra vez, chico ¿Qué falta dice, chico? ¿Tú no me oyes? Sí, Tres Patines, lo oigo Pero lo que le pregunto es ¿Qué dice es ese que falta? Ah, Seferino Dice García ¿Quién es ese señor? ¿Qué señor? Seferino Dice García Yo qué sé, primera vez que oigo ese nombre Póngale cinco pesos de multa a Tres Patines, secretario Sí Vamos a ver, ¿quién acusa aquí? Yo, señor juez Yo también, señor juez Bueno, pues yo no, señor juez ¿Qué le parece? Usted no acusa, ¿verdad? No, pero por mí puedes absolver a todo el mundo Que no hay problema, la verdad Ah, pero por mí sí lo hay A usted lo tiene que condenar el señor juez Porque usted me robó a mí dos maletas No me digas, señor ¿Qué te lo digo? El señor juez le robó dos maletas No, señor, me las robó usted Ah, vamos, ya me he extrañado a mí Porque al señor juez sí es verdad que Oye, a mí a ese hombre lo garantizo yo ¿Qué me cuenta? ¿Usted me garantiza a mí? No, no, chico Róbate todas las maletas que tú quieras Que yo te garantizo después, chico Ajá, ¿y quién lo garantiza a usted? Bueno, chico, si yo te garantizo a ti Hombre, lógicamente tú tienes que garantizarme a mí, ¿no es cierto? No, señor, yo no garantizo a toda clase de gente Yo tampoco, chico, pero contigo estoy dispuesto a hacer una excepción Póngale diez pesos más, secretario Diez horas Sí Cinco horas y diez Sí ¿Se parece mal? No, está bien Está consciente Vamos a ver, nananina Dice usted que Tres Patines le robó dos maletas Sí, señor ¿Dónde se las robó? En el hotel que tiene Rudecindo Yo estaba hospedada en él ¿Y usted tiene un hotel Rudecindo? Sí, señor Un hotel magnífico Tiene 40 habitaciones, todas con baño privado ¿Privado de qué, hombre? En ese hotel no hay nada más que un baño en cada piso Sí, pero es privado ¿Privado de qué? Privado de agua, porque no la hay casi nunca Bueno, si vamos a eso, es privado de todo Porque jabón y toallas no hay tampoco Bueno, señora, pero toallas no hay porque usted se las roba para venderlas después ¡Yo! No, un momento, ¿eh? Vamos a aclarar esto, que yo no me he robado ninguna toalla ¿Cómo que no, hombre? Yo no encontré el otro día seis toallas en su cuarto, Tres Patines Sí, seis toallas ¿Y usted no me dijo a mí que esas toallas se las había vendido un nene ni nada? Sí, pero eso fue... El asunto de la toalla es... La... Bueno, deja eso ahora No, ningún deja eso Yo no le vendí a usted ninguna toalla No se preocupe, señora Que ya yo arreglé eso con Rudecindo ¿Pero cómo no me voy a ocupar? Rudecindo dice que yo me robo las toallas para venderlas Y eso hay que aclararlo aquí No aclare nada, señora Que me va a buscar un lío por gusto a mí Yo le doy mi palabra de que ese asunto ya está arreglado ¿Cómo que está arreglado? Hombre, claro que sí Ya yo le di a Rudecindo que quien se robaba la toalla era usted ¿No es eso? Y él no tragó y se quedó conforme Sí Pues entonces no revuelva más el problema, señora Ah, pero entonces el de las toallas era usted también ¿Cómo que era yo? Espérate No, no, chico Mira, oye, las toallas estaban en el baño ¿Tú te das cuenta? Sí Y la puerta del baño no cerraba bien Porque la bañadera se salía Entonces yo fui a buscar un estornillador para detupir la cerradura del lavabo Que estaba atrasada cinco minutos de acuerdo con Radio Reloj Pero cuando yo estaba bajando por la escalera del elevador Para subir al sótano del segundo piso Me acordé que la cuando el... ¿Por qué nos hacemos así, caballero, y nos vamos a todo el mundo para el cine? ¿Qué le parece? ¿Para el cine, no? A la cárcel es a donde va a ir usted, Tres Patinos ¿Y eso por qué, chico? ¿Cómo que por qué? ¿Usted no le da vergüenza robarse las toallas y echarle la culpa a otra persona, compadre? ¿Usted se imagina que eso está bien hecho? Bueno, chico, eso es según se mire ¿Cómo que según se mire? Sí, porque lo difícil, si tú vas a ver, es robarse la toalla Pero una vez que ya tú te la llevaste y que la cosa ya no tiene remedio ¿Qué vas a hacer, chico? ¿Tú vas a dejar que la culpa caiga sobre tu conciencia? ¿Y qué voy a hacer entonces? Échale la culpa a otro, compadre Y así tú te puedes ir a dormir con la conciencia tranquila, chico Tres Patinos, usted no tiene dignidad ¿Eh? Usted no tiene pundonor No Usted no tiene vergüenza Pero tengo toallas que tú no la tienes ¡Ah! Puedes tener aún tiempo en este mundo, caballero Hay que ir luchando Hoy aquí, de mañana en el otro ¿Te da cuenta? ¿Verdad? Secretario Sí Póngale 180 días, Tres Patinos, por ese toallicidio ¿Cuántos días? 180 días ¿Está bien? Te iba a regalar la media docena de toallas Pues mi madre que no te la regaló ahora ¿Para que lo quiera? Ni falta que me hagas Que no te hacen falta No, señor Se está secando con periódicos Ya, que a usted que le importa A ver, nananina Dígame, señor juez ¿Qué fue lo que pasó con esas maletas? Pues que tres patines me las robó, señor juez ¿No es que tal que me las robó, Rudecindo? Sí, señor No, señor Sí, señor No, señor No sigan discutiendo No, si eso no es discusión, chico Ah, vamos, es una polémica Tampoco es polémica ¿Qué cosa es, entonces? Eso es una exposición de pareceres encontrados En la que dos antagonistas de opiniones adversas Tienen puntos de vista disímiles entre sí ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repita eso Ya, ya, que va, ya Dios me libre Y de gratis, chico ¿Cómo que de gratis? Qué básico Si tú quieres oír eso otra vez Te cuesta 60 centavos cada palabra, chico Muy bien, póngale 60 centavos de multa, secretario No seas picatero, doctor Póngale 60 pesos Póngale 60 pesos a Rudecindo Por llamarme picatero, secretario Pero óigame, doctor No oigo nada Dito Dios ¿De qué le pasa? Nada Ah, bueno Secretario Vaya a ver un perro que anda por ahí, que está ¡Soy yo! ¿Eh? ¡Soy yo! ¡No me diga! ¿Tú es perro? No, no, es que yo creí que era un perro Siento eso y creí que era un perro Que había entrado en el lugar No, es que él hace gárgara en el aire Ah, gárgara Estoy resongando Estoy resongando Está resongando, ¿verdad? Sí Póngale 10 pesos de multa, hágame Bien Eh, venga acá, Tres Patines Oiga, Tres Patines Siempre la mirada suya va sobrevudeciendo ¿Quién se está mirando así por debajo de los espijuelos? ¿Quién? Sí Para atracarme Vergante Eres un vergante Pero compadre, si usted es una materia propicia para eso Materia, ¿no? Compadre, tú sabes que todo en la vida trae su complemento, chico ¿Verdad? Sí Hay toros que nacen y ya tú sabes Oye, es el complemento de una corrida de toros que se va a celebrar Pero no soy toro, ni soy complemento Pero usted nació en España y yo aquí El complemento para la lucha por la vida mía es usted Me lo trajeron y de ahí para adelante yo vivo cómodo Mientras este hombre viva, yo estoy cómodo Ya sé que usted vive cómodo Yo lo cuido, cualquier catarrito que se siente es la primera medicina en la mía Sí, sí, a usted no le conviene que se muera A mí no me conviene porque ya tú sabes Es una cosa que lo tengo ahí Bueno, bueno, venga acá tres patines Yo soy el pitirre de su vida Sí, sí ¿Ah, usted es el pitirre? Sí, es el pitirre Entonces, la ave negra está acá Sí Ah, usted tiene que hacer Y le pica la cabeza Sí Y que lo vuelve loco No, y lo pongo a volar bajito Lo traigo de allá arriba De allá arriba lo bajo Dígame la verdad tres patines Aquí entre usted y yo Sí Usted se robó esa maleta, ¿sí o no? Sí, digo no, espérate ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dije primero yo? Que sí Entonces es que no, chico Bueno, y si es que no, ¿para qué dice primero que sí? Bueno, porque así resulta más el no, ¿comprende? Yo lo digo así para que haya contraste Ahí ganó ¿Eh? ¿Qué fue lo que ganó? ¿Quién? ¿Quién va a ser, chico? Tú nos dices que ahí ganó Sí ¿Y qué fue lo que ganó Einstein? ¿Qué hay? Bueno, chico, no sé Lo que hay en estos días es un calor tremendo Diez pesos más de multa ¿Pero por qué, chico? Porque lo que yo le estaba diciendo es que no se dice haiga Sino haya Bueno, espérate que eso tiene también su discusión aparte Bueno, vamos a ver Oíste, porque el idioma es una cosa Tú dices haya del verbo hallar No, 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 yo digo haya Sí Del verbo haber Ah, no, no, yo digo haiga del verbo haygar Diez pesos más de multa por ese verbo ¿Por qué, chico? Pero oye ¡Silencio! Hombre, chico ¡Silencio! La configuración de los verbos Este está cerrado ¿Quién está cerrado? Vamos, chico Yo soy el que estoy cerrado Usted, bueno, es verdad Usted fue al colegio ¿Eh? Fue al colegio Cuando no fue llegar al colegio, chico Ajá Y toda esta pelota que tengo en la cabeza ¿Ves qué soy, chico? ¿Qué pelota? De los cocotazos que me daba el maestro, chico Ah, sí Este hombre tenía el nudillo este del dedo del medio De sobremedía, chico Ajá Era una sobremedía Y cada vez que te lo colocaba aquí en la misma molleja El... Oye, me era una cosa Que te daba el cocotazo Y las dos lágrimas eran que parecían los garbantes Y de ahí para abajo tú no adivinabas ni una... Bueno, sí, pero yo tengo entendido De que usted me dijo Que ese golpe que tiene usted Ese chichón que le quedó ahí No fue eso Fue de un aguacate Sí, chico Sí, pero fue un aguacate verde Yo quería preguntarle ¿Qué verde de qué, chico? Eso fue que yo me metía... Quería estar antita, chico Ajá Sí Y entonces le hablé a José Antonio Hernández Y me metí en la corte supermerosa Oye, ya arranqué con un tango Que me acuerdo de ahora El tango que dice Oye, cuando nomás que se acabó el letro Yo abrí la boca Para arrancar con la letra Vi ese aguacate que venía de frente Porque, oye De frente venía el aguacate Y la desgracia era que era maduro, chico Maduro, pero es mejor Es blandito ¿Qué va a ser blandito, chico? Porque el verde es mejor, chico Sí, ¿por qué? Porque el blandito, tú sabes qué pasa Que la masa blandita te da Abre campo y la semilla entra Que, óyeme Bueno, explíqueme, Rudecindo ¿Cómo fue que Tres Patines se robó esas maletas? Volverá usted, doctor La verdad es que yo no pensaba volver a tener Trato ninguno con ese sinvergüenza, ¿no? Pero tuve un momento de debilidad Y cometí la estopidez de volver a darle trabajo Ya me cuenta Le dio usted trabajo en su hotel Sí, porque mi hotel tenía porteros, camareros y cocineros Pero no tenía ningún botones Porque a ese hotel yo no pensaba ponerle botones Yo pensaba ponerle entonces Un cíper, doctor Pero a última hora coloqué a Tres Patines de Botones Porque el hombre me juró por la comisión de orden del Centro Valle Que se iba a portar bien Y vamos, yo tenía confianza en él Pero un juramento así me llegó al alma No, esa es la verdad Y si dijera otra cosa, pues sería un mentiroso Un embostero, un calumniador, un cínico, un hipótesis Ya, ya, Rudecindo, ya está bueno Momento, que ahora me estoy insultando yo mismo Y en eso no tiene que meterse nadie Yo me meto en lo que me da la gana Porque para eso soy el señor juez Contesta con la educación, chico, no sea sucio Cien pesos de multa por decirme sucio Cien pesos por eso ¿Cuánto me pones entonces si te digo grosero? Ciento cincuenta ¿Puedo pagar a plazo? No, señor, tiene que ser al contado Entonces este mes no, porque tengo muchos gatos Pero el mes que viene te lo digo de todas maneras A mí le rompo las narices Ok, me romperá las narices Pero yo te lo digo, porque ese gusto no me lo quita a mí nada ¿Rudecindo? Nada de rudecindo, yo Señor Caldeiro Usted no tiene confianza conmigo para eso Está bien Bueno, señor Caldeiro, tengamos la fiesta en pan Muchas gracias Haga el favor de limitarse al asunto que estamos tratando Le pongo ciento ochenta días ¿A quién? A usted Ah, bueno, si es a mí no digo nada Estás en tu perfecto derecho Pues prosigue entonces ¿Qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues como le iba diciendo Benemérito y Pepillo Magistrado ¿Qué me dijo ahí? Benemérito y Pepillo Espera, que creo que hubo un lapsus ahí Yo dije Pepillo Sí, señor, dijo Pepillo Ah, pues me equivoqué, doctor Yo quise decir Pimpollo Está bien, sigue entonces Pues como le iba diciendo Benemérito y Pepillo Magistrado Momento, rudecindo ¿Qué es eso de Pepillo? ¡Y tu Dios! Yo no le aclaré ya que se trataba de una equivocación Sí Entonces déjame seguir, compadre All right, sigue entonces ¿Qué iba usted a decir? Pues que cuando Tres Patines hizo ese joramiento Yo se lo creí y lo coloqué de botones en mi hotel ¿Qué pasó? Pues que a las 24 horas de haberlo colocado, minutos más o menos Le robó el equipaje a todos los hóspedes de Tres Patines No me diga, ¿eso es posible? Bien que sí, señor juez A mí me llevó dos maletas llenas de vestidos de seda Vamos, vamos, no hablen mentiras, señora Que no eran de seda ¿Cómo que no eran de seda? Usted me va a querer saber más que yo Que los compré y que no me pongo nada más que vestido de seda Vamos, señora ¿Y usted me va a contradecir eso a mí? ¿Va a querer saber más que Tomás de la Casa de Peño? Me dijo eso algo donde lo iba ¿Usted peñó la ropa de Nanamina, Pepatines? Bueno, la de Nanamina y la de todo el mundo, señor juez A la mayoría de los hóspedes me los dejó sin una pieza de ropa que poner ¿De veras? Sí, señor Tengo el hotel que no se sabe si es un hotel o un campamento no distante ¿Y cómo se atrevió usted a hacer eso, Pepatines? Bueno, chico, porque yo estaba allí para eso, ¿no? ¿Pero quién le dijo usted que usted estaba allí para eso? ¿Me lo dijo Rudecindo? ¿Yo? Sí, señor, usted mismo, chico Cuando yo me coloqué, lo primero que tú hiciste fue decirme Cuando vea entrar a un cliente con una maleta en la mano Se la quita enseguida y se la lleva ¿Tú no me dijiste eso? Sí Pues eso fue lo que yo hice, chico Cada vez que veía a un cliente con una maleta, se la quitaba y se la llevaba, chico En mi casa lo único que yo llevo es la ropa de cama, compadre Ah, pero la ropa de cama también Hoy mismo cuento yo las sábanas Tú ves, eso es lo que me molesta a mí de Rudecindo Lo desconfiado que es, chico Pero cómo no voy a ser desconfiado, compadre, un poco más y me deja usted sin el hotel No diga eso, chico, que me estás ofendiendo El hotel yo nunca he pensado en llevarme No, vamos, el hotel nunca pensó llevárselo Nunca, chico, eso, eso bueno tengo yo, que yo soy muy considerado Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Por el robo de maletas que comprobado resulta Voy a ponerle una multa de 25 pesetas Y por haber empeñado la ropa de Luz María Le pongo con mucho agrado 14 meses y un día Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Ni me hable de eso Hoy fui a ver al mes un reconocimiento general ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Qué le dijo? Que estaba cheque ¿Entonces lo encontró bien? ¿Qué va? Me encontró hecho tierra ¿En qué quedamos? ¿No le dijo que estaba cheque? Sí, pero cheque sin fondo Ah, vamos Bueno, ¿y qué? ¿Le entramos la pega? Sí, cómo no A ver qué caso tenemos hoy Pues no sé bien cómo se llama eso, doctor Porque el código no lo aclara Que no, a ver quién es el acusado ¿Un chivo? ¿Un chivo? Déjeme pensar ¿No se tratará de un delito de chivichana? No, señor Porque ahí no hay chivichana ninguna Hay un chivo nada más No es un chivirico tampoco Tampoco es un chivirico ¿Dónde ocurrió el suceso? En la cueva del humo En la cueva del humo Entonces la cosa no puede estar más clara, compadre ¿Cómo que está clara? Naturalmente que sí Si ocurrió en la cueva del humo Tiene que ser un homicidio ¿Verdad que sí, doctor? Oiga, me jodería Cuando un juez dice salir inteligente No se parece a usted nada No puede parecerse Diez pesos de multa, por decirme eso Pero oígame, señor juez Si es la verdad Diez pesos más Llame inmediatamente a los complicados en el homicidio ese Está bien, señor juez Luz, María, Nananina Así como todos los días Rudecindo, Caldeiro y Escoviña ¡Rigente! José Candelario, tres patines ¡A la reja! Vamos a ver qué pasa aquí Espérate que creo que no estamos completos ¿Cómo que no estamos completos? No, está Nananina, está Rudecindo y otro y yo, ¿no? Ah, falta Tiro Castillo ¿Qué tiró Castillo? El venado, pero no lo he cogido Diez pesos de multa por tomarle el pelo a la justicia ¡Ey, ese carácter! El que me da la gana Y vamos a ver, ¿quién es el acusado? Bueno, señor juez La acusada soy yo ¿Cómo que es usted? El acusado no es un chivo Sí, señor, pero da la casualidad de que yo soy la propietaria de ese chivo Exactamente, ilustre y antipalmódico magistrado Nananina es la dueña de ese chivo, ¿no? Y la responsable, por consiguiente De los daños y perjuicios que me han sido causados por ese animal Un momento, por una cuestión de orden Tú te estás refiriendo a los daños y perjuicios causados por el chivo, ¿verdad? Claro que sí Bueno, pues entonces cuando diga ese animal Hazme el favor de no mirar para mí, chico ¿Y eso por qué? Hombre, porque si tú dices ese animal mirando para mí La cosa se puede apretar a confusiones perjudiciales para mi persona, chico Bueno, pero yo tengo que mirar para algún sitio cuando estoy hablando Bueno, cuando usted vuelva a decir ese animal Mire para el señor juez, que es a quien tiene usted que dirigir Momento, tres patines ¿Usted me está llamando animal a mí? No, chico, al chivo Ah, vamos, la cosa era con el chivo No, la cosa era con Rudecindo, chico ¿Cómo conmigo? ¿Cómo con Rudecindo? ¿Entonces el animal soy yo? Claro, chico No, el animal es el juez, chico ¿Cómo? ¿Cómo? No, espérate, adiós, chico Ya que el hijo es que amaron ustedes ya Vamos a ver si lo aclaramos, porque eso no se puede quedar así ¿Quién es el animal, tres patines? ¿El chivo, Rudecindo o yo? Los tres, chico ¿Yo soy un animal, entonces? No, chico, digo yo que los tres estamos de acuerdo en que el animal es el chivo, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa Ah, bueno ¿Y qué hace usted aquí? Bueno, viene como perito veterinario, señor juez Ah, es el veterinario Sí, porque el chivo está bajo observación médica Muy bien Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, tres patines? No, no, yo no me puedo callar ahora ¿Por qué? Porque ya yo estoy callado hace rato, ¿no? El que estaba hablando ahora con Ananina era usted Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó con ese animal? ¿Con cuál de ellos? ¿Cómo con cuál de ellos? Aquí no hay más animal que el chivo Ah, bueno, es que oí hablar ahí de varios animales y no sabía a cuál de ellos se refería usted Pues me refería al chivo Aclarado el incidente ¿Puede empezar a hablar, doctor? Sí, empiece Con la venia del señor chivo ¿Cómo? Dispense, doctor, es que quise decir con el chivo del señor juez Diez pesos de multa y declare lo que sea Con mucho gusto, volare Ante todo, doctor, debo decirle que últimamente los negocios no me han ido muy bien No vamos a decir que esté en la ruina, no Pero vamos, hombre, entre lo que me roba tres patines y lo que usted me pone de multas He perdido cerca de catorce mil pesos en dos semanas Debido a lo cual no he tenido más remedio que reducir mis gastos y mudarme para aquí, para la Cueva del Humo Ajá, a la Cueva del Humo Entonces ahora vive usted en la Cueva del Humo Sí, señor Ajá Tengo un chalecito allí que va a mover ninguna cosa en otro mundo No, pero está bastante aceptable Ajá Es verdad que las paredes son de latas Pero no de latas corrientes, no Sino de latas de sardinas gallegas que son las mejores sardinas de España El techo es de yagua monolítica con unas goteras estilo renacimiento jamaiquino Que le quedan bastante bien, es aceptable también Los cristales, doctor, de las ventanillas son de cartón Pero no se rompen con tanta facilidad como el vidrio, ¿sabes? Y sobre todo la casa tiene la ventaja de que no gana más que 25 centavos al mes Que era lo que yo necesitaba para nivelar mi presupuesto Torra y enterado, ¿y qué pasó? Bueno, pues que el otro día, doctor, salí de casa en un momento ahí a preguntar Que qué hora era, porque el reloj me da pena Que yo tenía, lo tuve que empeñar a consecuencia de mi mala situación económica Sí Y como no iba más que hasta la bodega de la esquina, dejé la puerta abierta Circunstancia que aprovechó cierto chivo llamado Come Trapos Propiedad de Nananina Para introducirse clandestinamente dentro de la sala de mi casa y comerse Entre otros papeles que yo había dejado sobre la mesa Mi carta de ciudadanía, mi cartera datilar Y el recibo del muy ilustre centro de la Habana No me digas, el chivo se comió su carta de ciudadanía Sí, señor, la carta de ciudadanía La cartera datilar Y el recibo de la quinta Por todo lo cual, exijo de esta señora Una indemnización de 150 pesos en efectivo Que es lo que necesito yo, centavo más, centavo menos Para volver a sacar toda mi documentación ¿Y por qué le voy yo a pagar eso? ¿Me lo comí yo? No, pero el chivo es suyo Y usted es responsable de lo que haga No, ningún responsable Eso fue un accidente del cual yo no tuve culpa ninguna ¿Cómo que no? No, señor El chivo vio allí esos papeles y se los comió Porque para eso los chivos comen papeles Pero que esos no eran unos papeles corrientes, señora La carta de ciudadanía tenía un letrerito que decía Ministerio de Estado Sí, pero es que el chivo no lo sabía Porque los chivos no saben leer Bueno, pues que aprenda Pero usted tiene que darme 150 pesos de indemnización O devolverme mi documento Yo no le doy nada Porque yo no tengo la culpa de lo que pasó Y no puedo devolverle su documentación Porque está dentro del chivo Bueno, pues deme el chivo, por lo menos Para abrirlo en canal Y ver si puedo recuperar Aunque no sea más que el recibo de la quinta No me da la gana, chico El chivo es mío Es que a lo mejor mañana me da un dolor en el bajo vetro Y no puedo presentar el recibo en la benéfica, señora ¿Y a mí qué? ¿No hubiera usted dejado la puerta abierta? Sí, tú sea Dios Doctor, doctor, haga justicia ahí, hombre Tenga piedad de un pobre gallego indocumentado Bueno, Rudecindo Vamos a ver qué se puede hacer por usted Pero antes que nada ¿Dónde está el chivo? Lo tiene tres patines, señor juez ¿Y por qué lo tiene tres patines? Porque tres patines es el veterinario Y el chivo está bajo observación médica Ya se lo diga la otra vez Está bajo observación médica Sí, porque si se puede operar al chivo sin matarlo Para sacarle los documentos Yo se los devuelvo a Rudecindo Pero si no, se puso fatal Porque yo no le pago un centavo ¿Cómo que no? Doctor, clemencia para un pobre español Que se ha quedado sin poderse identificar Mire que se lo pido con mucha necesidad Oh, ray, oh, ray Vamos a ver Vamos a ver qué dice la ciencia Veterinario Veterinario ¡Tres patines! Ah, ¿qué pasa? ¿Tú hablas conmigo? Claro que sí No oyes que estoy llamando al veterinario ¿Y eso? ¿Te duele algo? No, señor No me duele nada ¿Y entonces para qué tú llamas al veterinario? Para que preste declaración, tres patines El veterinario no es usted No, chico Yo soy el veterinario Eso digo yo Que el veterinario es usted Ah, bueno Entonces tenemos razón los dos Oh, ray Sí Dígame entonces ¿Se puede hacer algo para recuperar Los documentos que se comió ese chivo? Bueno, le voy a decir Yo le hice una radiografía Al tógamo del chivo Sí Y de acuerdo con los estudios realizados por los grandes centros científicos del universo En combinación con los grandes universos científicos del centro La opinión personal mía es que ya no se puede hacer ahí ni jugo de piña Seguro que no No, señor Según se puede observar en la radiografía Sí La carta de ciudadanía de Rulecindo Sí Se encuentra en este instante en el animal Ajá Evolucionando sobre la parte derecha, ¿comprende? Mientras que el recibo de la quinta y la cartera dátilar Sí Han entrado por el sófago que es el tubo que comunica el sarcófago con el antropófago Sí Han dado la vuelta por el epiplón Han brincado por encima de la basílica ¿De dónde? La basílica de... ¿De basílica? La parte esa del hígado que concentra la... Vesícula ¿Tú lo viste eso, no? No lo vi, pero es así, no es basílica, es vesícula Para ir a parar al hígado, oye eso, oye eso Sí De modo que para recuperar todo eso, habría que hacerle archivo la trepanación intramuscular del cráneo La peritonitis sentimental del hígado y la interrupción telefónica del vaso Antes de yo hacerle la pregunta que tengo que hacerle, yo podría preguntarle que usted me explicara Una palabra que usted dijo ahí, una cosa, la que da la vuelta por el epiplón ¿Qué es lo que es epiplón? Bueno, el epiplón viene siendo Sí Según tú, epiplón Sí El, yo creo, él, tú vas a leer la historia, tú vas a oír hablar de epiplón Epiplón era un romano Oye, era un romano ¿Pero en qué quedamos? Que mataba a los leones con los tacones de los zapatos No señor Sí Usted no dice que el epiplón lo tiene el chivo dentro, que hay que dar la vuelta por el sarcófago con el antropófago Dando la vuelta por el epiplón Sí Brincando por encima de la vesícula Sí, sí ¿El epiplón dónde queda? ¿Abajo de la vesícula o encima de la vesícula? Bueno, el epiplón viene quedando, es tapa y tapa, tú sabes Ah Hay una tapa de epiplón ¿Son dos epiplones? Sí, dos epiplones Ajá Una laca de la vesícula, después una laquita de hígado Ponle pedacito de pepino Ajá Y otra tapa de epiplón Entonces eso lo meten las dotadoras bien presasas Y ahí es donde viene la... ¿La qué? Cuando... ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa a usted? ¿No? Así que usted ha hecho un sándwich y con todo eso que tiene el chivo adentro ¿No te gusta el sándwich de... ¿De epiplón? A mí no, mire ¿Cuál sería el resultado de todo eso que usted me acaba de decir? ¿El picoteo ese que ha sido con el chivo? Sí Ah, chilindrón ¿Cómo chilindrón? Sí, pues cada vez que a mí... Cada vez que a mí me dan un chivo para que yo lo opere y le salve la vida Mamita y yo comemos chilindrón de todas maneras Ay, bendito Dios ¿Y cómo quedo yo entonces? Bueno, te voy a decir, chico, ¿el chivo se comió tu carta de ciudadanía entera o dejó algo, chico? No dejó nada, se la comió entera Con la firma del ministro y todo Con la firma del ministro y todo Entonces, Rulecindo, ya tú no eres ciudadano cubano ¿Cómo que no? No, señor El que es ciudadano cubano ahora es el chivo Ay, bendito Dios Pero eso es posible, ¿eh? Ay, ya lo creo que sí, chico Por otra parte, dices tú que el chivo se comió tu cartera de artilar Sí Te pusiste fatal Porque el que tiene que manejar tu máquina ahora es el chivo ¿Qué número tiene en la chapa del entromovil tuyo? ¿Para qué lo quieres saber? Hombre, para decirse lo al chivo No vaya a ser que quiera ir a dar un paseo por los repatios y se equivoque de máquina, ¿verdad? Un momento, tres patines Yo creo que usted está disparatando un poco ahí ¿Cómo que estoy disparatando? Y bien que sí Usted no me parece un hombre de ciencia, francamente No, hable de esa bobera, señor juez Si hasta me sacan retratado de los periódicos y todo ¿De veras? Sí Ayer sin ir más lejos salí retratado en uno ¿Y a santo de qué? ¿Algún éxito científico, no? No, una sección nueva que están haciendo ahora ¿Cómo se llama esa sección? Conozca a nuestros científicos No, dice Galería del Carterista ¿Eh? Sí Y ahí fue donde salió su retrato Sí, cuando mamita lo vio, óyeme, se puso a decir Ay, pero qué lindo quedó, mijito Y recortó la fotografía y todo para ponerla en un marco y todo Entonces usted carterista No, chico, lo que pasa es que esa fotografía es vieja, chico Ah, vamos, es una foto vieja Sí, es una foto que me hicieron a mí allá por el año 1958, chico Pero si ese es el año en que estamos ahora No me digas, chico, ya estamos en 1958 Claro que sí Qué barbaridad, como pasa el tiempo, chico Yo creía que la foto era más vieja de tu padre Pues Patine, usted no es veterinario ni nada de eso ¿Y qué es lo que soy entonces? Un caretudo Pero aparte Y lo voy a denunciar al colegio de veterinarios No, chico, no me haga eso Tú dejas que yo siga siendo veterinario Y que siga cuidando al chivo, ¿viste? Ajá Que ahorita el chivo se enferma, se muere de muerte natural Y a mamita el chilindrón es una cosa que a él le encanta No, señor, usted no puede ser veterinario Porque para eso hay que estudiar mucho Y usted es un analfabeto ¿Que yo soy qué? Analfabeto Porque no conoce usted las letras Sí, que yo no conozco las letras No, señor No juegue con eso, chico Oh, te vas a caer Mira que yo conozco las letras mejor que tú, chico Mejor que yo Sí, chico, y te lo demuestro ahora mismo, fácil ¿Tú sabes jugar a las letras? ¿A las letras? Sí ¿A qué te gano, más? ¿Cómo es ese juego? Parece muy fácil Pero hay que ser inteligente para no perderte El juego es que yo digo una cosa y una letra Ajá Y tú tienes que ser la letra que yo diga Pero sin equivocarte ¿Cómo que sin equivocarme? A ver, cómo... Sí, chico, mira, yo te digo, supongamos Tengo una casita, H Ajá Y tú tienes que decir, H soy yo Ajá Luego te digo, la casita es de piedra, Z Sí Y tú tienes que decir, Z soy yo Ajá Pero si te equivocas la letra, pierde ¿Cómo me voy a equivocarte, Patina? Eso lo hace cualquiera No lo creas, por mi madre que hay que tener mucha inteligencia para ello ¿Qué inteligencia ni que nada? No hay más que repetir la letra que usted diga Sí, pero que te puede equivocar No me puedo equivocar Empiece para que vea ¿Ya tú sabes cómo es el juego? Sí, empiece, vamos Allá Fíjate bien Sí Yo tengo una finquita, J J soy yo Llevaste fácil, oye, oye, verás En la finquita hay un potrero, H H soy yo Oye, y rápido Sí Eres vivísimo, por mi madre que era un hombre vivo, chico En el potrero hay una mata, Z Z soy yo Está bien Y amarrado a la mata hay un burro, S Ese soy yo No me digas, ese eres tú Sí, ese es J Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Nananina, desde luego creo que debe pagar lo que le cueste al gallego volverse a documentar Y a usted por ese burrito que me ha empujado a traición Le pongo por el lomito 30 días de prisión Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Ay, como la H ¿Como la H? Sí Ni más ni menos La H no es muda Sí, señor Pues ayer fui al médico y me dejó mudo como la H ¿Que el médico lo dejó mudo? Sí, señor, porque me quitó la lengua Dice usted que el doctor le quitó la lengua, señor juez Así mismo, me quitó la lengua asada porque dice que me hace mucho daño Y no me negará usted que al que le quitan la lengua se queda mudo como la H Es verdad, pero en ese caso mi hermana Carolina es una I ¿Una I? Sí, señor, la I no tiene un punto encima Efectivamente Pues cuando mi hermana se casó con el sinvergüenza de su marido Todo el mundo me decía Oye, qué clase de punto le cayó encima a tu hermana Y no me negará usted que si le cayó un punto encima a mi hermana es una I Por eso no, secretario, podría ser una J que también tiene punto No, 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 en ese caso la J sería mi otra hermana ¿Por qué? Porque ella nació en Aragón Y no me negará usted que la J es también aragonesa Tiene razón, y por qué usted se ríe Porque yo me hago gracias a mí mismo, doctor Póngase un peso de multa por cada vocal y cincuenta centavos por cada consonante Y luego dígame qué caso tenemos para hoy Hoy tenemos un caso de incendio intencional, señor juez Oh, eso es un delito grave Llame inmediatamente a los implicados en ese incendicidio Enseguida, señor juez Rubén Darío Nervo Espronceda y García Lorca de Baudelaire Aquí Cuando me llaman a mí, yo siempre respondo, aquí Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Presente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! ¿Dónde están los que faltan? No, no, falta nadie ¿Cómo que no? Yo oí al secretario llamar a un montón de personas y aquí veo solamente tres Perdonadme, señor juez Lo que ocurre, señoría, es que mi apellido es largo cual del tren la vía Bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted? Bueno, es que este siempre está haciendo verso, ¿tú sabes? Es petiso, chico No, petiso, no, no Petiso le llaman en la Argentina a la persona de baja estatura No, chico, en la Argentina los patatos, eso como le dicen es poetiso No, señor, le dicen petisos Chico, tú estás equivocado Eh, eh, eh ¿Qué? ¿No me oyes? Lo oigo perfectamente Entonces, ¿por qué me dice eh, eh, eh? Le digo que no se dice equivocado, sino equivocado Ah Y el que está equivocado es usted Sí La persona de baja estatura, como le dicen, es petiso ¿Tú estás seguro? Segurísimo Entonces me equivoqué Eh, eh, eh Que me equivoqué, chico Y en este caso, este individuo lo que viene a ser es un poetizo No se dice poetizo, Tres Patines, se dice poetiza Ah, sí, acá es poetiza Oh, es rata inmunda Con los vocablos no me haga treta, sino confúnda a las poetizas con los poetas Bestia infecunda Oye, mi socio, tú me respetas o voy a darte tremenda tunda de cien trompadas y mil galletas ¿Estáis más locos que una vilcabra, su analfabeto? Oye, no me repitas esa palabra porque te meto Basta, caramba, de esas Eh, 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 bueno, jugando con el verso Basta de esas, porfía, y el que me haga más poesía lo meto preso catorce días Momento Momento Sí Bueno y momen, doctor, tampoco así Aquí el que más y el que menos ha disparado su versito Yo, en representación de Galicia y doña Rosalía de Castro y Concepción Arenal, que eran unas poetizas de Aupa Reclamo mi derecho a poetizar también Hombre, Arrudecindo tiene usted razón, puede decir su verso Muchoricísimas gracias Allá va eso, doctor A ver Los zapaticos me aprietan Las medias me dan calor El limón me dio en la frente y el zumo en el corazón Ese verso no es así, Arrudecindo Ah, no Claro que no, español, claro que no Ese verso dice así Oye esto, oye esto Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón Y el mulo que Corco vea no sirve para carrerón Antefrases tan obtusas y vulgares Deben sentirse las musas, que son más de cuatro pares Muy tristes y muy confusas Bueno, basta ya Secretario, póngale a este señor cinco pesos de multa por cada musa Por cada musa, son cuatro pares No importa Allá Cumplo su orden sin dar excusas y con ahínco Son nueve musas por cinco pesos cuarenta y cinco Muy bien Y como resulta que no es redonda la cuenta Complete usted los cincuenta con otros cinco de multa Pero señor juez, yo... Cállese la boca Llamé al cielo y no me adiós A ver, el acusado naturalmente es tres patines, ¿no es eso? No, no ¿Cómo que no? No, chico, no, el acusado hoy es rudecindo, chico Rudecindo, ¿es cierto eso, señor Caldeiro? Bueno, señor juez Y no es porque yo esté delante Pero estoy enmarañado, eso es la verdad ¿Y cómo es eso? Vamos a ver Ni yo mismo lo sé, hombre Aunque le juro a usted que soy más inocente que un niño de biberón Sin desdorar a los presentes ¿Ah, sí? Sí, doctor Lo único que yo sé es que yo estaba durmiendo la siesta en la trastienda de mi bodega en la barbacoya Y de repente un bombero me despertó Entonces usted tiene una bodega Tenía 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 Ay, Santiago Cuarenta años de trabajo fecundo y tenaz ¿Y todo para qué? Esa es la pregunta que yo me hago ¿Todo para qué? Para verlo todo reducido a pavesas Cenizas, doctor Cenizas y más cenizas Dígame una cosa, Rodecino Por casualidad ¿Qué le pasa? Qué tristeza Ah, sí, sí Ver, quemárselo Por casualidad, usted tenía asegurado el establecimiento Sí, señor Lo tenía asegurado contra todo riesgo Contra incendio, contra motín, contra ceclón Contra terremoto y contra tres patines ¿Contra tres patines también? Sí, señor Cuando coloqué a tres patines en la bodega, doctor Como yo lo conozco Aseguré el establecimiento contra estragos tres patinescos Comprendo, comprendo ¿Y quién lo acusa a usted de incendiario? Pues la policía y los bomberos ¿Eh? Sí, la policía y los bomberos y la sociedad protectora de animales ¿Y por qué la sociedad protectora de animales? Por las cincuenta mil cucarachas que murieron a chicharrar en el fuego, chicos Pobrecitas cucarachas Sus cuerpitos estallaban Y mientras se achicharraban Corrían como muchachas locuelas y bibarachas ¡Ay, ay! ¡Qué pena daban! Óigame, señor Usted no sabe hablar más que en verso Ese es mi destino, usía Todito lo que converso me sale con poesía Porque mi vida es un verso en eterna sinfonía ¿Molesta a su señoría mi versar límpido y terso? No, hombre, no, no, señor No me molesta Aquí en confianza quiero decirle que me gusta muchísimo la poesía No me diga, chicos Usted se calla, Tres Patines Que de eso sí que usted no entiende absolutamente nada Que no entiendo No, señor Oye, oye eso No, sí, oye eso No, señor ¿Acaso conoce usted a los poetas clásicos y a los modernos? ¿Cómo no, chicos? Yo conozco a todos los poetas, chicos Conozco a Justo Vega Conozco a Marichal A La Calandria A Cacique Jarruqueño Bueno, bueno, Tres Patines ¿Eh? Sin menospreciar a los mencionados que son magníficos en su género O sea, en la décima guajira Debo decirle que yo no me refería a esos poetas ¿Ah, no? No, señor Por ejemplo, ¿qué sabe usted de las doloras? ¿De las doloras? Sí Que a casi todas le dicen Lola No, señor Sí, le dicen Lola A las que le dicen Lola son a las dolores Yo le hablo de las doloras de Campoamor ¿Conoce usted a Campoamor? Eh, chacho Precisamente los otros días estuve allí en el Campoamor Que fui a ver una película que ni la vi siquiera Casi que ni la vi Una película que se titula Adiós Sargento Arroz Arroz con leche y se quiere casar Lo que le digo es que esa película a que usted se refiere No se llama Adiós Sargento Sino Arroz Sangriento ¿Tú estás seguro? Sí, señor Además, el Campoamor de que yo le hablaba No es el cine, sino el poeta El inmortal autor de las doloras Chico, pero qué más gusto tuvo a la familia de ese muchacho Mira que ponerle a un niño el nombre de un cine, chico Momento, señor mío Usted se calla, que usted es el acusado aquí, chico Bueno, bueno, seré el acusado Pero soy también español Y no le permito que ofenda usted a Campoamor Que es paisano mío Caballero, no sea lego No puede ser su paisano Porque usted nació gallego Y Campoamor asturiano Bueno, señor Pero para el caso es lo mismo, sirvió Porque ya lo dijo quien lo dijo Galicia y Asturias son de un pájaro las dos alas Pues el poti y la fabada llevan papas y gamón Rudecindo Si me hace un verso más le pongo cinco pesos de multa Pero, doctor, este señor no versifica tan bien Este señor lo puede hacer, pero usted no Porque a mí no me da la realísima gana Está bien, chico Usted ve, así a las buenas, lo que usted quiera Bueno, y volviendo al tema Muchísimas gracias De nada ¿Por qué me da las gracias? ¿Eh? Por agradecimiento Ah, bueno Volviendo al tema, Tres Patines Vamos a hablar un poco de versos y demás Sí Les repito a usted Que usted no conoce a los poetas clásicos Bueno, los poetas elásticos, chicos No, elásticos no Clásicos ¿Eh? No los conoce No, no, no Por ejemplo Usted conoce las rimas de Becker No, pero la ruina de Pompeya, chico No, 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 no Rimas Ah, rimas De Becker El sevillano El sevillano, chico Lo conozco yo desde que empezó a bailar en Alhambra Ahí fue donde se le empezó a desarrollar la nariz Ahí se le empezó a desarrollar la nariz ¿Qué nariz? La... ¿Qué tiene la nariz de él? Que no cabía de frente en el escenario ¿Pero qué tiene? Es una nariz especial Es una nariz... Es nariz especial de esa para fumar lloviendo ¿Cómo para fumar lloviendo? Sí Tú enciende un cigarro a esa nariz y no se apaga nunca la vida ¿Por qué? Vamos, el agua te cae para la... Ahí te... Ahí está el cigarro a la candela Bueno, y si da la casualidad que ese hombre tropiece y cae boca abajo y está lloviendo Se ahoga, chico ¿Te crees? ¿Tú sabes los galones de agua que le caben en esa nariz, chico? Ese es el sevillano, el que le dicen el niño del Guadalquivista El niño del Guadalquivista Y ole Y ole Sí Bueno, pero no, no, ese es el que yo le digo No, pero ¿cómo lo voy a conocer, chico? La verdad es que, hombre, lo tengo que conocer, chico A ver, a ver, bueno, vamos a ver, vaya Sí Recíteme una de las rimas de Becker Mira, yo te voy a resucitar una de las... ¿A qué? ¿Se murió? No, chico, a resucitar A recitar Sí Le voy a dar chance, no lo voy a interrumpir Una rima de Becker, oye esto, oye esto Sí Sí Espérate que... No, hombre, que la que me vi no es de... No es de Becker ¿De quién es? Es de Goyito Rico ¿Cómo Goyito Rico? Goyito Rico, el que venía cantando la cosa esa No, ese es Pedrito Rico Goyito Rico era el boceador ¿Ah, sí? Sí Ok Eh, Ferrafía dice ¿Qué es huevo frito? Dices mientras clavas tu mirada en el pálido trasluz ¿Qué es huevo frito? Y tú me lo preguntas ¿Huevo frito eres tú? Secretario ¿Eh? Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por atentado a las musas y al salto al parnazo Pero, chico, ¿cómo yo voy a saltar al parnazo si a mí no me gusta el queso, chico? ¿De qué queso está hablando usted, Tres Patines? ¿Del queso ese de parnazo no es de que le dicen queso parnazano a eso? No, no, ese queso se llama parmesano ¿Ah, sí? Parnazo es otra cosa Ah, sí, por ejemplo, cuando, ya sé, chico, cuando los policías no están de servicio Que se visten de parnazo No, señor, los policías se visten de paisano Ajá, y lo malo que es eso ¿Malo por qué? ¿Malo por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo me estoy llevando los níqueles de un paquidermo de esos ¿Cómo paquidermo? ¿De eso qué le meten? Parquímetro Parquímetro es el elefante No, el elefante es el paquidermo Sí Si viene un policía, por ejemplo, de uniforme, yo me hago el disimulado, el loco, ¿no? Sí, pero, ¿no? Pero si viene un... Si viene un... Sí, 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 sí Ahí está, y me vive eso Sí Pero si viene uno vestido de parnazo de esos ¿Cómo de parnazo? De paisano De paisano, me parte un jovo, chico Ah, usted acostumbra a llevarse los níqueles de los parquímetros Sí, yo no ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Usted mismo me lo dijo ¿Qué fue lo que yo dije, a ver? Cuando yo me estoy llevando los níqueles del parquímetro Ah, tú también te lo llevas, ¿no? ¡No! Secretario Digo Póngale a Tres Patines 20 pesos de multa por parquimetricidio A ver usted, Rudecindo Dime, jodí, anda ¿Qué es eso de mijo? ¿Qué es eso? ¿Qué atrevimiento es ese? Doctor, es cariño con usted No, no quiero cariño Oye Qué mal engrandecido eres Él es mal engrandecido Póngale a Tres Patines 20 pesos de multa por el cariño ese Sí, más gracias, doctor ¿Usted se está contagiando con este otro? No, hombre, no ¿Cómo que? Estoy muy, muy, a mucho más altura ¿Cómo más altura? Claro que sí Usted es otra ¿Eh? Usted es otra persona de... Sí, señor ¿Y por qué usted hace...? No te dejes engañar corazón por la mujer No, no, no Yo sé lo que yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué habla este hombre? Vamos a ver Decía usted que la policía y los bomberos lo acusan de incendiarios, ¿no es eso? Así es, señor juez Pero yo le juro a usted por el caballo de Santiago Descúbrete, descúbrete Y por el escapulario de Pedrito Rico, que soy inocente ¿Usted se cree que yo iba a quemar mi ensueño? ¿Cómo su ensueño? Sí, así se llamaba la defunta ¿La defunta? ¿Qué defunta? La bodega, doctor Yo siempre había soñado con establecerme, pues le puse a la bodega mi ensueño Ah, vamos, y dice usted que cuando ocurrió el siniestro estaba durmiendo Sí, señor Como aquel día almorcé patas a la andaluza Y como usted sabe que las patas dan mucho sueño Sí Dejé en la bodega este señor, que es dependiente mío Hasta que viniera a relevar los tres patines, que también es empleado del establecimiento Ah, de modo que este señor y tres patines son empleados suyos, ¿no es eso? Eso es Yo le dije acá, a este señor Que cuando viniera a tres patines, le diera un papel donde yo tenía anotados los pagos que había que hacer Y usted, señor Darío, Nervo, Espronceda y etcétera, etcétera, ¿qué hizo? A este señor entregué el papel y me marché Tres patines ¿Es cierto que este señor le entregó el papel y se marchó? Sí, chico Y cuando ocurrió el incendio, ¿qué hizo usted? Bueno, yo fui corriendo a la compañía de seguros para que me pagaran, chico ¿A la compañía de seguros para que le pagaran qué cosa? Hombre, una póliza a mi nombre que yo le había hecho a la bodega ¿Eh? Que usted había hecho una póliza de seguros a su nombre Sí, porque resulta, yo dije que le había hecho una póliza Sí, señor, y usted mismo es el incendiario ¿Es cierto o no? Chico, sí, pero el ruedecino fue el que me mandó, chico Yo lo mandé a quemar mi ensueño Sí, chico, porque mira este papel que tú me dejaste Déjeme ver ese papel Mira eso Aquí dice Siento ganas ardientes de quemarme Quiero que todo arda en una hoguera Vierte sobre mi ensueño gasolina Que mi ensueño se quede hecho una ruina y vuelen sus cenizas por doquiera ¿Tú ves que tú mismo me mandaste a quemar tu ensueño? ¡Eso no fue el papel que yo le dejé, señor! ¡Caray, me equivoqué! A Tres Patines le di unos versos que escribí y a mi casa me llevé el papel que me dio usted Ah, sí, ¿no? ¡Caramba, qué bruto fui! ¡Ting Marín de dos pingüés! ¿Qué? ¿Así que qué usted cree, Tres Patines? Bueno, el asunto yo, caballero En vista de que el culpable de todo esto es el poetizo este Yo me voy, ¿no es cierto? Usted se queda, secretario, tome nota Venga la sentencia Está visto y comprobado, Tres Patines Que el señor le entregó por un error un papel equivocado Pero como que resulta que ese error no lo faculta para provocar un fuego en forma tan inconsulta Tres Patines, yo le ruego que cobre el seguro y luego pague cinco mil de multa Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Qué le pasa que viene hoy con cara de pocos amigos? De pocos amigos, no, de ningún amigo Algún disjusto, ¿no? Y muy grande Lo de mi señora es inaudito Ah, la cosa fue con su esposa Sí, usted sabe que cada vez que llego un poco tarde a casa me la encuentro con un berrinche tremendo Sí, sí, usted me lo ha dicho Pues bien, anoche me entretuve con unos amigos en el club Y cuando llegué a casa me encontré a mi mujer con otro ¿Con otro hombre? No, con otro berrinche Póngase cinco pesos de multa por dudar de mi esposa Pero señor juez Cinco pesos más por desacato ¿Oyó? Sí Dígame, usted sabe que hoy es el día de los hospitales, ¿no? Ah, verdad, doce de mayo Doce de mayo Hoy tuve que sacar a Tres Patines de la cárcel Ah, sí Y llevarlo para allá Sí, señor Está bien, señor juez ¿Qué caso tenemos para hoy? Bueno, pues, señor juez, lo que tenemos hoy es la presidenta de una sociedad que acusa al tesorero de uso indebido de los fondos Pues llame inmediatamente a los implicados en ese indebidicidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Presente! José Candelario Tres Patines ¡A la rea! Secretario, para empezar póngale cinco pesos a Tres Patines ¿Por qué, chico? Porque a mí me da la gana, señor Así se hace Usted se calla ¿Quién es la persona que acusa? Yo acuso Ese es un libro muy bonito de... ¿Cómo se llama el nombre este? Emilio Zuela Sola ¿Cómo dijiste? Sola Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Veinte pesos más de multa para Tres Patines, secretario Así se hace Y cinco pesos para la señora también Eh, ¿y eso qué? Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó? Vamos, hable Hablar Los fósforos En este juzgado al que habla lo calimban Cinco pesos para Rudecindo por no usar palabras castellanas al expresarse Como es su deber de autoridad, ya que usted es sereno Con todo el respeto que me merece, vocencia ¿Puedo inquirir cuál es el vocablo no castizo que yo he expelido al expresarme? Usted dijo calimban Y el verbo calimbar no existe en castellano Momento Con la venia de su merced, oso discrepar Calímbalo otra vez, chico ¿Qué es lo que te dijo oso? No, señor Aunque ganas no me faltan de decírselo, no Yo no le he dicho oso al señor juez, ¿verdad, señor juez? Claro que Secretario Póngale cinco pesos más de multa a Rudecindo por tener intenciones de decirme oso Óyeme, señor juez, que tú por casualidad sabes adivinar el pensamiento Yo no, ¿por qué? Porque si le echaste cinco pesos al sereno nada más que por tener intenciones de decirte oso Si llegas a adivinar lo que yo estoy pensando de ti Me echas cadena perpetua Treinta días de trabajo forzado para tres patines, secretario Bien Prosiga Rudecindo Yo decía que osaba discrepar de su pleclaro criterio Ya que según el diccionario de la muy ilustre Real Academia de la Lengua Que limpia, fija y da esplendor Y a la que Dios guarde por muchos años Y teniendo en cuenta la opinión prestigiosa del sabio guatemalteco Agamenón de la Regadera Profesor de la Escuela Pública número 999 Enclavada en Lula No, el vocablo Calimba es un derivado Pluscuamperfecto de la palabra ñáñiga Caimboefo Y por lo tanto procede ser aceptada como palabra de curso legal Y de acuerdo con las flutuaciones del mercado Y siempre y cuando naturalmente que el boniato no suba de precio Bueno pues si usted se trata y habla de eso Puedo decirle que el boniato subió No, 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 el boniato sigue igual ¿Usted qué sabe si subió? ¿Cómo no lo voy a saber? Yo tengo un tío que tiene una carretilla de vianda señora Por cierto que los otros Basta ya No chico Basta ya he dicho Ey, aquel lo deja hablar todo A mí me da la gana de dejar Mira que el hombre es una ensarte viejaca Lo que le ha caído por la boca Bueno pues déjelo que siga con la ensarte viejaca Eh, eh, eh ¿Qué, qué dice? Cállese usted Sigue, sigue tu bobería ahí Póngale veinte pesos de muerte arrodeciendo Y dígame ¿Qué sabe usted de este caso? Pues verá usted señor juez Verá usted Lo único que sé Es que acá la señora Me llamó para que detuviera Acá El ciudadano Y como acá me dijo Venga acá Que usted es el sereno del barrio Y deténgame acá Yo los traje a los dos para acá Por si acaso Muy bien Muchísimas gracias Nananina ¿De qué acusa usted a este señor? Le diré señor juez Yo soy presidenta electa De la prestigiosa institución cultural S-P-D-P-P-B-V-I-O-I-S ¿Y eso qué quiere decir? Sociedad Protectora de Poetizas, Poetizos, Bardos, Bates Y otras hierbas similares Ajá Bueno, prosiga Como le decía En recientes elecciones celebradas en nuestra institución Yo resulté electa presidenta Y acá el señor Tres Patines Tesorero Tres Patines Tesorero No, 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 no me mire ni se ría Que a mamita Óigame, óigame Que a mamita le caiga una plancha en el pie Si yo tuve algo que ver Con la urna que se robaron el día de las elecciones Si yo no he dicho nada Tres Patines No, no, no No lo dijiste Pero lo pensaste Cuando yo cogí la urna ¿Cómo dijo? No, espérate Yo no he dicho nada Debe ser Que ahí por aquí parece que Baby Cuña ahí lo vi en medio ventriloco Oye, óigame Quiere perjudicar y habló eso No, yo te digo que Óigame Que le caiga, te juro Una plancha A mamita Acaba de llegar un telegram para Tres Patines A ver, ¿qué dice? Hijo mío Dos puntos Cuando termines juicio Punto Ven enseguida Punto Me cayó una plancha en el pie Dos puntos Y me dieron tres puntos Firmado mamita Qué casualidad, ¿verdad chico? Acabo de decir yo lo mismo Y a ver Sí, muchísima casualidad Es una casualidad Sí grande Secretario Dígame Procéseme No te hace gracia el asunto Sí me hace gracia Secretario Procéseme a Tres Patines Sin fianza Por sospecha De urnicidio electoral ¿No le hizo gracia el urnicidio? No, no, no Sí, no Está correcto Óyeme Cualquier cosa que tú digas Para mí es una risa Prosiga su relato Señora Nananina Le diré A mí me extrañó muchísimo Que este señor Saliera tesorero Porque no estaba postulado En esa candidatura ¿Es cierto eso Tres Patines? Es verdad chico Yo no estaba postulado Pero salí por la calumnia en blanco Calumnia en blanco, ¿no? ¿Columnia en blanco? No chico, calumnia Porque resulta ser Que la sociedad Está en la calle blanco Ajá Y algunos envidiosos Me levantaron la calumnia De que yo no era poetizo Pero aquella calumnia en blanco Lo que hizo fue darme popularidad Y los socios pues votaron por mí Ah, ¿sí? Sí No, no Pero es el caso Que no era tal calumnia Porque usted ni es poeta Ni nada que se lo parezca Que yo no soy poeta Dice tú No, no, usted no es poeta Chico Claro que no A ver, demuéstremos Que usted es poeta Porque yo lo he dudado Siempre lo sigo dudando Ahora voy a fincar A ver, a ver, a ver A fincar Vamos a ver Dudas, mujer Que en mí la inspiración Brota espontánea Pura y milagrosa Dudas que guardo aquí En el corazón Una musa fecunda E impetuosa Dudas que en versos Pueda yo cantar Con estrofas sonoras Y precisas A las olas furiosas De la mar Y a las palmas Mecidas por la brisa Ahora verás Como me sé inspirar Aunque lo dudes Con burlona risa En tu rostro Tan feo Y tan vulgar Que al mirarlo Me hace recordar Lo mar que a mí me caen Las longanizas Ave María Ave María Ave María Bendito Dios Y a eso le llama Usted poesía Señor mío ¿Qué sabe usted de eso Compadre? ¿Qué sabe usted de eso? Momento Momento No sé discriminarme Que yo soy un poeta De primerísima categoría Sepa usted Que yo viví muchos años Cerca de la novena estación Y que soy íntimo amigo Del vigilante Tiburcio Santa María Para que se entere usted Ay de modo Que usted es poeta Ay dedíqueme un verso A la dama Déjame pensar un poco A ver A la dama Que a mí viene Jamás mi musa negué Y mucho menos Si tiene todo lo Que tiene usted Bueno un momento Que oiga Que me ha querido decir usted Con eso que tengo yo No ponga cara de llena Y hágame el favor de oír No sea usted tan ansiosa Y no vaya a presumir Que yo le quise decir Que la encuentro muy hermosa ¿Y no fue eso Lo que usted me quiso decir? Desde luego que no fue Que está bien distribuida Eso cualquiera lo ve Porque se nota enseguida Pero jamás en la vida Se lo diría yo a usted Que le salen de la salla Dos pantorrillas preciosas Es verdad Pero esas cosas Uno las mira Y se calla Que un fajón fenomenal Le daría si pudiera Eso es algo natural Pero estaría muy mal El que yo se lo dijera Mas como soy tan galante Destenguido y elegante Me limito a ser su amigo Usted está despampanante Pero yo no se lo digo Ay que gentil Pero que galante es usted Porque no es ni gentil Ni galante Y le juro por mi abuelo Que el amigo con su planta Le ha tomado bien el pelo Aunque él dijo Hace un instante Que está usted despampanante No le haga caso Está loco Porque usted es un elefante Con cara de cocorioma Oye Secretario Cállese la boca Cállese la boca 10 pesos de multa Tres patines Por ofender a los cocoriocos Y a los elefantes Digo no Por ofender a una dama Diga señora ¿Cómo ocurrieron los hechos? Verá usted señor juez Como todos los años Conmemorando el natalicio De la fecunda Inspirada romántica Y dulce poetisa Floripondia Cangra de Yuca Nuestra sociedad Protectora Usted misma se está riendo De su nombre y apellido Señora No Si no De ese no soy yo Y pues Protectora Convocó unos juegos florales Para premiar A la mejor poesía Que se presentara En el certamen Ajá ¿Y quién resultó ganador? El señor Tres patines Tres patines Mira eso Sí Qué maravilla ¿A quién aplaude usted Tres patines? Al señor Tres patines Ese que ganó el premio Chico ¿no? Es que ese Tres patines Es usted Y resulta una mala educación El aplaudirse a sí mismo No pero No pero qué No no nada No no nada así Usted debía haber traído aquí A su mamita O un familiar suyo Para que lo aplaudiera Pero no aplaudirse Usted mismo ¿Qué le pasa a usted? Sí no Yo sé Sí Usted no me dijo una vez Que usted había sido Intentado ser artista ¿Qué? Usted ¿Que yo te he hablado De eso contigo? A mí me parece Que una vez Usted no ha recibido Aplausos en un escenario ¿Cómo no chico? Usted cuando termina De hacer un número Usted se aplaude ¿Usted mismo? No Yo no me aplaudo No Había salido al escenario Yo ha hecho el número La gente ha aplaudido Usted no me dijo una vez Que usted había sido boxeador ¿Quién? Había estado boxeando Con un tal Bebicuña Haciendo training ¿Haciendo training con él? Haciendo training Usted hizo training Con Bebicuña ¿Llegaron a pelear? ¿Eh? ¿Llegaron a pelear? Sí, pero era siempre Era una cosa ¿Qué? Bueno, dígame una cosa Que hace rato Yo quiero preguntarle ¿Desde cuándo Usted es poeta? Bueno chico Ese es un defecto Mío de nacimiento Oiga eso Ya Llamar defecto A una de las bellas artes No se dice así No señor Las bellas artes No son defectos Son virtudes Bueno De manera que usted Es poeta de nacimiento Sí, lo mío es de herencia Tú sabes Mi papá haciendo poesía Era un bárbaro Ah sí Me acuerdo de unos versos Que hizo papá Que decía Fíjate A ver Decía Un analfabeto Escribe estos versos A su tía La luna sale de día Y por eso Se prohíbe escupir En el tranvíete Esa poesía Es una barbaridad Señor Yo no te digo Que papá haciendo poesía Era un bárbaro Es verdad Pero yo quiero que tú sepas Que mamita no se quedaba atrás Escribiendo versos No, no Escribiendo barbaridades Figúrate que todavía Ella, la pobrecita Pone a Habana con H Pero si Habana Se escribe con H Tres Patines Ah sí Entonces mamita No es tan bruta Como yo creía Claro que no Porque Habana Se escribe con H Al principio Al principio Ya yo decía Que no podía ser Mamita no le pone La H al principio Sino al final Hágame usted el favor ¿De qué? ¿Tú quieres algo? No, de nada Bueno Tres Patines Quiero decirle Aquí entre nosotros Que yo dudo Que usted sea poeta Ah sí ¿Y acaso no me gané El premio del concurso chico? Eh un momento Usted ganó el certamen Haciendo trampa Yo no No fue el jurado El que me dio el premio a mí Sí, pero es que yo Creyendo que usted Era una persona decente Le encargué que buscara Cinco personas de confianza Para miembros del jurado ¿Cómo, cómo? ¿Usted fue el que nombró El jurado a Tres Patines? No, sí, busqué Oígame Persona de confianza Sí Mira, aquí tengo los nombres De la gente jurada A ver Pancho Pérez Y Tres Patines Ajá Bebi Cuña Y Tres Patines Dígame usted Filiberto Tres Patines Y Tres Patines Gregorio González Y Tres Patines Sindulfo Tres Patines Y Rodríguez Ajá Los cinco son primos míos Y todos son de mi más Absoluta confianza ¿Se da cuenta señor juez? Sí, ya lo veo todo claro Usted ve señora Como el juez Lo ve claro todo Bueno, yo me voy A ver la cuestión De lo de pie de mamita Yo vengo No se me mueva de ahí ¿Algo más que decir señora? Sí, cómo no Eso no es todo Ah, y más todavía Cómo no Ahora viene lo peor Resulta ser Que nuestra sociedad Tiene un abundante presupuesto Para socorrer A los poetas pobres Ajá Y con ese motivo En mi carácter de presidenta Tuve una entrevista Con este señor Y después de pasar un balance Y cubrir los gastos De la sociedad Le entregué Trescientos pesos Para las obras de calidad Tres Patines ¿Es cierto que esta señora Le entregó a usted Trescientos pesos Diciéndole que eran Para las obras de calidad? Sí, yo juro Ante Dios y los hombres Que es cierto Lo que dice esta señora Así me gusta Tres Patines Que reconozca sus errores ¿Qué errores de qué? ¿Qué errores son esos? ¿No dice usted que es cierto Que ella le entregó ese dinero? Sí ¿Qué hizo usted con el dinero? Lo que ella me dijo Eso no es verdad Descarado ¿Cómo va a decir En mi cara Que no es verdad? Vamos a ver Tres Patines Usted entregó los trescientos pesos A los poetas pobres ¿Qué poeta pobre de qué son esos? Hombre, los miembros de la sociedad Que están necesitados Ah, no, chico Eso no fue lo que ella me dijo Ella me dijo que el primero Era para las obras de calidad El... ¿Cómo se llama? El... El... La cantidad de guano Sí Y yo le di los trescientos guayacanes A mi novia Caridad Pérez Ah Que la pobrecita está haciendo Unas obras de carpintería Y albañilería En una casita que ella está haciendo En el reparto jacobino De manera que serán las obras de Caridad ¿Eh? Secretario Dígame Anote ahí que voy a dictar sentencia Venga la sentencia Juzgando su poesía Es usted un malversador Y al juzgar su felonía Veo que en tesorería Malversó a más y mejor Por tanto, con rimas mías Le rima usted esta canción Por doble malversación Ciento ochenta días Encerrado en la prisión Audiencia pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue de salud? Ay Como usted sabe, ahora me estoy consultando Con dos médicos Ah Uno es especialista en vías digestivas Y el otro es especialista en vías respiratorias ¿Y qué? Que los dos se han puesto de acuerdo El de vías digestivas me dijo que yo hago malas digestiones porque no respiro bien ¿Y qué le dijo el de vías respiratorias? Que yo no respiro bien porque hago malas digestiones Bueno, entonces cada uno dice lo contrario que el otro, ¿no? Claro que sí ¿Y cómo dice usted que los dos se han puesto de acuerdo? En lo que se han puesto de acuerdo es en cobrarme cincuenta pesos por la consulta a cada uno ¿Y no le han dado ningún diagnóstico? ¿Cómo no? Ah Uno dice que tengo las vías digestivas obstruidas Y el otro que tengo las vías respiratorias congestionadas ¿Y le pusieron algún plan? Sí, pero como no mejoraba gran cosa, se me ocurrió escribirle a un médico que se anuncia en el periódico Y que cura por correspondencia Ah, ¿y le fue bien? No me diga nada, que como yo agarre ese sinvergüenza lo pelo al moñito Imagínese que le escribí diciéndole lo que me habían dicho los especialistas y le mandé los 20 pesos que cobra por cada consulta ¿Y qué le contestó? Me contestó que si tenía las vías digestivas obstruidas y las vías respiratorias congestionadas Lo que tenía que hacer era ponerme un semáforo en cada cruce de las dos vías Oye, Melinda toma duro del pelo que le han dado Póngase un peso de multa por reírse de mí Ah, pero como yo agarre ese chistoso va a saber lo que es bueno ¿Y usted sabe cómo se llama? Como no voy a saberlo compadre, se llama o se hace llamar doctor Domingo del Pirindingo Pero, bueno, no hablemos más de eso y dígame qué caso tenemos para hoy Pues da la casualidad que se trata de un caso de intrusismo profesional en la rama de la medicina Pues llame inmediatamente a los complicados en ese intrusismicidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Así como todos los días Vigilante nocturno Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Cosente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! ¿Quién es el acusado en este juicio? ¿Quién va a ser, chico? Yo mismo Y lo dice usted así con esa frescura y ese descaro ¿Y qué tú quieres que haga, chico? La culpa la tiene el destino Tu destino es ser juez El destino de Rudecindo es ser sereno El destino de esta señora es ser gorda y bien parecida Y mi destino es ser delincuente juvenil ¿Cómo que delincuente juvenil? ¿Cuántos años tiene usted? 18 años 18 años de edad No, 18 años de delincuencia Por eso te digo que soy delincuente juvenil Oiga eso, pero qué descarado y qué sinvergüenza es De manera que usted en su vida no ha hecho otra cosa que cometer delito, ¿verdad? No, señora, no, sepa usted que, óigame, yo soy poetizo también, laureano ¿Poetizo qué? Laureano A usted es laureano, se llama laureano No, chico, poetizo... Laureado ¿Él es? Laureado Laureado, sí Poetizo usted, permítame que me sonría ¿Quiere que le demuestre que soy poetizo? Sí, vamos a ver, improvise algo Escuche Ay, qué vida más maldita, irónica y dispareja María Félix es bonita, es esbelta y jovencita y usted es fea, gorda y vieja Y el borracho que escribió esto también Oiga Porque es la primera vez que a mí me dicen tantas groserías porque el bispo no me lo ha dicho nunca, ¿no? Y la dejo pasar por esta vez, pero no se lo aguanto, porque si no usted verá, ¿eh? Señora, no se atreva a pegarle al acusado Secretario Dígame Póngale a Nananina cinco pesos de multa por asesinato frustrado Eso es un abuso, usted no oyó lo que él me dijo a mí Sí, lo oí, lo oí ¿Y por qué no le pone una multa a él? Porque no hay ninguna ley que diga que decir la verdad es delito, señora ¿Usted está oyendo eso, vigilante? Señora, verdaderamente yo me abstengo de emitir mi opinión porque soy gallego ¿Crees que el juez me ha puesto cinco pesos de multa y además admite que yo soy gorda, vieja, fea y que usted crea eso? Señora, con todo respeto le digo que me abstengo de opinar sobre sus características físicas porque soy gallego, ¿no? Y mi mamá cuando yo era pequeñito, chiquitico allá en Monforta de Lemus solía decirme Rudecendito, acuérdate siempre de que donde una vieja gorda y fea se quema, un gallego se achicharra ¡Qué barbaridad, madre mía! Ya aquí se está perdiendo los últimos vestigios de caballorcidad y de galantería que había No se puede tomar tanto, tanta bebida Lo que se está perdiendo aquí es mucho tiempo, señora Y acaban de celebrar el juicio, o me voy Usted no se va a ninguna parte, Tres Patines Y volviendo al tema anterior, quiero decirle que no sabía que usted era poeta Ah, ¿cómo no? Si a mí en el barrio sabe cómo me dicen a mí ¿Cómo? El Rubén Diario de la ganzúa ¿Cómo es Rubén Diario? Rubén Diario, el poeta ese de... ¿Se vende diario? No, chico, el apellido es... Rubén Darío Rubén Radarío, sí Radarío no, da, 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 da Ya lo que tenga y a pedir te quedas ¿Y usted es capaz de hacerse un verso con pie forzado? ¿Con pie forzado? Ah, si esa es la especialidad mía, muchacho Ah, sí Caramba, hombre, con lo que me gustan a mí los pies forzados ¿Forzados dentro de los zapatos? ¿Eh? Oye, ponme un pie forzado para que tú veas cómo juego yo con los consolantes Con la venia del señor juez Le voy a poner un pie forzudo de esos de acá que ya usted verá Con mucho gusto Escuche el pie que le voy a poner Lo que valen los gallegos Lo que valen los gallegos, ese pie forzado Pues óyeme cantar ahora Dice, al cubilete en la esquina jugaban Rufina y Bruno Cinco gallegos en uno puso la bella Rufina Y Bruno, muy oportuno, la mató con carabina Observando esta jugada comprenden hasta los ciegos Que es muy poco o casi nada lo que valen los gallegos Oiga, ¿qué dice? Oiga, me lo que le voy a decir Me quetrece ¿Usted respeta a la noble y altruista raza gallega O lo despoetizo de un toletazo? Secretario Póngale cinco pesos de multa al sereno Rudeciendo por amenazas de muerte condicionales Ay, mi madre de or Mañana mismo me quejo yo a la directiva del muy lustre centro gallegos Fíjese, pero cállese Dios de Dios Bueno, tres patines, ahora le voy a poner yo un pie forzado Sí Venga de ahí, yo tengo la musa y la tengo clara hoy Bueno, fíjese bien El pie forzado es el siguiente Un juez honrado y decente Un juez honrado y decente Oye, me ahora Sí Dice, aquí vengo diariamente en calidad de acusado Y siempre severamente salgo de aquí condenado Y en forma muy reverente quiero preguntarte a ti ¿Por qué no ponen aquí un juez honrado y decente? Bueno, no lo... Secretario Y póngale a tres patines cincuenta pesos de multa Me alegro mucho para que lo sepa Eso es otro pie forzado, me alegro mucho, ¿eh? También, óigame cantar ahora, ¿eh? Señora, es usted muy fea, muy regorda y muy ocamba Y de que todo eso sea, me alegro mucho, caramba Secretario Póngale veinte pesos más de multa a tres patines Pero chico, tú no dijiste hace un ratito que... ¿Cómo se llama? Que no hay ninguna ley que... ¿Cómo se llama? Que cantigue decir la verdad Sí, pero es que hay una ley que dice que el juez puede hacer lo que le da la gana Y hemos terminado A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Espera usted, señor juez Usted sabe que yo soy sereno, ¿verdad? Sí, señor Bueno, pues hace algunas noches estando yo cumpliendo con mi deber de vigilante nocturno Sí, señor Cuando me despertaron unos gritos Como dice usted, que estaba cumpliendo sus deberes de sereno y lo despertaron unos gritos Esto... no, no, un momento, yo no dije eso ¿Cómo que no dijo eso? Señor, le juro a usted por el caballo de Santiago Apóstol que no lo dije, hombre Se me fue, que no es lo mismo Secretario Peso de multa, Rudecindo por dormir en hora de servicio Prosiga Con mucho gusto, doctor Pues como le decía, escuché unos gritos y acudí inmediatamente A tiempo de ver a esta señora Que increpaba a este señor Diciéndole bandolero, estafador, sinvergüenza Y otros piropos y elogios por el estilo ¿Es cierto eso, señora? Sí, señor, pero yo tenía mucha razón para decirle todo eso ¿Y cuál es esa razón? Mira usted, resulta que yo hace unos días fui a la modista para que me hiciera un vestido estilo chemista Ajá Ajá Que la modista me convenció de que no me iba a quedar muy bien Y me aconsejó que bajara primero algunas libras ¿Tú me comprendes? Sí, me doy cuenta Y Tres Patines se enteró de eso y vino a verme Ah, vaya, ya salió Tres Patines No, chico, yo no he salido de ninguna parte, yo estoy aquí esperando, chico Quiero decir que ya salió usted a colación en el relato Ah, no, que yo no he salido de la colocación No, ninguna colocación, colación en el relato de los hechos Sí Pero dígame, ¿por qué fue usted a ver a Nananina? Chico, para hacerle una obra de caridad, chico ¿Usted hacerme una obra de caridad a mí? Sí, porque la modista me dijo que le había dicho que a usted le hacía falta bajar 20 libras, ¿no es eso? Entonces el descarado este me dijo que él me hacía bajar 20 libras en una noche O se quitaba el nombre que tenía ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, muy cierto, sí Venga, Kai, ¿desde cuándo usted es médico, dietista, ni cosa por el estilo? Bueno, yo desde cuándo la... No me titube y responda ¿Usted tiene título de médico? ¿Cómo no, chico? ¿Sí? Sí ¿Y ese título se lo dieron en la universidad? No, no, ese me lo dio el tío mío Venancio ¿Su tío Venancio? Sí ¿Y quién es su tío Venancio para darle a usted un título de médico? ¿Acaso es catedrático? No, chico, la verdad es que él quería estudiar el derecho Sí ¿Sabes? Pero su papá, que era mi abuelito Ajá Le aconsejó que estudiara otra carrera más fácil ¿Y qué carrera le aconsejó? La de ratero, chico ¿Y eso se estudia? ¿Cómo no, chico? Precisamente mi abuelito era catedrático de una asignatura ¿De qué asignatura? De una que será en tercer año y que se llama Utilidad de la ganzúa y usos prácticos de la pata de cabra Hágame usted el favor Entonces llegamos a la conclusión de que el título que le dio su tío es falso No, nada de eso, no es falso, es auténtico, chico Au, 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 au ¿Cómo lo iba a autorizar a usted para ejercer la medicina? ¿Y quién te dijo a ti que él me autorizó? Auto ¿Eh? Auto ¿Automóvil? No, autorizó Sí, autorizó Tú estabas allí, ¿no? No, señor Para ejercer la medicina, chico ¿Usted no dijo que él le dio el título? Sí, chico ¿Entonces? Sí, me lo dio para que vendiera el marco Me dio el título para que vendiera el marco Porque resulta ser que ese títalo se lo robó ¿Ese qué? El títalo ¿Qué títalo es ese? El títalo de médico ¿Titu, titú, titú? ¿Titu lo sabe para qué? No, señor, título Sí, se lo robó junto con otra cosa a un médico del barrio Ah, vamos Sí Ya caigo, ya caigo Sí Entonces si usted no tiene título de médico Porque usted no tiene título de médico Sí, no ¿Eh? Oficialmente no, chico Sí ¿Cómo oficialmente? Sí, una cosa que me cayó de carambola, ¿no? Bueno, ¿por qué le dijo a Nananina Que usted le hacía bajar 20 libras en una sola noche? Yo le dije eso Sí, señor, usted me lo dijo ¿En qué quedamos? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí, chico, la verdad es que se lo dije Ah, confesó ¿Eh? Ha confesado usted Sí Tendré que condenarlo por hacerse pasar como médico No, no, un momento tampoco así, chico Cuando yo le dije eso a Nananina Yo no me estaba haciendo pasar como médico Cuando usted le dijo a Nananina Que le hacía bajar 20 libras en una... Óigalo bien Sí Usted le dijo a Nananina Que le hacía bajar 20 libras en una noche Sí Usted no estaba haciéndose pasar como médico No, señor No, yo me estaba haciendo pasar como veterinario ¿Eh? Bueno Si es así, es otra cosa Claro que es otra cosa ¿Cómo que es otra cosa? Es lo mismo Usted no puede permitir que sinvergüenza este insinúe que yo soy un animal Aquí yo permito lo que me da la gana, señora Limíndese a narrar los hechos en forma escueta y concisa ¿Cómo dijo? Que diga lo que pasó, señora Ah Cuando Tres Patines me dijo que él me hacía bajar 20 libras en una noche Yo vi los cielos abiertos Porque quería estrenarme mi chemis al día siguiente Que se casaba mi sobrina Maricucita Ah, por fin se va a casar esa muchacha Pero ¿Quién se lo iba a decir? Bendito sea Dios Oiga, ¿qué es que insinúa usted atrevido? No, no, no Me diga que, oígame Tiene que saber que mi sobrina Maricucita es una niña muy decente y muy formal Sí, sí, no Ya lo sé A mí mismo me va a decir eso Pero oígame Mi frase no insula nada No insinúa Insula nada Insinúa Insinúa nada Oígame, yo sé que es decente Usted se cree que yo no sé que a su sobrina le dicen cazuela de arroz Cazuela de arroz Cazuela de arroz, chico ¿Y por qué le dicen cazuela de arroz? Porque todo el que llega coge su rapita y ya va Oiga, eso es una calumnia vil Vamos Rudecindo, usted que lleva 30 años de sereno en el barrio Diga la verdad ¿Usted ha oído alguna vez que a mi sobrina le digan semejante cosa? Bueno, no, esa es la verdad Porque usted es sordo, chico, usted no puede oír nada No, hombre, no, ¿qué voy a hacer sordio? En mi serena vida he oído que a Maricucita le digan cazuela de arroz ¿Usted ve, señor Cuey? Lo que le dice todo el mundo a su sobrina es yo, vicinita ¿Eh? ¿Por qué? Porque Maricucita parece que no moja, pero empapa, ¿no? Esa es otra calumnia, una calumnia y una injusticia Señora, no grite y continúe su declaración Sí, señor Pues como le decía Yo tenía que ir a la boda de yo, vicinita Digo, no, de Maricucita Y entonces le di 20 pesos, tres patines Para que me hiciera bajar las 20 libras que él me prometió y me dijo ¿Es cierto eso, tres patines? Sí, pero no bajó las 20 libras porque ella no quiso, ¿no? ¿Cómo que porque ella no quiso? Sí, chico, yo le dije a ella que si me daba 20 pesos La hacía bajar 20 libras o me quitaba el nombre que tenía Ajá Entonces yo compré 20 paquetes de arroz de una libra Lo puse arriba de un escaparate y le dije a ella que lo bajara Pero ella no quiso y empezó a insultarme De manera que las 20 libras que usted se refería eran las que puso encima del escaparate, ¿no es eso? Sí, eso mismito, tú estabas ahí, ¿no? No, señor Bueno, pero yo cumplí mi palabra Porque como ella no bajó las 20 libras Yo entonces me quité el nombre que tenía Sí, de manera que usted ya no se llama José Candelario Tres Patines No ¿Cómo se llama usted ahora? Yo ahora me llamo Domingo del Pirindingo ¿Eh? Dígame una cosa Usted por casualidad puso hace algunos días un anuncio en el periódico Diciendo que lo curaba todo por correspondencia Sí, yo mismo fui, chico, sí ¿Por qué? No, 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 por nada Por nada Dígame, usted no sabe que yo también hago versos con pie forzado Sí, te voy a poner uno, vecha Ajá A ver, dice, ya, ya lo tengo aquí ya Oye, oye, el pie forzado es el siguiente Queda absuelto Tres Patines Queda absuelto Tres Patines Muy bien, secretario Bien Anote ahí Tenga la sentencia Como ha quedado probado que ha estafado un señor juez cumpla tres años y un mes en una celda encerrado Con grillo en ambos pies y en cada mano un candado Y como que son mis fines jugarlo con compasión De la otra acusación queda absuelto Tres Patines Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien y muy fuerte Hoy me siento hecho un mulo ¿Y dónde dejó el carretón? Póngase diez pesos de multa por atrevido Eh, espere, espere un momento Que usted está interpretando mal mi pregunta ¿Cómo que la estoy interpretando mal? Sí, yo le iba a preguntar que dónde dejó Entonces bórrese los diez pesos que le puse por atrevido Muchas gracias Póngase veinte por embustero Pero óigame, señor juez No me diga nada porque yo lo conozco a usted muy bien Y vamos al trabajo, que es lo que interesa ¿Qué caso tenemos hoy? Un hurto ¿En qué consiste ese hurto? En un peninsular al que le robaron la cartera con quince pesos dentro ¿Dentro del peninsular? No, dentro de la cartera Los quince pesos estaban dentro de la cartera ¿Dónde se lo robaron? En una agencia de colocaciones ¿Quién se la robó? El propio dueño de la agencia ¿Qué cosa es el robado? Jardinero Pues llámenlo complicado en ese jardinericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Puente! José Candelario Tres patines ¡A la reja! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Perdóneme, déjeme ver. La nanina está aquí, roleciendo. Yo, tú, el secretario. Falta le pongo, chico. ¿Quién? ¿Le pongo? ¿Qué le pongo? Ponme un nique al 15 que soñé con un perro. Lo que le voy a poner son 49 pesos de multa. ¿Eh? ¿49 por qué, chico? Muy sencillo, tres patines. ¿Usted no soñó con un perro? Sí. Pues yo soñé con un borracho. Ah, vamos. ¿El juego de cuatro tuyo tiene coqueta? Sí, tiene coqueta. Bueno, pues no te vuelva a quedar dos millones de frente para el pecho. 180 pesos más. ¿180 por qué? ¿Con qué soñaste tú ahora? Con lo que me dio la gana. Y vamos a ver a quién le robaron esa cartera. A mí, Benemérito y Antibiótico, magistrado. Una cartera preciosa, doctor. Que me había costado 25 pesos. ¿25 pesos? ¿De qué era esa cartera? De piel de quequedilo. ¿De piel de qué? De quequedilo. Hágame el favor, ¿qué animal más grande? En efecto, tiene usted muchísima razón. Es un animal muy grande y muy peligroso. ¿Cuál? ¿El quequedrilo? No, si a quien le estoy diciendo animal es a usted. ¿A mí? ¿Y eso por qué? Porque se dice cocodrilo. Ah, es cocodrilo, ¿no? Claro, chico, no discuta bobería. La misma frase te lo está diciendo, chico. ¿Cómo que lo está diciendo? Sí, porque cocodrilo es una palabra compuesta de coco y de drilo. ¿No es eso? Sí. Pues mira, a ver, cocodrilo vive en el agua y por eso el agua está ahí. ¿Dónde? Ahí, en el coco. Y luego ya tú sabes, drilo. ¿Drilo qué? Drilo bien, que no cuesta trabajo, chico. ¡Dito Dios, hombre! A ver, póngale una multa ahí, doctor. No tengo que ponerle multa a ninguna y no me mande poner multa, rudeciendo. Yo no mando nada. No hizo más que explicarle a usted cómo se llamaba ese animal, porque usted no lo sabía. Bueno, doctor, pero no le extrañe que yo no lo sepa, porque en Galicia no hay de eso, ¿no? Ah, vamos, en Galicia. Eso sí, en Galicia no se cosecha cocodrilo, ¿no? ¿Cómo se cosecha? Sí que no hay cocodrilos en Galicia. No, señor, no. Allí no hay más que animales domésticos. Pero eso sí, doctor, da gusto verlos, le da ganas de salud. ¿Qué es lo que tienen? Es la verdad. ¿Qué es lo que tienen? Que son unos ejemplares, doctor. Muy magníficos, muy bonitos, señor juez. Mire, yo he visto ahí unas vacas tan grandes como elefantes, unas gallinas tan grandes como avestruces, unos pollitos tan grandes como una nanina, y unos guanajos tan grandes como usted. ¿Usted no tiene otra persona con quien comparar el tamaño de los guanajos, eso, rudeciendo? Bueno, doctor, yo lo digo porque usted es el más alto de todos los que estamos aquí, ¿no? Pero usted no comprende que esa comparación es ofensiva. Ah, es ofensiva para los guanajos. No, señor, para mí. Ah, pues no hay problema, doctor, la retiro enseguida. Los guanajos no son tan grandes como usted. Ah, ¿no? No, señor, no. Son guanajos también, pero más pequeños. Cien pesos de multa por ese también. ¡Qué odioso, hombre! Pero que siempre he de ser yo quien coja la multa más grande. Bueno, cállese ya, rudeciendo. Pues ya estoy callado, yo hablando. ¿No está hablando? No, señor. ¿Cómo que no está usted hablando? No, señor, estoy cimiendo ya. Bueno, le voy a quitar los cien pesos entonces porque me da usted lástima. Un celemín de gracia, doctor. Que San Antonio de los Baños lo proteja y haga que nunca le falte el agua en la ducha. Ahí está, correcto. Y que Santa Cruz del Sur te surta de todo lo que necesita. Cállese usted, Tres Patines. Eh, yo no puedo mugir también, chico. ¿Cómo mugir? Sí, lo que hace rudeciendo no es mugir. No, señor, es gemir. Gemir es lo que hace la vaca, muchachos. No, señor, ese es mugir. Vamos a ver, rudeciendo. El caso fue que le robaron la cartera, ¿no es eso? Sí, gentil y benevolente magistrado. Me robaron la cartera con 15 pesos que tenía adentro. De modo que en nombre de la colonia española del reparto Juanelo, a la que me honro es pertenecer, tengo el gusto de informarle que hoy no pido justicia. Dime cuenta, hoy no pide justicia. No, señor, hoy pido venganza. ¿Y contra quién pide usted venganza? Contra el que me robó la cartera. ¿Y quién le robó la cartera? Ese bandido que está ahí, ese vergante parando dos patas ahí. José Candelario Tres Patines, conocido también por el enemigo público número uno. No, 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 diga eso, rudeciendo, porque eso es una injusticia. Y a mí no me gusta quitarle sus méritos a nadie. Yo si acaso seré el enemigo público número dos. Ah, sí, entonces, ¿quién es el número uno? Sí, con mamita, la verdad. Ah, con qué mamita, ¿no? No, dígame una cosa, Tres Patines, su mamita no lo regaña por venir al juzgado todos los días. Bueno, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Sí, porque ella dice que eso de venir a la corte todos los días está muy feo. Ah, vamos, ella dice que está muy feo, ¿verdad? Sí, pero luego dice que más feo estás tú y vienes todos los días también. Cien pesos de multa. Pero oye, me ven acá. ¡Cien pesos de multa! Lo mismo Cien, ¿eh? Sí, lo mismo Cien, ¿no lo oyó? Sí, no, es la frase... No, yo creí que era otra parada. Lo de Sindo, dice usted que fue Tres Patines el que le quitó su cartera, ¿verdad? Sí, señor. Fui a su agencia de colocaciones y me la robó. Yo no te pongas a decir eso, chico, que luego el juez se figura que es verdad y me condena, chico. ¿Y no es verdad? No, señora, es mentira. ¿Qué pasa? ¿Y esa gritería? ¿Qué pasa? Yo sé que la gente va a tirar ahora de peligrosa. ¿Peligrosa, no? ¿Y mentira de qué? Yo misma vi cuando usted le sacaba la cartera del bolsillo a Rudecindo. Ah, usted lo vio, Nananina. Sí, señor. Yo estaba en esa agencia también porque fui a buscar una colocación de cocinera. ¿De cocinera? Venga acá, Nananina, usted sabe pelar papas. ¿Cómo no, señor? Pues el otro día yo agarré una papa y le hice un pelado a lo malo al brando que me quedó preciosa. Cocina más bien hace un picadillo a la criolla venezolana. Venga acá, pero usted ha comido... ¿Vende con papas? ¿Cómo? ¿Ella ha cocinado en su casa? Compadre, no me digas. ¿Ah, sí? ¿Usted ha estado colocado en casa de tres patines? Siete años un día carnecopado y otro picadillo. Ah, ¿verdad? ¿No me acuerdas que tuvimos casados? Es que hace tiempo... Esa época habla, ¿eh? Sí, sí, no me recuerdo. Oye, picadillo un día y carnecopado por el otro. Picadillo un día y carnecopado por el otro. Sí, ¿no? Y frijoles negros y arroz también. A ver, acero. ¿Y viste de hígado y plátano maduro? Sí, sí, sí. Y bastante dice que aprendí por usted que yo en mi vida había cocinado, desgraciado. No, no me tire de eso, déjese de tirarme de eso a mí. Bueno, 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 está bien entonces. Dice usted que fue a buscar una colocación de cocinera a la agencia de tres patines, ¿verdad? Señor, por cierto que tres patines me dijo que él me colocaba en una casa donde había unos cubiertos de plata muy buenos, con cincuenta pesos de sueldo, y yo le daba a él la mitad. ¿La mitad del sueldo? No, la mitad de los cubiertos. ¿Eh? Ah, usted le propuso a Nananina que se robara los cubiertos, ¿verdad? No, chico, no, yo no le propuse nada de eso. Yo soy incapataz de hacer una cosa de eso. Incapataz. Yo le dije eso porque cada cocinera tiene su manera de cocinar. Y si ella cocina llevándose los cubiertos, yo no me iba a quedar sin mi cucharita, ¿eh, la verdad o no, la verdad? Sí, claro, ya lo creo. Póngale veinte cucharones a tres patines, secretario. ¿De sopa? No, de multa. ¿Le parece bien? No, está correcto, yo no está correcto. Es una cosa consciente, la verdad. Es consciente, ¿verdad? La verdad. Así que usted, ¿cómo usted dice que usted estuvo casado con ella y ahora usted no sabe cómo es que ella cocinaba? Que no lo sé. Sí, lo acaba de decir aquí. No te estaba diciendo yo. Que tiene su manera de cocinar. Ah, bueno, pues una cosa era la cual no cocinaba para su casa particular y otra cosa cuando no cocina ahora en una colocación, tú sabes que no es lo mismo, ¿no? La misma cocinera. Venga acá, ¿y cuándo? En la colocación lo que te manda ya tú sabes lo que es y luego va a la casa y lo que te borda es la comida con cualquier podrida. Ah, sí. Y a usted le gustaba. Usted engordó cuando estaba con ella, ¿verdad? Sí, Rosillo estaba yo. ¿Cómo Rosillo? ¿Rosillo? No, no, Rollizo. ¿Rollizo es el aviador? No, el aviador era Rosillo. ¿Seguro? Sí, seguro que no. No habrá un error ahí. No, 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 hay error ninguno. Así que usted se sentía bien con ella. ¿Cómo no, chico? Ah, sí. Bueno, vamos a ver, Rodecindo. Explíqueme cómo tuvo lugar ese robo. Pues verá usted, doctor. La cosa fue que yo me constituí en la agencia de colocaciones que tiene tres patines para ver si me podía colocar de jardinero en alguna casa del Vedado. Ajá. A causa de que en el comercio verdaderamente me iba mal y en vista de eso pues decidí dedicarme a la jardinería. ¿Y usted tiene una agencia de colocaciones de tres patines? Sí. ¿De qué usted reía? No, o sea, la cosa es la verdad. Ahora yo me dedico a buscarle trabajo a los demás porque a mí siempre me ha gustado que los demás trabajen. Sí, pero trabajar usted no, ¿verdad? Bueno, no, porque cuando trabajo me parece que le estoy quitando el puesto a otro y eso me da sentimiento, me da mucha lástima. Le da lástima quitarle el puesto a otro. Sí, pobrecito. A lo mejor es un padre de familia que tiene hijos y... Hágame el favor. ¿Y usted conoce algún padre de familia que no tenga hijos? Cómo no, señora. Conozco muchos. ¿Y cuáles son? Los que tienen hijas nada más. Mire, mire, compadre, no me hagas cuentos, ¿eh? Usted no trabaja porque usted lo que es un vago es lo que hizo. No, señora, no me diga eso porque, óigame, yo soy un hijo del trabajo como otro cualquiera. ¿Qué cosa? ¿Usted es un hijo del trabajo? Sí, lo que pasa es que yo estoy discutado con papá desde que recicló. Ah, vamos. Ven acá, tres patines. ¿En qué lugar tiene usted la agencia de colocaciones? Sí, con el cerro. ¿En qué lugar del cerro? Mira, te voy a explicar. Tú coges la calzada del cerro hacia, para la parte de arriba. ¿Parte de arriba? Sí. Yendo de La Habana para allá. ¿Eh? De La Habana para allá. Sí, no coja adelante tú solo que te pierde. Espérate, espérate. Tú coges la calzada del cerro hacia arriba hasta que llegas a Palatino. A Palatino, sí. Y entonces, mire. ¿Eh? ¿Qué? A la derecha, doblo a la derecha. Doblo a la derecha. ¿A la derecha suya o a la derecha mía? A la derecha de... Porque estamos de frente usted y yo. ¿Eh? La derecha suya viene a ser la izquierda mía. Sí. A la derecha suya. Sí, la derecha mía. A la derecha suya. Entonces usted ve a la derecha, camina a tres cuadras y entonces hace así, mira, óyeme. ¿Qué pasa? A la izquierda doblo. Ah, ahora es a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda. Entonces sigue cinco cuadras, un poquito apurradito, ¿tú sabes? Sí. No vayas... ¿Viste que estás relampagueando, que va a llover? Sí. Entonces dobla a la derecha otra vez, ¿tú sabes? Espere, espere. Cinco cuadras más y a la derecha otra vez. Sí. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo que dónde estamos? Sí. ¿En qué calle estamos después de doblar a la derecha otra vez? Yo qué sé. ¿Qué cosa, chico? ¿De verdad que tú no lo sabes? Claro que no. Ah, pues entonces nos perdimos, chico. ¿Cómo que nos perdimos? Claro, chico. ¿Tú te fijaste si pasamos la línea del ferrocarril? Yo no. Entonces tenemos que volver para atrás y empezar otra vez. Pero fíjate bien, chico. No sea que vuelva a perder... Yo no tengo que fijarme en nada. Usted dice que esa agencia está en el cerro, ¿no es así? Sí. Tú coge la casada del cerro y dobla a la derecha, luego para la izquierda. Sigue hasta la línea del ferrocarril y la pasa. Porra, ya la pasé. ¿Qué más? No, no, que va. Eso no es así, chico. ¿Cómo que no es así? No, chico. Antes de pasar la línea tú tienes que mirar. No vaya a ser que venga ningún tren, chico. No, ya yo miré y no viene ninguno. ¿Seguro? Seguro. Ah, bueno. Pues entonces brinca para acá la línea. Pásala para acá de aquí. De allá para aquí y de aquí para allá. Y luego la vuelve a pasar de allá para aquí. Espérese, espérese. Primero la paso de aquí para allá. Sí. Sí, de aquí para allá. Y luego la vuelvo a pasar de allá para aquí. Sí, de allá para aquí. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué, chico? Para tener eso adelantado. No sea que vaya a venir un tren a la hora que nosotros vengamos de la Grecia. Bueno, entonces vuelvo a quedar otra vez al lado de acá de la línea. ¿Qué cosa? ¿Vuelve a quedar otra vez al lado de acá? Claro que sí. Sí. Entonces será mejor que vamos a coger otro camino porque, oye, por ese camino no vamos a llegar nosotros. ¿A dónde no vamos a llegar, no? A la... cuando... a el problema de... ¿A dónde íbamos nosotros que se me olvidó el chico? A ningún lado. Y vamos a ver, Rudecindo, ¿cuándo notó usted la falta de la cartera? Cuando me iba de la agencia, doctor. Yo estuve conversando un rato con tres patines y cuando procedí a evacuar el local, o sea, a brillar en el mismo por mi ausencia, noté que el bolsillo interior del saco me pesaba menos que antes, lo cual me preocupó bastante. ¿Eso le preocupó? Sí, señor. Me preocupó de tal manera, doctor, que procedí a meter la mano en el bolsillo para investigar la causa. Y efectivamente, doctor, me habían volado la cartera con los 15 pesos que guardaba dentro. ¿Y usted vio cuando tres patines se la quitaban a la mina? Sí, señor. Nada de que me lo dijeron y que yo me confundí porque lo vi bien clarito. ¿Qué fue lo que usted vio clarito, doña? Usted le metía la mano en el bolsillo de Rudecindo. ¿Y qué hacía usted mirando por el bolsillo de Rudecindo? Explique eso. No, tres patines. La mina no tiene que explicar nada. ¿Ah, no? No, señor. Usted es el que tiene que explicar por qué le quitó la cartera a Rudecindo. Bueno, chico, yo se la quité porque creí que con eso le estaba haciendo un favor a él. ¿Cómo un favor? Sí, porque Rudecindo llegó a la agencia y me preguntó, ¿Tienes usted alguna plaza de jardinero? Entonces yo le contesté, no, chico, lo único que tengo en este momento es una plaza de albañil. ¿Le conviene? Ah, usted le preguntó que si le convenía una plaza de albañil. Sí, pero Rudecindo me dijo, no, de albañil no, a mí me conviene dejar dinero. ¿Cómo, cómo? Rudecindo le dijo que le convenía dejar dinero. Sí, y como que me dijo que le convenía dejar dinero, yo pensé, pues que empiece por dejar el dinero que trae encima. Y entonces le quité la cartera con el dinero para que lo dejara. Ay, bendito Dios, yo le decía dejar dinero, dejar dinería. Pues yo entendí dejar dinero, chico, de dejarlo allí y marcharte sin él. ¿Qué me cuente? Entonces todo fue una mala interpretación. Mala interpretación, un error sin importancia que lo tiene cualquiera. Escriba entonces, secretario. Venga la sentencia. Eso de dejar dinero se ve claro que es un truco, porque es usted un bandolero muy sinvergüenza y muy cuco. Y como su fechoría ya están pasando de broma, vaya 180 días a dar prazada en la loma. La Tremenda Corte. Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Milícal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular. ¿Qué le duele? La cabeza. A ver, déjeme verle los ojos. Me parece que hay una taxidermitis ocular en la cormia, doctor. ¿Me hace el favor de abrir la boca? En efecto. El cielo de la boca está nublado y parte nublado, con posibles turbonadas en la parte sur de las amígdalas. Doctor, ¿cuánto tiempo hace que usted no se cambia a los espejuelos? Tres años y pico. Ah, entonces no hay duda. Lo que usted tiene es un relajamiento del nervio óptico, que al pasar por el semáforo del encéfalo, le produce un tranque en la circulación sanguínea, ocasionándole ese dolor que usted se siente. No me diga. De manera que a mí me duele la cabeza por todo eso. Sí, señor. Bueno, esa es mi conclusión. Y usted puede ponerle el cuño. No, lo que le voy a poner no es el cuño. Lo que le voy a poner son 20 pesos de multa a usted para que no sea tan concluyente. ¿Y eso por qué, doctor? Porque el dolor que yo tengo en la cabeza no es de ningún relajamiento, de ningún encéfalo, ni de ningún semáforo. ¿Y de qué es entonces? De un cocotazo que me di contra una ventana. Caramba, señor juez, pero eso se avisa. ¿Por qué lo voy a avisar yo a usted si la ventana no me avisó a mí? Y vamos al grano, que aquí no se viene a perder el tiempo. ¿Qué caso tenemos hoy? Una señora que acusa de robo a su jardinero. Pues llámenlo complicado en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Ya están todos. Sí, estamos. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo anda? ¿De hermano de qué, Tres Patines? ¿Desde cuándo usted y yo somos hermanos? Hombre, todos los hombres no somos hermanos, chico. Todos los hombres decentes, sí. Pero yo no puedo ser hermano de un bandolero como usted. Ay, chico, parece mentira, chico. Dos amigos como tú y yo, chico. Que nos vemos aquí todos los días y me vas a salir con eso. Nada de amigos, Tres Patines. Si usted y yo nos vemos aquí todos los días es porque usted comete un delito diario. No, chico, tampoco así. ¿Tú quieres saber por qué tú y yo nos vemos aquí todos los días? ¿Por qué? Porque tú eres muy bruto y no te asciendes nunca. Cien pesos de multa por esa falta de respeto a la justicia. Sigue metiendo lo que te dé la gana. Cien pesos más. No hay problema, chico. Cien más. Lo que quiero yo es que me mate ya, chico. Lo van a matar. Vamos a ver, Nananín. ¿Es usted la acusadora en este caso? ¿Qué me preguntó? Que si usted es la acusadora de este caso. Bueno, le voy a decir. El caso de hoy no es una señora que acusa a un jardinero. Sí. ¿Y quién va a ser aquí la acusadora entonces, don Olegal? No, no, no. Un momento. Dejen a don Olegalio tranquilo que don Olegalio no se ha metido en nada. Bueno, es que este juez hace cada pregunta que le zumba a la palangana. Yo hago la pregunta que se me antoja y no me zumba palangana aquí o le pongo una multa. ¿A la chico? No, ningún a la chico. Póngale un peso de multa, secretario. ¿Qué cosa? ¿Usted le va a poner un peso de multa a una dama? ¿Qué dama de qué, señor? No te vas legando bobería. La dama de verdad no zumba en palangana. ¿Y qué zumban entonces? Hombre, cuartos de baño y colores. Usted cállese, Tres Patines. Te estoy ayudando ahora. Pues no me ayude. Adiós, chico. Dígame, don Olegalio, ¿usted qué pinta en este juicio? Bueno, yo vengo como testigo de Nananina, señor juez. Me consta que Tres Patines le robó treinta pesos. Oiga, eso es mentira, don Olegalio. No, ey, 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 ey. Es mentira, don Olegalio. Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Es que, oiga, yo no me he robado nada, señor juez. Eso es un falso testimonio que se me está levantando a mí aquí, chico. ¿Seguro? A ver, Nananina, ¿cómo fue la cosa? Verá usted, señor juez, resulta ser que yo me hice una tacita muy mona en la playa, ¿sabe? Para ir a pasar ahí los fines de semana. ¿Ah, sí? ¿En qué playa se hizo usted esa casa? En la playa de Bueybaquita. ¿Ah? Si quiere ir un fin de semana por allá, vaya a pasarse el sábado, el domingo. Vaya sin pena ninguna, chico. Bueno, Nananina, yo iría con mucho gusto, pero usted sabe que yo soy casado. Y si nos ven a los dos en la playa, vayándonos juntos, podrían pensar mal. No, nada de eso, señor juez. La playa de Bueybaquita es muy ancha y no tienen por qué verlo juntos. ¿Ah, no? Claro que no. ¿Hacia qué parte de la playa de Bueybaquita se baña usted, Nananina? ¿Hacia la parte de la vaquita? Ah, entonces el juez se puede coger la parte del buey. Póngale dos bueyes de multa al cascarilla ese, secretario. ¿Y eso por qué, señor? Por meterse a dar consejo sin que se lo pidan. Oye, compadre, usted es un juez muy abusador. ¡Cállese la boca! Y en cuanto a su invitación, Nananina, me resulta delicado la aceptarla. Porque usted vive en esa casa, ¿verdad? Sí, sí, vivo y vivo solita, además, completamente sola. Sí, imagínese usted. No resultaría correcto que yo pasase la noche dentro de esa casa. No, 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 no. Si aunque usted quisiera pasarla, no podría, ¿no? Porque la casa no tiene nada más que una habitación y esa es para mí. ¿Y entonces dónde voy a dormir yo? Fuera, en la caseta del perro. ¿Usted cree que yo puedo dormir en la caseta con el perro? ¿Y por qué no, señor juez? Si el perro es muy mansito y no muerde. Ahí era donde dormía tres patines, ¿verdad? Sí, ¿no? Y con bastante comodidad, porque la caseta es amplia, ¿tú sabes? Ahora que eso sí, señor juez. ¿Usted sabe rascarse con la pata de atrás? Yo no. Ah, entonces tiene que aprender, porque si no, el perro te lleva ventaja, chico. Ah, ¿y usted sabe rascarse con las patas de atrás? Bueno, al principio yo no sabía y siempre me ganaba el perro. Pero desde que yo aprendí toda la pelea que echamos el perro y yo, tú puedes creer que eso es una tabla, chico. Hágame el favor. Sí. Entonces los invitados de Nananina tienen que dormir en la caseta del perro. Sí, y si quiere un buen consejo, no aceptes la invitación. Porque lo que ella quiere es acomodarte para ver si se casa contigo. No, de eso nada, para que usted lo sepa. No, señora, a mí me sobran los admiradores. ¿Los cuántos? Los admiradores. Vamos, vamos. No se hagan locos, que yo soy de un hombre que todavía, todavía se está muriendo por mí. No me diga, ¿de verdad que hay un hombre que se está muriendo por usted? Sí, señor. Se lo dije, señora. Aprenda a manejar bien, que un día va a arrollar a uno, se lo dije. Pero qué rollo es mi canal, chico. El hombre que yo digo no está muy lejos de aquí. El que está a cinco cuadras, ¿no? ¿Cómo a cinco cuadras? Claro, a cinco cuadras de aquí no está el Calixto García. Bueno, ya, ya, no discutan más. En cuanto a su invitación, nananina, yo se lo agradezco mucho, pero usted comprenderá que en esas condiciones yo no puedo ir a pasar un fin de semana a su casa. Bueno, vaya, compadre. Total, lo mismo si va usted que si no va, nadie allí se va a dar cuenta de eso. ¿Cómo que nadie se va a dar cuenta? ¿Qué va? Si con Cangrejo más o menos en la playa no hay quien lo anote. Póngale a nananina dos jaivas de multa, secretario. Bueno, vamos a la cuestión del robo, que es lo que le interesa a la justicia. ¿Cómo fue la cosa, nananina? Pues nada, señor juez, que a la casita esta yo le quise hacer un jardincito, porque a mí me encantan las flores. ¿De veras? Ay, bien que sí. Me gustan tanto que a veces yo creo que en la otra encarnación. ¿Yo tengo que haber sido una flor? Sí, no, 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 no. Oiga, y para mí que lo ha sido, chico, porque yo he visto a nananina paseando a caballo por esa playa y parece una flor, chico. ¿Qué flor parecía? ¿Una gardenia? No, un reviento a caballo, chico. Oiga, pero le parecía nada más, ¿verdad? Sí, no, sí, lo parecieron así. Ah, bueno, porque si yo fuera un revienta caballo, hace mucho tiempo que lo hubiera reventado a usted, ¿sabes? Óyame, señora. Ya, ahí hay amenaza. No, no, hay amenaza. He dicho que no quiero discusiones aquí. Sigan, nananina, ¿cuál fue el problema? El problema fue que yo no sé quién le dijo a tres patines que yo quería hacer un jardincito en mi casa, pero el caso es que él se enteró y se apareció en mi casa diciéndome que era un gran jardinero. Porque lo soy, señora, no es por darme importancia, lo soy. Yo soy jardinero colegiado. ¿Colegiado de qué, compadre? ¿Dónde está el colegio de jardineros? El colegio de jardineros, oígame, el colegio de jardineros viene a quedar poco más o menos. Tú haces así y coges derecho. Oye, esto, por el camino que sale de él, cuando tú, pues, yo dije que era un colegio. Sí, señor. Me equivoqué, perdón. Es una escuela pública. Ah, vamos. La de los jardineros es escuela pública de jardineros. Pues yo también tengo un jardín. Y en cuestión de jardinería, no hay quien me discuta, porque en eso soy un toro. No, yo también soy un toro. No, tres patines. Sí, sí. Yo lo conozco a usted bien. Y sé que lo que más puede usted ser es un borriquito. ¿Un qué? Un borriquito. Está bien, papá. 100 pesos de multa por este papá. En fin, nananina, colocó usted a tres patines. Sí, señor, lo coloqué de jardinero. Me desbarató el jardín y encima de eso me robó 30 pesos. Yo no le robé nada, señora. Sí, señor. Oye, el otro. Le robó a usted 30 pesos que ella le dio para que me los entregara a mí. Ah, esos 30 pesos eran para usted. Sí, señor juez. Sí, porque yo tengo también una casa en esa playa. ¿Sabes? Sí. Una casa muy bonita y muy buena, con aire acondicionado y todo. ¿Cómo va a decir usted que es bueno? Si el techo está lleno todo de goteras. Bueno, pero gracias a eso, además de aire acondicionado, tengo agua acondicionada también. ¿Y agua acondicionada por qué? Ah, porque por esas goteras entra el agua en condiciones. Ah, vamos. Sí, y además de eso tengo gas en la cocina. ¿De balón? No, de botella. ¿No se los cobran? Sí, sí, como no me lo van a cobrar. ¿Y qué quedamos? ¿No dice usted que el gas es de botella? Sí, una botella de agua mineral con gas que tengo en la cocina. Póngale un peso de multa por ese chistecito, secretario. Cállese la boca. Que a ver, nananina, ¿qué 30 pesos fueron los que le robó Tres Patines? 30 pesos de planta para mi jardín que me había vendido Don Olegario. Ah, vamos. Don Olegario le vendió a usted 30 pesos de planta. Sí, señor. Por cierto que casi todas me las echó a perder Tres Patines. No diga eso, señora, que yo no les eché a perder nada. ¿Cómo que no? ¿Y los tres surcos de boca de león que usted me echó a perder? Bueno, eso fue un... Oye, eso fue un pigmento que me salió mal, ¿no? ¿Y eso qué fue lo que hizo usted? Pues yo, chico, y es que yo injerté la mata de boca de león con semillas de ajo y raíces de lengua de vaca. ¿Y eso para qué? Para ver si la boca de león me salía con lengua y con dientes, ¿no? ¿Cómo con lengua y con dientes? Sí, con lengua de vaca y con dientes de ajo. No me diga, y salieron así. ¿Qué va, chico, se secaron? No, pero eso fue porque yo le dije a Nananina que la regara todos los días y ella no la regaba nunca, chico. ¿Y cómo la iba a regar si usted me robó la regadera? No, señora, no me levante calumnia que yo no me la robé ni nada de eso. ¿Cómo que no se la robó? No, señora, usted me dijo a mí que cuando la regadera tuviera hueco la botara. Y la regadera esa, por la parte de arriba, que tiene una especie de cebolleta, estaba llena de huequitos todos. No me diga, y la botó usted. Bueno, yo la iba a botar, chico, pero un vecino me dijo que a él le servía así. Y en vista de esto, pues, se la vendí en un pez y medio. Usted oyó eso, señor juez, ¿verdad? Yo le dije que la botara cuando estuviera con huecos en el fondo. No, señora, usted no me dijo ni nada de fondo ni nada de eso. Usted dijo cuando tuviera hueco, nada más. Pero yo quería decirle cuando se saliera. Sí, pero si es que esa regadera inclinándola así para adelante cuando tú la agarras por el asa, óyeme, se salía todo del agua. Bueno, 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 chico, no quiero discutir lo de la regadera, Máquil. Y yo tampoco, ni el juez le interesa nada de eso, chico. Sí le interesa, chico, porque en total me había costado tres pesos nomás. Pero yo no le di treinta pesos para que le pagara sus plantas, don Olegario, a usted. ¿Para que se las pagara? No, 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 vamos a aclarar eso, que usted no dijo nada de pagar. ¿Cómo que no? No, señora, me acuerdo muy bien de que cuando usted me dio los treinta pesos, yo le pregunté, ¿para qué es este dinero? Y usted me dijo, para que vaya a casa de don Olegario y le abone sus plantas. ¿No fue así? Ah, sí mismo fue. Pues eso fue lo que hice yo, ir a casa de don Olegario y abonarle sus plantas. ¿Abonármela de qué, señor? Si usted no me dio a mí dinero ninguno. ¿Y por qué tenía que darle yo dinero a usted, compadre? Abonar las plantas no es echarle abono. No, señor, en este caso abonar las plantas era pagarlas. Ah, ah, bueno, me lo hubieran dicho. Yo creí que los treinta pesos era un suerdo que usted me daba aparte por el trabajo de abonarle las plantas, don Olegario. Y como el precio me convenía, pues me guardé los treinta pesos, fui para allá y se las aboné. ¿Y con qué me las abonó? Pues yo no vi allí señales de abono ninguno. ¿Cómo que no, don Olegario? A cada matica le eché yo su poquito de talco. ¿Qué le diga? ¿Y a las plantas se le echa talco? Bueno, chico, por lo menos eso es lo que yo le he echado toda la vida a las plantas. ¿A qué planta? A la planta de los pies miedos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por lo de la regadera y la boca de león, el tribunal considera que no merece sanción. Pero por la fechoría que le hizo a don Olegario, va a estar seis años y un día vestido de presidiario. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte La Tremenda Corte Padre Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera, escribe Castor Bispo Producción y dirección, Miguel Yao Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. Sigo con reuma, con colitis y con una pila de cosas más. Caramba, señor juez, no sabe usted cuánto lo siento. Siento mucho, de verdad, que eso le pase a una persona tan buena, tan culta y tan inteligente como usted. Suprímame las guataquerías, hágame el favor. No, señor juez. No puede ser. Tengo que guataquearlo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no dice que está hecho tierra? Sí. Ah, la tierra hay que guataquearlo. Póngase cinco pesos de multa por confundir al señor juez con una siembra de bonietos. Pero oígame, señor juez. No, no oigo nada. Y dígame qué caso tenemos para hoy, qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo usted mande, doctor? Lo que tenemos hoy son dos jardineros que acusan al jefe de un observatorio. ¿De qué lo acusan? ¿De qué? Pues, de que le han estado pagando un real diario para que les diera el estado del tiempo bien y siempre se lo daba equivocado. Los perjudicados entonces son dos jardineros, ¿verdad? Sí, señor. Pues llámenos complicados en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Vente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quiénes son los jardineros perjudicados. Rudecindo y yo, señor juez. Se dice Rudecindo y una servidora, Nananina. ¿Verdad que sí, dispense? Rudecindo y una servidora, señor juez. Sí, muchas gracias. Entonces usted es el jefe del observatorio, Tres Patines. Sí, como ha prosperado yo, ¿verdad? En efecto. Así parece. ¿Qué es lo que les ocurre a ustedes, Rudecindo? Que no, se han estado estafando un real diario, doctor. ¿A quiénes les han estado estafando ese real? ¿A Nananina y a mí, señor juez? Se dice a Nananina y a una servidora, Rudecindo. Ah, sí, a Nananina y a una... No, oiga, un momento, que eso no es así. Si es así, Rudecindo, que juez lo dijo ahora mismo. No, señor, Rudecindo, en todo caso, Rudecindo tendrá que decir, Nananina y un servidor. Tú dijiste una servidora. Pero se lo dije a Nananina, no a Rudecindo. Y tú le dices una cosa a uno y otra a otro. Compadre, usted tiene dos caras, ¿o qué le pasa? No diga bobería. ¿Usted cree que ese juez tuviera dos caras y va a salir a la calle con esa que tiene? Secretario. Secretario, ¿cuál es la multa mayor que se le puede poner a una dama en este juzgado? Veinticinco centavos, señor juez. No se ponga de veinticinco pesos a Rudecindo. Pero oiga, oiga, doctor. No proteste. Tiene que ser caballeroso y sacar la cara por una dama. La cara sí, pero la cartera no, doctor. Silencio. Explíqueme inmediatamente qué es lo que les ocurre a ustedes. Pues lo que nos sucede es ver emérito y zoquetico magistrado. No vale veinte pesos más por el zoquetico. Sí, gracias, doctor. Es que Nananina y yo tenemos un jardincito ahí que... No, no, es una cosa de otro mundo, no, pero vamos, que tiene su mérito y es digno de verse, eso es la verdad. ¿Dónde queda ese jardincito, Nananina? Bueno, ahí en la carretera de Batabanó, según se va para la casa del Bobo a mano derecha. Casa del Bobo, ¿dónde está esa casa? ¿Cómo que dónde está esa casa? ¿Tú no vives en ella? No, señor, yo no vivo en ella. ¿Y eso? ¿Te mudaste? No, señor, no me mudé, nunca he vivido en esa casa. ¿Nunca he vivido en esa casa? ¿Y entonces cómo le dicen la casa del Bobo? Cien pesos de multa por esa pregunta. ¿Cuánto? Cien. Bendito el señor. Continúe arrudeciendo, quedamos en que ustedes se dedican al cultivo de flores, ¿no es eso? Sí, señor, sí. Y en toda la provincia de La Habana no hay quien tenga una flor tan bonita como la nuestra. No, no, eso sí es verdad, eso sí es... No, 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 honor al que lo no lo merece. Yo estuve en ese jardín y vi unas manganolias que son algo divinos, chico. ¿Qué es eso de manganolias, hombre? Esas flores no se llaman manganolias. ¿Cómo se llaman entonces, chico? Manolias. ¿Cómo, manolias? Manolias. Se llaman así, señor, porque las inventó uno que se llamaba Manolo. No me digas, entonces los Cresantemos los inventó uno que se llamaba Cresanto. Hombre, claro que sí. ¿Y los Heliotrompo quién los inventó, chico? Heliodoro. Ah. Pues mira, yo no lo sabía, porque cuestiones de antropología, óyeme, yo no estoy muy fuerte, ¿verdad? ¿Cuestiones de qué dijo? De antropología. ¿Qué tiene que ver la antropología con las flores? Hágame el favor, pero usted no lo sabe. Yo no. Bueno, pues entonces nos fatidiamos, porque yo no lo sé tampoco, la verdad. ¿Cien pesos más de multa? ¿Cuánto? Cien. ¿Vos ves si me he metido ya poco, caballero, sin... Sin pesos. Cigarros, decintos, ¿qué pasó en ese jardín? Bueno, porque a nosotros naturalmente nos conviene saber cuándo va a llover y cuándo no, para saber, doctor, si hace falta o no regalo a flores. Dilariamente, doctor, hay días que el pronóstico del estado del tiempo para mañana no dice más que cielos nublados y partes nubladas. Vientos frescos del noroeste y posibles lluvias en algunos lugares de la isla. Exactamente, doctor. Y con ese pronóstico usted comprenderá que en Arroyo Apolo, que es donde nosotros tenemos jardín, lo mismo no puede caer una gota de agua que está lloviendo dos horas seguidas, ¿no? Ah, claro, ¿y qué? Bueno, porque tres patines en una, el NUR dijo, está ahora de jefe en un observatorio particular y ahora a cuestión de un mes nos encontramos con él y le contamos el problema nuestro. ¿Y qué les dijo tres patines? Que por un real diario nos decía con 24 horas de anticipación el tiempo exacto que iba a ser el día siguiente. ¿Qué me cuenta? ¿Por un real diario les ofreció usted eso? Sí, está barato, ¿verdad, chico? No está caro, pero usted puede hacer eso. Hombre, cómo no, chico, cómo no. Por dos pesetas nada más te fabrico yo a ti el tiempo que te convenga, chico. El tiempo que me convenga. Sí, que te conviene que llueva, te mando a buscar un par de nubecillas ahí al Gran Caimán y te la pongo ahí encima de tu finca, chico. Ajá. Que no te conviene que llueva, entonces te mando a buscar un brisote para que se lleve la nube y vayan a llover a otro lado. ¿Y eso se puede hacer? Cómo no, chico, eso es de los más fáciles hoy, con la esencia de ese trabajo, ¿no? Sí. Si uno puede ocuparte de nada, pues no te tiene que ocupar de nada. Tú lo único que tienes que hacer es darme las dos pesetas esta a mí. Dos pesetas, ¿no? Sí, dame acá las dos pesetas. ¿Qué cosa? Dame dos pesetas ahí. ¿Tú no me las vas a dar? No, señor, no le voy a dar nada. Te pusiste fatal, entonces. ¿A qué hora tú te vas de jugado para tu casa? Pues entre una cosa y otra salgo de aquí a las diez de la noche. ¿A pie? Sí, a pie. Pues de mañana te voy a arreglar la cosa para que empiece a llover toda la noche a las diez menos cuarto. Como mañana llueva a las diez menos cuarto, le rompo un hueso a usted, Tres Patines. No puede ser. Claro que no. Entonces dame treinta kilos de navaja. No le doy nada. Está bien, chico. Pues ya tú sabes, mañana. El que no tenga paraguas, el agua lo va a coger. Bueno. Rudecindo, ¿aceptaron usted el trato que les propuso Tres Patines? Sí, señor. Aceptamos el trato, le pagamos el primer mes por adelantado y el primer día nos llamó por teléfono y nos dijo, para hoy, tiempo seco. Ah, el primer día les dijo que iba a ser tiempo seco. Sí, señor. Entonces yo me puse a regar, me pasé tres horas regando y efectivamente, a las tres horas y media empezó a caer una clase de aguacero que se nos hundó todo el jardín. ¿De veras? ¿Y eso cómo fue Tres Patines? ¿Qué cosa, chico? ¿El aguacero ese? Ah, yo no sé, yo no lo he visto. ¿Cómo fue que llovió si usted había dicho tiempo seco? Bueno, chico, eso debe haber sido un error, óigame, producido por una perturbación circlónica, ¿no? Circlónica. Sí. Circlónica. Circlónica. ¿Qué quiere decir? Circlónica, chico, cuando hace ese viento que te sopla de todos lados y te tumba los anuncios de la tintorregla. No, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Qué te pasa? No, nada. No se dice circlónica. Sí. Se dice ciclónica. Sí, clónica. Por eso le decía sí, sí. Sí, sí, yo sé, yo sé. Bueno, en el Gran Caimán, ¿no? No, 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 en la cabeza mía. ¿Cómo en la cabeza suya? Parece que cuando yo fui a mirar el barómetro para compararlo con el cronómetro, me equivoqué de kilómetro y miré el termómetro y ahí mismo vino la confusión. Sí, dígame, Tres Patines, ¿usted sabe lo que es un termómetro? Hombre, sé, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sabe, verdad? Sí. El termómetro es un cristalito, es un palito de vidrio, terminado en punta por los dos lados, comprende, una de las puntas brillosas y la otra punta que tiene el número 41. Ajá. Que eso sirve para la cuestión esa que uno, poco más o menos, tiene la idea sobre el asunto de la febre de la... Entonces, lo primero que hay que estudiar en la composición de la palabra, porque los termómetros, tú sabes que es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? De termo y de metro. Termo, arroz de lata que sirve para que se va caliente, café de tranquilo, que te lo despachas los gatuchitos de papel. Ajá. Y metro, primera parte de una compañía que se dedica a hacer película. ¿Cómo primera parte? Sí, porque la primera parte se llama metro, la segunda, Golden y la tercera, Meyer. De manera que la cosa está clara. ¿Cómo que está clara? Sí, el termómetro viene a ser una película metida dentro de un termo. Esa es la... Qué clase de bruto. ¿Quién? ¿Bruto quién? El termómetro. No, usted. ¿Ah, sí? Termo quiere decir calor y metro significa medida. En grego, eso es en grego. ¿Pero qué? Está metido esto, doctor, ¿eh? Una cosa de... Hombre, el metro, señor mío, es una medida que tiene 100 centímetros, de acuerdo con las reglas del doctor métrico. ¿De quién? Del doctor métrico, porque el sistema, ese doctor lo inventó un médico que se llamaba Don Métrico. Por eso le dicen el sistema métrico medicinal. ¿Cómo medicina? ¿Con qué medicinal? ¿Qué hacían ustedes cuando los demás muchachos iban a la escuela? Hombre, ¿no te acuerdas que andábamos contigo? No sé, andábamos, no señor. Ya lo ves que andábamos, ya lo ves que andábamos. Andábamos. Sí. Yo no sé que este habla del métrico decimalete. Si ustedes los españoles no han querido salir de la vara española. La vara española. Comprar en metro va a vender en vara española. Y ahí le lleva como 17 centímetros a la gente. A la gente. Entonces lo hacen con vivienda. Sí, compra el litro y vende botellas. Yo no me explico, chico. No. Una cosa de... Entonces venden botellas por litro. No, sí. A ellos a los españoles les gusta comprar en metro. Y vara por metro. Sí. Ahí tú sabes la clase de... Sí, sí, tiene razón. Bueno, vamos a seguir en esto. ¿Qué le parece? ¿Eh? El asunto este. Sí. ¿No le parece que seguimos en esto mejor? Vamos a seguir en esto. Juan. Vamos a seguir en esto. Dígame, nana, nina, ¿qué más le pasó a usted con Tres Patines? Pues primero, señor juez, nos dijo que el tiempo iba a estar seco y llovió a cántaro. Uh-huh. Y al otro día nos llamó por el teléfono y nos dijo, hoy llueve seguro. Entonces yo no regué nada y efectivamente, señor juez, no cayó ni una lloviznita en todo el día. ¿Cómo que no, señora? Usted sabe la clase de lenguaceros que cayó ese día en Victoria de la Tuna. ¿Y a mí qué me importa lo que pase en Victoria de la Tuna? Nosotros le pagamos a usted para que nos dijera si iba a llover en Arroyo Apolo, sí o no, que es donde tenemos nosotros jardín. ¿Y qué culpa tengo yo de que ustedes estuvieran en el jardín, en el sitio donde no llovió ese día? Yo le dije a ustedes que llovía seguro y cayó un aguacero tremendo. Sí, pero en Victoria de la Tuna. Hubieran cogido el jardincito y lo hubieran llevado hasta Victoria de la Tuna para que se regase, compadre. Sí, ¿cómo vamos a llevar nosotros un jardín hasta Victoria de la Tuna? ¿No lo trajeron de la carretera de Batabano para Arroyo Apolo? Ah, ese es un problema del transporte. Y yo lo único que me ocupo es de la ciencia motorológica. Meteorológica. Esa es otra ciencia completamente distinta, chico. La que yo conozco es la motorología y la asnotromía. Con que la asnotromía, ¿verdad? Sí. Bueno, Rudecindo, ¿qué es lo que reclaman ustedes? ¿Qué cosa va a hacer, hombre? Que nos devuelva el dinero que le dimos. Rudecindo, perdóname, yo no tengo que devolverle nada, porque lo que pasó fue que ustedes interpretaron mal mis explicaciones científicas. ¿Cómo que interpretamos mal nosotros? Sí, porque ustedes no entienden de eso, señores. Y si no, vamos a ver, supongamos que existe en el Golfo de México, según se va para el Polo Norte a mano derecha, una zona de bajas presiones que se entiende desde la perínsula de Yucatán hasta el paradero de la víbora, con viento suracanado del sur, brisa fresca del norte, airecillo ligero del este y suspiros sentimentales del oeste. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que va a llover. Señor, mira, ahí está la cosa. Pues no va a llover, ¿qué te parece? No va a llover. Pero por el contrario, fíjese bien. Por el contrario, supongamos que el área de bajas presiones se entiende desde la costa sur del Cabo Catoche, hasta el 15 y el 18 y el 6, hasta la porción oriental de la esquina de Teja, por altas presiones barométricas en el quinto piso de la Manzana de Gómez, y fuertes expediciones de transferencias en todos los ómnibus de la Ruta 58. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora sí quiere decir que va a llover. Pues se equivocó, señora, no llueve tampoco, mira lo que es eso. Pues venga acá, compadre, ¿y cuándo llueve entonces? No, no, eso no se lo puedo decir gratis. Si lo quieren saber, le cuesta una peseta a ese, chico. ¿Pero cómo le vamos a dar una peseta si ya nos estafó usted tres pesos? No, señor, yo no les estafé nada. ¿Cómo que no, hombre? Usted nos dijo que era el jefe de ese observatorio. Y ayer me enteré de que el jefe es otro. Porque allí somos dos jefes, chico. Allí somos dos jefes. Tú te hagas lo que ha ido. No, señor, que se dice así. El otro es el jefe del servicio científico y yo que soy el jefe del otro servicio. ¿Cuál es el otro servicio? El servicio doméstico, chico, la servidumbre. Pero dame, ¿cuántos criados hay allí? Te voy a decir, espérate, en primer lugar tenemos al portero que está en la puerta. ¿Y quién es el portero? Yo, ese señor, sí. Luego tenemos al que barra los pisos y limpia los muebles, o sea, es el criado de mano. ¿Quién es el criado de mano? Sí, yo también. Luego tenemos al mensajero que es el que tiene que hacer los mandados, muchacho, muy consciente, lo más bueno. ¿Tú sabes quién es él? Sí, sí, ¿usted? Sí, ¿quién te lo dijo? Lo adiviné. Ah, sí. Sin saber una palabra de meteorología, se comprometió a darles el estado del tiempo a estos señores por un real diario. Sí, porque yo lo conozco, chico, si yo le pido una peseta seguro que no me la dan, chico. ¿Y eso no es una estafa a tres patines? No, señor, eso es un trato. ¿Por qué es un trato? Porque yo trato de acertar, pero no tengo suerte. Lo que pasó fue que Rudecindo y Nenalidad se cansaron demasiado pronto, chico. ¿Cómo que nos cansamos demasiado pronto? Claro, señora, lo que ustedes tienen que hacer es seguir dándome un real diario hasta que vean que yo empiezo a acertar, porque eso es cuestión de paciencia. Y mientras usted no acierte, ¿le tenemos que seguir dando un real diario? Claro que sí, porque cuando yo empiece a acertar, no le trabajo a nadie por menos de veinticinco centavos, eso es la verdad. ¿Qué tiempo hace que usted está trabajando en eso de la astronomía? Bueno, yo estoy ahí en la cuestión de los aparatos del tiempo. Ajá. Yo, hombre, desde que empecé de aprendiz, chico. Pero aprendí, bueno, y el sábado... A mí me metió mi llave, fue que me metió ahí. ¿Y el sábado? Y un día se me fue un aguacerro, por la mañana se me abrió una llave sin darme cuenta, chico. Ajá. Con un sol que rajaba la piedra se me fue una clase de aguacerro. Sí. Pero tú sabes, era aprendí con eso, chico. Bueno, pues ahora va a seguir siendo aprendiz. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Nananina y el hispano tienen toda la razón porque usted le robó el guano sin lugar a discusión. Y como el caso resulta debidamente probado, devuélvalo que ha estafado, más 30 pesos de multa. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. ¿Qué le pasa? Te tengo reuma otra vez. ¿Y qué es lo que le produce ese reuma, doctor? No, no lo sé, no lo sé. Déjame ver si yo lo averiguo. ¿Dónde vive usted? En la calle de Aguadulce. Ah, entonces ya está, señor juez. La humedad del Aguadulce es lo que le produce ese reuma. ¿Usted cree? Claro que sí, hombre. Usted debería mudarse para la calle de Árbol Seco. Y en la calle de Árbol Seco no hay humedad, ¿verdad? Claro que no. Si hubiera humedad, el árbol no estaría seco. Verdad que sí. Póngase un peso de multa por no haberme fijado en eso. Con mucho gusto, señor juez. Y póngase cinco pesos usted por ese gusto. Pero oígame, señor juez. Pero nada, no quiero protestas. Está bien. Pero palabra de honor, que en mi secretaria vida le vuelvo a preguntar por su salud. Ni falta que me hace. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Una lámpara. Pues llámenos complicados en ese lamparicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Eustaquio Falladera de la Trompa. ¡Eustaquio Falladera de la Trompa! ¿Quién es el eustaquio ese? Un empleado mío, doctor. Que viene como testigo de vista. ¿Y qué le pasa que no contesta? Que hay que gritarle más porque es un poquito sordo. Ah, bueno. ¿Y grite más entonces, secretario? Sí, señor juez. ¡Eustaquio Falladera de la Trompa! ¿Qué pasará, don Rudecindo, que no acaban de llamarme? Pero si ya lo han llamado tres veces, compadre. ¡Conteste! ¡Ah, servidor! ¿Me puedo sentar, señor juez? No, señor, está usted cansado. ¿Cómo dice? Que si está usted cansado. No, 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 no soy cansado, soy viudo. Óyame, Rudecindo, este hombre se llama Eustaquio Falladera de la Trompa o Falladera de la Trompa de Eustaquio. Eustaquio Falladera de la Trompa. Lo que pasa es que, para que entienda, hay que gritarle. Esa es la cosa. Oye, me gritele duro que él acaba por entender. Ah, él acaba por entender. Sí, él acaba por entender todo lo contrario de lo que le dice. Ya lo verá hecho. Déjeme hacer una prueba, a ver. ¿Oye usted esta campanilla? ¿Cómo dice? Que si oye esta campanilla... Sí, sí, aquí hay una silla, ¿sí me puedo sentar? No, tiene que estar de pie. ¿Cómo? Que tiene que estar de pie. ¿Que si quiero tomar café? No, que no se puede sentar. ¿Cómo? Que no se puede sentar. Bueno, si está acabado de colar, que me lo traigan, sí. Ya este hombre me lo trae al juzgado como testigo de vista, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Eh? Oye, le voy a meter la campanilla por la cabeza. No, tiene que ser como testigo de vista, porque de oído no puede ser de ninguna manera, ¿verdad? Usted cállese, Tres Patines. Estoy ilustrando la sala sobre el testigo. No ilustre nada. Que si tú vas a analizarla... Que se calle. Por eso... Cállese. Vamos a verlo diciendo. Dice usted que ese hombre es empleado suyo. ¿Cómo? Digo, no, señor. Perdón, Jorge. Espera. ¿Le sirve para algo? Ya lo creo, doctor. Porque lo que pasa es que yo tengo ahora una fábrica de lámparas, ¿sabe usted? Me dedicó a vender lámparas a plazos. Sí. ¿Dónde tiene usted empleado a ese sordo? En el departamento de quejas. Lo tengo colocado en ese departamento para que atienda todas las reclamaciones que hagan los clientes. Bueno. En fin, este juicio es por el robo de una lámpara, ¿no es eso? Sí, señor. Una lámpara muy buena, magnífica, que yo le vendía a Nananina, y que ese sinvergüenza de Tres Patines se robó con la mayor frescura. Bueno, lo de la frescura lo dice porque el tiempo está fresco, ¿verdad? No, señor, lo dice porque usted se robó la lámpara, ¿por eso? No, Nananina, no, perdóneme que usted está equivocada. Yo no tengo la culpa de que esa lámpara se haiga de traviado, chico. Haiga no haya. ¿No es haiga con G? No, señor, es haya con Y. ¿Con Y? ¿Y tú para qué tienes que meter en esto letras extranjeras, chico? La Y no es una letra extranjera, Tres Patines. ¿No dice que es Y? Sí. ¿Y qué pasó? ¿La hicieron Ciudadana Cubana? Mire, Tres Patines, si no conoce las letras, vaya a la escuela. Y diga la verdad, ¿usted se robó esa lámpara? No, chico, yo te repito que yo no tengo la culpa de que esa lámpara se haiga de traviado, chico. ¿Con Y, Tres Patines? Ah, sí, ¿verdad? Yo no tengo la culpa de que esa lámpara se haiga de traviado con Y, chico. ¡Diez pesos de multa! ¿Y eso por qué, chico? ¡Por bruto! Ah, bueno, está bien, si es así, está bien. Dígame, Nananina, ¿es cierto que Tres Patines se robó esa lámpara? Claro que sí, señor juez. Lo que está haciéndose el inocente, para ver si lo tupe a usted. Oye, ¿eso qué manera de hablar es esa? ¿Qué? ¿Qué? Dije algo maldicho seguro, ¿no? Claro que sí, pero ¿cómo va a decir que yo hago eso para tupir al juez? ¿Usted no ve que eso es tirarlo a fregadero al hombre, chico? No, no, ningún fregadero. Que el hombre más inteligente del mundo puede tener una confusión y estar tupido en un problema. ¿No es así, señor juez? Desde luego que sí, señor. Bueno, pero tú no estás tupido, ¿verdad? No, señor. Ah, bueno. No, porque si lo estás, te tomas una cucharadita de potasa con un vaso de agua caliente. Diez pesos más de multa. ¿A seguir? ¿Y usted insiste en que Tres Patines es culpable? ¿No es así, Nananina? Sí, señor, es culpable porque él se robó la lámpara. Oiga, señora, yo le doy mi palabra. No me dé palabra de nada. Usted se robó la lámpara. ¿Pero usted ha visto qué obstinación la de esta señora? Todo lo hace por indisponerme contigo nomás. No, Tres Patines. Sí, chico, se ve. Nananina no tiene necesidad de hacer nada para indisponerme con usted. ¿Por qué? Porque ya yo estoy indispuesto. No me digas, debería de estar indispuesto. Sí, señor. Entonces te tiene que tomar la potasa con la... Secretario, póngale 180 pesos y 180 días a Tres Patines. ¿Pero qué exageración es esta, chico? ¿180 pesos y 180 días? Sí, señor. Oye, oye el eco, oye el eco ahora también. Sí, señor. Y además de eso, vaya a buscarme una estaca, porque cuando se acabe este juicio le voy a sonar 180 estacas. Sí me agarra, chico, sí me agarra. Póngame dos vigilantes en la puerta para que no se pueda ir. Bien. Y ahora a ver usted, rudecindo. Nahue. ¡Peso de multa por el nahue esa! Muchísimas gracias, doctor. No hay de qué. Y ahora explíqueme, ¿qué fue lo que le pasó con Tres Patines? Pues como le dije antes, señor juez, yo tengo ahora una fábrica de lámparas. ¿En dónde la tiene? En la calle Lamparilla. Me lo imaginaba. ¿Y qué? Bueno, pues que el otro día, minutos más, minutos menos, llegó Nananina a mi establecimiento, ¿no? Le vendí una lámpara preciosa toda de bronce, estilo Renacimiento Gallego, con seis bombillos de esos que parecen vilitas, ¿no? Bueno, la de lo muy bonito. Usted sabe cómo son, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, pues que Nananina, doctor, compró esa lámpara. Sí. Pagó los ciento veinticinco pesos con siete centavos que le pedí por ella y dejó su dirección para que le mandaran la lámpara a su casa. ¿A quién le dejó la dirección? ¿A usted? No, señor, a Eustaquio. Ah, ¿usted fue quien habló con Nananina, Eustaquio? ¿Cómo dice? Que si habló usted con Nananina. ¿Que si como de cantina? No. Que si habló con Nananina. Ah, no, no, nunca estuve allá, ¿no? ¿En dónde? En la Argentina. Donde sí estuvo una vez fue en el Uruguay. No me importa dónde haya estado. No, no, no fue el año pasado, no fue hace más de diez años. Pero yo le pregunto otra cosa. ¿Cómo? Que le pregunto otra cosa. Ah, no, no, no fui con mi esposa, fui solo. Hágame el favor. No, compadre, no. Fíjese bien. Fue usted que tomó la dirección de Nananina. ¿Cómo? Que si tomó la dirección de Nananina. Que si comí salchichón con vitamina. ¡No! ¿Cómo se habla con este hombre, Rudecindo? Porque si viene como testigo, tiene que declarar. No se desespere, doctor. Háblele de frente, para que vea el movimiento de los labios. Ah, vamos. Mire, míreme, Eustaquio. Pero mueve los labios. ¡Cállese la boca! Míreme, Eustaquio, y fíjese bien. ¿Usted conoce el caso que estamos juzgando en este juzgado? ¿Cómo? Atiéndame bien. Que si usted conoce. ¿Que si son las doce? ¡No! Que si usted conoce. ¡Ah! Que si yo conozco. Eso mismo. El caso. El vaso. ¡No! El caso. El caso. Sí. Que estamos juzgando. No, no, yo no estoy fumando. ¡No! Que estamos juzgando. Ah, que estamos juzgando. Sí. En este juzgado. ¿Quién estás al lado? Nadie, compadre. En este juzgado, aquí. ¡Ah! Usted me pregunta que si yo conozco el caso que se está juzgando aquí. Eso mismo. ¿Lo conoce? Bueno, sí, lo conozco de oída. ¡De oída! No, no declare nada. Ese es el empleado que tiene usted para recibir las quejas de los marchantes, Rudecín. Sí, señor. Me da un resultado maravilloso. No, eso sí es verdad. Mira, el otro día llegó un marchante que quería devolver una lámpara que, oye, se fue derechito a donde estaba Eutáquio. Ajá. Y le dijo, buenas tardes. Y Eutáquio, ya tú sabes, en el cruce de siempre, le contestó, eso es la casa de al lado. Hágame usted el favor. Así se pondría el cliente, ¿no? No, ¿qué va? El cliente se quedó muy serio y le dijo, quiero que vayan a recoger mi lámpara porque está oxidada. Y Eutáquio entonces sacó su reloj y le dijo, yo tengo las tres y media, pero estoy cinco minutos adelantado. Dígame usted, ¿y el cliente no se tiró en el suelo? Al contrario, le dio la mano Eutáquio y le dijo, gracias, ya yo sabía que con ustedes no iba a tener problemas. Y se fue contento. No me diga, ¿y ese cliente no se dio cuenta de que no lo habían atendido? No, porque dio la casualidad de que estaba, oye, sordo de cañón también, chicos. Ah, vamos. Se estaban dando caritas de los ocho. No me diga. Pero, en fin, la cosa fue que usted compró esa lámpara, ¿no es así, Nananina? Sí, señor, yo compré la lámpara, pagué mis ciento veinticinco pesos con siete centavos, y luego di mi dirección bien clarita para que me la llevaran al día siguiente. Exactamente, doctor. Yo le dije que le diera la dirección a Eutáquio porque su dirección antigua yo la conocía. Pero la verdad, la casualidad es que Nananina se había mudado. No, usted se mudó, Nananina. Sí, señor, ahora vivo en mi calle. ¿Cuál es su calle? La calle de Luz, ¿cuál va a ser? Ah, se mudó usted para la calle de Luz. Sí, señor, en el número doscientos veinte tiene usted su casa para lo que se le ocurra mandar. Muchas gracias. ¿Y qué pasó con esa lámpara, Rudecindo? Pues que yo tengo a tres patines de mensajero en mi establecimiento. Sí. De modo y manera que le di esa lámpara con la dirección de Nananina para que se la llevara. Ajá. Pero él se la robó. No, señor, eso no es verdad. No grites tres patines. Tengo que gritar, pero es que vea... ¡Diez pesos de multa! A ver, María, chico, pero el hombre lo ve afincando. ¡Diez pesos de multa! Pero tengo que gritar para defenderme, chico. ¡Diez pesos de multa! ¿Me oye? Sí, yo oí, no, me planto ahí, hazla tú para ti porque... Así que ya lo sabe, diez pesos de multa. ¿Tú dijiste que, qué dijiste, diez pesos? Sí, diez pesos. Secretario, métele toda esa tonga de dinero al sordo que como que no coge, le da lo mismo, oíste. No, señor, póngaselo a tres patines. Como no lo mire. No, señor, póngaselo a tres patines. Y usted contésteme inmediatamente, ¿qué hizo con esa lámpara? ¿Cómo? Ah, sí, la llevé a... Ah, ¿cómo se llama? ¿Dónde Rudecín no me dijo que la llevara, chico? ¿Qué cosa? ¿Usted la llevó a mi casa? Bueno, yo no sé si esa será su casa, pero me parece que no, porque yo no la vi usted allí, ¿no? Bueno, pero la llevó usted a la calle de Luz, número doscientos veinte. No, señora, la llevé a esa calle, pero no a ese número. ¿Y a qué número la llevó entonces? Al ciento diez. ¿Y por qué la llevó al ciento diez? Porque Rudecín no me lo dijo. Oiga, oiga, no mienta, eh. Porque yo le di la dirección bien clara, escrita ahí en un papel. El papel, el papel no decía calle de Luz, número doscientos veinte. Sí, señor, el papel decía eso. ¿Y entonces por qué llevó la lámpara a otro sitio, tres patines? Porque yo vi que Nananina le hubiera dado la dirección de su casa a Eutáquio. Sí. Pero como yo tenía miedo de que el soldo no hubiera entendido bien la dirección. Sí. Entonces agarré la lámpara, me fui a donde estaba Rudecín no se estaba limpiando los zapatos el mismo que le mete un neutro de eso. Y entonces yo le pregunté, ¿esta lámpara es para Luz doscientos veinte? Y Rudecín no me dijo, no señor, es para Luz ciento diez. Ah, pero yo creí que usted me estaba hablando del voltaje, compadre. ¿Qué me importa a mí voltaje ni nada de eso, chico? Voltaje. ¿Eh? El voltaje. El voltaje, ¿qué culpa tengo yo de que usted no sepa de qué le están hablando, chico? Pero tú has visto qué fatalidad tengo yo con Rudecín, chico, que nunca me entiende, chico. No me digas. Así que da la casualidad que la fatalidad la tiene usted. Sí, chico. ¿De qué se le ocurre? No sé, no sé, ¿qué pasó? Oye, por culpa de Rudecín no tengo yo que pasar por la vergüenza de que me traigan acusado a la corte y de robo y de cosas así. De robo. Así que por culpa de Rudecín no es que usted siempre viene a la corte. No es por culpa suya. No, hombre, la gente es la que no, Rudecín no amarra, viejo. No amarra. ¿No amarra qué? La idea, la conversación. Ah, no, él es el que se equivoca siempre, ¿no? Se equivoca, y eso que él viene de allá de donde hicieron el idioma. ¿De España? De España lo hicieron allá, pero aquí se ha reformado de una forma que los mismos gallegos no lo cogen. ¿Cómo que no lo van a coger? ¿Pero qué está usted hablando? Además de que usted vive a costa de este pobre español, ¿todavía usted lo está desprestigiando así? No, chico, no es desprestigiando, pero si no fuera así el pobrecito. Tú sabes los años que yo llevo, óyeme, cepillándolo, para donde quiera que va. Sí. Para donde quiera que vaya yo, ahí, 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 atrás de Rudecín. Ahí, usted, y cuando usted lo ve que ya está, que se yo, lo cuida y eso, para que vuelva otra vez, ahí, 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 arriba. ¿Cómo usted goza? Que Dios me lo dé gozar. Sí, por muchos años, sí. Venga acá, eh, así que entonces usted llevó esa lámpara a la calle de luz, número 110. 110, claro que sí, como Rudecín no me dijo que era para la luz 110, pues la entregué allí. Bueno, pero eso se puede arreglar fácilmente. Usted ve, si no hubiéramos llegado a eso, yo no le diría ahora que eso ya está arreglado. Ya está arreglado, ya me puedo ir, ¿no? No, no se puede, casi se puede ir, pero eso se puede arreglar fácilmente. Sí. Por ejemplo, usted, en vez de llevarla al 220, se equivocó y la llevó al 110. Sí. Eso tiene riesgo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, se le cambia el número a la casa y... No, 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 no hay que cambiar número ni nada, se deja el número donde está, la calle donde está y todo queda muy bien. Y la lámpara donde está... Sí, no, no, ahí es donde vamos a cambiar la cosa. Entonces, vaya a esa casa, a luz 110 fue donde usted la llevó, ¿no? Sí. ¿De qué se ríe? No sé, no sé. Es que me parece que esto me está poniendo una adivinanza. No, no es una adivinanza. Y yo estoy acordándome de todas las que me han disparado los velorios a ver si te agarro, oye, pero... No, no, si esto no es adivinanza. No es adivinanza. Entonces usted va a esa misma casa. Sí. ¿Es alto o bajo donde usted la llevó? El... Tresuelo. ¿Cómo? ¿Qué es Tresuelo? ¿Cómo Tresuelo? Entre Tresuelo. Sí. Ah, bueno. Usted llega allí, toca y dice que ha sido una equivocación y que le devuelvan la lámpara. ¿Devolverla? Sí. Sí. Esa lámpara, oye, me da esta hora, yo creo que la han vendido ya, mira cómo la... A lo mejor no, Tres Patines. Vamos. ¿Quién vive en esa casa? Oye, eso. Mamita. ¿Eh? La que vive en esa casa es su mamita. Sí, sí. Y su mamita no le dijo nada cuando vio que le daban una lámpara que no era para ella. ¿Cómo no, chico? Se me quedó mirando, óyeme la vieja, chico, me dio un abrazo, me abredó y me dijo, gracias, hijito. Sigue cepillando con saleta que la situación está muy mala. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque se finja inocente, no logra tupir al juez con eso del 110 en vez del 220. Y a pesar de que usted oculta que obró con mala intención, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡Muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Baco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su magistrada salud? Ahí pasando mucho calor. ¿Y usted qué me cuenta de su secretaria vida? Ahí con mucho calor también, doctor. La verdad es que en estos meses no debería uno trabajar, sino pasarse el día en la playa, ¿eh? Tumbado boca arriba en la arena, ¿verdad? Sí, señor. Debajo de una sombrita bien agradable. Exactamente. Tomando helados y refrescos bien fríos. Claro, doctor. Sin preocuparse para nada del trabajo. Para nada en lo absoluto. Póngase un peso de multa por vago. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. El hombre ha venido al mundo a doblar el lomo lo mismo en el invierno que en el verano. Ya lo sé, señor juez, pero uno no puede soñar despierto. No, señor, porque esa manera de soñar despierto constituye un estímulo para la vagancia. ¿Para qué vagancia? Para la mía, porque me entran ganas de irme a la playa también. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un robo de 500 pesos. ¿De 500 pesos? ¿A quién le robaron tanto dinero? Al dueño de una lavandería. Pues llame a los complicados en ese lavandericidio. Enseguida, señor juez. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando guste. ¿Y eso, Nananina, no vino hoy? No, doctor, porque usted sabe que estuvo enferma, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y cómo sigue? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Ya ha salido de la quinta y ahora está en la covalescencia. Ajá. ¿Y quién fue quien la metió allí, chico? ¿Cómo que quién la metió allí? ¿Usted sabe qué cosa es la convalescencia, Tres Patines? Bueno, chico, ¿no es eso que hay ahí en la coisa Lázaro? No, señor, esa es la beneficencia. ¿Sí? La convalescencia es la mejoría y la recuperación de fuerza que viene después de una enfermedad. Ah, vamos, ya me entrañaba a mí porque Nananina no cabe en el torno. Póngale dos pesos de multa por Seboruco, secretario. ¿Por qué? Por Seboruco. Ah, sí. ¿No le gustó? No, está correcto, yo lo veo consciente. Ah, bueno. En fin, tratándose de un robo y estando Tres Patines presente, yo creo que no hace falta preguntar quién es el acusado, ¿verdad? Claro que no, chico. Oye, no es que a mí me guste darme importancia ni nada de eso, ¿no? Pero modestia aparte, y sin que eso sea de merecer a ninguno de los presentes, el acusado por ese robo soy yo, chico. Vaya, hombre. De manera, Tres Patines, que lo que hizo usted hoy fue robarse 500 pesos. Sí, porque es que me hacía falta dinero. No, espérate, chico, hombre, no diga eso. Que ahora yo me estoy portando bien, chico. ¿Seguro que se está usted portando bien? Palabra de bandolero, que sí, chico. ¿Palabra de qué? ¿De qué dije yo, chico? Usted dijo de bandolero. Borra eso, que fue una equivocación, chico. Ah, vamos, fue una equivocación. Sí, yo quise decir de caballero, ¿comprende? De persona decente, chico. ¿Y usted es una persona decente, Tres Patines? ¿Por qué no, chico? Uno no puede haber tenido su error en la vida. Pero, hombre, nunca es tarde para cambiar, ¿verdad? No me diga, y usted piensa cambiar. Claro que sí, chico. Mira, ayer precisamente se lo dije a mi mayor, chico. ¿Qué le dijo usted a su mima? Yo le dije a su mamita, mima, de hoy en adelante... ¿De hoy en adelante? Sí, tú también se lo dijiste a ella. No, señor, pero se dice adelante. De hoy en adelante voy a cambiar mucho para seguir los buenos consejos de CEDA. ¿Los buenos consejos de qué? De CEDA. ¿De qué CEDA? Yo de Piedra Fina, ¿y tú? Póngale 20 pesos de multa a Tres Patines, secretario. Pero, oye, mi viejo, ven acá, chico. ¡Cállese la boca! No, más bien, chico. Todavía es tan descarado que dice que va a cambiar. Pero si ya yo estoy cambiando, chico. No está cambiando nada. Está bien, chico. Y a ver usted, Rudecindo, ¿qué le pasó con Tres Patines? Que me robó 500 pesos, doctor. Bueno, ¿cómo se los robó? Pues verá usted ilustre y benemérito magistrado, ¿no? Resulta ser que yo tengo ahora un tren de lavado que es una maravilla de organización, una apoteosis de porcritud y una hemorragia de limpieza. Si usted quiere convencerse y yo paso mañana por su casa, usted me da la ropa que tenga para lavar y... No, gracias, no se moleste. No es molestia, doctor. Si usted quiere lavar alguna camisa o alguna camiseta... No quiero lavar nada, Rudecindo. ¿Y eso? ¿Usted no lava la ropa nunca? Sí, Rudecindo, pero no la doy afuera. Tengo una jamaiquina para lavar. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene una jamaiquina para lavar? Señor... Pues no es costumbre de la casa, ¿no? Pero en sí, déme esa jamaiquina o jamaiquina que se la lavaremos también. ¿Cómo va usted a lavar una jamaiquina en un tren de lavado, Rudecindo? Bueno, doctor, yo le he dicho que no es costumbre de la casa. Sí. Pero tratándose de una persona como usted, que merece toda la consideración y todo el aprecio de la colonia española, se puede hacer una excepción. Mire, Rudecindo, limítese al tema. Dice usted que ahora tiene un tren de lavado, ¿no es eso? Sí, señor. O mejor dicho, doctor, lo tenía, porque ya no lo tengo. ¿Y a eso le pasó algo? Sí, señor. Se quemó esta mañana, pero estaba asegurado, ¿sabe usted? Ah, estaba asegurado. Sí, señor. De manera que por ese lado no perdí nada. El más, como el seguro era de 35.000 pesos y el establecimiento no valía más de 7.50, pues todavía salgo ganando algún dinero. Bueno, pero este juicio no es por un robo de 500 pesos. Sí, señor, porque resulta que el tren de lavado se quemó a eso de las 6 de la mañana. Sí. Y a esa hora el único empleado de mi lavandería que andaba por allí era Tres Patines. No me diga, ¿y Tres Patines trabaja en esa lavandería? Sí, señor, es oficial clase quinta de la sección de ropa interior negociado de Calfondilio. No me diga. ¿Y qué hacía por allí a esa hora? ¿Dándole candela al establecimiento? No, chico, no. Yo estaba levantado a esa hora porque... Yo no le he preguntado a usted Tres Patines. ¿Y a quién le preguntaste tú? Arrudecindo. ¿Y yo no puedo contestar? No, señor. ¿Por qué, chico? Porque seguro que me va a decir usted una mentira. Compadre, ¿tú le adivinas el pensamiento a la gente? Yo no adivino nada. Bueno, ¿y cómo tú supiste que lo que te iba a decir era mentira? Porque usted nunca dice la verdad. Eso era antes, chico. Óyeme, yo he cambiado mucho, viejo. Usted no ha cambiado nada. Está bien. Dígame, Arrudecindo. Dime, hijo, dime. Póngale veinte pesos de multa por esa confianza. Dígame, ¿qué hacía Tres Patines a las seis de la mañana en esa lavandería? Bueno, señor juez, la verdad era que estaba cumpliendo un encargo que yo le hice. Ah, vamos. ¿Estaba usted cumpliendo un encargo de Arrudecindo, Tres Patines? Sí, chico, porque yo siempre estoy cumpliendo. ¿Cómo que siempre está cumpliendo? Sí, cuando no es cumpliendo un encargo de Arrudecindo, es cumpliendo treinta días que tú me disparas y estoy en la loma, ¿no? Pero siempre estoy cumpliendo algo, chico. Bueno, ¿y qué encargo era ese Arrudecindo? Bueno, nada, doctor, no, que hoy por la mañana yo tenía pensado irme de cacería con un amigo mío a una finca que tiene él por allá, por la provincia de las Villas. Bueno, pero ¿en qué quedamos, Arrudecindo? ¿Tú no me dijiste que la finca estaba en la provincia de Cajomanich? Bendito Dios, yo le dije que estaba cerca de Camajuaní. Padre, parece mentira que no lo sepa, hombre. Ah, Camajuaní no lo sabe. Camajuaní sí, el que no lo sabe es usted. No le haga caso, Arrudecindo, y continúe. ¿Por qué? Yo estoy loco. Sí, está loco. ¿Le molesta? No, no me molesta nada, pero eso no le haga caso. Sí, no le haga caso, porque usted siempre está hablando bobería. Está hablando el señor de Camajuaní y usted dice que es Cajamuaní. ¿Qué es eso? Usted habla siempre las cosas al revés. ¿Qué le pasa a usted, señor? Continúe, Arrudecindo. La cuestión es que usted pensaba irse de viaje con ese amigo suyo, ¿verdad? Sí, señor. Y como el tren salía a las 7 de la mañana, pues yo le dije a Tres Patines que se levantara temprano, que fuera a la estación terminal, y que me sacara los billetes para que cuando mi amigo y yo llegáramos, tuviéramos eso ya adelantado. ¿Comprendo usted? Sí, pero ¿y qué? ¿No salieron de viaje por fin? No, señor, no pudimos salir. ¿Por qué? Porque esta mañana a las 6 y menos 5, el amigo que iba a ir conmigo me llamó por teléfono y me dijo que no podía ir porque tenía una tía enferma. ¿Y eso se le enfermó de repente? Sí, la pobre. Le dio un susto tremendo a toda la familia, doctor. ¿Qué le pasó? Que como ya es tan poco vieja la pobre y no tiene dientes, pues la pobre infeliz no puede comer más que sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche. ¿Y qué pasó? Pues que parece que de tanto comer sopa, pues le dio un soponcio y se viró. Vaya, por Dios. Entonces, Tres Patines tenía el encargo de sacar los billetes y esperarlos a ustedes en la estación terminal, ¿no es eso? Sí, señor. Y como mi lavandería queda a media cuadra de la estación terminal, Tres Patines fue el primero que se enteró del incendio y se aprovechó de eso, doctor, para robarme 500 pesos. Mentira, arruesindo, no me levante calumnia que yo no me robe nada. Sí, señor. Usted se lo robó porque el vecino de la casa de enfrente me dijo que usted entró en la lavandería a buscar el dinero que había en la caja. Bueno, eso sí, pero yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no? No, señor. ¡Ay, qué pasa! No, hombre, que lo veo afincando. Lo veo afincando, chico. Sí, pero es que usted no puede gritar aquí, él está acusando y usted se defiende, pero no puede ser. Sí, pero es que me va remocando para la loma y me sube, yo sé que me sube. Bueno, continúe. Eso fue que cuando yo vi que el establecimiento se estaba quemando, me acordé de que en la caja había cinco billetes de a cien y entré a salvarlos enseguida, chico. Ajá. ¿Qué hizo usted con esos billetes? Hombre, los voté, chico. ¿Y por qué los votó? Porque el vecino me mandó que los votara, chico. ¿Yo? ¿Cuándo le mandé yo semejante cosa, compadre? Esta mañana, el vecino. Cuando te fui a decir que el tren de lavado se estaba quemando, chico. No, no, un momento que usted no me dijo nada de eso. Hágame el favor, chico. No. Pero tú ves eso, señor juez, chico. Eso es lo que me da rabia de rulecino, que dice la cosa y luego las niega, chico. Bueno, es un momento, Tres Patines, antes de continuar el juicio. No, chico. Espere un momento. No, es que me da... Espere un momento. Está bien. ¿Por qué es que usted me trata de chico cuando yo lo trato a usted de usted? ¿Qué confianza de la chica? Buscando la confianza y la intimidad, chico, para ponerme más liviano en este asunto, chico. ¿Qué liviano qué asunto? La sentencia, viejo. No es lo mismo que te castigue un individuo que tú trates de tú por tú a que sea uno de ustedes. Ah, de usted. El de usted, lo que te mete, ya tú sabes, chico. Y el de tú por tú, nada. Hay cariño, hay afecto. Bueno, pero es que el afecto es de allá para acá, no de aquí para allá. Sí, yo sé que es de La Habana para Guanajay, no es de Guanajay para la Habana. Sí, señor. Usted me entiende, así que hágame el favor de tratarme de usted. Es que yo creo que si usted me tratara de usted, conseguiría más. Ah, sí. Bueno, continúe. ¿Qué estaba usted diciendo? Nada, que... Le da rabia, ¿verdad? Sí, me da rabia, chico. Bueno, vamos a ver si yo me entero de lo que pasó aquí. ¿De lo que pasó? Sí, señor. ¿Me entero o no me entero? ¿De lo que pasó? Sí, señor. Bueno, chico. Tengo que enterarme, ¿sabes? Sí. Para saber quién tiene la razón. Claro, chico, eso es, chico. Pero no te basta que yo te diga a ti que tiene la razón. No, señor, no me basta nada. Está bien, entonces no me digas que... De manera que dígame, usted reconoce haber entrado en la lavandería a sacar los cinco billetes de a cien que había en la caja, ¿no es eso? Sí, chico. Ah, bueno. Cuando yo vi que el tren del lavabo estaba echando humo, yo entré como un tiro, fui derechito a la caja, saqué los billetes de allí, me los metí en el bolsillo y me fui corriendo a casa de Ruecino a ver si aún no había salido para la terminal. Entonces usted no sabía que el viaje se había suspendido. No, chico, ¿verdad que yo no lo sabía, Ruecino? No, porque el amigo mío me llamó a la seis menor cinco cuando ya yo me iba a levantar. Sí. Y entonces, como que ya yo no tenía que salir de viaje, doctor, pues lo que hice fue acostarme otra vez y seguir durmiendo. ¿Y no le avisó a Tres Patines? No, porque yo pensé que cuando se cansara de esperarnos vendría a ver lo que había pasado, ¿no? Y entonces se lo decía. Y efectivamente, cuando vino a decirme que el tren estaba al salir, se lo dije. No, Ruecino, lo que yo te fui a decir era que el tren del lavabo se estaba quemando, chico. No, señor. Usted no me dijo nada de eso a mí. Pero usted ha visto eso, señor juez. Póngamele una multa ahí por llevarme la contraria a mí. No tengo que ponerle multa a ninguna a Tres Patines. Y explíqueme exactamente cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue que cuando yo vi que el tren del lavabo se estaba quemando, yo saqué los cinco billetes de al cien que había en la caja. Corrí a casa de Ruecindo y le dije, apúrate, Ruecindo, que el tren está echando humo. Pero esto se me contestó. Él, déjelo que eche todo el humo que quiera, que eso a mí no me importa. ¿Pero cómo? ¿Usted se refería al tren del lavabo? Claro que sí, chico. ¡Qué indito, Dios! Yo creí que se refería usted al tren en que íbamos a salir de viaje, señor. ¿Por qué no me lo aclaró usted? Pero si yo te lo aclaré, hijo. Acuérdate de que cuando tú me dijiste eso, yo te insistí y te dije, apúrate, español, que si vamos pronto a la estación vas a perder el tren. ¿Y usted no se refería al tren de Camajoní y a la estación terminal? No, chico. Yo me refería al tren del lavabo y a la estación de bomberos, chico. ¿Y a quién se le ocurre no aclarar eso mejor, hombre? Yo me figuré que lo que usted me decía era que si no íbamos pronto a la estación terminal, iba a perder el tren de Camajoní. ¿Y qué culpa tengo yo de que tú te figures esa cosa, Rulecino? Bueno, Tres Patines, pero ¿qué pasó con el dinero, que es lo que me interesa? Pues nada, chico, que cuando yo le dije que iba a perder el tren, Rulecino me dijo, ya no me importa ese tren. ¿Usted sacó los billetes? Yo le dije, sí, lo tengo en el bolsillo y se los voy a dar ahora mismo. Pero era entonces, me dijo, no me dé a nada, no me dé a nada, puede votarlo porque no lo necesito. ¿Y usted no me hablaba de los billetes para el tren de Camajoní? Camajonó, chico. ¿Qué es eso de Camajonó? Digo, quiero decirle que no, que yo le hablaba de los billetes que había en la caja del tren del lavabo. Y como que Rulecino me dijo que lo votara, pues yo cumplí sus órdenes y lo voté, chico. ¿Dónde los votó? ¿De qué se ríe? No, me vino la... los voté en una alcantarilla. Bueno, pero entonces no hay problema porque esos billetes se pueden recuperar. ¿Recuperé cuánto? Recuperar. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿En qué alcantarilla los votó usted? Bueno, hay que decirlo. Sí, señor. Bueno, eso yo te voy a decir. Yo salí de casa de Rulecino, doblé a la derecha, luego a la izquierda, seguí de frente, caminé 11 cuadras, volví para atrás, le di la vuelta a la manzana, atravesé la calle, seguí de largo y... espérate, que ahora que me acuerdo, chico, los billetes esos no los voté yo, chico. ¿Qué hizo entonces con ellos? Se los di a mamita para que los votara ella. ¿Y no sabe usted dónde los votó su mamita? ¿Qué voy a saber, chico? Mamita tiene una alcantarilla secreta para eso, oye, que no se lo dice a nadie. Ni a usted siquiera. Ni a mí siquiera, chico. Se trata de un caso de fuerza mayor y yo creo que la solución... No, Tres Patines. Se trata de un caso de fuerza de cara. ¿Por qué, chico? Porque usted no le dio nada a su mamita. Lo que hizo usted fue robarse los 500 pesos. No es verdad, chico. Palabra que ya yo no hago esas cosas. Ah, no. No, viejo. Yo estoy cambiando mucho, chico. Usted no está cambiando nada. Sí, chico. Estoy cambiando mucho. Mira, los billetes de las 100 que tenía ruleciendo en la caja eran 5, ¿verdad? Sí, 5. Pues mira si yo estoy cambiando, que ya cambié 4, que era uno nada más. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que va a hacer, porque así lo mando yo, es buscar y devolver el guano que se robó. Y como usted no ha cambiado más que el citado dinero, se va a estar por bandolero 30 días encerrado. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! ¡La Tremenda Corte! Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Urbispo. Producción y dirección de Baco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Muy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy fui a la quinta que me hicieran un análisis de sangre. Y usted sabe que lo normal son cuatro millones y medio de glóbulos rojos, ¿verdad? Sí. Pues yo no llego a los cuatro millones y medio. ¡Ah, no! ¿Cuántos tiene, entonces? Cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tiene usted cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Sí, me falta un glóbulo rojo que se ha perdido. Usted miró debajo de la cama, a veces se le cayó durmiendo. Sí, pero allí no está. ¿No habrá sido que la criada lo barrió sin darse cuenta y...? Yo le pregunté y me dijo que no. Venga acá, doctor, y le hace mucha falta ese glóbulo rojo. Bueno, el médico dice que no, que no me hace falta ninguna. ¿Entonces por qué está preocupado? Porque es muy pesado eso de que por un glóbulo no pueda tener la cifra completa. Y no habrá sido que el médico se equivocó al contarlo. ¿Qué va? Si yo lo obligué a que lo contara tres veces. Bueno, venga acá, no le pueden hacer... Sí, pero entonces ya ese glóbulo no es mío. Bueno, señor juez, entonces arréglese como pueda, porque esto no tiene arreglo. Le digo el caso que tenemos para... Sí, dígamelo, ¿de qué se trata? Pues se trata de un hurto de ropa. ¿Quién es el acusado? Un jardinero. ¿Quién es la víctima? Una lavandera. Pues llámelos complicado en ese lavandericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Déjame ver, espérate, espérate. ¿Qué? Ah, no vino, te pongo. ¿Qué te pongo? Ponme un níquera al 32, que anoche soñé con cochinos. Secretario, póngale a Tres Patines 32 cochinos de multa para que aprenda a respetar a la justicia. Pero óyeme, señor juez, ¿de dónde saco yo 32 cochinos? Eso a mí no me importa, búsquelos. Y a ver qué hurto de ropa es ese que aparece en el acta. No me digas, chico, ¿la ropa apareció en el acta? No, lo que aparece en el acta no es la ropa, sino el hurto. Ah, vamos, ya me entrañaba a mí porque... ¡Cállese la boca! Pero de que iba a decir yo... Se calle. ¿Qué? Sí. Ah, bueno. Iba a decir que me voy a callar. No, pero se calla. Sí, claro. Ah, bueno. Explíqueme, nananina, ¿qué le sucede a ustedes hoy? Pues que Tres Patines, señor juez, me robó una pila de ropa que yo tenía puesta secada en el jardín de mi casa. Yo no me robé nada, señora. ¿Verdad que yo no me robé nada, rulecindo? ¿Qué cosa? Pero todavía me va a preguntar a mí, sin vergüenza, después de que me dejó sin una camiseta limpia que ponerme. Ah, pero la ropa que se robó Tres Patines fue la suya. Claro que sí, doctor, fue la mía. ¿Y eso cómo fue? ¿Eh? Pues eso fue que yo antes mandaba la ropa sucia a un ferrocarril de lavado, sabe usted. ¿Cómo un ferrocarril? Sería un tren. ¿Y un tren y un ferrocarril no es la misma cosa, doctor? Cuando es para transportar pasajeros, sí. Pero cuando es para lavar la ropa, no. Ay, pues mire, no lo sabía, ¿eh? Ponme un peso de multa ahí, secretario. Póngale diez, secretario, para que no se meta a dar órdenes. Pero oiga, doctor, mire que sucia es el doctor este. Póngale veinte pesos más. ¿Quiere seguir protestando? ¿Cuándo me pusiste en total? Treinta pesos. Deja ver. Deja ver el dinero que traigo aquí. No, no, no. Vamos a parar ahí. Me planto. Bingo, bingo. Continúa entonces. ¿Qué me decía? Pues lo que le decía, ilustre y antiestético magistrado, era que yo antes me acostumbraba a mandar siempre la ropa sucia a un tren de lavado. Pero realmente, comprendo usted, yo no estaba contento con ese tren, porque yo tenía dicho que me mandaran la ropa el sábado por la mañana, y todas las semanas me la mandaban el sábado, pero por la tarde. Ajá. Entonces ese tren no era puntual. No, señor. Siempre llegaba con retraso. Oh, Ray. ¿Y qué pasó? Pues que Nananina entonces me dijo que ella se comprometía a lavarme la ropa por quince pesos al mes. A mí verdaderamente me pareció que quince pesos era demasiado, ¿no? Y le ofrecí veinte. ¿Cómo? ¿Usted le ofreció veinte pesos? No, señor. Veinte centavos. Ah, vamos. Y ella aceptó. No, señor. Le pareció poco. Entonces seguimos regateando, yo que sí y ella que no, hasta que Nananina por fin reconoció que quince pesos al mes era mucho. Y se lo rebajó. Sí, señor. Me lo dejó en catorce noventa y nueve nada más. Muy bien. ¿Y qué? Bueno, que en vista de su novio le di mi ropa para que la lavase. Y efectivamente, doctor, a la primera semana me he quedado ya sin una desgraciada camiseta limpia que ponerme. Bueno, pero yo no tengo la culpa de eso. ¿Qué voy a hacer yo si me roban la ropa, señor? Claro que sí. ¿Qué va a hacer ella la pobrecita si ven acá y a usted le robaron algo, señora? ¿Cómo que si me robaron? ¿Usted no se lo llevó? ¿Usted se llevó toda la ropa que yo tenía tendida a secar en el jardín? Bueno, eso sí, pero yo no me la robé. Sí se la robó, hombre. Aunque yo, naturalmente, no lo hago responsable a usted de eso, ¿no? ¿Cómo que no lo hace responsable a él? No, señora. Yo le di la ropa a usted, de modo que usted es la responsable de ella y la que me la tiene que devolver a mí. Bueno, yo se la devolveré a usted cuando tres patines me la devuelva a mí. Yo no tengo nada que ver con tres patines. ¿No es así, doctor? Bueno, Rudecindo, usted tiene que ver... No, no, Rudecindo, espérate. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? No, no, le pregunto que qué pasa. No, yo iba a hacerle la misma observación que le iba a hacer tú. ¿Cuál era la observación que yo le iba a hacer? No sé, no sé. Entonces, ¿para qué se mete a hablar si no sabe lo que va a hablar? Rudecindo, usted tiene que darse cuenta de que Nananina no puede hacer nada. A ella le robaron la ropa y usted no debe caerle de esa manera. Es que mi problema es muy grave, doctor. No tengo una sola camiseta limpia que ponerme. No se ocupe de eso. Yo le mando mañana mismo un refajo mío para que se arregle provisionalmente. Bueno, bueno, si usted me manda la... Oye, ¿cuándo ha visto usted a un gallego con un refajo, señora? Es provisionalmente nada más, señor. Bueno, pues ni provisionalmente de ninguna manera, vaya. Hasta ahí podíamos llegar, hombre. Bueno, ya, no proteste más. Tengo que protestar, doctor, porque hoy... Le he dicho que se calle. Está bien, doctor. Protestaré callado. Allá, callado no me importa. ¿Qué le parece? Es ciclón. Ah, es ciclón. A ver, Tres Patines, confiesa usted haber robado esa ropa. Bueno, chico, yo si te digo que sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué es lo que pasa? Sí, ¿qué me hace? Le pongo 180 días. Ah, no, entonces no confieso nada, chico. Tres Patines, le aconsejo que diga la verdad porque le es más negocio. Pero si yo siempre digo la verdad. ¿Qué cosa? Usted siempre dice la verdad. Sí, porque mamita, oye, me lo dice a mí a cada rato eso. Es una cosa. ¿Cómo le dice a su mamita? ¿Cómo le dice? Primero lo llama. Sí. ¿Cómo es que lo llama? Ella me dice, niño. ¿Usted cuando llega a su casa se sienta en la sala o va al jardín o...? No, no, yo entro al corrido del comedor y eso. Entonces... ¿Cómo al comedor? Entonces usted nada más que va a su casa a comer. No, chico, pero ¿por qué me voy a parar en la sala si no hay nadie en la sala? La gente está para adentro. La gente está para adentro. Entonces usted va a... Me voy a quedar yo como un loco dando vuelta a la sala, chico. ¿Cómo un loco? Y usted no se puede sentar en la sala a leer algo, el periódico. Pero qué capricho es tuyo si yo puedo, tengo libertad de entrar y confianza para entrar donde me dé la gana. Ya lo sé que tiene, pero yo lo que quiero es que usted me diga qué es lo que usted hace en su casa. Para ello deducir, a ver cómo se porta usted en su casa. Sí. Porque usted debe portarse lo mismo que se porta aquí. ¿Qué usted hace en su casa? No, 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 ahí es distinto, chico, ahí es distinto todo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuántos viven en su casa? Somos... ahora estamos un poco más reducidos, tú sabes. Porque ahora nada más que tenemos un cuarto grande. ¿Cuántos son? 17 dentro del mismo. Dígame usted, 17. Sí, y cada vez que mamita le da catarro, el tornudo y bota uno por la ventana. Yo no sé cómo pasa. Bueno, ¿y qué es lo que le dice su mamita a usted? Me dice, hijito, sé sincero en la vida. Sé sincero en la vida. Sí, tú la has oído, ¿no? No, señor, que se dice así. Es la vida y di siempre la verdad cuando no te perjudique. ¿Cómo, cómo? Su mamita le aconseja a usted que diga la verdad cuando no lo perjudique. Sí, cuando no me perjudique. Y a eso le llama a su mamita ser sincero. Sí, eso no es ser sincero. Claro que no. Ser sincero es decir la verdad aunque lo perjudique a uno. No, no, no me... Aunque lo perjudique a uno. Sí, señor. ¿Y eso es ser sincero? Sí, señor, eso es ser sincero. ¿Y entonces qué cosa es ser idiota, chico? Ser idiota es otra cosa. Distinta. Sí, señor. Y yo no puedo creer que su mamita sea la que le enseña eso a usted. ¿Por qué no, pobrecita? Si ella siempre se está preocupando por la felicidad mía, chico. Ah, sí. Mira, ahora la dejé en casa leyendo el periódico a la pobre. Que enterándose de cómo andan los cohetes a la luna, ¿no? No, no, qué va. No le interesa a su mamita, chico. Lo único que lee mamita en los periódicos, ¿tú sabes qué cosa es? ¿Qué? Y que la crónica social, nada más. ¿Qué me cuenta? Solo lee la crónica social. Sí, porque eso es lo que le interesa a ella. Ella coge el periódico, lo abre por la crónica social y empieza a mirar. ¿Que se casó con Fulanita? Eso no interesa. ¿Que pidieron la mano de Menganita? No interesa. ¿Que dieron un guarapo bailable? No le interesa. ¿Que el señor y la señora de Pérez se fueron de temporada para Varadero? Eso es otra cosa que sí interesa. Ah, eso sí interesa. Claro que sí, cuando mamita ve eso, recorta el pedacito del periódico y me lo guarda. Y cuando yo llego a casa por la noche y me dice, mira hijito, el señor y la señora Pérez para Varadero y dejaron la casa sola. Date una vueltecita por allá a ver si trae algo que valga la pena. Pero cómo, su mamita es la que se ocupa de eso, ¿verdad? Sí, chico, uno no puede ocuparse de todo, chico. Háganme el favor. Yo creo que su mamita leería la crónica social para ver si venía el retrato de alguna amiga. No, ¿qué va, chico? Los retratos de la mitad de mamita, mamita no lo busca la crónica social, lo busca en otra crónica. ¿En qué crónica? En la crónica de policía. ¿Qué me cuenta? Sí, para jugar a la domina, porque casi todo sale con un número de billetes que va. No me diga. Ahí es donde sale retratada la mitad de su mamita. Sí, sale ahí, sí. ¿Y a usted también lo han retratado para esa crónica? Muchachos que sí me han retratado. Hasta ampliación de 8 por 10 me han hecho de colores para la primera página de los rotativos y todo, chico. Ajá, vaya. De manera que su mamita coge el periódico, lo abre por la crónica social, y uno se imagina que lo hace para enterarse de las bodas y los bautizos, ¿no es eso? Sí, pero porque eso es como la frase de ella, ¿no sabe? Ah, claro. Porque lo que ella busca es que en lugar de La Habana, de... es que si en La Habana han dejado una casa mansita y suavecita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mientras más mansita y más suavecita han dejado la casa, mejor, ¿comprende? Porque a mamita no le gusta que yo trabaje mucho. Nada más lógico. Claro. Entonces, naturalmente, usted va a esa casa por la noche. Sí, sí, por la noche, porque por el día no conviene. Sí, no conviene porque hay mucha gente en la calle. Y usted va a ver si hay algo que valga la pena. Sí, que casi siempre lo hay, tú sabes, casi siempre lo hay. Y si lo hay, usted hace así, ¡pam! y se lo lleva, ¿no es eso? Sí, ven acá, chico, por una curiosidad, perdóname. Sí. ¿Tu mamita también lee la crónica social? No, señor, mi mamita no lee nada. ¿Y cómo conoce tú también todos los trucos eso? Tres patines, ya yo no sé qué decirle a usted. No sé cómo lograr que usted se enmiende, porque usted naturalmente será inútil recomendarle buenas lecturas. No, 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 del libro ni me hable, de libro ni me hable, porque los libros no dicen más que, óyeme, una ensarta de disparate del diablo. ¿Cómo que no dicen más que disparate? Disparate nada más, chico. Mira, el otro día, sin irme para atrás del hermanaque, yo me puse a leer una novela de esa que es de marquese y duquese y condese. Condese, ¿no? Sí. Y en esa novela pasaba hace mucho tiempo, tú sabes, por allá por la época remota, ¿oíste? De los dinosaurios. ¿Eh? De los dinosaurios. Sí, eso era antes de que existiese América. ¿Antes de que existiese América? Sí, porque en esa novela, precisamente, hablan de que América fue descubierta por un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Sí. ¿Tú leíste la novela? No, señor. ¿Y cómo tú sabes que se llamaba? Porque eso lo sabe todo el mundo. Entonces esa novela la leyó todo el mundo. No, señor, pero todo el mundo sabe que América fue descubierta por Cristóbal Colón. ¿Salió en los periódicos? Sí, salió en los periódicos. Oye, pues para que tú veas, ¿tú crees que yo no lo leí eso? ¿Para qué parte estaba? ¿Cómo? Para que, hágame el favor. Bueno, el caso es que el marqués lo hiere de la guerra, porque fue a pelear en la guerra. Sí. Sí. Y entonces un amigo suyo va a ver a la... Caramba, ¿cómo le dicen a la mujer del marqués, chico? Que no me acuerdo. La marquesa. ¿Cómo dijiste? La marquesa. No me engañé, tú leíste la novela. No, señor, yo no la leí, señora. Entonces, ¿hace el dato de casualidad? ¿Por qué, Tres Patines? Si era la mujer del marqués, ¿no tenía que decirle la marquesa? No, chico, porque también podía... Ah, sí, ¿verdad que sí? Que yo no me había fijado en eso. Bueno, pues fíjese. En fin, ¿qué hacía ese amigo? Le contaba a la marquesa cómo hubieran herido al marqués. Y luego le decía, blanco de miedo y tinto en sangre, el marqués vino hacia mí. Ajá. Y eso, eso no puede ser, viego. ¿Por qué no puede ser? Porque primero dice que el marqués vino blanco y luego dice que vino tinto, chico. Y una de las dos, o es vino tinto o es vino blanco, chico. Ay, María, bendito Dios, doctor, pido que se condene al acosado inmediatamente, sin más averiguaciones. No, Rudecindo, primero hay que ver cómo se cometió el delito. A ver, nananina, ¿cómo se robó Tres Patines esa ropa? Pues resulta, señor juez, que yo tengo un jardín en mi casa donde tiendo la ropa que lavo. Y ayer se me apareció Tres Patines en mi casa diciendo que se había metido a jardinero. Y si yo quería que me arreglara el jardín. ¿Y usted le dijo que sí? Sí, porque yo no tengo tiempo para ocuparme de eso, ¿no? Y el jardín estaba un poco abandonado, esa es la verdad. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que Tres Patines arregló el jardín, me cobró los dos pesos y se fue. Pero a poco rato yo me di cuenta de que la ropa de Rudecindo que tenía puesta a secar había desaparecido. ¿Toda? Sí, señor. Y eso tuvo que ser Tres Patines porque allí no entró nadie, nada más que... Bueno, pero yo no me robé esa ropa, yo lo que hice fue botarla. Bueno, ¿y por qué la botó si no era suya? Porque Nanarina me dijo que la botara, chico. ¿Yo? ¿Pero cómo le iba a decir yo a usted eso, compadre? ¿Usted está loco o qué pasa? No, nada de loco. Lo primero que yo hice, señor juez, fue echarle un vistazo al jardín. Porque yo sí tengo tiempo de arreglar esa cosa. Que estaba muy abandonado. ¿Qué tenía? Nada, chico, que había muchas maticas que se estaban secando. Entonces yo fui a donde estaba la doña esta y le dije, en el jardín hay un rosal que se está secando, ¿qué hago con él? Y ella me contestó, arránquelo y bótelo. ¿No fue así, señora? Sí, señor. Bueno, pues luego le dije, hay una redadera que se está secando también. ¿Qué hago con ella? Y Nanarina me dijo, bótela también. Todo lo que se esté secando en el jardín, lo que tiene que hacer usted es botarlo. ¿Usted no me dijo eso a mí? Claro que se lo dije, sí se lo dije. Bueno, pues cuando usted me dijo eso que botara todo lo que se estuviera secando en el jardín, yo cogí la ropa de la atendedera y la boté también, la ropa de Rudecindo, chico. Bueno, ¿y por qué tenía usted que botarla? Porque se estaba secando en el jardín, chico. Yo no hice más que lo que me mandó esta señora. Y tú, doctor, pido justicia. Se le hará justicia a Rudecindo. Sí se me agrada. Pido enganza. Se le concederá la venganza. Si es posible, pido también una camiseta limpia porque me dejaron sin ninguna. Eso ya no es asunto mío. ¿Quiere el refajo que le brindó una nanina? No, señor, antes muerto. Entonces aguántese. Acláreme una cosa, Tres Patines. ¿Dónde botó usted esa ropa? En alguna alcantarilla, ¿verdad? No, chico, me dio pena porque la ropa estaba entera, la verdad. De manera que yo hice así, la boté dentro de una casa. ¿Dentro de una casa? ¿Qué casa era esa? Una casa... Yo no sé, allí hay un letrero que decía Río La Favorita y el dueño se llama Varselio. Después me dieron que era una casa de peño. De peño, no. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Vaya a esa casa de empeño, saque la ropa que alude y entréguesela a su dueño para que hoy mismo se mude. Y como el caso resulta robo con alevosía, pague mil pesos de multa o cumpla un año y un día. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. ¿Usted se acuerda de que la semana pasada le dije que me estaba sintiendo un dolorcito aquí en el riñón izquierdo? Sí. Bueno, pues esta mañana fui al médico y el médico me sacó un cálculo. ¿Del riñón? No, de las consultas que le debo. Dice que son como 150 y que si no se las pago no me consulta más. Vaya, por Dios. Bueno, pero ¿qué le dijo el médico de ese dolorcito en el riñón izquierdo? Bueno, de eso no me dijo nada porque el dolorcito que tenía en el riñón izquierdo se me pasó. Ah, ¿se le pasó? Sí, se me pasó para el riñón derecho. Entonces, cuando le expliqué eso, el médico me preguntó si yo reñía mucho en mi casa. Y yo le contesté que sí, que a cada rato reñía con mi mujer, con mi cuñada y con mi suegra. Bueno, ¿y qué le dijo el médico? Que no riñera más con nadie. ¿Por qué? Porque las riñas son malas para los riñones. Ah, bueno. Bien, en fin, le digo el caso que tenemos para hoy. Sí, dígamelo. ¿De qué se trata? De un robo de ropa. ¿A quién le robaron esa ropa? A una lavandera. Pues llame entonces a los complicados en ese lavandericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Simplicio Bobadilla y Comejaibas. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Y Chonchau. ¡Civilo! ¿Falta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, ya están todos aquí. All right. Acláreme una cosa, señor Chao. ¿Usted es chino? Sí, capitán. No, ningún capitán. Mayor general, porque yo soy el que manda más aquí y tengo ese grado. Está bien, general. Ah, bueno, así sí. ¿Cómo se llama usted? Chin Chong Chao. ¿Cómo dijo? Chin Chong Chao. ¿Usted está diciendo su nombre o mascando chicle? No, no, no. No está mascando chicle. Chin Chong son nombre y Chao son a pillo. No se dice pillo, chico. No se dice pillo. ¿A cómo se le hizo entonces? A pedillo. ¿Con qué a pedillo, no? ¿Quién le dio permiso a usted para hablar, Tres Patines? Estoy ilustrando al asiático que no conoce la... Pues no tiene que ilustrar a nadie. Vamos a ver si hacemos justicia. ¿De quién era esa ropa que se robaron? Mía, señor juez. ¿Y usted es la bandera? Oye, secretario, póngale un peso de multa al juez por esa pregunta. No me ponga nada, secretario. Yo le pregunto eso porque el acta dice que la ropa se la robaron a una lavandera. Sí, señor, pero la lavandera soy yo. Ah, vamos, la lavandera es usted. Sí, pero la ropa que me robaron a mí era la de Simplicio. ¿Y eso? ¿Simplicio le da su ropa a lavar a usted? Sí, es porque una nina tiene cuatro sobrinitos pequeños ahí a su cuidado, hombre. ¿Qué me cuenta usted con eso? Hombre, que tiene especialidad en lavar ropa de niños, ¿no? No, un momento, compadre. ¿Quién le ha dicho a usted que yo uso ropita de niños? Vamos, ¿tú no te viste en la canatilla? No, 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 señor. Ah, te mudaste para los Himaguas. Oiga, señor juez, pido más respeto para mi persona o me tiro en el suelo aquí mismo. Oye, ¿usted es otra patina? No, me déjale, eh, si con eso no va a arreglar nada, chico. ¿Cómo que no va a arreglar nada? Ah, la misma estatura va a tener de pie que tirada en el suelo, igual es. Señor juez. Sí, sí, no me diga nada. ¿Cómo que? Que no me diga nada, le he dicho, secretario. Dígame. Póngale cinco pesos de multa a Tres Patines para ir empezando. ¿Cómo para ir empezando? Para ir empezando. ¿Para abrir con una parra tan gorda? Ah, ¿le parece mucho cinco pesos? Compadre, cuando reparte la tercera carta, no hay quien le meta la mano en el plato. Está bien, está bien. Rebájele y póngale dos pesos. All right. Vamos a ver, nena nina, ¿qué fue lo que pasó con esa ropa? Pues que la semana pasada Simplicio me mandó su ropa como de costumbre, pero esa semana yo no pude lavar porque me pasé toda la semana con un catarro tremendo. ¿En la cama? No, en la nariz. Le pregunto que se tuvo que guardar cama. No, cuando yo tengo catarro no lo guardo en la cama, no. Lo dejo donde está. All right, ¿y qué? Bueno, que para no quedar mal con Simplicio, yo mandé su ropa a un tren de lavado que tiene el chinito este ahí en la calle de Cienfuegos. ¿Con quién mandó esa ropa? Con tres patines que ahora es mensajero en bicicleta de una botica. No, no, un momento, ¿qué es eso? No me rebajes la categoría que yo no soy mensajero de bicicleta de una botica. Ay, ¿qué es entonces usted? El emisario en velocípido de una farmacia. ¿Y no es lo mismo? ¿Qué va a hacer, señora? Aprenda a distinguir. Lo que llevan los mensajeros en bicicleta son medicina, ¿verdad? Ajá, ¿y qué llevan los emisarios en velocípido? Medicamentos. Tres patines, hágame el favor de no interrumpir. Póngale dos pesos más. Bien. Y continúe, nena nina, ¿qué pasó con esa ropa? Pues como le dije antes, yo se la mandé a este chinito para que me la lavara. Pero el chino dice que no le mandé ninguna ropa y se niega a devolvérmela. ¿Y eso, señor Chinchonchao? ¿Por qué se niega usted a devolverle a nena nina la ropa que le mandó para la lavara? No, señor chico, yo no niega nada. Este señor está equivocado porque ella no manda ropa a ninguno, pa' mí, chico. Si ella manda ropa al chino, seguro le vuelve ropa. ¿Y dónde está esa ropa entonces? Ay, no, mi en dos, ¿sabes? Mi son chinos. ¿Y ella no la mandó a su tren? Mi en dos, ¿sabes? Mi son chinos, nada más. ¿No la entregó tres patines en su establecimiento? Mi en dos, ¿sabes? Mi son chinos. Mmm, esto me huele mal. ¿Tres patines? Diga la verdad, ¿qué pasó con esa ropa? Mi no sabe, mi son chinos. ¿Eh? Póngale diez pesos. Fíjese que voy subiendo la parada. Sí. Ah, bueno. ¿De cuándo acaso usted es chino? Mire, permítame hablar a mí, señor juez, que mi no son chinos y mi sí sabe. Ah, usted sí sabe. Sí, señor. A ver. Esas ropas se las robó tres patines para vengarse de mí por un choquecito que tuvimos ahí en la loma de la universidad. Eso no es verdad. Óyeme, Sulpicio, eso no es verdad. Simplicio. Simplicio. Yo, óyeme, yo ni quisiera, ni quisiera ofenderte con nada. Ni me imagino, ni sabía que la ropa esa era tuya, chico. Sí, lo sabía usted, porque todas las piezas de ropa tenían mis iniciales. ¿Cómo las iniciales tuyas? Sí, señor, mis iniciales. Toda mi ropa tiene las letras S, B. O sea, Simplicio, Bobadilla. No me digas. Esas letras querían decir Simplicio, Bobadilla. Naturalmente. Usted me va a decir que no vio esa letra ahora. Bueno, yo sí, sí la vi, pero como que la ropa estaba tan vieja y tan gastada, ¿tú sabes lo que yo creí que quería decir S, B? ¿Qué? Señora, bótela. Oh, señor juez, eso no es verdad, ¿ah? Tres Patines se robó la ropa para vengarse de mí por lo del choquecito. Seguro que sí, porque este hombre no hace nada más que fechoría, señor juez. No, nada, oígame, nada de fechoría, que lo único que yo hago son adivinanzas, nada más, chico. Yo me cuento. Nada más, chico, se va a aplicar adivinanzas para vivir, chico. Te hace adivinanzas. A ver. ¿Qué? ¿Tú quieres que te haga...? Mira, esta mañana hice yo una. Sí. Que si yo te la digo, seguro que tú la sacas, porque tú eres un individuo, ¿oíste? Sí. ¿Ok? Y además que facilita, facilita, chico. Facilita, de ver, a ver, dígame cómo... Fíjate, lo más sencillo, dice, frío todo por encima. Sí. Mucho calor por debajo. Ajá. Si no aciertas lo que soy, es porque eres un guanajo. ¿Cómo, cómo? Frío todo por encima. Sí, por encima. Mucho calor por debajo. Sí, por debajo. Y si no acierto lo que es... Es porque eres un guanajo. ¿Qué cosa es? Déjeme pensar... Un volcán en el Polo Norte. No, chico, no, no. ¿Qué va? ¿Sabes lo que es? ¿Qué cosa? La sartén, chico. La sartén no tiene mucho calor por debajo. Sí, pero la sartén está caliente por encima también. Hombre, claro que sí, que está caliente. Entonces, ¿cómo dice usted frío todo por encima? Porque la sartén fríe todo lo que le pongan por encima, chico. Póngale dos sarténes de multa, Tres Patines. Bueno, Simplicio, ¿qué choque y qué venganza son esos de que hablaba usted? Nada, señor juez, que Tres Patines y yo tenemos pendiente un juicio por un choque que tuvimos ahí en la loma de la universidad. ¿Qué vehículo manejaba usted? Un camión. ¿Un vehículo de tracción mecánica, entonces? Sí, señor. ¿Y qué vehículo manejaba usted, Tres Patines? Una biblioteca, chico. ¿Cómo biblioteca? De dos ruedas con los manubles. Bicicleta. ¿Eh? Bicicleta. ¿Sí? Un vehículo de tracción animal, ¿no es eso? Bueno, te voy a decir que yo recuerdo que mi bicicleta solo fue vehículo de tracción animal una sola vez. ¿Cuándo? Un día que me agarré a la máquina tuya para que tú me remolcaras. Póngale diez pesos a Tres Patines de multa, secretario. Póngale otro diez pesos a juez, que fue el que empezó primero. No me ponga nada mío, lo dejo cesante, secretario. Y a ver cómo fue ese choque. Bueno, eso fue que yo iba subiendo la loma de la universidad. Sí. A llevarle una libra de bicarbonato a un marchante que le había pedido. Ajá. Cuando yo estaba llegando arriba, se me atravesó Simplicio con un camión y fue a catablón, chica-tablón, la bicicleta convertida en fufucha. Venga acá, y usted sufrió lesiones, ¿no? Sí, como no. ¿Se hizo alguna herida? ¿Quién? Usted, ¿alguna herida sedal? ¿De qué? Sedal. ¿Eh? No sé, que eso no es para ponérselos los dedos para coser a las mujeres. No, señor. Eso es de edal. Ah, sí. Me hice una herida. O sea, me hice una herida sedal de siete kilómetros de tensión. No, ¿cómo va a ser kilómetros? Serán centímetros. Centímetros. Tú lo mediste, ¿no? No, señor. Eh, eso fue en el cuero cabezudo, chico. Cabelludo, tres patines, porque eso viene de cabello. ¿Y el cabello de dónde viene? De la cabeza. Entonces es cabezudo, ¿no? All right, all right, vámonos a discutir. ¿Qué más le pasó? Pues que aquí en la pierna tenemos un hueso que se llama la tibia, ¿verdad? Sí, ¿qué le pasó a la tibia? No, que ahora no la tengo echando candela y en el brazo tengo otros dos huesos, ¿no es así? Sí, el cúbito y el radio. Bueno, el cúbito no le pasó nada, qué casualidad, pero el radio no funciona. ¿Cómo que no funciona? Parece que se le fundieron los bombillos, ¿no? Y lo peor de todo eso fue que yo llevaba los mandados delante en una cajita y con la volencia del imparto... La volencia. ...me fui de cabeza contra la cajita con la boca abierta y me tragué la libra de bicarbonato. ¿Entera? Enterita, y figúrate, ahora que a vez que tomo agua se me hincha el tógamo, óyeme. Y me suena el fotuto. ¿Qué fotuto? El de la bicicleta me lo metí también. Hágame el favor, ¿y quién tuvo la culpa de ese choque? Tres patines, señor juez. Tres patines porque yo iba bajando la loma de la universidad en mi camión, despacito, despacito. Y de pronto él, que venía subiendo la loma en su bicicleta a toda velocidad, se precipitó contra el camión con una fuerza que... Que óyeme, si el camión no llega a ser fuerte, me lo desbarata. ¿Le hizo alguna avería? Bueno, no. Únicamente la chapa. ¿Qué fue lo que le hizo en la chapa? Pues que antes del choque tenía el número 20.005. Y ahora tiene el 5.020. ¿Eso es posible? ¿Cómo no va a ser posible, chico? Le metí una clase de cabezazo a la chapa que le viré los números al revés. ¡Qué barbaridad! Pero la culpa no fue mía, la culpa del choque la tuvo Simplicio. No, señor. La culpa la tuvo usted, que iba subiendo la loma a toda velocidad. Oye, eso, pero ¿cómo yo iba a subir yo a la loma a toda velocidad con una bicicleta, muchacho? ¿Por qué iba usted a agarrar una guagua? Hágame el favor, pero si precisamente era una guagua que se hubiera quedado sin longaniza. Sin gasolina. Sin gasolina. Y yo la iba remolcando yo, chico. ¿Qué cosa, Tres Patines? ¿Usted con su bicicleta iba remolcando una guagua? Sí, chico, el guaguero me lo pidió y hoy por ti y mañana por mí. No me diga, ¿tanta fuerza tiene usted en los pies? No, señor juez, donde tiene muchas fuerzas en la cara. Y ahora me doy cuenta de que fue en efecto quien me robó la ropa para vengarse de Simplicio. No, señor, no es verdad. Yo llevé esa ropa donde usted me dijo que la llevara. ¿Seguro? A ver, Chinchonchao. ¿Eso es conmigo o con el otro chino? ¿Cuál es el otro chino? El otro, porque la gente le dice en la calle que yo tengo un chino hasta lado, a lo mejor... No, no, es el chino que viene adelante. Ah, el chino adelante, ¿no? Sí, señor. Bueno, dime, capitán. Capitán, no, dígame general o señor juez. General o señor juez. Sí, señor. Está bien, ya, ya, no hay problema, ya yo... Allá, y dígame entonces, ¿tiene usted un tren de lavado en la calle sin fuego? Sí, capitán. Allá, y dígamelo como quiera. Pero en fin, ¿usted está seguro de no haber recibido un bulto de ropa que le mandó a esta señora? No, señor, chico, yo no sabe nada de ninguno lo pa' leite, señora, chico. Señora, no manda ninguno lo pa' pa' mí. Espe, ¿qué gritería es eso? Tú le vas a perder. Mire a ese hombre, mire a ese hombre, a Tres Patines. ¿No le entregó a usted nada? Ni pecado, felino. Tres Patines, diga la verdad, ¿a quién le entregó esa ropa? ¿Cómo que quién se la entregó, chico? Sí, ¿a quién se la entregó a usted? A nadie. Yo la dejé en el tren y me fui, chico. ¿En qué tren? En el tren de Cienfuegos, chico. ¿En el tren que tiene este chino en la calle de Cienfuegos? No, chico, en el que sale pa' Cienfuegos de ahí de la situación terminal, chico. ¿Pero cómo? ¿Yo no le dije que me la llevara esta ropa al tren de lavado? No, señora, usted me dijo, llévenme esta ropa al tren de Cienfuegos y déjela allí. Entonces yo fui a la terminal, pregunté cuál era el tren de Cienfuegos y me dijeron a qué. Puse el bulto de ropa en uno de los vagones y lo dejé allí, como usted me había dicho. ¿Qué me cuenta? Entonces la ropa de Cienfuegos está en Cienfuegos ahora. No, chico, yo no creo que haya llegado hasta Cienfuegos. ¿Por qué? Porque mamita no iba más que hasta Aguada de Pasajeros. Ah, pero su mamita iba en ese tren. Sí, lo que es la casualidad de ver. En efecto, entonces seguro que esa ropa se quedó en Aguada de Pasajeros, ¿no es eso? Pudiera ser, pero no te puedo dar seguridad de eso. ¿Por qué no me puede dar seguridad? Porque mamita no es la que espera mucho, a lo mejor la vendió en Guareira y ahí está la cosa. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El robo está demostrado porque usted sabe muy bien que para la ropa un tren siempre es un tren de lavado. Y como yo no soy bobo y del delito no dudo, 30 días por el robo y 30 por caretudo. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Baco Lara. Audiencia Pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Campana. Hoy amanecí tan bien que esta tarde hasta me fui al cine y todo. ¿De veras? ¿Y qué vio usted en el cine? Una película de Sofía Loren y otra de Gina Lollobrígida. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pareció Gina? Pues una sardina. ¿Y Sofía? Una bobería. No, 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 no. No, no, usted tiene que ir a un oculista, pero ya. ¿Por qué? Compadre, porque usted debe tener catarata en los ojos. No, señor, yo no tengo nada en los ojos. Lo que yo tengo es un aparato de radio en mi casa y una señora que escucha estos juicios. Ah, dispense entonces. No, ningún dispense, póngase dos pesos de multa por poner a su jefe en situaciones comprometidas. Pero regame, señor juez. No me replique. A ver qué caso tenemos hoy. Un tipo ahí que bautizaba la leche echándole agua. Entonces el acusado es un lechero. Sí, señor. Pues llámenlo complicado en ese lechericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. Bueno, vamos a ver quién es el lechero acusado. Tres Patines, señor juez. No me diga. ¿Desde cuándo está el lechero Tres Patines? Bueno, yo te... ¿De qué te ríes? No, me te veo ríe. Óyeme, te voy a decir. Yo soy lecherro. Ahora estamos en el mes de angosto, ¿no? ¿Cómo? En el mes de angosto. Que si estamos en el mes de angosto. No, angosto no. Agosto. ¿Sí? Hago, hago. ¿Eh? Hago. Bueno, yo hago lo que puedo. No, no, agosto. Bueno, pues entonces la vaca me la robé yo en abril. De manera que... Espere, 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 espere. ¿Cuándo se robó usted la vaca? ¿Qué vaca, chico? La que acaba usted de decir. ¿Yo acabo de decir una vaca? Sí, señor. Ah, no, borra esa vaca de ahí enseguida, chico. No me conviene que figure en el arte de la animalidad. No me cuesta. No le conviene que figure en el arte. No, déjala en el misterio que eso es mejor, chico. Tú me preguntaste que desde cuándo yo comencé a ir a vender leche, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la materia prima la conseguí en abril. Sí. De manera que marzo 1, febrero 2, junio 3, septiembre 4... Eh, señor juez, el mes de mayo está después... ¿Qué mes de mayo es eso? ¿Qué mes de mayo es eso? El mes de mayo. No, señor, el mes de mayo. El mes de mayo es... No, mes de mayo no. Mes... 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 De... Mes... De... 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 Más... Mamá... Papá... ¡No! El mes de mayo. Sí, yo le pregunto que si el mes de mayo ese está indispuesto o antes de julio. Está antes. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Tú estás seguro? Que sí, señor. Entonces cuando yo comencé a ir a vender leche fue la semana pasada, chico. No me diga. No me diga. Empezó la semana pasada y ya está aquí acusado. Sí, chico. Es que yo soy tan fatal que cada vez que yo me pongo a trabajar honrosamente, vengo a parar a jugar yo, chico. Y usted le llama a trabajar honradamente a lo que está haciendo, compadre. Claro que sí, chico. ¿Qué estoy haciendo yo? Vamos a ver, chico. Pues una cosa muy mal hecha, porque usted está vendiendo como si fuera leche, agua sucia llena de microbios. No, señor. Oiga, esos micrófonos no tienen importancia. ¿Qué micrófonos? Micrófono. Son microbios. No tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? No, porque esos son unos microbios que no son grandes, chico. Son microbios pequeñitos que ni se ven, chico. Sí, señor. Se ven con un microscopio. ¿Con un qué, chico? Con un microscopio. ¿Qué microbio es eso? Eso no es un microbio, Tres Patines. Eso es un aparato que sirve para el estudio de los microbios. Ah, y los microbios de estudio. Mira eso, chico. Oye, pues yo me figuraba que eran analfabetos los microbios. No, señor. El único analfabeto que hay aquí es usted. Sí. Y usted no puede seguir vendiendo como si fuera pura una leche que está llena de agua y de microbios. Pero si lo de los microbios no tiene importancia, caballero. Usted no le hierro las destrucciones que van pegadas en cada pomo de leche. ¿La qué? Las destrucciones... Las instrucciones. Sí, tú las leíste, ¿no? Sí, yo las leí. Yo las leí. Pues ahí lo dice bien claro, señora. Dice uno. Hírvase esta leche. Hírvase. Hírvase. Tú lo leíste. ¡No! Ajá. Hírvase esta leche hasta que fallezcan todos los microbios que contienen. Ajá. Dos. Si queda alguno vivo, agárrese por el pecuazo y apriétesele duro hasta que se trangule y deje de respirar. ¿No es eso? Porque lo que pasa es, caballero, que esa leche hay que hervirla, chico. Sí, hervirla. Oiga, no estoy de acuerdo con eso. ¿A quién hay que hervirlo para que no siga estafando? Es a usted, compadre. ¿A quién? ¿A mí? ¿A usted? Póngale 500 pesos de multa rueda sin leche. No me mande poner multa, que no pongo multa ninguna. ¿Me quieres acochar a mí, señor juez? Sus razones tendrá para ello. Y bien que sí, doctor. Fíjese usted que yo llevé a analizar un pomo de leche y en el laboratorio me dijeron que tenía 75 millones de col y vacilos. ¿75 millones de qué? ¿De col y vacilos? Oye, me extraña, porque por mi madre que yo nunca paso, oye, por ahí, ¿eh? ¿Por dónde? Por ahí, por el reparto, es col y vacilo. ¿No es una ampliación que los vacilos que viven atrás del reparto col y? No, señor. ¿Cómo no, chico? Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted pasteuriza la leche que vende? No, 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 no. Yo la escarpinizo nada más. ¿Cómo que la escarpinizo? Sí, la escarpinizo, la cuelo. ¿Y eso se llama escarpinizar? Sí, porque yo la cuelo con un escarpín de mamita. ¿Eh? ¿Eh? Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Cuántos litros de leche vende usted al día? Bueno, según, chico, unos días 100, otros 150. ¿Y de dónde lo saca usted? Bueno, para los primeros 20 litros yo tengo una vaca. ¿Y para los otros? Para los otros tengo una pila. ¿Una pila de vaca? No, una pila de... No, sí, eso es, una pila de vaca, sí. No diga mentira. ¿Dónde está esa pila de vaca? Yo estuve en su vaquería y no vine más que una allí. ¿Una? ¿Y usted no buscó las otras? Sí, las busqué, pero no las pude encontrar. Claro, porque las otras vacas no son de raza corriente. Las otras son cebús de esas. ¿Ah, sí? ¿Son de esas que tienen una joroba en el lomo? No, las que tienen la joroba en el lomo son las chemis. Las jorobas. Estas no tienen joroba en el lomo. ¿Y entonces por qué son cebús y no tienen una joroba? Son cebús porque se buscan y no se encuentran. Refatines, me da el corazón que lo que usted tiene no es una vaquería sino una estafa. ¿Y eso? ¿Le cambiaron el nombre a la vaquería ahora? No, señor, no le cambiaron nada. Pero al vender esa leche a Rudecín y a Nananina, la vaquería suya los estafó. Claro que no se estafó, señor juez. No es verdad, Rudecín, mi vaquería no estafó a nadie. ¿Cómo que no? ¿Su vaquería no vende leche con agua? Bueno, eso sí. ¿Y con microbios? Bueno, yo no lo evito, pero puede que también. ¿Y esa leche fue vendida al precio corriente? Sí, al precio corriente. ¿Y a pesar de eso dice usted que su vaquería no estafó? No estafó. ¡Estafú! ¡Ah, va! ¿Usted quiere decir que está fulastre? No, no, nada de fulastre, chico. Yo digo que está fu, que está fuera de toda discusión la honradez mía en este negocio. ¿Pero qué honradez es esa? Si usted empezó por decir que la única vaca que tiene se la robó usted en el mes de abril. No, señora, no, usted no entendió bien. Es verdad que en el mes de abril se le perdió una vaca a un guajiro ahí en los alrededores de Saoce de la Laja. Pero la vaca que se le perdió a ese guajiro era de color carmelita. ¿Y de qué color es la suya? La mía es verde. ¡No me digas! La vaca suya es verde. Bueno, pero no toda verde, tú sabes, es verde con alguna manchita carmelita y una franja blanca que pertenece a la escudería guatemalteca. Ajá. Y seguro que no es la misma que se le perdió al guajiro. No, porque la que se le perdió al guajiro tenía cuatro patas nada más y la mía tiene cuatro patas y tres manos. ¿Cómo tres manos? Sí. ¿Su vaca tiene tres manos? Tres manos de pintura verde para que no se... ¡Ah, va! Y algunos brochazos de pintura carmelita, ¿verdad? No, no, las manchas carmelitas son naturales. ¿Cómo naturales? Sí, 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 eso es que la vaca a fuerza de lambiarse. Sí. Oíste, se va quitando la pintura y se ha hecho... Secretario, localice a ese guajiro y dígale que venga a identificar su vaca. No haga eso, chico, que no venga a identificar la vaca. Me vas a cerrar la vaquería, chico, por falta de... ¡Cállese la boca! En fin, ustedes acusan a Tres Patines de dedicarse a la venta de leche adulterada, ¿no es eso? Sí, señor, yo lo acuso. Yo también. Bueno, pues yo no... ¿Cómo que usted no? No, yo no acuso a Tres Patines. Yo lo defiendo hasta afuera, chico. ¿Hasta fuera de dónde? Hasta fuera del jugado, chico, porque el vecino me ha dicho que cuando salgamos del jugado me va a entrar a palo, chico. Si bien que sí, que lo voy a hacer. Silencio. Dígame, Tres Patines, ¿usted niega que se está dedicando a vender leche adulterada? No, chico. ¿Cuándo yo ha negado eso? Ah, vamos. Entonces usted reconoce que vende leche adulterada. ¿Por qué no lo voy a reconocer? Leche adulterada no quiere decir leche para adultos. No, señor. ¿Eh? Leche adulterada quiere decir leche falsificada. Ah, no, chico. No, eso no, chico. ¿Cómo que no, hombre? Yo la he mandado al laboratorio, doctor, para que la analizaran, señor juez. Y allí me dijeron que ese vergante a cada litro de leche le añade medio litro de agua. Eso no es verdad, chico. No, ¿qué viste, señor? No es verdad, chico. Oiga, ¿qué pasa? Se ve la calumnia que se le deborda como el helado a un tropicrin se le deborda. Cállese la boca. Y eso sí es verdad, porque en el laboratorio nos dijeron que usted falsifica la leche. Pues no, señor. En primer lugar, la leche no se puede llevar al laboratorio para que la analicen. ¿Por qué? Porque la leche es una cosa que tiene crema. Ajá, ¿y dónde hay que llevarla entonces? Hay que llevarla al crematorio. No. No. ¿Qué es? ¿Cómo al crematorio? Caballero, no es en el crematorio donde se analizan las cremas. No, señor. El crematorio es el lugar donde queman a los animales. ¿Quién te lo dijo, chico? Nadie, lo sé yo. ¿Por qué tú lo sabes, chico? Porque estuve allí. ¿Y no te quemaron? ¡Póngale 180 días por esa pregunta! Y dígame la verdad, Tres Patines. ¿Usted falsifica la leche? No, señor. ¡Sí, señor! A cada litro de leche usted le añade medio litro de agua. No, señor. Al revés. Lo que hago yo es que a cada litro de agua le añado medio litro de leche. ¡Ah, qué bonito! ¿Y eso no es falsificar la leche? No, señor. En todo caso será falsificar el agua. No me diga. Entonces lo que usted falsifica es el agua. Sí, chico. Y eso no es delito. Porque el agua es el líquido propiedad del procomón. Sí. Al que uno le echan azúcar, otro le echan limón y yo le echo leche de vaca. Que luego la gente se imagina que el agua es leche de vaca. Yo no tengo la culpa, chico. Porque las intrusiones lo dicen bien claro. Ante todo, ¡hírvase la leche y sepárese la crema! ¿Pero qué crema, compadre? Por Dios. ¿Usted me va a decir a mí que esa leche tiene crema? Sí, señor. Tiene crema de afeitar. ¿Yo mismo se la he hecho? ¿Crema de afeitar? ¿Usted le echa crema de afeitar a la leche? Sí, siempre conviene una poquita, tú sabes, para que espese, ¿no? Ajá. Aparte de que echándole crema de afeitar se disimula más el almidón. Ah, el... Pero también tiene almidón. ¿Cómo no? La leche esa tiene un poquito de todo, chico. Mira, tiene un poquito de agua. Sí. Poquito de crema. Ajá. Un poquito de almidón y un poquito de leche. Porque todo no va a ser rigor en la vida. Todo no va a ser agua, chico. No, desde luego. Venga acá y esa zambumbia la vende usted como si fuera leche de vaca. Igual, chico. Al precio corriente. Sí, al precio corriente, sí. ¿Y por qué? Si esa leche es agua. Porque el agua es agua corriente también, chico. ¿Y eso no es una estafa? No, chico, no. Como esa leche tiene un poquito de todo, yo reconozco que tiene también un poquito de estafa. Pero no es para que Ruecindo y Nananina se pongan así, chico. ¿Cómo no va a ser, hombre, si usted nos engañó infamemente? No, Ruecindo, eso sí que no, chico. Engañar sí es verdad que yo no engañé a nadie. ¿Pero cómo que no? A mí por lo menos usted me dijo que iba a servir la leche y no agua como ha servido. Bueno, pero acuérdese de lo que le dije. Mire, usted me preguntó si le podía llevar dos litros de leche todos los días al reparto de Almendare. ¿No fue así? Sí, porque ahí es donde vivo yo. ¿Y qué le dije yo, señora? Yo no le dije que sí, que se la llevaría de la ampliación del reparto. Ah, ¿ahí es donde tiene usted la vacaría? ¿En dónde? ¿En la ampliación del reparto de Almendare? Yo no he hablado tan detenidamente con usted, señora. Yo no dije nada de Almendare. Yo dije que se la llevaría de la ampliación del reparto, nada más. ¿De qué reparto? Del reparto de leche, señora, que yo lo amplío con agua. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa, trepatina? Es sencilla, señor juez. Yo salgo todos los días con mi carrito a repartir la leche que yo vendo, que es grado A. ¿Pero qué dice, compadre? ¿Usted le llama a eso leche grado A? Claro que sí, chico. ¿Por qué no se lo voy a llamar, chico? Porque esa leche está bautizada. ¿Y quién es quien la bautiza, chico? ¿Usted? ¿Y si yo la bautizo no le puedo poner el nombre que a mí me dé la gana? ¡Orray! ¡Orray! No discutan eso y sigan su explicación, trepatina. Bueno, pues como te iba diciendo, yo salgo todos los días con mi carrito, un carrito muy bueno, pintado de amarillo y tirado por un mulo. Ah, va tirado por un mulo. No, por un mulo. Eso digo yo, por un mulo. Entonces son dos mulos. No, señor. Porque el mulo que digo yo y el mulo que dice usted no son mulos distintos. Ah, ¿no son distintos? No, son iguales. Ah, sos imago a los mulos. Deje los mulos en paz y continúe. ¿Cómo es eso de la ampliación? Pues yo salgo todos los días en mi carrito que va tirado por... ¿Cuántos mulos, por fin? El que va jalando carritos. Por uno nada más. ¿Y eso? ¿Se murió el otro? ¿Se fue? Sí, se murió. Pues yo salgo todos los días en mi carrito que va... ¿Por qué dejaste ir a ese mulo, chico? Si a mí me servía... Pero, patine, no me hable más de mulo. Explíqueme qué hace usted con ese carrito. ¿Con el que va tirado por un mulo? Sí, con el que va tirado por un mulo. Bueno, yo salgo con mi carrito y voy dejando un litro de leche aquí, dos litros de leche allá, tres en el otro lado. Ese es el verdadero reparto. Ah, ese es el verdadero reparto. Sí, pero como que la leche no me alcanza para los machantes que tengo, yo antes de salir la amplío con agua. Y esa es la ampliación del reparto. Y de esa ampliación fue de donde le dijo usted a Nananina que le serviría la leche. Sí, de manera que no hubo engaños. Y como si no hay engaños, no hay estafa, lo que tú tienes que hacer es darme toda clase de satisfacciones y explicaciones y dejarme en libertad inmediatamente. ¿No es así la cosa? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Primero y antes que nada avise a la policía para que esa vaquería sea hoy mismo clausurada. Y además como resulta que hubo estafa de dinero, le pondremos al lechero catorce vacas de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz, escribe Castro Obispo, producción y dirección de Baco Lara. La audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, ¿qué clase de calor está haciendo, verdad? Sí, cómo no. ¿Quién lo está haciendo? Ah, yo no sé. Averíguemelo porque tengo ganas de ponerle 180 días para que no haga tanto. Muy bien, doctor. Trataré de averiguarse. Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Una bronca entre dos lecheros. Pues llámelo complicado en ese lechericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tespacines. ¡A la reja! Eh, aquí está Nananina otra vez, mira eso. Si no la había visto. Sí, señor, mira eso, ¿qué? Aquí estoy otra vez yo. Ah, entonces, con permiso del tribunal, me voy a retirar de este juzgado. No, un momento, ¿qué es eso de retirar? Sí, es que esta señora me acusa muy duro, chico. Pero es que tengo que acusarlo, porque usted no hace nada más que robarnos a Rudecindo y a mí. ¿Ya tú la estás oyendo, juez? Sí, señor, la estoy oyendo, sí. Dígame, Nananina, ¿dónde estaba usted que no venía por aquí? En el Vivacho. ¿Cómo? Digo que en el Vivacho no, porque yo pregunté allí y me dijeron que no estaba allí. Ah, vamos, ¿dónde estaba usted, Nananina? En la quinta. Exactamente, en la quinta celda a mano derecha. ¿Cómo? Digo que en la quinta celda a mano derecha no podía estar, porque esa es la que me recepan a mí siempre. Ah, bueno. ¿Y qué, Nananina, ya se siente bien? Sí, señor juez, ya recuperé los glóbulos rojos que me faltaban. Bueno, yo supongo que no irá usted a decir que esos globos rojos se los robé yo tampoco, ¿no? Bueno, moralmente sí, porque los robos y las estafas que usted nos hace son los que han tenido la culpa que yo me enferme del hígado. Bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no? No, señora, no me levante falsos testimonios, porque al hígado suyo yo ni lo conozco siquiera, para que lo sepa. Bueno, ya, ya. No lo conozco. Que ya he dicho. Sí. A mí no me interesa si lo conoce o no lo conoce. En fin, Nananina, quiero que sepa que todos estamos encantados de que se haya restablecido ya y de verla nuevamente por aquí. Y no lo digo por mí solamente, sino también por el secretario. ¿No es así? Desde luego, ¿cómo no, señor juez? Y por rudeciendo, naturalmente. Hombre, no hay que decirlo siquiera, doctor, huelga, huelga. Y hasta inclusive por tres patines, ¿verdad? Hombre, por Dios, chico, esa es una cosa que... Que... Bueno, ¿qué pasa si yo digo que no, chico? Que le pongo 180 días. ¿A Nananina? No, a usted. Bueno, entonces imagínate, chico. Yo encantado de verla por aquí. Bueno, en fin, vamos al juicio. ¿Qué bronca es la que se traen ustedes hoy? Bueno, que eso es sinvergüenza de tres patines. Nos está robando todos los días, doctor. Y eso no puede seguir así abajo de ningún concepto. Bueno, pero si yo no te he dicho a ti que eso no va a seguir así, rudeciendo. Seguro que no. Palabra que no, chico. Hasta ahora te he estado robando todos los días, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para que tú veas cómo soy yo de considerado. Desde mañana te voy a robar un día sí y el otro no. Está bien, está correcto, está consciente. ¿Cómo me va a parecer bien y correcto eso, compadre? Doctor, exijo terminantemente que se me haga justicia. Calma, rudeciendo, que se le haga justicia. Claro. Con que un día sí y otro no, ¿verdad, tres patines? Sí, chico, y después de una concesión tan grande como la que acabo de hacer yo, me parece que ya no hay nada que discutir aquí, que no podemos ir todos para casa. ¿No es eso? No, señor, no es eso. Pues para que veas, yo creía que era eso. Pues no es eso, tres patines. Está bien. Usted no puede robar a rudeciendo un día sí y otro no. Entonces le tengo que seguir robando todos los días. No, señor, lo que tiene usted que hacer es no robarle ninguno. ¿Y de qué vivo yo entonces, chico? ¿Cómo de qué vive? Sí, claro. Tanto desocupado como hay ya y tú me vas a dejar a mí también sin trabajo, chico. Hágame el favor. ¿Y usted le llama a eso trabajar? Sí, señora, yo sí. Pero yo no. Bueno, ¿y qué hubo? ¿Te convences de que esta señora no viene nada más que al juzgado a llevarme la contraria a mí? ¿Y cómo no le va a llevar la contraria, tres patines? En eso tiene que llevársela de todas maneras. ¿Por qué, chico? ¿Tú no estás de acuerdo con lo que digo yo? No, señor, de ningún modo. Es más que usted y yo no podemos estar de acuerdo en nada. ¿Por qué, chico? Porque yo soy una persona decente y usted es un sinvergüenza y un bellaco. No, un momento. Bellaco sí, pero sinvergüenza no es. Me diga, usted conoce que es un bellaco, ¿verdad? ¿Cómo no voy a reconocerlo, chico? Bellaco no viene de vello. No, señor. Bellaco viene de bandolero. ¿Seguro? Segurísimo. Ah, no, entonces no lo reconozco tampoco. Que no lo reconoce, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si nos entendemos. Usted acusa a tres patines, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. Ajá. ¿Y usted también, nananina? También, señor juez. Ese bandolero de tres patines nos está robando todos los días los pomos de leche nuestro para llenar lo suyo. Ajá. A ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Pues verá usted, señor juez. A resulta ser que nananina yo... No, nada de a resulta. Después de decir, señor juez, no diga... Arre. ¿Y qué digo entonces? ¿Sí o...? Diez pesos de multa por esa pregunta. ¿Pero por qué, doctor? Yo solo estoy preguntando qué es lo que tengo que decir. Diga a resulta que es lo correcto. Ah, bueno, lo debía haber dicho y está bien. Pues como le dije, señor doctor, resulta ser que nananina yo tenemos ahora una vaquería a medias. ¿Son ustedes socios en el negocio? Sí, señor juez. Yo pongo la finca y las vacas. Y Rudecindo pone los pomos y los camiones para hacer el reparto. Muy bien, ¿y qué? Bueno, porque cuando fundamos ese negocio, el premier quiso entrar en la sociedad también, doctor. Pero nosotros no lo dejamos. Porque ustedes son unos egoístas. No, nada de egoístas. Si no lo dejamos entrar en la sociedad, pues proponía nada. ¿Así que era lo que ponía usted? Lo principal, chico. Yo ponía todo el agua que necesitaba para echárselo a la leche, chico. Y tu Dios, ¿pero cómo va usted a comparar una cosa con la otra, compadre? Claro que sí. Nosotros poníamos vaca y usted ponía agua nada más. Exactamente. Nosotros éramos vaqueros. ¿Y qué me cuenta a mí con eso, chico? Vaquero no es un apellido. Sí. Bueno, pues agüero también, chico. Y yo era agüero porque yo ponía el agua, chico. Bueno, no discutan más eso. Hay que discutirlo. Que no lo discutan más. Ustedes no aceptarían ese negocio, ¿verdad? Hombre, claro que no, doctor. La finca de Nenenina tiene un río estupendo que nos da todo el agua que necesitamos. Pero ustedes bautizan la leche. Claro que... No, digo no, doctor. Un momento. Yo me refiero a todo el agua que necesitamos para que beban las vacas, doctor. Seguro, seguro que era eso lo que iba usted a decir, Rudecino. Señor, nuestra vaquería es la mejor vaquería de Cuba. ¿No es así, Nenenina? Y bien que sí, señor, Fuey. Gracias. Figúrese usted que tenemos 800 vacas, 400 terneros, 900 toros y 150 camiones para reparto. ¿150 camiones? Sí, señor, 5 mil pesos al mes gastamos nosotros en gasolina. A ver, díjame. Porque ustedes no me llevaron a mí en el negocio. Si me hubieran dejado entrar a mí en la sociedad esa, no tendrían que gastar ni un solo centavo en longaniza, chico. ¿Qué longaniza? Longaniza para echarle a los camiones, chico. ¿Cómo le va a dar a los camiones longanizas? Sí, señor, se le echa a los longanizas para que caminen, chico. ¿Pero cómo usted le va a dar esa cosa que es para comer y usted se la va a dar a...? ¿Cómo para comer? ¿Tú vas a comer longaniza? ¿Tú estás loco? Sí, usted no... ¿Pano? ¿Tú coges un buche de longaniza y te mueres, chico? Ah, pero ¿cómo buche de longaniza? Longaniza que se le echa a la máquina en el tanque para que eche para adelante, chico. ¿De qué saca usted la longaniza? De potóleo, chico. ¿De qué? La longaniza se saca de potóleo. No, no, no. Petro, petro, petro. Petro Paolo, un italiano. No, no, Petro Paolo, no. Petróleo. Petróleo. Y es gasolina, no es... Gasolina es la que te dan ahí en Catalina con el panche. Esa es la longaniza. La gasolina de los pocos. No, esa es la longaniza. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Pues mire, yo la tenía que... Gasolina. ¿Sabe yo la cantidad de gasolina que habré comido? Así que dice usted que yo no tendría que gastar un centavo en gasolina, ¿verdad? ¿Y con qué iban a andar los camiones entonces? No se ocupe, que ya yo les hubiera enseñado a esos camiones a comer hierba igual que la vaca. ¡No me digas! ¡Vamos! Primero le quería dar longaniza y ahora le va a enseñar a comer hierba a los camiones. Usted pensaba eso, ¿no? Claro que sí, chico. En primer lugar se ahorra la... ¿cómo se llama? La gasolina. Gasolina. Y aparte de eso, a lo mejor pues, aumenta el negocio. ¿A lo mejor qué? Uumenta el negocio, que va cogiendo balón. ¡Aú, aú, aú! No, no, no me ladre que no me va a morder ni nada. ¡Aumenta! Aumenta, sí. ¿Y eso por qué? Porque si comen lo mismo los camiones que lo que come la vaca, a lo mejor los camiones se embullan y empiezan a dar leche también, ¿verdad? Póngale 10 pesos de multa, por decir disparate. ¿Eh? ¿Cómo disparate? Sí, usted no parece guajiro. ¿Quién? Usted. Que no, quiere que te enseñe el arique que tengo en las patas. ¿Todavía tiene el arique? Todavía lo trae bien. Usted es guajiro que le tiene miedo a las ranas. ¿Qué le tengo miedo? Eso no lo había visto yo nunca en mi vida. No me diga, usted le tiene miedo a las ranas. ¿Usted le tiene miedo a las ranas? Sí. ¿Así? No, miedo, no, es que como están frías. ¡Asco! Sí, asco, pues, parece que están en la nevera y no están en la nevera, que no la toma y está fría. No, yo no le tengo miedo a las cucarachas, lo que le tengo es asco. Y cuando ven una cucaracha se mata. No, no, es que la rana, oye, es que está fría y barbosa. ¿Cómo barbosa? ¿Cómo se llama? ¿Qué barbosa? Barbosa está en México. Babosa. Barbosa es que está en México. No, ese es barbosa. Ese es barbosa. Bueno, ya le puso los 10 pesos de multa, por decir disparate. Por decir la longa. Rudecindo, ¿qué pasó con esa vaquería? Bueno, pues nada, doctor, ¿no? Que a fuerza de trabajo y de propaganda conseguimos hacernos de una buena clientela. Sí. Y cuando ya nosotros teníamos conquistados los marchantes, tres patines hizo así y abrió otra vaquería por su cuenta. ¿Y qué, chico? ¿Pero ustedes tienen el tro de la vaca para que nadie pueda vender leche más que ustedes, chico? No, no, señor. Nosotros no tenemos tru ninguno. Pero esa vaquería que abrió usted es una estafa. ¿Que mi vaquería es una estafa? Caballero, qué calurnia más embustera. ¿Embustera de qué, señor juez? ¿Usted sabe cuántas vacas tiene tres patines? ¿Cuántas tiene? Una. ¿Una nada más? Nada más. ¿Y sabe usted cuántos litros de leche despacha todos los días? ¿Cuántos? 800. Eso es verdad, tres patines. ¿Eh? No, ¿qué va, chico? En estos días me ha bajado mucho la venta. Ahora estoy despachando 384 litros nada más. ¿Y de dónde saca usted todos esos litros si no tiene más que una vaca? Bueno, yo no tengo más que una vaca, pero ¿qué clase de vaca? ¿Qué clase de vaca? La mía sola vale por todas las de Rulecindo y Nananina, chico. Por todas las nuestras. Vamos. Que tienen su vaca, que no tenga la de nosotros. Vamos a ver. Las vacas de ustedes tienen vestidura de cuero. De eso sea Dios. ¿Cómo van a tener vestidura de cuero las vacas, compadre? ¿De qué la van a tener entonces? Pues la... Ah, sí, ¿verdad, chico? Entonces. Bueno, pero ustedes le alimentan a su vaca. ¿Cómo le alimentan? Alimentan. Sí. Ustedes le alimentan a su vaca con hierba nada más, ¿no es eso? Claro que sí. Ah, bueno, pues yo no, chico. A la mía le doy una comida balanceada con mucha abundancia de betalina. Sí, de vitamina. ¿Eh? De vitamina. ¿Qué me cuenta? Su vaca no come hierba también. ¿Qué? Dios esté libre, chico. Dios esté libre. Por la mañana, cuando se levanta la vaca esa, se guaja la boca. Ella se guaja la boca. Se guaga la boca. Le doy su par de huevo frito con jamón y jugo de toroja. ¿Con qué? Con jamón y jugo de toroja. A la doce le doy su purecito de viandas, ¿oíste? Sí. Y su vite, filete, término medio, con papa a la francesa. Por la noche, su buena rueda de espargo con una ensalada mixta. Y los domingos, arroz con pollo, calco de guayaba, con queso crema. Yo me diga, ¿usted le da todo eso a la vaca? Sí, lo único que no le puedo dar es café solo. ¿Y eso por qué? Porque una vez le di una taza de café y luego estuvo como tres días seguidos dando café con leche. ¿Qué me cuenta? ¿Y esa vaca le da a usted 800 litros diarios de leche? Vamos, chico, muchacho. Óyeme, claro que sí, chico. No le haga caso, señor Cuero, que hace tres patines roban a nosotros. ¿Y en qué forma le roban? Pues verá usted, doctor. Nosotros empezamos a hacer nuestro reparto de pomos a domicilio a las tres en punto de la mañana. Y tres patines empieza a las tres y diez, siguiendo la misma ruta que nosotros. Eh, le cae atrás, ¿no es eso? Sí, señor, sí, señor. Nos cae atrás para robarnos. No, señora, yo le caigo atrás para hacer mi reparto también. Sí, pero para hacerlo a costa nuestra. Porque lo que hace tres patines, señor juez, es que sale de su casa con un barril lleno de agua y 800 pomos vacíos. 800 no, 784 porque ya le dije que me bajó la venta. Bueno, los que sean, el caso es que él nos cae atrás con sus pomos vacíos y su barril lleno de agua. Y apenas nosotros dejamos un pomo en la puerta de una casa, doctor, él llega detrás, echa la mitad del pomo nuestro en un pomo de él. Y el resto de los dos pomos los rellena con agua de la pila. No, 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 borra eso, ningún de la pila, que es del barril. De donde sea, pero es agua. Sí, pero es un agua pura, caballero, que le gusta, le gusta tomar leche. Bueno, tres patines, pero venga acá, a eso le llama usted hacer un reparto de leche. Sí, chico, porque yo reparto la leche que hay entre los dos pomos de ellos y los míos. Si yo fuera ganillo, me cogería toda la leche y le dejaría a ellos el agua nada más. ¿Y la verdad? ¿Usted se convence, señor juez, que es un caretúo este? Sí, en efecto, tiene usted mucha razón. Porque vamos a ver, tres patines, ¿qué razones alega usted para justificar su conducta? ¿Qué conducta, chico? Eso de que llena usted sus pomos con el producto de las vacas de estos señores. Bueno, chico, eso es que mamita me ha dicho muchas veces a mí, que en este mundo todos debemos ser buenos y ayudarnos los unos a los otros. Y eso es lo que estoy haciendo yo, ayudándolos a ellos. ¿Ayudándolos a qué? Ayudándolos a cuando, si por el, ah no, si es al revés, ¿verdad? ¿Cómo al revés? Sí. Ahora me vino la inspiración así de repente de que son ellos los que me están ayudando a mí, ¿verdad? Eh, ¿y no le vino también así de repente la inspiración de que eso es un robo? No, chico, no, esa inspiración no me puede venir a mí de ninguna manera porque eso no es un robo. ¿Qué es entonces? Eso es un intercambio. ¿Cómo un intercambio? Claro, lo único que yo hago es cambiar leche por agua nada más, chico. Tres patines, usted no tiene vergüenza, usted no tiene moral, usted no tiene conciencia. Sí, chico, yo tengo de todo eso, lo que no tengo son vacas, chico. Pues no venda leche entonces. ¿Y qué voy a hacer si el agua sola no me la quiere comprar, compadre? Claro, la culpa de todo eso la tiene Rudecindo y la doña esta por no haberme dejado entrar a mí en su sociedad. Ah, sí, ¿por qué lo íbamos a dejar a usted? Si usted no ponía nada, ¿cómo iba a entrar en sociedad? ¿Cómo que no podía nada? Yo no ponía el agua, que es lo mismo que estoy poniendo ahora. Bueno, diga, ¿entonces usted cree que Nananina y Rudecindo lo debieron dejar entrar a usted en esa sociedad? Claro que sí, chico, pero ahora yo soy el que no quiero entrar de ninguna manera. Ah, no. No, que va, viejo, que va. Ah, oye, que no me lo pidan ni me lo supliquen, porque yo no puedo aceptar de ningún modo ese negocio. ¿Y eso por qué? Porque no es negocio, chico, perdería dinero. ¿Cómo que perdería dinero? Claro, si yo hubiera entrado en la sociedad, seríamos tres a repartir, de manera que yo solo cogería una tercera parte, ¿no es eso? Sí. Mira, a ver, sin ser socio estoy cogiendo la mitad, que es más que la tercera parte. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La mitad que ha mencionado no la coge, la cogió, en pretérito pasado del tiempo que ya pasó. Le disparo por el lomo 30 días en la loma y como robe otro pomo, le obligo a que se lo coma. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, ayer fui al médico. ¿Y qué le dijo? Me cambió la dieta. ¿Otra vez? Sí. Ahora tengo que pesar todo lo que como. Tantos gramos de esto, tantos gramos del otro, tantos gramos de lo demás allá. Y de ahí no puedo salirme. Ah, bien. ¿Y qué tal le va con la dieta esa? Figúrese, tengo que hacer unas digestiones muy malas. ¿Por qué? Porque no como más que alimentos pesados. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué se ríe? No, si esto está más serio que el diablo. Póngase un peso de multa y a ver qué caso tenemos para hoy. Pues hoy tenemos un robo, señor. ¿A quién robaron? A unos libreros. Pues ya me lo complicaban ese librericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que Tres Patines nos robó dos cajas llenas de libros, señor juez. No, no, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué barato habla usted, señora! Yo no me llevé esos libros. Porque Rudecindo me dijo que no lo quería. Por eso me lo llevé yo, chico. ¡Di tu Dios! Pero ¿cómo le iba a decir yo semejante barbaridad? Si esos libros eran para venderlos ahora en septiembre, cuando empiecen las clases, muchacho. Bueno, pero tú me lo dijiste, Rudecindo. ¡Mentira! No puede haberse lo dicho. Sí, me lo ha dicho. ¿Qué? No empiecen a discutir, señor. No es ella que dice que... Por lo que veo, Nananina, y usted tienen una librería, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. Sí. Me ofrecieron una librería en un precio bastante razonable y equitativo y la compré. Pero como verdaderamente el dinero no me alcanzaba para comprarla yo solo, tuve que hacer sociedad con esta Lea. ¡No, no, no! Nada de Lea, que yo no soy ninguna Lea. Yo soy una señora. Hombre, ya lo sé, Nananina, por Dios, pero mientras tengamos el negocio que tenemos, es conveniente que usted acceda a ser Lea. ¿Y eso por qué? Porque Lea es del verbo leer, y hay que hacerle propaganda a la librería. Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, ¿y qué, Nananina? ¿Les va bien con esa librería? Bueno, señor juez, nos iba bastante bien. Ay, hasta que se nos ocurrió darle trabajo en ella al sinvergüenza de tres patines. Dispensando la manera de señalar y de mirar, ¿verdad? No, 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 sin dispensar y sin mirar, mirando de frente. Bueno, 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 bueno. Pero ustedes colocaron a tres patines en esa librería. Sí, doctor, sí, porque como éramos dos a vigilarlo, usted me entiende, pensamos que no podría llevarse nada. Pero el muy sinvergüenza nos robó dos cajas llenas de libros de texto. Usted sabe que ahorita, cuando empiezan la clase, se venden como panbinditos y caros. Y que no nos dio tiempo a nada, señor juez. Acabaditas de llegar del almacén, cargó con las dos cajas de libros y se las llevó. Porque Ruedecín no me dijo que no la quería, señora. Sí, oiga, no grite. No, no, es verdad. Mire, oígame lo que le voy a decir. No me haga cuento a mí, ¿eh? No me haga cuento. Figúrese, señor juez, que el primer día que trabajó con nosotros, la otra vez, queriéndose robar un mapa de Cuba. No, señora. No, señor. Oiga, señora. Señora, no me levante esa calurnia, porque ese mapa yo me lo llevaba nada más que para arreglarlo. ¿Cómo para arreglarlo? Para arreglarlo, chicos, porque resulta que el mapa de Cuba hay que arreglarlo. No hay derecho a que los mapeangos lo hayan hecho tan mal, chicos. ¿Qué mapeangos son esos? ¿Eh? ¿Qué mapeangos? ¿Cómo qué mapeangos? Lo que hace mapa no se llama mapeangos. Secretario, póngale dos pesos de multa a tres patines. ¿Por qué, chicos? Porque el mapeango lo es usted. Ah, yo fui el que hice el mapa. No, señor. Los que hacen mapa se llaman cartógrafos. No, chico, eso es solo que retrata la carta. No, señor, que retrata la carta. ¿Entonces le han cambiado el nombre ahora? Siempre se ha llamado así. Y aparte de eso, a ver, ¿qué le encuentra usted de malo al mapa de Cuba? Vamos a ver. Hombre, señor juez, ¿usted cree que hay derecho a que haya un pueblo? Que haya, no. ¿Eh? Que haya. Es la misma cosa. No, señor. Haya, que haya un pueblo. Que haya un pueblo que se llame Guanabacoa. Guanabacoa. Otro que se llame Jibacoa. Ajá. Y otro que se llame Baracoa. ¿Y por qué no va a haber derecho? Porque todos son de Lacoa, viejo. No hay ni uno siquiera de los autobuses modernos. Eso se ve en una discriminación. De modo que de los autobuses modernos no hay ninguno, ¿verdad? Ninguno, chico, porque para completar la cosa resulta que en el término municipal de que más oreguine hay un pueblo que se llama Caguagua, chico. ¿Y qué? Hombre, que yo pregunté de dónde eran esas guaguas y me dijeron que de Lacoa también, chico. Bueno, bueno, Tres Patines. ¿Y a qué pueblo le va a usted a poner nombre de autobuses modernos? Se le podría poner, por ejemplo, a Rancho Veloc. No, Tres Patines. ¿Rancho Veloc? No, no. A Rancho Veloc lo único que se le puede poner es una multa. ¿Por qué, chico? ¿Por exceso de velocidad? Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Lo mismo que otra injusticia grandísima, tremenda, que hay en el mapa de Cuba, chico. A ver, ¿cuál es? Que en la provincia de Pilar del Río hay un pueblo que se llama, oye eso, se llama Paso Real. Paso Real lo conozco. Y en la villa hay otro que se llama Saza del Medio. Lo conozco también. ¿Cuál es la injusticia, Tres Patines? Ya, claro. Si tú no la ves, ¿por qué no te da la gana? A ver, ¿cuál es? Porque eso, oye, ¿por qué vas a tener ese paso? ¿Vas a tener un real? Cuando la pobre Saza no tiene más que un medio, chico. ¿Y qué quiere usted que haga? Que se respatan los 15 centavos entre los dos pueblos, chico. Para que tengan 7 centavos y medio cada uno, chico. Lo mismo que otra cosa injusta también, chico. Pues allá por Pilar del Río hay un pueblo que hace una pila de tiempo que se llama Luis Lazo. ¿Y qué quiere usted? Que le cambien el nombre de Luis Lazo. No, chico, pero que acaben de ponerle una corbata, le quiten el lazo un día. Un año Luis Lazo y otro año Luis Corbata y así van mareando, chico. Oh, Dios, bendito Dios. Óigame, doctor, si usted no pone orden aquí, ese hombre va a dejar el mapa de Cuba que no va a haber quien lo conozca. Pero si es verdad, vecino, el mapa de Cuba hay que arreglarlo, chico. No hay que arreglar nada. El mapa de Cuba está, pero que muy bien hecho. No diga eso, señora. Mire otra, sin ir más para detrás del tiempo. ¿Sin ir para... ¿Mapa dónde? ¿Sin ir más para detrás del tiempo? Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Esa es la frase. Esa es la frase. Sin ir más lejos. Esa es la frase. Y yo dije, ¿cómo? Sin ir más para detrás del tiempo. All right, lo voy a volver a decir. Sin ir más para detrás del tiempo. No, sin ir más lejos. No, sin ir más lejos. Hay cinco pueblos regados por el mapa que deberían unirse para formar, óyeme, un solo... ¿Cómo, cómo, cómo? Un solo pueblo, chico. ¿Usted cree que hay cinco pueblos que deberían unirse para formar uno solo? Claro, chico. Unos grandes, fuertes, que fueron un municipio... ¿Un municipio? Muni, Muni, Muni. Paul Muni. No, Paul Muni, no. Municipio. Ah, sí. A ver, ¿qué pueblos son esos? Fíjate, Aguacate, Caimito, Guanaba, Namanguito y Limones. Todo eso debería unirse para formar un solo pueblo, chico. ¿Y cómo cree usted que podría llamarse ese pueblo? Se podría llamar, por ejemplo, Santa Carretilla de la Fruta, chico. ¡Oh! ¿Eh? ¡Ay, dame el favor! Pero, ¿cómo le va a usted a llamar Santa a una carretilla, compadre? Eso no puede ser llamarle Santa a una carretilla. ¿Por qué no va a poder ser si le he llamado Santa a usted? ¿Por qué no se le voy a llamar a una carretilla? Porque da la casualidad que yo no soy una carretilla, yo soy un carretón. Ah, ¿es un carretón? Sí, un carretón que se quedó sin el mulo, pero un carretón. Ah, bueno. Oye, es que hay mulos que no se pueden amayugar carretón ni se pueden amarrar en ventana vieja porque se le van, esa es la verdad. Yo, yo, mire, señora, y le voy a suplicar que no se tire conmigo y que sea usted Cortés, provincia de Pinar del Río, ¿no? Pues portese usted bien y no sea Ceboruco, provincia de Matanza. Momento, señora, ¿ese Ceboruco existe o es un forro que usted ha metido ahí en el mapa? No, no, ningún forro. Vaya a ver el mapa de Cuba, busque Punta Ceboruco en la costa norte de Matanza y verá que está ahí. Digo, si no se lo han llevado, ahí está. no se lo ha llevado. Bueno, pues muchas gracias entonces por la información y en pago de eso le voy a dar un dato pero muy curioso. ¿Cuál? Que entre los pueblos de la República hay tres santos caballeros con el mismo apellido. ¿Con el mismo apellido y cuáles son? San Diego de los Baños, San Antonio de los Baños y San Miguel de los Baños. ¿Y qué quiere usted que le cambien el nombre? No, no, ese dato se lo doy a Nananina por si quiere ir a bañarse. ¿Eh? ¿Eh? Póngale 10 pesos de multa por esa falta de respeto a Nananina. Pero es que ella me está echando con el rayo, viejo. Porque lo que usted quiere es echar a perder el mapa de Cuba, compadre. Hombre, chico, oye, no conoce el mapa de Cuba, a no ser el de que llegó Teófilo Narváez. Teófilo Narváez. Oye, no, Panfilo. ¿Eh? Panfilo. No, yo digo el hermano que llegó después. Oye, lo que yo quiero es hacerle unos arreglitos nada más al mapa. Por ejemplo, chicos, que le pongan a un pueblo el nombre de Gatofino. ¿Pero cómo le van a poner Gatofino a un pueblo entre patines? ¿Qué tiene de particular, señor juez? ¿Por qué no le va a ver a ver un pueblo que se llame Gatofino si hay tres que se llaman jicoteas, chico? No me diga, hay tres jicoteas en el mapa. Sí, señor, hay dos en la villa y uno en Camagüey. Y aquí mismo, en la provincia de La Habana, hay un caserío que se llama Cachimba, chico. ¿Cachimba también? Sí, señor, y si la jicotea y la cachimba están en el mapa, ¿por qué no va a estar el Gatofino que es el número mío, chico? Bueno, pero óigame, eso no es una razón, compadre, porque si vamos a ver, mi número es el 33 y no hay ningún pueblo que se llame Tiñosa. Bueno, pero hay uno que se llama Aura, que es lo mismo, Bueno, tres patines. Yo te hice poner una peseta ahora y es mejor. Está bien, pero el mío es el 17 y no hay ningún pueblo que se llame Luna. Sí, ¿cómo no, chico? En Oriente hay uno que se llama Media Luna, chico. Y ese nombre tiene algo que ver con la charada. Ya lo creo que sí, chico, a ese pueblo le pusieron Media Luna, porque cuando uno se saca allí el 17, no te pagan nada más que la mitad es que estás limitado, ¿cómo tú sabes? ¡Oh, Ray! Pero mi número es el 1 y no hay ningún pueblo que se llame Caballo. Bueno, pero hay uno que se llama Herradora y hay un central que se llama Galope. Bueno, entonces usted de cualquier manera quiere que se le ponga un pueblo en nombre de Gato Filo. Sí, que se le ponga, Ajá. Vindito. Dios doctor, no le haga usted caso a tres patines, porque eso lo dice para mortificarme a mí nada más. ¿Para mortificarlo a usted? Sí, porque sabe que yo no puedo ver a los gatos. ¿Y eso no le gusta a los gatos a usted? No señor, los detesto con todas mis fuerzas. ¿Y tres patines sabe eso? Sí señor, lo sabe perfectamente porque el otro día se me apareció con un gato en el establecimiento y yo le dije que no quería gatos en la librería y que se lo llevara de allí inmediatamente. ¿Eso es verdad, tres patines? Sí, sí, precisamente yo me llevé las dos cajas del libro por eso, precisamente. ¿Y qué tenían que ver los gatos con los libros? Nada, pero yo me figuré que Rudecindo no quería tampoco los libros. ¿Y por qué se figuró usted eso? Bueno, porque el otro día yo me encontré un gato. Yo me encontré un gato. ¿Otro te encontré? No señor, que no se dice alcontré. Sí. Ah. Oye, que estaba abandoneado en la calle, ¿no? Que estaba abandonado en la calle. ¿Usted lo encontraste por fin? ¡No señor! Sí. Y entonces, como que me dio mucha lástima y yo, no sé, yo tengo tan buen corazón, chico, yo pensé, lo voy a llevar a la librería para que Rudecindo lo mantenga. No me diga. Sí. Entonces el buen corazón de usted consistía en llevarle el gato a Rudecindo para que lo mantuviera él. Sí, sí. ¿De qué se ríe? No, me dio ríe. Porque total, chico, el gato, pues, le daba lo mismo que lo mantuviera uno que lo mantuviera el otro. Oh ray, oh ray, vamos a no discutir eso. Bueno, ¿y qué? Nada, que apenas Rudecindo me vio llegar con el gato en principio a decirme, no quiero gatos aquí, llévese ese gato para su casa. Entonces yo le pregunté, ¿usted le tiene odio a los gatos Rudecindo? Él me contestó, sí señor, los detesto. Y en vista de eso, pues yo lo obedecí y me llevé el gato para mi casa. Bueno, Tres Patines, todo eso está muy bien. ¿Pero qué tiene que ver eso con los libros? Mucho, porque al día siguiente, sin ir más para adelante del tiempo, llegaron del almacén dos cajas de libros de esos que usan los muchachos para estudiar y que se venden de lo mejor. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ¿y qué? Nada, que yo le señalé las dos cajas Rudecindo y le pregunté, ¿usted vio los libros que vienen ahí? Rudecindo me contestó, sí señor, los detesto. Y entonces yo dije, pues nada, si los detestas también, el que quiere que me los lleve es lo mismo que el gato. Y me llevé los libros también para casa, chico. Pero ahí yo no le dije detesto del verbo detestar, compadre. ¿Y qué me dijiste entonces, chico? Detesto, separado. ¿Seguro que lo dijiste separado? Claro que sí. Pues oye, mi viejo, los libros esos se venden tan bien que yo los entendí todos juntos y se los llevé a mamita al lado de acá. Bueno, Tres Patines, pues aclarado el asunto, lo que tiene usted que hacer es devolver esos libros. ¿Devolverlo? Claro que sí. Bueno, deja ver si misma vuelve, a ver qué se puede hacer. ¿Y dónde fue su misma? Bueno, ella anda con un carrito por ahí vendiéndolo de casa en casa. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Este juzgado resuelve que devuelva lo robado y si usted no lo devuelve que pague lo que ha costado. Y como su fechoría ya me tiene muy violento, le pongo 60 días para que quede contento. Tres Patines, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿A un enterrador? ¿Por qué? Porque lo de la nariz es un defecto de las fosas nasales. Y lo del pie es debido a una uña enterrada. ¿Ah, sí? ¿A un escándalo en casa de una señora marquesa? Póngase un peso de multa por el ser y otro peso por el yes. ¿Ya? ¿Qué le pasa a usted? No, no, no. ¿A ver quién es el acusado? El acusado no, señor juez. ¿Y la acusada que es la acusada que es acá esta señora? ¿Qué? Y la acusada que es la acusada que es la acusada? ¿Y cuántos panes hay en el horno. ¿Y cuántos panes hay en el horno? 25 y uno quemado. ¿Usted me quiere tomar el pelo a mí? ¿Qué le pasa? Secretario, póngale 5 pesos de multa al señor Caldeiro. Sí, gracias. Y ahora, señor Caldeiro, explíqueme eso de los 25 y uno quemado o le pongo 30 días de prisión. No te sufure, chico, por Dios, que allá voy. Resulta ser que yo tengo bajo mis órdenes a 26 hombres, pero uno de ellos que en sus ratos libres es bombero voluntario, se quemó el otro día en un infeccio. No me diga que tú tienes bajo las órdenes tuyas a un colega mío, chico. No, 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 colega, colega. ¿Tú también eres bombero? No, señor, le digo que no se dice colega, sino colega. Sí. Pero dígame, Tres Patino, ¿usted también es bombero? Hombre, cómo no, chico. Una vez yo hice política en mi pueblo, y el alcalde me nombró a mí jefe de los bomberos. Ajá, y fue jefe de los bomberos de su pueblo durante mucho tiempo. No, qué va, el puesto me duró poco, chico. ¿Y por qué? Por culpa del dueño de un puesto de fruta que me quiso, tú sabes, obstruccionar en mi carrera y no me quiso hacer caso. A ver, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? No, chico, resulta ser que un día el dueño del puesto de fruta me llamó por teléfono. Sí. Y me dijo, oiga, capitán. Ah, usted era capitán. Sí, de los bomberos. Ah, sí. Que se me está quemando el establecimiento. ¿Y usted qué hizo? Nada, le dije al tipo, pues tráigame el establecimiento para acá para apagárselo enseguida. Qué barbaridad. Sí. Entonces eso mismo dije yo después, bueno, qué barbaridad, porque por culpa de aquel frutero, por poquito se quema todo el pueblo. Ah, sí. Sí. Fígurate tú que eso hace como 15 años. Sí. Y todavía uno pasa por allí y hay olor a manzanas asadas. ¿Por qué? Porque se quemaron 20 manzanas. ¿20 manzanas de California? No, manzanas de casa. Se cogía ahí. Ya lo veo. Oye, se formó una humacera. Me lo figuro. Me lo figuro. Sí. Pero dígame, Tres Patines, ¿usted no sabe que el deber de todo bombero cuando hay un incendio es correr enseguida? Eso mismo hice yo, chico, correr. Hacia el lugar del incendio. No, hacia el paradero de la guagua, porque el pueblo, oye, me quería linchar, chico. Es una lástima grande que no hayan podido realizar sus justicieros propósitos. Señora, no me busque la boca, óigame por mi mano. ¿Y si os la busco qué? Que os la vais a encontrar. Basta ya. ¡Ajá! ¿Qué le parece? Decía usted, señor Caldeiro, que la señora Marquesa tiene a sus órdenes un cuerpo de 26 guardajurados. Sí, señor juez. Sí, acá la señora Marquesa todo lo hace en grande, porque, dicho sea, sin alabarla y no es porque ella esté presente, no. Pero la señora Marquesa está podrida en dinero. No seáis exagerados, Rudecindo. Podrida no, madura nada más. ¡Podrida! ¡Madura! Bueno, caballero, ni pa' uno ni pa' otro, la señora está madura al caerse de la mata, ¿no? Ajá, usted se calla. ¿Por qué me voy a callar, chico? Pues, calla porque me da la gana. Prosiga, señor Caldeiro. Eh, con mucho gusto. Pero antes, permíteme suplicarle a Abuecencia que me llame Rudecindo, porque me va a abollar el Caldeiro. Me va a abollar. ¡Ay! Oye, este hombre está reventado, ¿eh? Sí. Reventado. Lo tendré en cuenta y ahora continúe. Bueno, pues, como le decía, la señora Marquesa todo lo hace en grande, doctor, ¿no? Sí. Imagínese usted que para pintarse las uñas tiene diez manicuras. ¿Diez? Una para cada dedo. Bendito sea Dios. Eso no es nada, hostia. Yo tengo un destista para cada pieza de mi boca. ¿Ah? Secretario. Sí, pero con una cintura artificial de esa cuenta de trabajo hacerla. Secretario, póngale cinco pesos de multa a Tres Patines por cada estibador. Muy bien hecho, Huesencia. Como usted sigue Rudecindo, mi servidumbre es harto numerosa. Imaginaos que solamente para embellecerme tengo once maquillistas. Bueno, esas son las que más trabajan en la casa, ¿verdad? Porque la pobrecita termina en rendía, sobre todo la que hace el concreto ese para cogerle los baches de la cara. Estáis equivocados, plebeyo insulso. Tenéis que saber que para maquillarme a mí el trabajo de arreglarme es muy fácil, porque yo tengo mi encanto. Su encanto, usted tendría su época. Pero ahora lo que le queda es un fin de siglo que no vale un tensén. ¿Qué es muy recoger en los tres adolescimientos, oíste? Que hostadía inaudita, Rudecindo. Mándenle, señora Marquesa. Dadle un estacazo por la testa a este malandrín. Con la venia de la sala voy a cumplir las órdenes de la señora Marquesa. No, señor. No. Mucho cu... ¿A quién metió el perro ese cabello? Es él, es él. Bueno, mucho cuidado con lo que hace Rudecindo, que aquí para dar órdenes estoy yo. ¡Oh, manes de mis antepasados gloriosos! ¡Cuánta humillación! Y eso ocurre por concurrir a este recinto, plebeyo. Mañana mismo me compro un juzgado para mi uso particular. Por mí se puede usted comprar hasta un tribunal supremo, señora. Pero aquí mando yo, yo. Así me gusta, que sea enérgico y varonil. Va, va. ¿Eh? Va. ¿Están tocando la puerta? No, señor. Y como tú dices, va, va. Lo que le digo es que se dice varonil. ¿Y cómo dije yo? Varonil. ¿Y cómo se dice? Varonil. ¿Y eso es lo que dije yo? Usted dijo... Secretario. Dígame. Póngale diez pesos de multa a Tres Patines por tomadura de pelo frustrada a la autoridad judicial competente. ¿Lo puso ahí? Sí, cómo no. Ah, bueno. De modo, señora Marquesa, que usted presume de ser inmensamente rica, ¿no es eso? No, presumo no. Lo soy realmente. Gente, tenéis que saber, Lucía, que estoy asintada sobre un árbol genealógico cuyas ramas se mecen al viento de los siglos. Oiga, pues, pero ocurre que no se mezan mucho, señora. ¿Por qué? Porque como quedamos en que usted estaba madurita, se puede caer de la mata, ¿no? Mata no, analfabeto. Yo me refiero a mi árbol genealógico. ¿Su árbol qué? Genealógico, compadre. Es un árbol hipotético en el cual se inscriben nombres de personas. Ah, está, sí. Me lo hubiera dicho, sí. Sí, en el parque de frente a mi casa había un árbol de esos. ¿Qué usted dice? Sí, lo vi, sí. Sí, lo vi. Ah, ah. Era una mata de mamoncillos grandísimas. Sí. Donde todas las parejas de novios que llegaban ponían su nombre con una cuchillita. Pepe y Chichita. Ajá. Torcuata y Robustiano. ¿Usted sabe? Sí, sí. Sí. Pero rico y... Y apetico. Todo el mundo, usted lo lo oye, Daniela y Veneranda. ¿Y usted qué? Puso su nombre también. Sí, tú me viste, ¿no? No, no, dígame. ¿Qué nombre de muchacha escribió junto al suyo? Yo ninguno, porque lo que pasa es que yo era muy tímido y... Ah, sí. ¿Tú sabes? Sí. ¿Tú sabes lo que puse yo? ¿Qué puso? Puse yo. Yo no tengo novia, José Candelario. ¿Pero cómo va a tener novio? Cuando lo veía y se reía. Yo no me... No encontraba, chico, ¿por qué? No encontraba chiste. Sí, sí. No encontraba chiste, pero la gente se reía, chico. Sí, ¿no? ¿Pero cómo va a tener novio o espantajo semejante? Bueno, eso pensaba yo, pero al saber que usted es casada, pues yo no pierdo la esperanza, señora, de que usted es viuda algún día y... De todas maneras... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viuda? Y dice usted que pierde las esperanzas. Nada de eso. Tenéis que saber que yo fui electa reina en un concurso. Ah, avance, selección Diego Tendedera. Sí, señor concejal. Sí, consejal. Oiga, ven acá y las otras que intervinieron en el concurso ese. No se pusieron bravas porque usted ganó. ¿Por qué? ¿Habéis oído eso, señor juez? Sí, señora, sí lo he oído. Bueno, Rudecindo, hágame el favor, Rudecindo. ¿Qué hay, mijo? ¿Qué es eso de qué hay, mijo? ¿Qué atrevimiento es ese? Perdón. Doctor, vamos a ver. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, señor juez, brevemente, yo no sé cómo empezó la cosa, ¿no? Lo que yo sé es que el día de autos, cuando yo, en mi carácter de coronel, en jefe de guardajurás del palacio de la señora Marquesa, estaba yo haciendo el recorrido habitual, o sea, en mi ronda cotidiana, oí unos gritos en la puerta principal que da a la calle. Y al acudir, cumpliendo con mi deber de coronel, me encontré que acá la señora Marquesa le estaba rompiendo una sombrilla de las máscaras en la cabeza de acá al señor Tres Patines. ¿Es cierto eso, señora? ¿Cierto es? Si tal, híselo e hiciéralo mil veces, si necesario fue esto, insoportable, ¿eh? Señores, me están viendo aquí el tenorio que le falta. ¿Por qué esto no se le ocurre nada más que un loco? ¡Eso está romántico! ¡No llores, señora, no llores! ¡Alteramente, mi dignidad! ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Bueno, chicos, ella me está... es que esta señora me dio una mano de sombrillazo que por poco me mata, ¿no? Figúrese tú que me hizo rodar ocho perdaños de la cabeza. Usted está hablando también de eso, figúrese tú. No, no, figúrese de perdaños de la cabeza. Ah, sí, diga, dígame. Sí, pues... Y por eso yo la acuso y le reclamo perdaños y perjuicios, ¿no? ¿Cómo? Que le reclamo la realización perdaños y perjuicios. Perdaños y perjuicios. Eso lo veremos después. ¿Eh? Lo veremos después. Ahora lo... Ah, pero tú quieres que esto debe seguir mucho rato más. Sí, sí, tiene que seguir. Ahora lo que quiero saber es qué demonio hacía usted en casa de la señora Marquesa. Chico, yo estaba colocado allí, chico. ¿Colocado allí? ¿Es cierto eso, Rudecindo? Sí, su señoría. Desgraciadamente es cierto, ¿no? La verdad es que yo conocía Tres Patines desde chiquito, ¿no? Ajá. Y cuando se presentó una oportunidad, pues lo coloqué. ¿Usted querrá decir que no lo conocía? Porque si lo conoce, no lo coloco. No, no, no. Tampoco así que soy una persona decente. ¿Usted se calla? Bueno, pero soy una persona decente. Pero se calla. Correcto. Dígame, Rudecindo, ¿qué puesto ocupaba Tres Patines en casa de la señora? Ocupaba el puesto de semaforista. ¿Semaforista? Sí, señor. ¿A qué mandó a callar usted? Que sí, señor. Explícame eso, por favor. Con mucho gusto, su señoría. A fin, Carlos, señor. Lo que pasa es que el palacio acá de la señora Marquesa está situado en una calle que tiene mucho tránsito. Porque, eh, usted me comprende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Permítame quitarme esto de aquí, doctor, porque esto tiene dolor que me va a envenenar, ¿sabe? Pero, diga, ¿qué tiene eso que ver con el caso? Taca carachas y eso. Bueno, lo que pasa es que la señora Marquesa es una paragüera, ¿usted me entiende? Bien decía yo, óyame, que la señora esa me había dado a mí con un paraguas, no con una sombrilla, chico. Sí, no me refiero a eso, compadre, por Dios. Ahora, lo que quiero decir es que la señora Marquesa no maneja muy bien, que digamos. Bueno, ¿y qué pasó? Que con esos motivos la señora Marquesa manda a instalar en la calle, frente a la entrada de la casa, un semáforo para tener las vías libres cuando saliera. Ajá. Entonces yo nombré a Tres Patines somofonista. Y ese mismo día, cuando yo fui a salir con mi auto, este cretino comenzó a ofenderme sin motivo alguno. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, no, es verdad, pero yo lo único que hice fue hacer lo que me mandó ruleciendo, chico. Lo que yo le dije. Sí, chico, cuando tú me colocaste me dijiste, cada vez que la señora Marquesa vaya a salir en su automóvil, usted ponga la verde. Por eso en cuanto la vi salir, la puse verde y la puse de dos colores. Hasta alma mía le dije yo, ¿verdad, señora? Pero, hombre, por Dios, lo que yo le quise decir es que pusiera la luz verde en el semáforo, desdichado. ¿Eh? Desdichado. No, señor, chico. Tú nada más me dices, ponga la verde, de manera que tú eres el culpable, chico, ¿comprende? Y el drama atrás ha estado bueno porque mira cómo se ha dormido a su hombre, chico. Ya de guindada para atrás. Secretario, tome nota ahí. Salta enseguida a la vista y ha quedado comprobado que como semáforista es usted un fracasado. Y como que todo ha sido solo una equivocación, se le impone acto seguido 30 días de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy mal. Hoy me siento muy fastidial. ¿Qué es lo que tiene? Dolor de cabeza en los pies. Hombre, no es posible, doctor. ¿Cómo va usted a tener dolor de cabeza en los pies? Muy sencillo. Yo tengo en mi cama una almohada muy dura. Y debido a eso, todos estos días atrás estaba amaneciendo con dolor de cabeza. Ah, vamos. ¿La almohada le producía dolor de cabeza? Sí. Pero anoche, para ver si evitaba eso, me acosté en la cama al revés. O sea, con los pies para la cabecera de la cama. Ah, sí. ¿Y bien, y qué? Pues que como anoche dormí con los pies sobre la almohada, hoy tengo en los pies el mismo dolor que estos días atrás tenía en la cabeza. ¿El mismo? Exactamente el mismo. Y si ese dolor que ahora tengo en los pies es el mismo que antes tenía en la cabeza, y si el dolor que antes tenía en la cabeza era un dolor de cabeza, no hay duda que lo que tengo ahora es dolor de cabeza en los pies. ¿Lo entendió usted ahora? Bueno, ahora sí. Póngase un peso de multa por no haberlo entendido antes. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una señora que acusa a dos mecánicos. ¿De qué los acusa? De haberle desbaratado unas máquinas que les dio para que se las arreglaran. Hay daños y perjuicios entonces, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. 300 pesos es lo que esa señora les reclama a los dos mecánicos. Bueno, pues que comparezcan en el acto los complicados en ese mecániquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Ven, rey! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, secretario, ya están todos aquí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo sí, señor, chico? Yo creo, creo, la opinión mía es que falta uno. ¿Quién? Tornuda. ¿Tornuda? ¿Quién es Tornuda? El que tiene catarro, chico. Secretario. Digo. Póngale a Tres Patines una caja de pañuelos de multa. ¿Y eso por qué, chico? Por la bromita esa de tornuda. Pero si no es bromita ninguna, señor juez. El que tiene catarro es tornuda. Porque yo siempre que tengo catarro es tornuda cada rato, chico. Sí, pero usted prepara esas trampitas para tomarme el pelo a mí. No, hombre, palabra que no, chico. Usted puede tener la seguridad de que yo no hago más que lo que dicen le dan, chico. ¿Qué le dan? Bueno, me dan cocimiento, pero el catarro no se me queda, chico. Ni es peso más de multa. ¿Por qué, chico? Porque me da la gana. ¿Usted se imagina que yo vengo aquí a que me tomen el pelo, Tres Patines? ¿Es esa la educación que le da a su mamita? No, no, qué va, mamita es una cosa muy seria. Eso sí, en la calle me deja hacer lo que yo quiera. Ah, vamos, en la calle le deja hacer lo que usted quiera. Sí, en la calle sí. ¿Y en su casa? Pues todo bien, gracias. ¡Cien pesos más de multa! ¡Ay! ¡Ay, doctor, tenga energía! ¡Póngase duro! Pero, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás diciendo, Rudecindo? Tú vas a ir contra tus propios intereses. ¿Cómo contra mis intereses? Claro que sí. ¿Cómo le vas a decir al juez que se ponga duro si hoy venimos acusados los dos? ¿Los dos? Claro. Ah, sí, es verdad, hombre. ¿Qué le dije yo, señor juez? Que me pusiera duro. Pues no haga caso. Póngase blandito. ¿Con qué blandito, no? Sí, señor. Vamos a ver, nananina, usted es la que acusa, ¿verdad? Sí, señor, yo soy la que acusa a este par de mataperros. No, oiga, nada de mataperros, señora. Un poco más de respeto a la colonia española, que yo soy un mecánico decente. Y yo también, chico. ¿Usted también es decente? No, yo soy mecánico nomás. Ah, vamos. Ah, bueno. ¿Y cómo es posible, Rudecindo, que usted, que siempre ha sido una persona decente, venga acusado junto con Tres Patines? Bueno, doctor, la verdad es que Tres Patines me embulló para poner entre los dos un taller de mecánica. Sí. Y desde que abrimos ese taller, no salgo de un lío cuando ya estoy metido en el otro. ¿Y ustedes saben algo de mecánica? Hombre, me extrae la pregunta, señor juez, por dios, yo soy mecánico experto. ¿De veras? Sí, señor. A mí me dieron la llave inglesa de honor en la exposición de mecánica de San Francisco de California. Y a mí me dieron el destornillador de oro en la exposición de tornillo de San Fernando de Camarones, chico. No digan mentiras, hombre. ¿Dónde tiene usted ese destornillador? En la misma gaveta donde tú tienes la llave inglesa. Ah, vamos. Eso quiere decir que los dos son un par de embusteros. No, doctor, no, no. No, si yo fuera Fili Butero, compadre... No, embustero. Ah, embustero. Yo le juro a usted, doctor, por todos los balcones del centro de hoyo que dan a la calle de San José, que mi única culpa ha sido volverme a asociar con Tres Patines. ¿Cómo volverse a asociar? Sí, porque ya otra vez tuvimos un taller de mecánica. Y aquello fue algo tremendo, doctor. Tremendo porque es, rolecino. ¿Por qué va a ser, hijo? ¿Por qué va a ser? Ya no se acuerda usted de aquella vez que nos llamaron de los ferrocarriles unidos para que arregláramos una locomotora. ¿Cómo no me voy a acordar, chico? Y lo bien que nos quedó aquella mocolotora, chico. ¿Aquella qué? ¿Mocolotora? Loco, loco. ¿Quién está loco yo? No, locomotora. Sí, sí. ¿Qué arreglo le hicieron? Bueno, nosotros primero la metimos en los brillantes, ¿tú sabes? ¿Cómo? ¿La locomotora? Sí, la metimos en una lata de los brillantes y después la desarmamos toda. La revisamos toda la pieza una por una. Le echamos su aceitico y la volvimos a armar otra vez. Y la armaron bien. ¿Cómo no, chico? No, perfectamente. Eso sí, demoramos seis meses. No me diga, demoraron seis meses en armar la locomotora. No, no, no. Eso, eh, eh, demoramos en armar la locomotora tres días nomás, chico. ¿Y en qué demoraron seis meses, entonces? En salir de la cárcel, chico. Ah, pero lo metieron en la cárcel por eso, ¿no? Sí, porque a la hora de armar la locomotora nos faltaban piezas, chico. Óyeme, no había más que media locomotora. ¿Y eso? Figúrate. Cosa de rudecindo, ¿no es así, tú? No, hombre, no. Pero ¿cómo va usted a echar la culpa a mí, compadre? ¿Usted no se llevó la caldera de la locomotora para hacerle una bañadera a su mamita? ¿Y tú no te llevaste dos ruedas para hacerle una bicicleta a tu sobrino? Sí. ¿Y la chapa del número de adelante para ponerle la puesta a tu casa? No, señor. Pero la locomotora tenía muchas ruedas. Y la falta de dos no se iba a notar. Mientras que caldera no tenía más que una, muchachos. Ah, y por el hecho de que no tuviera nada más que una, yo iba a dejar a mamita sin su bañadera. No, rudecindo, chico. Yo soy un buen hijo, chico. Entonces ustedes desarmaron esa locomotora para llevársela pedazo a pedazo. ¿Y qué tú querías que hiciéramos, chico? Yo traté de llevármela entera, pero pesaba mucho, chico. No me diga. Y ustedes se llaman mecánicos. Hombre, por Dios. Yo quisiera que tú nos hubieras visto a nosotros reparando centrales en su carrero, chico. No me digas. ¿Sabe cómo me dicen a mí? Sí. El caballo de la mecánica, chico. Por lo bien que reparé el central galope. ¿De veras? Ah, y rudecindo le dicen el ángel del central de España. Por lo bien que reparó ese central, ¿no? Y por lo bien que canta la cosa esa española. Óyeme, no, lo deja... ¿Tú dices por qué? ¿Por qué? Porque reparó bien el central. No, chico, porque está hecho un bagazo, ¿no ve cómo está? No, hombre, no, oiga, de eso nada, que yo no estoy hecho bagazo todavía. Bueno, cállense. No, rudecindo, vamos. Cállense los dos ya. Pero dice que no está ahí. Sí, que se calle. Dígame, nena, nina, ¿qué le pasó con estos dos mecánicos? Pues nada, señor juez, que yo tenía una máquina de coser que no cosía. Y una máquina de escribir que no escribía. ¿Escribía muy mal? Muy bien. Muy bien, no, muy mal. Ya la oí, lo que le digo que está muy bien, que siga. Ah, bueno. Pues resulta, señor juez, que estos dos sujetos... Momento, momento. Le ruego que a mí, por lo menos, no me diga sujeto. ¿Por qué? Porque suena muy feo. Dígame, caballero, que suena más bonito. Ah, ¿y sujeto no suena bonito? Pues va a sonar bonito, señora. ¿Usted conoce algo más feo que la palabra sujeto? Sujeta. Bueno, pero nadie le ha dicho sujeta a usted. No, 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 yo no digo sujeta femenino de sujeto. ¿Y qué dice entonces? Sujeta, la jeta suya, su cara, que es imposible. Ay, mi grito, Dios, doctor, póngale una multa, nana, nina. No me da la gana. Aunque no sea mal que de diez centavos, chico. Ni de diez ni de cinco. Prosiga, nana, nina, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Rudecindo y Tres Patini abrieron frente a mi casa un taller de mecánica. Y le pusieron en la puerta un letrero que dice así, se arreglan máquinas de todas clases. ¿Y eso? ¿Ustedes arreglan todas clases de máquinas? Sí, señor. Vidamente la especialidad de la casa son las máquinas de hacer churros. Pero también arreglamos máquinas de coser, máquinas de escribir, máquinas de afeitar, máquinas de comer jaivas, máquinas de bordar a mano, máquinas de... Un momento, Rudecindo. ¿Cómo son las máquinas esas? ¿Cuáles? Las máquinas de bordar a mano. No lo sé todavía, porque nunca me han llamado para que arreglara ninguna. ¿Y entonces cómo sabe usted que existen? Porque ya hay máquinas para todo, doctor. Y bien que sí, chico, ¿no? Y la especialidad de este es ponerle la bujía y los platinos a las máquinas de molar las tijeras, chico. No me digas. Sí. ¿Tú no conoces, señor juez, las máquinas de dar galletas? No, ¿cómo es? Ah, chico, eso es muy práctico, chico. Tú echas un níquel, jala una palanca y la máquina te da un paquetico de galletas, chico. Bueno, pero ese sistema ya lo hay para muchas cosas. Sí, pero esta máquina tiene algo especial, chico. Si el níquel que tú echas es falso, cuando tú jales la palanca empieza a sonar un pito, chico. ¿Y no me da la galleta? No, cuando oye sonar el pito, el que te da la galleta es el dueño de la máquina. Ah, vale. Sí. Bueno, en fin, nananina, ¿qué le pasó con ese taller? Pues nada, que cuando yo vi ese letrero dije, bueno, vamos a ver si esos mecánicos me arreglan la máquina de escribir y la máquina de coser. Entonces los llamé, ajustamos el arreglo en 10 pesos. Yo dije, qué bueno, 10 pesos. Y ellos se llevaron la máquina. ¿Y qué? Que ayer me la trajeron diciéndome que ya estaba arreglada. Entonces yo, para probar la máquina de escribir, metí un papel en la maquinita, traté de escribir una carta, pero la máquina no marcaba ni una sola letra. No escribía nada. Nada. Y lo peor del caso es que cuando fui a sacar el papel no pude sacarlo. ¿Y eso por qué? Porque estaba cosido al rodillo. ¿Cómo que estaba cosido al rodillo? Sí, porque resulta que después del arreglo lo que hicieron con la máquina de escribir, no escribe. ¿Y qué hace entonces? Cose. ¿Cose? Sí. ¿Y qué hace entonces la máquina de coser? Escribe. No. Sí. Palabra que sí. Figúrese que yo traté de coser un refajo que estaba descocido. Pero la máquina, en vez de espuntada, lo que dejaba en la tela de refajo, eran unas manchitas prietas. ¿Y qué eran esas manchitas prietas? Una línea que decía así. La Habana, 27 de septiembre de 1958. 28 de octubre de 58, todo hacía el refajo. Está bien, está bien, eso es correcto porque esa es la fecha de hoy. Si hubiera seguido cosiendo lo que venía detrás decía, muy señor mío. Bueno, sí, pero... Le advierto con la presente... ¿Eh? ¿Qué pasa? La carta que sí hicieron. No, que yo no quiero oír cartas. ¿Pero qué le hicieron ustedes a esas máquinas? Bueno, doctor, lo primero que hicimos fue desarmarlas. Porque nosotros, antes que nada, lo desarmamos todo. Sí, no, y bien que... Si tú no funcionas bien, por ejemplo, o tienes alguna avería, vete mañana por el taller que te desarmamos también, chico. Pero, pero, ¿cómo me van ustedes a desarmar a mí, señor? Porque no, chico. Lo primero que hay que hacer para ver en dónde está la avería es desarmar las cosas, chico. El otro día, por ejemplo, Ruecino tenía un dolor de cabeza espantoso. Entonces yo le dije, echa la cabeza para acá, Ruecino, que te la voy a desarmar. No me diga, y se la desarmó. No hizo falta. Al primer martillazo que le di a la oreja, se le pasó el dolor que tenía, chico. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se le pasó el dolor que tenía? Sí, el de cabeza se le pasó, porque era más bravo que tenía la oreja. Era una berejena la oreja esa del martillazo. Después del martillazo. Después del martillazo. Entonces, usted quitó el dolor de cabeza. El dolor de cabeza. ¿Y el otro dolor? El de la oreja. Sí. Era más grande que el de la cabeza, por eso el otro luce que se va. Se va. Pero es que el grande domina, compre. Ah, domina. Sí. Entonces, peor. ¿Eh? Peor el remedio que la enfermedad. Porque son dos dolores. Sí, señor. Sí, pero uno grande y otro chiquito. Tú atiendes al grande. El chiquito ya es una cosa que no... Bueno, pero señor, mejor es el chiquito solo, que no uno grande y uno chiquito. Bueno, pero como que quería quitar el chiquito, para quitarlo, pues... Oye, tú sabes cómo es la... Así es la mecánica, chico. Ah, la mecánica es así. Y a las máquinas de nananina también le entraron a martillazo. No, esa la desarmamos con mucho cuidado y la volvimos a armar después. Pero parece que alguna pieza de la máquina de escribir se la pusimos a la máquina de coser. Y como entonces nos sobraban piezas de la máquina de coser, la tuvimos que enganchar en la máquina de escribir para no quedarnos huesos regados por ahí por arriba en la mesa de taller, ¿no? Y ahí fue donde se armó el libro. Ah, vamos, ahí fue donde se armó el libro. Sí, doctor, pero óigame, eso verdaderamente no tiene importancia, ¿no? Yo no diré que las máquinas hayan quedado muy bien. Oh, nada de eso, libre de Dios. Pero vamos, a mí me parece que con un poco de buena voluntad que ponga nananina y otro poco de benevolencia que tenga usted, esto se puede solucionar perfectamente sin necesidad de que este señor no reclame nada. Pero ¿cómo no voy a reclamar nada, compadre? Tengo que reclamar. Bueno, pero vamos a ver. La máquina de escribir le cosía antes. No. Y le cose ahora. Sí. Y la máquina de coser le escribía antes. No. Y le escribe ahora. Sí. Y entonces, ¿de qué se queja? De vicio, chico, esta señora se queja de vicio. Nada de vicio. Me quejo con razón, porque yo quiero una máquina de escribir que escriba, y una máquina de coser que cosa. Oye, pero tú has visto qué capricho lo de nananina, chico. ¿Capricho de qué? ¿Ah? ¿Capricho de qué? Yo lo estoy oyendo a usted que grita de vicio. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Capricho de qué? Nananina tiene razón para quejarse. Bueno, chico, está bien, pero es que no se queje aquí, en el jugado y delante de ti, chico. Ah, sí, ¿dónde me voy a quejar, entonces? Allá en el patio de su casa, donde no la oiga nadie, que allí no nos perjudica, chico. Hágame usted el favor. ¿De qué? ¿Tú quieres algo? No, no, yo no quiero nada. Y ustedes se llaman mecánicos. Bueno, doctor, yo estoy cansado de hacer trabajos de mecánica para la colonia española, ¿no? Y nunca he tenido una sola queja. ¿Qué cosa? ¿Usted no me dijo a mí que una vez arregló los ventiladores del centro gallego y que eso le costó una bronca espantosa? Sí, pero no tuve una sola queja. Tuve más de 60.000 quejas. Porque se quejaron todos los socios a un tiempo. Eso, Rudecindo, ¿qué pasó con esos ventiladores? A ver, la innovación de tres patines que no salió bien. No, no, no. No, no salió bien. ¿Qué innovación era esa? No, no, no. Bueno, chico, eso es que tú sabes que los ventiladores se sujetan a la pared, ¿no? Y luego se ponen la paleta a dar vueltas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al sujetarla a la pared, pues da vueltas, sí. Bueno, pues yo lo arreglo de manera que no tiene que dar vueltas la paleta. Mira que eso es grande. ¿Cómo que no tiene que dar vueltas la paleta? No, no, no. Yo clavo la paleta en el aire y entonces se queda quieto, los ventiladores se quedan quietos. Y la que da vueltas es la pared. Mira qué cosa es esa. ¿La pared? Sí. ¿Y cómo se logra que dé vueltas la pared? Bueno, yo no sé. Eso es un problema de apañilería y yo soy mecánico nomás. Los apañiles son los que están resolviendo eso. Dicen que hay que poner la pared redonda, no sé. Pared redonda. Pero todavía no han logrado hacer nada de eso. No, están estudiando la cosa. Ya se hizo. Usted planteó... La pared redonda, pero empezó a dar vueltas la pared y a tirar ladrillos para los lados y eso fue tremendo. Ah, usted planteó el problema y ahí que otro lo termine. Que lo resuelva el otro. Que lo resuelva. Este es el que tiene... Y el aire acondicionado que puso este es un aparato y lo colocó al revés. Sí, ¿cómo lo colocó? Botaba fresco para la calle y para adentro lo que metía era candela. Entonces... Acabaron la gente con ir a dormir en la calle porque hacían más frecuencia. Bueno, pero eso se puede hacer para el invierno. ¿Eh? ¿Para el invierno se puede...? Eso es lo que yo le dije. Es rulecindo. En este tiempo no se puede hacer eso. Sí. Y eres caprichado. ¿Pero lo dejan ahí para el invierno? Eso es. Y entonces el invierno es calefactivo. Si no, ahora la gente en el tiempo de calor está durmiendo en la calle. ¿Tú sabes? Ya ves que nos llamaron a nosotros para arreglar el barco al Chacuerco. Ay, ¿cómo no, hijo? ¿Cómo no me voy a acordar? Un barco precioso. Precioso, sí. 800.000 toneladas tenía aquel barco. Sí. ¿Y usted lo arregló a tres patines? Sí, tenía un defecto significante en la chimenea. Sí. Y nos llamaron a nosotros para que lo arreglaran. Entonces yo fui para allá, le metí mano y en menos de una hora, óyeme, le arreglé el defecto que tenía. ¿Y le quedó bien? Bueno, eso no hubo tiempo de saberlo. ¿Por qué no hubo tiempo de saberlo? Porque nosotros terminamos de arreglar el barco un domingo como a la una de la mañana. Y de amanezco ya estaba hundido el barco, Chacuerco. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina sin lugar a discusión que la pobre nananina tiene toda la razón. Por lo tanto, no hay tutía. Si no quieren salir preso, paguen los 300 pesos que reclama Luz María. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Bien, porque ya averigüé de dónde proceden todas mis dolencias. ¿Ah, sí? ¿De dónde proceden? De lo que como, según lo que como. Así es el dolor que tengo al día siguiente. ¿Cómo según lo que como? Sí, cuando como hígado, al día siguiente me duele el hígado. Mira eso, pues. Cuando como riñonada, al día siguiente me duelen los riñones. Y cuando como patas, al otro día me duelen los pies. Porque caramba, señor juez, no se le vaya a ocurrir comer melón, ¿eh? ¿Por qué? Porque si come usted melón, seguro que amanece con dolor de cabeza. Póngase ahora mismo dos pesos de multa. ¿Y eso por qué, señor juez? ¿A usted no le duele nunca la cabeza? Sí, pero cuando como seso, no cuando como melón. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un hurto. ¿De qué fue lo que surtaron? Unas medallas. Pues llámenos complicados en ese medallicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Lente. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver a quién le robaron esas medallas. A mí, señor juez. ¿Eran buenas? ¿Cómo no? Eran de oro. ¿Quién se las robó? Tres Patines. No, Rudecindo, aguanta ahí. La culpa la tuvo la Nananina porque... ¿La Nananina de qué? ¿Qué culpa tuve yo de eso? ¿Qué culpa tuvo la Nananina de eso? Pero sea educada, señora, y no me turrumpa que ahora estoy hablando yo, chico. ¿Pero cómo no lo voy a interrumpir si usted esté me echando a mí la culpa de todo lo que está pasando? ¿Y qué quiere usted? ¿Que me quede yo con ella? Claro que sí. Bueno, pues no puede ser, porque entonces me condenan. Hágame el favor. ¿Usted lo quiere más cínico, señor juez? No, Nananina. Ya le he dicho cuarenta veces que lo quiero menos cínico. Pero que no puedo conseguir que lo sea. Dígame, Rudecindo, ¿qué medallas eran esas? La medalla del mérito geográfico, la medalla del mérito astronómico y la medalla del mérito meteorológico. ¿Ah, sí? ¿Y en qué rifa se sacó usted esas medallas? No, doctor, no, 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 no. Un momento, un momento. Vamos a respetarnos que esas medallas me las dieron a mí por estudios y trabajos científicos que me han costado pasar muchas noches en vela y perder veinte kilos de peso. ¿En dónde? ¿En su bodega? No, que va. Yo no soy bodeguero. ¿Y qué es usted, entonces? Soy director de un observatorio. ¿Qué me diga? ¿Usted es director de un observatorio, Rudecindo? Sí, señor, sí, señor. Pero le voy a suplicar que no me diga Rudecindo. ¿Y cómo quiere que le diga, entonces? Sargento Caldeiro, si me hace usted el favor. ¿Y eso, y eso? Bueno, doctor, eso es que yo fundé el observatorio meteorológico del Centro Gallego por la parte de San José. Sí. Para competir con el de Meillaz. Y como Meillaz es capitán de corbeta y yo también dirijo un observatorio, presenté una solicitud pidiendo que me hicieran capitán de corbeta lo mismo que a él. ¿Y lo consiguió? No. Todo lo que pude conseguir por ahora fue que me hicieran sargento de canoa. Nada más. Nada más. Bueno, por ahora no, chico, pero date cuenta que luego vienen los inciensos. ¿Los qué? Los inciensos, los aumentos de categoría, chico. Los ascensos, Tres Patines. Sí, eso mismo, ¿eh? ¿Y cuándo lo ascienden? Bueno, a él lo encienden, debe ser, dentro de un año... Momento, Tres Patines. ¿A quién encienden? A Rudecindo. Tú no preguntas de cuándo lo encienden. No, señor. Yo dije, lo has. ¿Cómo? Lo has. Lo has. Sí. No se dice lo has. ¿Y cómo se dice entonces? Luis. ¿Qué Luis? Luis, de la... ¿de qué Luis tú me estás hablando que yo no me acuerdo? Yo no le estoy hablando de ningún Luis Tres Patines. Lo que le estoy diciendo es que a Rudecindo no lo encienden, sino que lo ascienden. ¿Lo ascienden? Sí, eso mismo. Bueno, pues ahora resulta que Rudecindo es sargento de canoa, ¿tú ves? Nada más. Pero dentro de un año los encienden a teniente. ¿Lo ascienden? Lo ascienden, sí. A teniente de Chalana, luego a comandante de Balandro, después va a teniente coronel de Goleta y así va hasta que llegue a general de Piraguay. Ah, vamos. ¿Y ustedes tienen algo que ver con el observatorio de Rudecindo? Como no, señor juez Tres Patines y yo trabajamos en él. No me diga, ¿usted también se dedica a la meteorología, Tres Patines? Sí. ¿Se dedica a qué se dedica usted? A la meteorología, ¿eh? ¿A la qué? Motorología. No, no. Meteoro. Meteoro. Lo. Lo. Gía. Gía. Meteorología. Meteorología, sí. Ahí mismo. Meteorología. Meteorología, sí. ¿Y qué? Nada. ¿Es sargento de canoa usted? No, no, yo no soy nada más que pasajero del autobús todavía. Exactamente, y ladrón de medallas. ¿Quién es ladrón de medallas? Usted. No me diga, ya me encendieron a mí. Oiga, ¿eso qué rayos lo van a encender a usted? Momento, nananina, suprímame esos rayos. ¿Por qué? Porque aquí no se pueden echar rayos. Hoy sí, doctor. ¿Y por qué hoy sí? Porque hoy en el pronóstico del tiempo para hoy yo dije que había atorbonadas con descargas eléctricas. De manera que están justificadas por el par de mi observatorio. Bueno, pero es que a mí no me merece confianza su observatorio. ¿Cómo que no le merece confianza? No, señor. ¿Dónde está el observatorio ese? En la calle de ahí estará, número 15.829. ¿15.829? ¿Entre qué y qué queda eso? Entre San Reino y Aurora de Norte. ¿Tanto ha crecido la calle esa? No, pero no le da caso. El observatorio está ahí pegado a Carlos de Cerruti. Claro, lo que pasa es que Rudecindo le puso un número bien alto para que los cobradores se figuren que está muy lejos y no vayan a cobrar. No me digas, ¿será posible, Rudecindo, que una persona decente como usted recurra a unos trucos tan poco caballerosos? Bueno, doctor, la verdad es que yo no podía hacer eso. Yo lo estuve dudando, pero... Sí, lo de siempre, lo de siempre, lo más lo aconsejo. ¿Y quién le aconsejó que hiciera eso? ¿Quién se lo aconsejó? Bueno, yo, chico. ¿Y todavía lo dice? ¿Quién? Usted. ¿Qué cosa, chico? Que usted fue el que le dio ese consejo. ¿Qué consejo, chico? El de que le pusiera ese número. ¿Qué número, chico? El 15.829. ¡Cien pesos! ¡Cien pesos de multa por tomarle el pelo a la justicia! Y dígame, Rudecindo, ¿usted entiende lo bastante de meteorología para meterse a dirigir un observatorio? ¿Cómo no? No lo va a entender, hombre. Yo he estudiado concienzudamente la parte teórica y además de eso he viajado mucho por las Antillas, por el Gran Caimán y por el Cabo Catoche. Igual que yo, igual que yo. ¿Qué cosa? ¿Usted ha viajado por el Cabo Catoche? Bueno, no, pero ha viajado por la Ruta Quinche. ¿Y qué tiene que ver la Ruta Quinche con el Cabo Catoche? Eh, no son de la familia. El Catoche no viene delante del Quinche. No, señor. La Ruta Quinche está en Santo Suárez y el Cabo Catoche está más allá del Gran Caimán. ¿Del Gran Caimán? Sí. ¿Usted ha visto el Gran Caimán? Bueno, Gran Caimán no, pero yo vi una lagartija grandísima hoy y me lo ponía. Está bueno ya, está bueno ya. Que debe ser un ensayo de Caimán. Está bueno ya, Tres Patines. ¿Qué es lo que hace Tres Patines en ese observatorio, Rudecindo? ¿Qué va a hacer, señor juez, robarse las cosas? No se meta usted, señora, que a quien le han preguntado es a Rudecindo. Ay, no da igual que conteste yo. No, señora, no da igual. Contétele. Eh, 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 eh. ¿Qué manera de hablarle a una dama es eso? Sí, verdad, sí. No me haces eso de tales, gritando ni nada. Subí, no, es que subí. ¿Y por qué lo subió? Hombre, para defenderme, que ya yo sé que la doña esta, tú sabes que siempre viene de gratis a acusarme a mí, chico. No, de gratis. No, yo vengo porque tengo que venir. Sí, señor. Tengo que venir, tengo mi derecho. Bueno, conté tú, eh. Pues sí, Rudecindo, contétele usted al señor juez. ¿Qué hago yo en ese observatorio, chico? ¿Qué va a hacer, hombre? Robarse las cosas. Compadre, hágame el favor, pero ¿cómo tú vas a venir a salir con el mismo bocadillo de analina, chico? ¿Y mi labor como es ese jefe de departamento científico de los pronósticos para mañana? Esa labor se acabó, señor. Usted no me vuelve a dar un pronóstico más. ¿Y por qué, chico? Si yo no ha fallado nunca, chico. Que no ha fallado. Y el otro día anunció usted tiempo seco y se pasó el día entero lloviendo. En Cuba sí, pero en el desierto de Narizona. ¿De qué Narizona? ¿De qué Narizona? ¿De qué desierto? ¿Dónde queda? El desierto de Narizona es la provincia de los Estados Unidos, chico. Provincia de los Estados Unidos. Narizona, que hay ahí la gente de... ¿De qué? Vamos, chico, los ascendentes de Julito Muñoz y esa gente que colonizaron en aquella parte. Ah, Julito Muñoz es de allí. Toda esa gente solo que colonizaron... De Narizona. ¿Esos son los que fuman lloviendo? Sí, fuman los tabacos. Sí. Lloviendo y no los apagan. No los apagan. La misma narita le va cayendo el aguacero por aquí. Sí. Y tú ves la candela ascendida ahí, chico. ARIZONA. ¡ARIZONA! ¿Eh? ¡ARIZONA! Arizona, sí. Ahí no cayó una sola gota de esa agua, chico. Ah, no. ¿De esa agua? ¿De qué esa agua? ¿De esa agua a la grande? ¿Eh? ¿De esa agua a la grande? Ni de esa agua a la grande ni de esa agua a la chica. Allí no, no, no... Óigame bien lo que le voy a decir. Usted anunció tiempo seco para Cuba. No, señora. Yo hubiera querido que hubiera sido así para no contradecirle. Yo anuncié tiempo seco, pero no dije para dónde, chico. Y yo supongo que en el pronóstico, ¿verdad? Para mañana. Oye, me lo dejarán dar ustedes porque ya yo lo tengo hecho, ya fabricado, ya, chico. No me diga, usted ya se quemó las pestañas trabajando de noche, ¿verdad? Porque usted trabaja de noche o de día. No, yo siempre lo hago de un día para otro. Por ejemplo, es de mañana. Yo lo hago hoy. Hoy. ¿Lo hace? Pero cuando mejor me salen es cuando lo hago es de hoy y cuando lo hago mañana. ¿Cómo? Sí, cuando te digo, ayer yo vio a las cuatro de la tarde y dice, eso lo hay y oye, es un reloj, ese es un reloj. Ese es un reloj. ¿Y usted lo hace... De oído, de oído, chico. ¿De oído? Yo lo hago. Maquinita, ¿usted es el mecanógrafo? Si tú quieres oírlo. Bueno, vamos a ver. Fíjate el pronóstico de tiempo de mañana, ¿cómo dice? Pronóstico para mañana. Ajá. Cielos nublados y sin nublar. Temperatura entre tibia y calurosa, pero tirando hacia el frío, suponiendo de que el tiempo refresque. Algunas turbonadas diseminadas por los lugares de la isla donde haya turbonadas, acompañadas por lluvias torrenciales en los sitios donde llueva torrencialmente. Donde no llueva, el tiempo se raseco. Mares tranquilos, excepto en el caso de que el viento los agite, en cuyo caso habrá mares agitados. Velocidad del viento, 25 kilómetros por hora, si no está muy apurado. Humedad del suelo, según el agua que caiga. Presión barométrica, la que te marque el barómetro. Hora del cañonazo, las nueve en punto. Boletín especial número 2. Y dice abajo una boletilla que dice, hasta el momento el ciclón no ofrece peligro para Cuba. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Hay un ciclón anunciado? ¿Eh? ¿Hay ciclón anunciado? No, no hay ningún ciclón anunciado. Por eso digo que no ofrece peligro para Cuba. Ajá. No hay problema. Y ese es el pronóstico de mañana. De mañana. Sí, señores, de mañana y el de todos los días, usted se dará cuenta de que con ese pronóstico no hay quien se entere de nada de lo que va a pasar. Claro que no. Los lectores necesitan datos más concretos. ¿Para qué lo necesitan? Pues hombre, para saber si va a llover mañana. Bueno, ¿y qué prisa tiene por saberlo hoy, chico? Ya lo sabrá mañana cuando empiece a mojar, chico. All right, vamos. Para que te da el que va a llover, que no falle el ruedecino. Sí. Pero lo ayudan los pies, chico. No me digas. Sí. Bueno, mire, no vamos a discutir eso. Pero ¿cómo fue lo de las medallas? Pues nada, doctor, que yo las tenía en una vitrina y tres patines me las robó. Ajá. No, chico, no, eso, óyeme, ruedecino, no fue un robo, chico. Eso fue que mamita ya está sana y buena, pero tú sabes que tuvo muy mala idea. Sí, ¿qué fue lo que tuvo? Agné juvenil, chico. Agné juvenil. Sí, pero le dio tan fuerte que le produjo una arnesia, chico. ¿Cómo arnesia? Arnesia, olvidable. Ah, sí. Y anemia. Y le tuvieron que dar hasta hacer una transfusión de sangre y todo, chico. ¿Quién donó la sangre? El que donó la sangre. Sí. Es un tipo ahí que no cobra por eso. Ah, verdad, gratis, ¿no? Buena gente. Sí. Lo único que pide a cambio de su sangre es que lo inviten a cerveza. ¿Cómo que lo inviten a cerveza? Sí, 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 por cada 100 gramos de glóbulos rojos que él dona. Vale. Hay que darle una botella. De manera que lo que él hace realmente no es donar sangre. ¿Y qué es lo que hace entonces? Cambia glóbulos por botellas. All right, all right. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con las medallas de Rudecindo? Bueno, que en cuanto mamita se puso así tan mala, yo le dije a Nananina, ¿no sería bueno llevarle a mamita dos o tres medallas de algún santo que sea bien milagroso? ¿Y qué me dijo usted, Nananina? Bueno, yo le dije que sí. All right. Y cuando yo le dije a usted que Rudecindo había sido buenísimo al darme trabajo otra vez, ¿qué me dijo usted? La verdad que para colocarlo a usted después de todo lo que le había hecho, había que ser un santo. Ahí tiene, señor. Como que la señora me dijo a mí que era un santo, yo pensé, le voy a llevar a mamita las medallas de Rudecindo para ver si se cura. ¿Qué me cuenta? Usted se la llevó para que se curara. Sí, pero ya tú sabes cómo es mí, man. Cuanto vio que eran de oro 18. Sí. Se levantó de la cama, salió para casa de Balseiro, llamó a Tomás y ya tú sabes, le dieron 30 pesos para él. Bueno, Tres Patines, pero usted no quería las medallas de un santo que fueran bien milagrosos. Claro que sí, chico. Y Rudecindo es milagroso. Hombre, qué pregunta, chico. ¿En qué calle tú vives, Rudecindo? La calle de milagroso. Yo no digo mentira nunca, chico. Este es milagroso porque vive milagroso, chico. ¡Dito Dios! ¿Y yo me voy a quedar sin esas medallas que me costaron pasar tantas noches en vela? Es justo que me roben así unas medallas que me costaron perder 20 kilos de peso. Bueno, bueno, si la cosa es así, yo te voy a pagar esas medallas. Vaya, coge, chico. ¿Qué me da usted ahí? Una peseta, chico. ¿Cómo una peseta? Pero tú no dices que esas medallas te costaron 20 kilos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No hay duda que el acusado es, además de muy listo, el tipo más descarado que ojos humanos han visto. Pero como que a los jueces no hay quien nos tome así el pelo, le pongo un año y seis meses en el presidio modelo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Pues ahí, como siempre, con mis achaques. No, no diga eso, señor juez. Que los achaques son cosas de viejos. Lo que usted tiene no son achaques. ¿Qué son, entonces? Mataduras. Póngase tres pesos de multa por esa parte de respeto al señor juez. ¿Qué cosa? ¿Yo le he faltado el respeto a usted? Sí, señor, porque mataduras no la tienen más que los animales. ¿Quién dice eso? El diccionario. Entonces, ¿quién tiene que ponerle esos tres pesos de multa al diccionario, no a mí? No, señor, es a usted. Y acabe de decirme qué caso tenemos hoy, yo le pongo tres pesos más. Está bien, señor juez, no se ponga bravo. Lo que tenemos hoy son un caballero y una dama que acusan de vejación a un cantante de radio. Ay, ¿eso por qué? Porque dicen que ese cantante los ofendió desde el micrófono. Pues llame entonces a lo complicado en ese microfonicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Juan, vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez, acuso a Tres Patines. Y yo también. Sí, pero yo lo acuso más duro que usted. Sí, yo lo acuso más duro que usted. Usted lo... Sí, yo lo acuso un poco más fuerte que usted. Eso habría que verlo, porque yo vengo echándole con el rayo. Y yo con la turbonada entera. Bueno, mientras ustedes discuten y pasen la guasera o eso, yo voy a llegarme ahí a apuntar un numerito. No, usted no va a apuntar ningún numerito. No, yo te llevo con un rayo. Le he dicho que no me lleve con nada, que se quede ahí. A ver, Rudecindo, ¿qué le hizo a Tres Patines? Me insultó por radio, doctor. Y a mí también, señor juez. No es verdad, chico. Usted de lo que seis es unos desagradecidos. ¿Qué es eso de seis, Tres Patines? ¿Cómo es eso de seis, chico? ¿No se dice seis? No, señor, se dice sois. ¿Ah, sí? Sí. Cuénteme, Rudecindo, ¿cómo fue el insulto ese? Bueno, doctor, pues eso fue que Tres Patines se dedica ahora a cantar décimas gajiras por radio, ¿sabe usted? ¿Cantar décimas qué? Gajiras, de esas que se cantan en el campo, ¿sabe? Guajiras. ¿Eh? Guajiras. Guajiras, sí. Guajiras. ¿Usted canta por radio, Tres Patines? Sí. ¿De que se ríe? No, no, no. Tengo ahí un programa de esos guajiros musicales, de música. Con que un programa guajiros musical de música, ¿no? Sí. ¿A qué hora es ese programa? A las seis de la tarde. ¿Cómo a las seis? Será a las seis. ¿Qué quedamos, chico? Me dijiste ahorita mismo que se dice sois. ¿O se dice sois o se dice seis? Cuando se trata de las seis de la tarde se dice seis. Ah, vamos, por la tarde se dice seis y por la mañana se dice sois. No, señor. Se dice sois cuando es del verbo ser y se dice seis cuando son las seis de la tarde. ¿Y cuando son las seis y media, cómo se dice? Lo mismo. No me diga. Eso no puede ser, chico. ¿Por qué no puede ser? Porque si a las seis y media de la tarde tú dices que son las seis, van a decir que tú eres un hombre muy atrasado, chico. ¿Por qué muy atrasado? Hombre, tienes un atraso de media hora, chico. Un peso de multa por seboruco. Pero ven acá, oye. Cállese la boca. Ahí. Cállese la boca. Póngale un peso más a Rudecindo. Venga. Y siga usted. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Bueno, porque yo le escribí una carta pidiéndole que me dedicara a una de esas décimas que él improvisa. Sí, señor. Y lo que Tres Patines me hizo fue una ofensa tan grave que si usted no le pone por eso cadena perpetua, más nunca en la vida le vuelvo a mirar la cara. Un momento, Rudecindo. No me empiece a coaccionar, porque no se lo consiento. Bien dicho. Ponle ahí diez pesos de multa para que no sea tan atrevido, chico. Cállese la boca. Le estaba ayudando por mi madre. Pues no necesito que me ayude. ¿Oye? ¿Y a usted, Nananina, qué le hizo a Tres Patines? Lo mismo, señor juez. Yo le pedí a él que me dedicara a una décima. Y me puso en ridículo ante todas mis amistades. Fíjese que todas estaban oyendo el radio para que él me dedicara a eso. ¿Y usted tiene muchas amistades? ¿Usted qué le importa a mis amistades? ¿Cómo no me va a importar, señora? Me interesa mucho saber cuántas amistades suyas estaban oyéndome. Para hacerme una idea de cómo va a venir mi programa musical de música en el próximo Mamey que están haciéndolo. ¿Qué es próximo Mamey, Tres Patines? En el Mamey ese que se hace para saber lo que se oye en los programas. ¿Ese se llama Sorbey? No, chicos. Sorbey es un ferrocarril subalterno. ¿Cómo subalterno? Por abajo en la tierra. Subterráneo. Subterráneo eso que hay en Nueva York, chicos. Venga acá, Tres Patines. ¿Y lo van a poner en Guanabacoa también? Venga acá, Tres Patines. ¿En Guanabacoa van a poner subterráneo? ¿Lo van a poner? Lo van a poner. Usted saberá. Sí, eso es como la... Hay que esperar que tenga tres millones de habitantes. Es como la vez que usted me dijo que iban a poner aire acondicionado a toda la Habana. ¿Se lo van a poner? Aire acondicionado. Y agua caliente. Y agua caliente. Tubería de agua caliente y aire... Agua caliente, fría y aire incondicional. Y aire incondicional. Pero hay que meterle un techo a la Habana para que aguante el frío, chicos. Techo para que no se vaya el frío del aire acondicionado. Para que no se vaya el frío. ¿En qué estación canta usted, Tres Patines? Bueno, yo en las cuatro, chicos. ¿Cómo en las cuatro? Sí, en las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño y invierno. No, Tres Patines, nada. Yo le pregunto en qué planta canta usted. Ah, en la planta baja, chico. ¿Cómo en la planta baja? Sí, chico. Yo pedí que me pusieran a cantar en la planta baja para no tener que subir el cafranda. ¿Cómo el cafranda? El... Escalera. 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 Pero venga acá. ¿Quién lo contrató usted para que cantara por radio? Por radio. Mamita, chico. Mamita. ¿Su mamita tiene alguna planta? ¿Cómo no? Tiene una pila de plantas. ¿En La Habana? No, en el balcón. Tiene como diez o doce macetas. All right, no me importa el nombre de la emisora. Pero usted tiene un programa de décimas guajiras, ¿no es eso? Sí, programa precioso, una belleza, chico. ¿Y usted canta bien? ¿Cómo no, chico? Ah, yo canto mejor que Pedro Vargas. ¿Qué me cuenta? Usted tiene mejor voz que Pedro Vargas. No, no, yo no he dicho mejor voz, chico. ¿Y entonces por qué canta usted mejor que Pedro Vargas? Porque canta parado y yo canto sentado, chico. No me digas. ¿Y sentado se canta mejor? Claro que se canta mejor porque se canta mucho más cómodo, chico. Bueno, oye acá, Tres Patrino, usted sabe música. ¿De qué se ríe? No, porque me da, oye, es que tú me haces la pregunta de diálogo, chico. Pregunta para que tú veas, chico. Eh, ¿qué cosa es un calderón? ¿Eh? Calderón. Calderón es un caldero grande de esos que tiene la fonda. Ah, ya. Que te mandan un potaje de gafanzo para 18 pesos de una sola cola, ¿eh? Ya. ¿A qué se le llama una corchea? Una corchea es la fábrica de corchos, propiamente, ¿no? Si tú lo vas... ¿Sabe usted, por lo menos, qué cosa es el pentagrama? Sí, cómo no, chico. Pentagrama es un edificio muy grande que hay en el norte. Y que está lleno todo de generales. No, Tres Patrino. Sí, chico, hombre. Ese edificio se llama el Pentágono. No, chico, no. Hombre, ¿le cambiaron el nombre a eso? No le cambiaron nada. ¿Sí tiene que haberse lo cambiado? No, señor. A ver, explíqueme clarito y sin titubeos de ninguna clase. ¿Por qué insultó usted a Rudecindia, Nananina? Bueno, pero si yo no lo insulté, señor juez, lo que pasó ahí fue que hubo una pequeña equivocación nada más. ¿Seguro? A ver, explíqueme cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue que... Sí, 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 sí. ¿Y esa gritería? No, para que... ¿Tú sabes qué pasa? Que uno va emocionando. No se emocione. Como hay razón en lo que se defiende. No, acá, con calma. A ver, ¿qué fue? ¿Cómo fue la cosa? ¿La cosa fue que Rudecindia? No, 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 no tan bajito. La cosa natural. Entre las dos cosas. Sí. La cosa fue que Rudecindio... Sí. ...me inscribió una mesiva. ¿Cómo le inscribió? Sí, chico, me inscribió una mesiva. No, le... me escribió una carta. ¿Te escribió a Daniel? ¡No, señor! ¿La escribió a usted? Sí. Pidiéndome que le dedicara una décima por radio. Ajá. Creo que la carta la tengo por aquí. Déjame ver. ¿Qué pasa? ¿Le duele el pecho? No, aquí está. ¿Te veo dando ese golpe? No, sí, ahí está. Mira, esta es la carta. Ajá, ¿qué? ¿La usted la va a... ¿La quiere leer, usted? No, no, léala usted. Yo mismo le meto. No, no, sí, usted mismo. ¿Qué dice? Dice aquí en la parte de la... Espérate, que está rebecha. Adiós, caramba. Vamos a leerla de atrás para adelante a ver qué lo ve. ¿Cómo va a leerla de atrás para adelante? Para ver qué pasa. No, señor. Léala como debe ser. Dice, muy sillón mío. ¿Cómo sillón, compadre? Yo puse algún sillón ahí. Ah, sí. Aquí no dice muy sillón mío, chico. No, señor. Lo que dice es muy señor mío. Ah, sí. Ah, sí, ¿verdad, chico? No había visto la H, chico. Pero qué H, hombre, si ahí no hay H ninguna. Por eso te digo que no la había visto, chico, porque no la hay. Bueno, 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 siga leyendo. ¿Qué dice la carta? Dice, muy señor mío. ¿Cómo? ¿No? Ajá. Le dijeron este catre... Momento, tres patrón. Mira, a ver eso. ¿Qué está usted leyendo ahí? Lo que dice la carta, chico. Aquí no dice le dijeron este catre. No, señor. Le dirijo esta carta. Ah, sí, es verdad. Es que de traducir el del gallego para... ¿Qué gallego? No, pero si eso está en el castellano. Dice, le dirijo esta carta para salticarlo a usted de huevo. Mira eso. No, hombre, no. Mira eso. Joder, María, purísima. Para suplicarle a usted de nuevo, porque ya le había escrito antes otra carta sin que usted me hiciera caso. Bueno, todo bien, all right. Para suplicarle a usted de nuevo, ¿eso es? Sí. Aunque sea yo una bestia. No, hombre, no. Aunque sea una molestia. Bueno, sí. Pero un momento, collera. La carta esta, Rudecindo, no viene dirigida a mí. Sí, pero la escribí yo. No tiene que ver, chico. Si viene dirigida a mí, yo tengo el derecho de leerla como a mí me dé la gana, chico. Dito Dios, doctor, pido justicia. No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Pero que sea justicia de verdad, ¿eh? ¿Qué pidió, eh? Justicia. Cállese la boca. Pero que sea justicia de verdad. No la basura de justicia que me haces tú a mí casi siempre. Diez pesos de multa. Así me gusta, que seas enérgico. Cállese la boca. Muchas gracias. De nada. Sigue tu bobería ahí, entonces. Póngale diez pesos más. Y acabe, Tres Patines. ¿Qué más dice esa carta? Pues dice aquí, mire, para suplicarle de nuevo, aunque sea una molestia, que me dedique una décima, su tontísimo rabo de trucha, Rudecindo. No, no, momento, momento, Tres Patines. ¿Por qué? Seguro que ahí dice su tontísimo rabo de trucha. Sí, sí, no, no, ahí me lo llevé fácil. No, lea, lea bien. Mira, a ver, su atentísimo... Radio escucha. Radio escucha, sí. Ah. Entonces, Rudecindo le escribió esa carta pidiéndole a usted, que le dedicara una décima, ¿no es eso? Sí, y la doña Nananina también me escribió otra, que aquí la tengo también. ¿Cómo dice la de Nananina? Déjame ver, espérate. Déjame ver. Aquí está. Fíjate. Dice, cuerudo... ¿Eh? ¿Es la misma? ¿Cuál? La misma. ¿Esa no es la misma, Rudecindo? No, es la... Adiós, mira, boté la carta y estaba leyendo el sobre. No, 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 métale ahí. Ah, esa es la carta. Dice, cuerudo Tres Patines. ¿Cuerudo no? Querido Tres Patines. ¿Cómo querido? ¿Y esta U que hay aquí, detrás de la Q? Esa U no suena, Tres Patines. ¿Eh? ¿Por qué no suena? Se le fundió algún bombillo. No, se le fundió nada. Pero a pesar de eso, ahí dice querido. ¿Tú leíste la carta antes que yo, chico? No, señor. Entonces, ¿cómo tú sabes lo que dice, chico? No se preocupe y siga leyendo. Bueno, sin preocuparme, ¿no? Sí, sin preocuparse. Querido Tres Patines. Ajá. Dos puntos. Fíjate. Sí. Uno arriba y el otro abajo. Oye, y el de arriba está en el aire. ¿Cómo que está en el aire? Sí, no lo aguanta nadie. Mire, no se cae, chico. No se preocupe tampoco y siga leyendo. All right. ¿Se dice all right o se dice all right? ¿Cómo? Que si se dice all right o se dice all right. Usted no lo ha dicho igual de las dos maneras. Sí, pero igual de las dos maneras se dice. ¿Pero qué es lo que usted quiere, Tres Patines? Que yo me vuelva loco. ¿Por qué, chico? ¿No se te puede hacer una consulta gramatical? No, señor. No me haga ninguna consulta y acabe de leer la carta de Nananina. Está bien. La carta dice así. Querido Tres Patines. Sí. Por la presente te arrugo... Te arrugo no, te ruego. Ah, sí, te ruego. Sí, ¿verdad? Te ruego. Que me dediques una décima guajira. Gajira no, guajira. ¿En qué quedamos, chico? Tú no me dijiste que la U no sonaba. Eso era antes, ahora sí suena. Ah, sí, la arreglaron ya. No, señor, no la arreglaron. Entonces, ¿por qué ahora suena y antes no sonaba? Porque la U detrás de la Q no suena, Tres Patines. ¿Cómo dice? Que la U detrás de la Q no suena. Bueno, pero si aquí no estamos detrás de la Q. ¿Cómo que no estamos detrás de la Q? No, señor, estamos dentro de la Q, chico. Bueno, pues donde quiera que estemos, en la palabra querido, la U no suena, pero en la palabra guajira sí. ¿Por qué, chico? Porque la ortografía es así. ¿Quién hizo la ortografía? No sé, no lo conozco. ¿Y tú le vas a hacer más caso a una persona que tú ni conoces siquiera, que a mí, chico? Sí, sí, señor, porque eso es lo que ordena la gramática. ¿La gramática? ¿Quién es esa señora, chico? La gramática no es señora, Tres Patinesa. Ah, soltera. ¡No! Oye, por mi madre que yo no te entiendo a ti, chico. Arrebatado me tiene este hombre, me vas a mandar para más amorras. Que se calle. Acabo de decir cómo termina esa carta ahora mismo. Bueno, termina así, dice, favor, te agradeceré terneramente. No, no, terneramente no, eternamente. Ah, sí, eternamente, sí. ¿Tomando grasas por el calor? No. Te mando gracias por el favor. Ah, sí. Y firma Luz María Nananina, viuda de Fernández. Oye, cómo progresó esta mujer a mi lado. ¿De veras? Muchacho, cómo ha progresado. Figúrate que cuando yo la conocí firmaba con una cruz. ¿Quién firmaba con una cruz? Déjelo, déjelo, Nananina. Déjelo ahí, déjelo ahí. Diga, Tres Patines, ¿qué hizo usted cuando recibió esas dos cartas? No, me puse a sacar una décima para cada uno. Y a Nananina le saqué una, óyeme, preciosa. ¿Cómo decía esa décima? Decía así. Por tu cara de gitana y tus dientes de marfil, eres la luz más gentil que alumbra en toda la Habana. Tienes tipo de sultana y como que es esto, anhelo. Le voy a pedir al cielo que te saque de tu agobio y que consigas un novio que sea un hombre modelo. No está mal. No, no, no. Esa fue la décima... Esa fue la décima que usted hizo para Nananina, ¿verdad? Esa la hice para Nananina. Lo único malo fue que a la hora de cantarla me equivoqué. ¿Cómo que se equivocó? Sí, en lugar de dedicarse la Nananina, se la dediqué a Rulecindo, chico. ¿Usted le dedicó esa décima a Rulecindo? Sí, doctor, sí. Y usted comprenderá que eso no puede quedar así. A mí hay que hacerme justicia o lleno de humo este juzgado. ¿Qué cosa? ¿Usted trae revólver? No, pero trae un tabaco de a siete centavos. Y si no me hacen justicia, lo entiendo. No, y a mí también hay que hacerme justicia, porque si no, lo entiendo también yo. ¿Qué? ¿Usted trae otro tabaco? No, yo no enciendo ningún tabaco. Yo lo que te espero es a la salida con una estaca y lo enciendo usted, pero de mala manera. Bueno, la cuestión es, señor juez, que como que a Rulecindo le dediqué la décima que había sacado para Nananina, no me quedó más remedio que dedicarle a Nananina la que había hecho para Rulecindo, ¿no? ¿Y cómo decía esa? Decía así. Tu rostro es un poco feo y encima de eso he notado que estás algo más arrugado cada vez que yo lo veo. Pero así todo yo creo que tu cara de zapote más elegante se note si te tapa las mejillas con un buen par de patillas y una barba y un bigote. Y eso se lo dedicó a usted a Nananina. Esa fue la que le dediqué a Nananina. Pero fue una equivocación que la tiene cualquier cantante. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Yo realmente no sé si en esa equivocación obró usted de buena fe o si hubo mala intención. Mas como es posible que haya una mala idea oculta, pague antes de que se vaya 90 pesos de multa. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, hoy amanecí bastante bien, gracias a Dios. Pues no sabe cuánto me alegro, doctor. Porque aunque usted no lo crea, yo lo aprecio a usted de verdad. Sí, no lo dudo. Usted sabe que yo dejo de ser suyo para ser mío. ¿Cómo fue que... Digo, no, no, al revés. Que yo dejo de ser mío para ser suyo. Bueno, muy agradecido. Pero siga siendo suyo porque yo no lo quiero a usted para nada. Hombre, doctor, es una forma de expresión como otra cualquiera. Pues es una manera de contestarle como otra cualquiera también. All right. Pero con toda sinceridad, señor juez, ¿usted cree que haya quien lo aprecie a usted más que yo? Sí, su prima. ¿Mi prima? ¿Cuál de ella? Ninguna. Digo que su prima la guataquería y que acabe de decirme qué caso tenemos hoy. Ah, bueno, pues lo que tenemos hoy es un caso de lesiones leves. ¿En qué consisten las lesiones leves? En un individuo que mordió a otro. ¿Qué me cuenta? ¿Le dio una mordida? No, señor. Que le dio un mordisco. ¿Y eso no es igual? Sí, pero está mejor dicho mordisco. ¿Quién se lo dijo? La gramática. Póngase un peso de multa por saber más gramática que yo. Pero oígame, doctor. No oí con nada. Yo soy el jefe aquí y usted no puede saber más gramática que su jefe. De manera que póngase ese peso y llame a lo complicado en ese mordisquisidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escovinda. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez. Y pido justicia. No me diga. ¿Usted pidiendo justicia a Tres Patines? ¿Sí, chico? ¿A qué viene ese asombro? ¿Yo no puedo pedir justicia también de cuando en cuando? Sí, por supuesto. Pero es que yo estoy acostumbrado a que sean los demás quienes pidan justicia contra usted. ¿Qué cosa? ¿Tú estás acostumbrado a eso? Claro que sí. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que tú seas un hombre de tan mal acostumbrado a eso? Momento, Tres Patines. En primer lugar, yo no soy hombre de malas costumbres porque mis costumbres no son malas. Bueno, ¿y cómo son entonces? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan por tu casa? ¿A usted qué le importa cómo andan por mi casa? ¿Qué? ¿Pero tú no me saludaste? No, señor. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no me dijiste muy buenas? Sí, pero refiriéndome a mis costumbres. Yo le dije que mis costumbres eran muy buenas. Ah, ¿verdad que sí? ¿No? ¿No me había fijado en eso? Pues fíjense. En segundo lugar, la costumbre de que sean los demás quienes pidan justicia contra usted no es una costumbre mía, sino suya. Ah, ¿es mía? Claro que sí. Ah, bueno, pues no hay problema. Yo te la regalo, ¿ah? Y es peso de multa para que no me regale nada. ¿Pero por qué, chico? Yo no puedo ser espléndido contigo. No, señor. Y vamos a ver, ¿usted dijo que pedía justicia? Sí, chico. ¿La puedo pedir? Desde luego. ¿Qué dijiste? Que sí, que desde luego. No, es que yo no la quiero pedir desde luego. Yo la quiero pedir desde ahora mismo. All right. ¿Contra quién pide usted justicia desde ahora mismo? Asómbrate. Contra Rulecindo. ¿Por qué? Porque me mordió una oreja, chico. Eso no es verdad, compadre. Yo no le mordí nada. Sí, Rulecindo, sí. Me mordiste una oreja. Ser cívico, confiésalo, chico. No le hagas caso, señor juez. Lo que ocurrió no fue más que un accidente sin importancia. Eso le ocurre a cualquiera. Bueno, no discutan y vamos con orden. ¿Dónde le dio a usted Rudecindo esa mordida a Tres Patines? En una oreja, chico. Eso ya me lo dijo. Pero lo que yo le pregunto es que ¿dónde estaban ustedes cuando Rudecindo lo mordió? Ah, en un cine. Ah, entonces Rudecindo lo mordió en un cine. No, chico. Me mordió una oreja. Eso ya lo sé, Tres Patines. ¿Y entonces para qué me lo preguntan, chico? Yo no pregunto eso. Sí, lo preguntaste, chico. No, señor. Además, no le veo a usted herida ninguna. ¿En qué oreja lo mordió Rudecindo? ¿En la derecha o en la izquierda? En la... en la izquierda esta, ¿no? Esa es la derecha, Tres Patines. ¿Eh? Esa es la derecha. ¿Seguro? Claro que sí. Usted no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha. No, chico. Yo no la puedo distinguir. ¿Por qué? Porque las dos son iguales, chico. Eso no tiene que ver, Tres Patines. ¿Cómo no va a tener que ver, chico? Una oreja está a un lado y otra a otro. ¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado? No, señor. Hombre, chico, por Dios. No, señor. Pero si una está a un lado y otra a otro, una tiene que ser a la izquierda y otra a la derecha. ¿Y cómo sé yo eso, chico? Supongamos, ¿de qué lado está la oreja derecha, chico? ¿Cómo no lo vas a ver, Tres Patines? ¿Cuál es su mano derecha? Esta. ¿Y la izquierda? Tiene que ser la otra. Pues guíese por las manos. ¿Y qué tiene que ver la mano con las orejas, chico, si viven aparte y todo, chico? Porray, vamos a dejar eso así. Vamos a dejarlo así mismo. Explíqueme usted, Nananina, ¿por qué fue la bronca? ¿Qué bronca? ¿Cuál va a ser? Rudecindo y Tres Patines no se fajaron. No, señor. Entonces, ¿cómo fue que Rudecindo le dio esa mordida a Tres Patines? Pero si Rudecindo no le dio ninguna mordida, señor juez, es una mentira de Tres Patines. No, ningún mentira, señora, que Rudecindo me mordió a mí una oreja, chico. ¿Y usted no se fajó con él? No, señor. Yo estaba sentado en el cine delante de Rudecindo, la otra fila, que había ido al cine con Nananina. Sí. Y de pronto Rudecindo y se dispen y me mordió una oreja a traición, chico. Sin que usted le hiciera nada a él. Nada, chico. Yo lo que se dice nadita, chico. Entonces, Rudecindo lo mordió a usted con alevosía. ¿Que si me mordió con qué? Con alevosía. No, chico, fue con los dientes, ¿no? Eso ya lo sé, Tres Patines. Bueno, y si tú lo sabes, ¿para qué tú preguntas lo que tú sabes? ¿10 pesos de multa por contestarle al juez en esa forma? Oh, Martín. ¿Qué le pasa? No, que llevo 30 cocos ya. Ah. ¿Y soy el que acuso? ¿Y quién se lo busca? ¿Quién se lo busca, usted mismo? No, yo no me he buscado nada, eres tú, eres de la polémica y la discusión, chico. Bueno, vamos a ver, Rudecindo, ¿qué tiene usted que alegar a la acusación que le hace Tres Patines? Bueno, doctor, que se trata de una calumnia, señor juez. Sí, porque él presenta el caso como si fuera una agresión cuando realmente no fue más que un accidente sin importancia. Ah, vamos, ¿y cómo fue ese accidente? Pues verá usted ilustre y benevolante magistrado. ¿Qué me dijo usted además de ilustre? Benevolante, doctor. No, no, suprímame lo de volante que me perjudica. ¿Y cómo es la cosa entonces? Benevolente. Ay, sí, ¿verdad? Perdón, ponme un peso de multa ahí, secretario. No, deje, no se ponga nada que no vale la pena. No se meta en eso, compadre. Cuando yo cometo una falta, yo mismo me castigo. Ponme el peso que te dije, secretario. Allá, secretario, póngaselo entonces. Muchísimas gracias, doctor. Como le iba diciendo ilustre y benevolante magistrado... No le acabo de explicar que se dice benevolente. Oye, pero qué cerrado es. Benevolente, Jacinto Benevolente. Jacinto, no, Jacinto. Oye al otro, Jacinto Benevolente. Póngale un peso de multa a Jacinto Benevolente. Sí, pero óigame, para eso pagué yo un peso de multa, doctor, para decirle como a mí me dé la gana. ¿Ah, sí? Sí, señor. Póngale 20 pesos entonces, secretario. Bueno, doctor, mira, yo lo pago a gusto con tal de que usted se dé cuenta de que lo sucedido fue un accidente casual del que yo no tengo culpa ninguna. ¿Verdad, Ana Ananina? Claro que sí. Y si yo fuera el juez, le ponía 180 días a tres patines para acusarle a usted sin motivo ninguno. Oiga, señora, no se ponga a decirle al juez lo que tiene que hacer, porque ya se me da la situación. Cállese. Sí, o rey, 10 pesos, mételo. No, no. Ah, bueno, chico. Es que yo tengo que defenderme, chico. Tengo que defenderme porque Ana Ananina te está cocinando, chico. ¿Me está qué? Cocinando, diciéndote lo que tú tienes que hacer, chico. Coa, tres patines. ¿Eh? Coa. Esa es la compañía de guagua, chico. No, sí. Es la compañía de guagua, pero yo no estoy hablando de guagua ahora. Bueno, ¿y de qué tú estás hablando ahora, chico? De que se dice coaccionando. ¿Eso no fue lo que dije yo? No, señora, usted dijo cocinando. ¿Cocinando? Sí. ¿Y qué? Que falta una A. ¿No se habrá caído en el fogón? Mira a ver. ¿En qué fogón, tres patines? En el que estaba cocinando... ¿Dónde estaba cocinando yo? En ningún lado. Y dígame, Ana Ananina, usted afirma que Rudecindo es inocente, ¿verdad? Claro que sí que es inocente. No, señora, nada de inocente. Lo que pasa es que usted está confabada con Rudecindo para defenderlo a él contra mí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es lo que está en Ananina? Está confabada con Rudecindo, se ve, chico. ¿No querrá usted decir confabulada? No, chico, sí, eso mismo. Confa... ¿Cómo? Confulavada. No, tres patines. Confu, no, confabulada. ¿Sí? ¿Cómo? Mire, repita lo que yo diga para que lo aprenda. A ver, dime a ver. Con-fa-bu-la-da. ¿Ya? 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 No. No. ¡Cállese! ¿Cállese? No, tres patines, cállese ya. ¿Eh? Que se calle ya. Que me calle ya. Sí, señor. Oye, me ven, pero ¿qué quedamos, chico? ¿Tú no tenías que repetir todo lo, 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 la cosa para que yo la repitiera de atrás de derecha? Sí, pero hasta el final de la palabra, nada más. ¿Y ya llegamos al final de la palabra? Sí, señor, llegamos hace un rato. Eso te digo, que ya llegamos, sí. Oye, pues tú puedes creer que sí, es que a ti te faltó decir punto final ahí. Oh, rayo, rayo. Que era el punto que tenía que afianzarme yo para la... Atiéndame entonces para que aprenda a decir. Sí. ¿Cómo cree usted que está en Ananina? A ver, dime ahora, dime, pase mal. Con-fa-bu-la-da. Punto final. Punto final. Tú ves, ahora sí, chico. ¿Ya aprendió a decirlo bien? Hombre, ¿cómo no? Porque si, oye, así deletreando la frase, es como se le va aprendiendo a uno los sesos de cerebro, ¿comprende? Claro. Que así es como se aprende la cosa, chico. Bueno, dígame entonces, ¿cómo está Ananina? Chico, yo la noto un poco más gruesa ahí. Diez pesos de multa. Diez pesos de multa. Por no atender a lo que se le explica. A ver, Rudecindo. ¿Qué fue lo que pasó en ese cine? Pues nada, doctor. En Ananina y yo estábamos en el cine, viendo una película hablada en español con letreros en castellano. Momento, Rudecindo. Momento. Hoy me vuelve loco aquí. ¿Usted no dice que esa película era hablada en español? Sí, señor. Y además de eso tenía letreros en castellano. Sí, señor. ¿Y qué letreros eran esos? Hombre, el título de la película, el nombre del director y la lista de los otros. ¿De lo qué? Trotrófrafo. ¿Qué dijo él ahí, Trapatito? ¿De lo atropófago de película del África? No, hombre, no. Los que tiran fotografía. Fotógrafo. Fotógrafo. Es que se me hace difícil, doctor. Ya, ya, ya. Y nada más tenía eso, ¿no? No. Y uno a lo último de todo esto que decía, fin. Sí, ya me doy cuenta. Por cierto que yo me fijé en una cosa, Rudecindo. En esa película no dieron la lista de los intérpretes. Porque no hacía falta, señora. ¿Cómo que no hacía falta? Claro que no. La película no era hablada en español. Sí. Y los que estaban en el cine no entendían el español. Sí. Entonces, ¿para qué hacen falta los intérpretes? El intérprete hace falta cuando uno habla del americano y el otro no lo entiende, que está en el medio de la que... Hágame el favor. Esa es la opinión mía. Esa es la opinión mía. Esa es la opinión soya. Yo digo los protagonistas. Los protagonistas son los que reparten los programas por la calle. ¡Los protagonistas! Mire, no discuta con burros, nananina. Y siga, Rudecindo. ¿Qué pasó en el cine? Pues que yo estaba viendo la película muy tranquilo cuando Nesu me empezó a picar la nariz, doctor. Ajá. Y se me fue un estornudo, ¿comprendo? Sí. Y yo, aunque no lo digo casi nunca porque no me gusta darme importancia, tengo toda la dentadura postiza, ¿sabe usted? Ah, sí. ¿Y qué pasó? Pues que con la fuerza del estornudo, la dentadura mía salió disparada contra la cabeza de Tres Patines que estaba sentado delante. Y por eso dice usted que Rudecindo lo mordió Tres Patines. Sí me mordió, chico, porque salió la marímbula completa, chico, y me agarró de filo por aquí en una oreja. Y esa dentadura de Rudecindo es... de manera que si él es el propietario de quien es la mordilla de él, chico, me mordió Rudecindo. ¡No, señor! Rudecindo no tuvo intención de morderlo a usted, porque él no se movió de su luneta. Y si lo lastimó un poco en la oreja, lo hizo sin querer. No, yo no tengo que ver con eso. Cuando a uno le muerde un perro en la calle, el responsable no es el dueño del perro, si yo me... Sí, señor. Bueno, pues a mí me mordió una dentadura en un cine, esa dentadura era de Rudecindo. De manera que Rudecindo me mordió a mí. Bueno, Tres Patines, pero venga acá. La herida que usted sufrió fue grave. Grave, chico, y con un caquillo de oro roto, chico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Hombre, ¿qué voy a querer yo? ¿Que analice a Rudecindo? Porque Rudecindo me mordió y yo tengo que saber si él está rabioso, si no lo está. ¿Cómo voy a estar yo rabioso, compadre? A lo mejor lo está, Rudecindo. Sanidad dice que hay que tener mucho cuidado con los perros, chico. Bueno, pero es que yo no soy perro. Bueno, Ray, pero para mí es como si lo fuera. ¿Para qué me mordiste, chico? Bueno, entonces lo que usted quiere es que analicen a Rudecindo para ver si tiene hidrofobia. Para ver si, sí, chico, para ver qué, qué, qué. Para ver si tiene hidrofobia. Sí, otro animamos, tío, también. Si tiene rabia. Rabia, sí, porque yo necesito estar tranquilo, chico. Y total, eso no tiene importancia. ¿Pero cómo que no tiene importancia? Ninguna, señora. Lo único que hay que hacer es agarrar a Rudecindo, ponerle su collarito, una cadena y su bozal. Luego lo llevan a retituto antirábigo. A retituto. Le cortan la cabeza, que le haga el análisis de la parte de los sesos de que está pegada la marímbula. Se comprueba que está bien y ya yo me quedo tranquilo, chico. Sí, usted se quedará muy tranquilo, pero yo me quedo sin cabeza. ¿Y yo qué culpa tengo de eso? ¿Para qué me mordiste, chico? Bendito Dios, señor juez, pido justicia. Bueno, Rudecindo, si yo hago justicia, tengo que acceder a lo que pide Tres Patines, porque hoy el acusado es usted. Entonces, pido clemencia, doctor. Sea clemente conmigo y no permita que Tres Patines me lleve a la guillotina. Fue una mordida a larga distancia, doctor. Sí, señor. En el pescueso, en el pescueso. En la caditancia, pero tú sabes lo que es eso, chico. Las dos marímbulas, la de arriba y la de abajo. La de arriba y la de abajo. Que iba una carcajada por el aire hasta que me cogió aquí. A mí me da lástima, Rudecindo, que, óyeme, yo creo que esto se podría solucionar entre amigos. ¿De veras? Sí, cómo no, chico. Tú me das 20 pesos y yo runucho. ¿20 pesos? ¿20 palos es lo que le voy a dar a usted, compadre? Entonces, señor juez, insisto en que Rudecindo sea analizado y por primera providencia pido que le pongan un bozal. Pero venga acá, Tres Patines. Usted no comprende qué es eso. No, no, comprende nada. Espérate un momento, espérate un momento. Bueno, Rudecindo, me da 19.50. No, señor, no le doy nada porque eso es un chantaje. Bueno, pues entonces le ruego al tribunal que le pongan un bozal a este hombre que yo no comprendo nada. Ah, no, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como usted solo ha querido sacarle plata al gallego, usted se queda mordido y él absuelto, desde luego. Y en cuanto a mí le diré, no traiga otro caso igual o va a ser el tribunal quien lo va a morder a usted. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Como a usted no le importa, ni me hable siquiera porque hoy vengo endemoniado. Ey, eso, señor juez. ¿Quiere usted suspender los juicios? No, señor. Pero antes que nada póngame ahí 100 pesos de multa a los bomberos del cuartel de Corrales. Ey, ¿eso por qué, doctor? Porque lo que me ha pasado ayer no tiene nombre. Se dice y no se cree. ¿Qué le pasó? Pues figúrese que ayer a eso de las 7 de la mañana me despertó el ruido de la campana de los bomberos. Sí. Salí a la ventana para ver dónde era el fuego y apenas asomé la cabeza me enfilaron una manguera y me empujaron un chorro de agua que me dejaron empapado. No me diga, doctor. ¿Le echaron agua? Sí, señor. Yo me metí para adentro gritando y pidiendo auxilio y en eso empezaron a dar golpe en la puerta. Fui a ver quién era, abrí la puerta y sin darme tiempo a nada, me agarraron dos bomberos, cargaron conmigo y me sacaron a la calle en camisón de dormir. Oiga, doctor, ¿y todo eso por qué fue? ¿Había fuego en su casa? ¿Qué iba a haber? No había nada. ¿Y entonces? Los bomberos que se equivocaron de calle. A ver, María. Yo vivo ahora en Consulado 99 aquí en La Habana y parece que el fuego era en el reparto Almendare. Sí. Porque ahí hay otra calle que se llama Consulado también. Hágame el favor. ¿Y los bomberos fueron a echarle agua a usted en lugar de ir a repartir? Sí, porque cuando el jefe de los bomberos vio que allí no había fuego ninguno, dijo enseguida, debe ser en el otro consulado, en el de reparto Almendare. Y se fueron para allí a toda velocidad. Vaya, por Dios. Entonces le pongo 100 pesos de multa a cada bombero, ¿verdad? Sí, señor. Así aprenderán a no equivocarse de calle. Y ahora procede a informarme qué caso tenemos para hoy. Con mucho gusto, señor juez. Lo que tenemos para hoy es un caso de lesiones graves. ¿Y eso? ¿Qué fue lo que hizo hoy Tres Patines? Le causó lesiones graves a Simplicio. Por poquito acaba con el pobre muchachisidio. Pues llame entonces a los complicados en ese muchachisidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Simplicio, Bobadilla y Comejaivas. Servidor. ¿Me puedo sentar, señor juez? No, señor. No se puede sentar. ¿Por qué? Porque en el juzgado hay que estar de pie. Muy bien. ¿Entonces por qué usted está sentado? Porque yo soy el juez Simplicio. Vamos a ver qué es lo que le sucede a usted. Bueno, es que tengo el cuerpo muy dolorido. Esta tarde me hicieron una radiografía en la quinta y ahorita llame al médico para saber los resultados. ¿Qué le dijo el médico? Bueno, pues que el Simplicio lo tengo bien. Pero que el Bobadilla lo tengo de barata. ¿Y eso qué le ocurrió? Tres patines, señor juez, que me quiso asesinar. Y bien que sí, señor juez. Hoy tiene usted que hacerle justicia a Simplicio. No se preocupe que se le hará justicia. Bueno, no, pero vamos a ver si hace justicia de vera, ¿eh? Mire ese pobre muchacho lo pálido que está y la cara de forro de baúl que tiene. Mire eso. Pero lo de la cara de forro de baúl es de nacimiento, ¿no? No, señor. Eso es de dolor. El dolor tan grande que le produce los catorce huesos y medio que le rompió tres patines. ¿Ah, sí? Llámeme al acusado secretario. Enseguida, señor juez. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Aunque a la reja, ¿verdad? Pues hoy me parece que acertó usted porque de aquí va a salir derechito para presidio. ¿Y eso por qué, chico? ¿Cómo por qué? Usted no está viendo cómo ha dejado a ese infeliz muchacho. Sí, pero si eso no es nada, chico. Eso se le quita en cuanto se pase cinco o seis meses en el Carlisto García, chico. Carlisto García, ¿eh? Claro. Con cinco o seis meses en el Carlisto García se le pasa todo, ¿no es así? Hombre, claro, chico. Él hace así, se va para el hospital, entra, se acuesta y se pone una bolsita de hielo en el sitio donde tenga el dolor. ¿Dónde tú tienes el dolor, Simplicio? En todo el cuerpo. Ah, no. Entonces no basta con una bolsa de hielo. ¿Cómo que no basta? No, no. Si el dolor en todo el cuerpo lo que tiene que hacer es acostarse dentro de la nevera, chico. Págame el favor. Pero ¿cómo se va a acostar dentro de una nevera, compadre? Doblado, señora, doblado. Se dobla por la mitad y se acuesta dentro de la nevera. Entonces viene la enfermera, le pone su termómetro todos los días, le da su juguito de naranja cada dos horas, y a los cinco o seis meses ya está bueno y sano otra vez, chico. Y usted se figura que eso es así, ¿verdad? De manera que usted le desbarata los huesos pegándole a traición, porque seguro que usted le pegó a traición. ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A Simplicio. No, no, pero si yo no le pegué a Simplicio. ¿Cómo que no? No, chico, ni lo toqué siquiera. Eso fue una broma que yo le di nada más, chico. ¿Una broma y por poquito lo manda usted para el cementerio? Sí, pero él tuvo la culpa porque yo se lo avisé. Le dije, tírate esos besitos, Simplicio. Pero él no me hizo caso y se tiró de cabeza. Bueno, pero vamos a ver si yo me entero. ¿Qué broma fue esa? Pues nada, que tres patines, Nananina y yo, fuimos ayer por la tarde a la finca de un amigo mío que tiene una piscina. Y cuando yo vi aquella piscina tan hermosa, llena de agua limpia y transparente, me entraron ganas de darme un baño. ¿Y se lo dio usted? Sí, señor. No, mejor dicho, no, señor. ¿En qué quedamos? ¿Sí, señor o no, señor? Bueno, las dos cosas. Porque yo le dije al dueño de la finca que tenía ganas de darme un chapuzón en la piscina. Y él me dijo, sí, cómo no, ven conmigo que te voy a prestar una truza. Y entonces fui con él hasta la casa para que me prestara la truza. Muy bien, ¿y qué más? Pues que yo me puse la truza. Salí otra vez. Y en la puerta de la casa me encontré con tres patines que me dijo, tírate suavecito que tú no eres ningún gran nadador. Y vas a hacer el ridículo si tratas de lucirte. Y eso me ofendió, la verdad. Ya tú ves, chico, lo menos que yo quería era ofenderte, chico. ¿Y usted lo que es un descarado, compadre? Eso se lo digo a usted para explicarle el amor propio a Simplicio, hermano. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que cuando tres patines me dijo eso, yo me ofendí y le dije, bueno, yo no seré ningún campeón de diving, pero ahora vas a ver si me sé zambullir o no. Y con la misma arranqué a correr hacia la piscina, me tiré de cabeza y por poco me maté. ¿Y eso por qué? Porque mientras yo fui a ponerme la truza, tres patines abrió el salidero del agua y dejó la piscina vacía. No me diga, entonces se fue usted de cabeza contra el cemento. Sí, señor. Cinco pesos le cuesta al dueño tapar el agujero que abrí con la cabeza en el piso. Vaya, hombre, vaya. De modo que eso fue lo que hizo usted, tres patines. Sí, yo le avisé que se tirara suavecito, pero él no me hizo caso y se tiró de cabeza y ¡bam! Oye, me metí una clase de ruido. Que hasta un guagüero que pasaba por la carretera paró el agua y se apeó. ¿Para prestarle auxilio a Simplicio? No, para mirar la goma, porque creyó que se había ponchado. Hágame el favor. ¿Y a usted le parece bien dar bromas de esa laya, tres patines? ¿De esa qué, chico? De esa laya. ¿No sabe lo que quiere decir laya? No. ¿Qué quiere decir? Clase. No me diga. ¿Laya quiere decir clase? Sí. ¿Y qué quiere decir luya? Nada, porque esa palabra no existe. ¿Qué cosa más rara, chico? Entonces laya quiere decir algo. Laya sí. ¿Y luya? Luya no. Entonces quiere decir algo, porque luya no es un barrio. ¡Diez pesos de multa! Pero oye, me dio una buena... ¡Cállese la boca! Bendito sea Dios. Bueno, tres patines, explíqueme usted, ¿por qué le hizo usted eso a Simplicio? Bueno, porque era que ayer es el día de los rinocerontes, chico. ¿Cómo rinocerontes? ¿Eh? ¿Qué rinocerontes tú? El día de ese que le hace matar... De los inocentes. El día de los... Sí. Ajá. De los inocentes, ¿eh? Y le quise dar una groma, ¿tú sabes? Eso de vaciarle la piscina fue una inocentada, chico. No me diga, y a eso usted le llama una inocentada, ¿verdad? Sí, porque Simplicio se figuraba que en la piscina había agua y lo que había era cemento en la mano. Entonces yo calculé poco más o menos el sitio del piso donde se iba a dar el cabezazo y allí con un carboncito le pinté un letrero que decía, inocente, la piscina está seca. Ah, usted le pintó en el piso de la piscina un letrero que decía eso. Sí, porque yo no quería latimarlo sino engañarlo una mano. Ajá. Entonces pensé, Simplicio viene, se tira de cabeza, pero en cuanto empiece ahí cayendo de cabeza, ve el letrero en el piso, lo lee, se da cuenta de la broma, frena, da marcha atrás y vuelve otra vez para arriba a decir latimación. No me diga, usted pensó que iba a hacer eso. Sí, por eso le dije que se tirara suavecito para que cayese poquito a poco y tuviera tiempo de leer el letrero antes de dar con la cabeza en el cemento, ¿no? Sí. Pero ese tiro estaba tan apurado, ¿por qué tan exagerado para toda la cosa? Que cayó muy rápido y no le dio tiempo a nada, chico. Pero ¿cómo va a tener tiempo de leer nada a un hombre que está cayendo de cabeza, compadre? Claro que no puede tenerlo. Oiga, yo me salvé de milagro porque tres patines en la señora nada más que decirme. ¿Por qué no se da un bañito usted también? Ah, con que Ananamina también quería usted hacerle lo mismo, ¿no? Sí, pero no, era una inocentada nada más, tú sabes, porque para eso ayer era el día de los inocentes, ¿no? Sí. Si tú vieras, óyeme, la inocentada que yo le día a mamita. ¿Qué me cuenta? Ajá. A su mamita también le dio una inocentada. No, no, sí, no. Y cómo me reí, chico. Óyeme, cómo me reí, chico. ¿No vino por aquí allá? Que yo sepa, no. Pues si viene, oye, que no la dejen pasar, porque desde ayer a las tres de la tarde me ando buscando con una estaca, chico. ¿Con una estaca? Sí, voy a tener que dormir, óyeme, un par de semanas al aire libre hasta que se le pase la calentura porque está, oye, que echa candela conmigo, chico. Y eso, la tiró de cabeza en otra piscina vacía, ¿no? No, pobrecita, no, eso yo no se lo puedo hacer a ella, chico. Ah, vamos, su mamita no puede usted hacerle eso, ¿verdad? No, chico, porque ya se lo hice el año pasado y no traga, tú sabes, ya ella conoce ese truco. Oíste, en cuanto ve una piscina sale corriendo. ¿Y qué inocentada le dio usted entonces? No, no, oye esto. A ver, a ver. Oye esto. Pues como a mamita le gustan mucho los pastelitos de crema, tú sabes, le llevé un pastelito y le dije, toma, mima, un pastelito de crema. Oye, ella me dijo, gracias, mijito, pobrecita, ¿verdad? Limpiando lo pejuelo, estaba limpiando lo pejuelo. Pero en cuanto le dio la primera mordida, yo quisiera que tú verías visto cómo se puso, chico. Y eso, el pastelito no era de crema. Sí, pero de crema de afeitar, chico. ¿Sí? Y usted tuvo valor para hacerle eso a su mamita. Pero si fue una groma de inocente, chico. Oye, mamita al principio hasta se reía y todo, chico. No me digas, se reía. Sí, se reía para ver si yo me acercaba y ella me podía echar mano, tú sabes. Pero cuando vio que yo no me encercaba, agarró una estaca y me cayó atrás, chico. Entonces, ayer se pasó usted el día dándole inocentada a todo el mundo. No, de tantanito, óyeme, ayer, óyeme, goceo el día, chico. Sí. Si tú hubieras visto, oye, la que le di por la mañana a los bomberos de Corrales, chico. Ah, 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 ah. Usted le dio una inocentada ayer por la mañana a los bomberos de Corrales. No, no, eso sí estuvo gracioso, chico. Sí. Óyeme, gracioso. Yo me estoy riendo, tiene que ir riendo. Figúrate tú que lo llamé por teléfono y le dije que había fuego en la calle de Consulado número 99, chico. ¿Con qué en Consulado 99, no? Sí. ¿Y quién vive en esa casa? A mí qué me importa quién vive en la casa esa, chico. Yo dije la primera que se me escurrió por la mañana. Vaya, hombre, vaya. ¿Y se divirtió usted mucho con eso? Yo, óyeme, en mi vida yo ha gozado tanto. Ajá. Yo me apuche a ver lo que pasaba desde un café que hay ahí en la esquina, ¿tú sabes? ¿A dónde? En la esquina de la... En la esquina. ¿Eh? En la esquina. ¿Equina no es lo que se toma por la fiebre? No, esa es esquinina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué se parecen tanto a las personas? No se parece, siga hablando. Óyeme, me pare... ¿Cómo me reí, chico? Se rió usted mucho. Oye, como nunca me había... Yo me estuve rollendo pero más de 72 horas. Sí. Figúrate tú que los bomberos llegaron corriendo, ¿sabes? Sí. Porque yo le dije que era un fuego terrible y que aunque no se veía el humo desde la parte de fuera, por dentro de la casa estaba ardiendo todo. ¿Tú te das cuenta de la... ¿Cómo no? Me doy cuenta de todo. Sí. Bueno, pues lo primero que yo veo es un viejo que se asoma a una ventana, chico. Y los bomberos que le empujan un chorro de agua a ese animal por la cabeza, chico. ¡Ave María! Y el viejo gritaba, ¡Auxilio! ¡Socorro! Y yo retosío de la risa que ya me dolía la barriga de reírme, chico. Sí, usted gozando, ¿no es eso? No, no, gozando bien. Sí. No, si tú estás allí goza también, pues... Sí, cómo no. Luego los bomberos entraron, sacaron a viejos cargados en camisón de dormir, chico. ¡Qué ridículo, viejo! Y yo muerto de risa en el café, chico. Y no le dio lástima a aquel pobre viejo. No, ¿qué va, viejo? Si tú llegas a estar allí, óyeme, te mueres de risa viendo lo picúo que estaba con su camisón, chico. Óyeme. Y le quería meter una pedra de aceite, pero el dependiente del café me aguantó. Si no, lo parto por la mitad, chico. Con que el dependiente lo aguantó. Lo aguantó, sí. Dígame una cosa, Tres Patines. Usted no averiguó quién era ese viejo ridículo. ¿Para qué lo iba a averiguar, chico? Si él se entera de que fui yo quien le hizo eso, oh, me mata, chico. Y con razón, esa es la verdad, chico. ¿Usted cree que tenía motivos para matarlo? Cómo no, chico. A mí me hacen eso y yo mato a uno, chico. Mi palabra, chico. Vaya, hombre. Pues me alegro de oír su opinión. Sí. Porque da la casualidad de que ese viejo era yo. Ah, pues imagínate tú. Si en ese momento que tú sales... ¿Qué fue lo que dijiste, chico? Dije que ese viejo era yo. No, chico. Pero tú no vivías la vígora. Sí, pero me mudé para Consulado 99. Para Consulado... ¡Ave María, chico! ¿Y cómo tú te mudas sin avisarme? Yo no tengo que avisarle a usted nada, Tres Patines. La víctima de esa inocentada inicua he sido yo, el señor juez. Bueno, pues a mí la verdad, chico. El viejo me daba una lástima, chico. Y la cuestión de la piedra la iba a tirar del dependiente y yo fui el que le agarré la mano a él. Así es que, Simplicio, échame una mano ahí, hermano, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted no se hinchó de gozar ayer? Pues siga gozando ahora. No seas rencoroso, chico. No, no, ni, no, defiéndame usted, ¿eh? No, 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 ¿qué va? Conmigo no cuente para nada esto. Está bien, ¿qué se le va a hacer? ¡Mamita! No llame a su mamita tampoco. Es para avisarle, chico, que no me siga buscando, que yo voy para mi valla. Ya se enterará por los periódicos. Y escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted se hinchó de gozar a costa del señor juez, pero ahora las va a pagar todas juntas de una vez. Pues por ese camisón que tanto le hizo reír, ahora tendrá que cumplir cuatro meses de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Señor juez, ¿cómo se siente usted hoy? Pastiriadísimo. Esta tarde tuve... ¿Ey, eso? El estómago, que no hacía más que dolerme, ya me tenía muy lleno. ¿Y qué le dijo el médico? Pues el médico empezó por preguntarme qué había almorzado. No sé, yo le contesté que potaje de colorado, carne asada, huevos fritos, serrucho de escabeche, arroz con pollo, mixta, flan, casco de guayaba con queso crema, pan y café. Y entonces él me dijo que no era el estómago el que me tenía muy lleno a mí. ¿Ah, no? No, me dijo que era yo el que tenía muy lleno al estómago. Bueno, señor juez, pero el médico en eso tenía toda la razón, ¿no? ¿Qué tenía razón? Póngase diez pesos de multa por darle la razón al médico. Pero oígame, señor juez. No oigo nada. Usted me tiene que dar la razón a mí, aunque yo no la tenga, porque... Jefe. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Unos muebles. Pues llámelo complicado en ese mueblicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí, como todos los días. Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Voy. José Candelario Trespatines. ¡A la mesa! Severo Calderilla y Monoplano. Calderilla. Bueno, vamos a ver. ¿A quién le robaron esos muebles? A mí, señor juez. Me lo robó Trespatines, que es un bandolero del solejado. No diga eso, Simplicio, que no es verdad, chico. Yo no te amo. Insolutamente nada, chico. ¿Cómo que no? Usted le robó un juego de cuarto completico que yo lo vi. Mire, señora, en primer lugar no era un juego de cuarto completo, porque los juegos de cuarto completo tienen cama, chico. Y ese juego no tenía cama. No, porque Simplicio duerme en una cuna. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién rayos le ha dicho a usted que yo duermo en una cuna, compadre? Vamos, ¿lo que había allí no era una cuna? No, señor. Era una cama de matrimonio. Bueno, pues sería un matrimonio del enano de Jarruco, no sé con qué otra enana más, porque era muy chiquita. Con la venia de la sala, ¿puedo hacer una aclaración sobre eso de la cama? Sí, pero ¿usted quién es? Yo soy el mueblista. Yo soy el mueblista. Yo soy el cuerpo de cuarto hasta aquí, Simplicio. Ah, bueno, hable entonces. ¿Qué iba a decir usted? Que no se trata de una cuna, sino de una cama. Ajá. Yo vi a Simplicio me di cuenta de que no le podía dar una cama corriente. ¿Por qué? Hombre, porque en una cama corriente, si se le ocurría acostarse por la parte de los pies, iba a tener que caminar mucho para llegar hasta la almohada. Ah, vamos, y le hizo usted una cama a la medida. Exactamente. Ajá. Era una cama a la medida. Pero era una cama. Ah, bueno, entonces era una cama a la medida. Sí. Eh, usted tiene una mueblería, ¿verdad? Sí, señor, la mejor mueblería de La Habana. En ella, en contra de usted, siempre los últimos... Nosotros hacemos hasta palitos de dientes. Palitos de dientes también. Bueno, ¿y qué adelantos son estos? Bueno, muchos. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos... Nosotros somos los únicos que tenemos la cama con dos luces. Sí, porque usted sabe que las camas corrientes suelen tener un bombillo de luz fría. La cabecera, ¿verdad? Sí, en efecto. Bueno, pues las nuestras tienen un bombillo en la cabecera y otro bombillo en los pies de la cama. ¿Y eso por qué? Ah, porque hay veces que los mosquitos quedan hacia los pies, comprende tú. Y entonces, mejor encendiendo esa luz. ¿Verdad que sí, que no está mala esa idea? Sí, pero es que eso, óyeme, no va a hacer falta con el invento que tengo yo herredado a los sesos. ¿Qué invento es ese? El mosquito lumínico, chico. Bueno, eso es que yo pienso hacer una cría de cocuyo con mosquita, ¿no? ¿Y eso para qué? Para que los cocuyos vengan con luz, ¿oíste? Y ya, pues, se puedan cazar sin necesidad de ascender el cuarto. Ah, que amé el favor. ¿Y qué otros muebles modernos tiene usted, don Severo? Oh, muchísimos, señor juez. Uno, por ejemplo, el escaparate con espejo de vidrio de aumento, que es muy práctico y que ahorra dinero a los hombres cazados. ¿Por qué les ahorra dinero a los hombres cazados? Ah, porque no hay mujer que no se mire dos o tres veces al día al espejo, ¿comprendes tú? Sí, sí. ¿Al espejo o del escaparate? Al escaparate. Y si el espejo es de aumento, en cuanto se miran, empiezan a decir, ¡Ay, qué gorda estoy! ¡Ay, qué gorda estoy! Tengo que ponerme un plan. Y entonces empiezan a comer, comen menos y sale más barato la... Se la más, sí, señor. Es una buena idea también. Bueno, aparte de eso, usted sabe que hay casas donde la gente pelea por si a uno le sirvieron más comida que a otro. Sí. Bueno, pues para eso tenemos nosotros una mesa de comedor que resuelve todos los problemas. ¿Cómo es esa mesa? Pues se trata de una mesa que en lugar de tener cuatro patas en las esquinas, tiene una sola pata en el centro. Sí. De manera que la mesa se sostiene en equilibrio sobre esa pata nada más. Bueno, ¿y qué se gana con eso? Que cuando la familia se sienta alrededor de la mesa, hay que servirle a todo el mundo la misma cantidad de sopa, porque si se echa un poco más a un lado, la mesa pierde el equilibrio, se cae, y así no come nadie. Caramba, pues es verdad. Ya, y eso no es todo, en cuestión de juego de salas tenemos una butaca con pilas eléctricas debajo del asiento fenómeno. Sí, así, ¿y qué hace esa? Cada cinco minutos sueltan un cornetá. ¿Y eso para qué? Para que las visitas que se vayan, se vayan pronto y no se queden a comer. Ah, muy bien. Bueno, pero es que para eso nos hace falta pilas eléctricas. ¿Por qué? Mira, mamita y yo tenemos un procedimiento que no falla nunca. ¿Qué procedimiento es ese? Que cuando viene la visita a la casa y está llegando la hora de comer, mamita se levanta y dice con el permiso de ustedes, voy a la cocina a darle una vuertecita a la sopa para ver cómo anda. Ajá. Entonces ella se va para la cocina y yo me quedo en la sala atendiendo la visita, ¿no? Usted se queda atendiendo la visita. Sí, entonces mamita viene de la cocina y me dice, tú sabes, que lo pasa unos minutos. Sí. Y después de eso vuelve otra vez para la sala. Dice, ¿dónde está el estropajo y el jabón? Y que se me, yo lo estaba buscando, se me cayó la sopa. Oye, cuando la gente oye que cayó un estropajo jabonado en la sopa, todo el mundo se va, pero óyeme a mil. Sí, sí. Y no hay quien acepte invitaciones de nada. Claro, después de eso es una cosa, oye, que tú ustedes hacen invitaciones y no hay quien se quiera meterlo. No, no tiene que jurármelo porque se lo creo. Bueno, Simplicio, la cuestión fue que Tres Patines le robó su juego de cuartos, ¿no es eso? Sí, señor. No, 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 señor, no, señor, que eso es un chisme de nananina. ¿Chisme de qué? Si yo lo vi con mis propios ojos a usted. Ah, y no puede ser un chisme de sus propios ojos. No, señor, usted se robó ese juego de cuartos que yo lo vi. Hágame el favor, pero usted no ve más que la cosa mala mía, señora. ¿Qué cosa buena voy a ver en usted, juez? Oigan eso, oigan eso. Oiga, hurguen su pasado, señora, hurguen su pasado. ¿Qué hurguen mi pasado? Bueno, ya hurgué, ¿y qué? ¿Cómo y qué? ¿Usted no se recuerda de un hombre bello con unos ojos divinos, una cabellera preciosa y una figura de atleta? A ver, déjeme pensar. Sí. ¿Usted se refiere al tipo con quien yo me iba a bailar cuando mi ex-marido se iba de viaje? Óigame, ¿se puede formar una bronca aquí, señora? No, señor. Esto es rápido. Aquí no se puede formar bronca ninguna. Es que la señora esta, ¿viste? ¿Qué pichó ahí? Usted es el que la busca. No te la llevaste fácil. Sí, señor, usted es el que la busca de manera que cállese la boca. Vamos a ver, Simplicio, ¿qué pasó con ese juego de cuartos? Pues nada, señor juez, que yo cogí una vacación en la oficina y me fui a dar un viajecito por el norte. ¿Y qué? ¿Le gustaron los Estados Unidos? ¿Cómo no? Están muy adelantados. Allí todo se saca de una maquinita echando una moneda y alándole una palanca. ¿Todo? Todo, señor juez, hasta los niños. ¿Qué cosa? ¿Los niños también? También, también. ¿Qué? ¿Usted vive en el norte y quiere tener un niño? Bueno, pues echa un centavo a una maquinita que hay allí, ala por una palanca, sale el niño, se lo lleva a usted para su casa y asunto concluido. Lo más fácil que hay. No me diga, lo que hay que echar es un centavo nada más. Nada más. Bueno, mejor dicho, hay maquinita de a centavo, de a dos centavos y de a níquel. ¿Y la de a dos centavos para qué son? Para los que quieran tener Himaguas. ¿Y la de a níquel? Para los que quieran tener quíntuples. Caramba, está práctico eso, ¿eh? Sí, eso está práctico. Ahora nosotros tenemos que echar la maquinita de Barrio Latino, la metes para downtown y te sale americano. Con ese sistema hay la ventaja de que todos los niños que dan la maquinita son niños garantizados, de primera calidad y sin desperto ninguno. ¿De veras? Sí, chico. Todos los niños que te dan la máquina son buenos, nobles, honrados, decentes y trabajadores. ¿Y usted cómo lo sabe? Hombre, me lo dijo mamita, chico. ¿Tú no sabes que mamita me sacó a mí de una de esas maquinitas en un viaje que hizo al norte? ¿Qué cosa? ¿Usted salió de una de esas maquinitas? Sí, chico. Un centavo nada más le conté yo a la vieja, chico. ¿Y usted no dice que todos los niños que salen de esas maquinitas son buenos, nobles, honrados, decentes y trabajadores? ¿Cómo no, chico? Ah, la compañía de la maquinita lo garantiza, chico. ¿Y entonces cómo usted salió malo, bandolero, vago, sinvergüenza y estafador? Hombre, porque el centavo que echó mamita era falso, chico. All right, vamos a dejar eso así. Y explíqueme, Simplicio, ¿qué pasó con sus muebles? Bueno, pues que mientras yo me iba al norte, dejé a Tres Patines encargado de cuidarme en mi habitación. Un cuatico que tengo ahí en el solar, la bomba atómica, según se va para la quinta avenida a mano derecha. Para la quinta avenida de Miramar, ¿no? No, 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 para la quinta avenida de Yeguipón. Ah, vamos. Entonces usted dejó a Tres Patines cuidando sus cosas, ¿no es eso? Sí, señor. Por cierto, que delante de Nananina le recomendé muchísimo que no me metiera gente mala en ese cuarto. Y para que usted vea, señor juez, lo primero que hizo Tres Patines fue montar una timba de siete y media en el cuarto de Simplicio con otros de este tipo tan peligrosos y bandoleros como él. No, no levante calumnia, señora, que aquello no era una timba. ¿Cómo que no era una timba? No, señora, aquello era un pasatiempo honesto entre caballeros. ¿Entre caballeros? ¿Y jugaban con el cuchillo arriba de la mesa? No, señor, yo siempre lo tenía agarrado entre los dientes. Para eso era caballero, ahí no había quien se atreviera a hacer una trampa ahí porque caía puñalado, chico. Oiga eso, señor juez, ¿usted se da cuenta qué clase de elemento era el que concurría a la timba esa? Vamos, pero si toda era gente buena, Nananina. Usted me va a decir a mí que no es buena persona este muchacho, ¿cómo se llama, Nico? Que le dicen a Antonio, el industrial. ¿Qué fábrica tiene ese señor? Ninguna, chico. ¿Y entonces por qué le dicen al industrial? Hace once años que vive en la calle Industria, tiene derecho. Ah, vamos. ¿Y quién más iba por allí? Bueno, iba un tal Pancho, él, que creo que se llamaba Francisco. Y a ese le dicen Pancho el marinero, chico. ¿Pancho el marinero? ¿En qué barco trabaja? No, no, sí, ese no ha trabajado su vida, chico. ¿Y entonces por qué le dicen al marinero? Porque vive en la calle Marina, chico. Y otro que iba también allí muy a menudo era Teo. ¿Teo? Teo, sí. ¿Y cómo le dicen? Le dicen Mateo a él. Ah. Muchacho muy bueno, a ese le decimos Teo el morrocotudo. ¿Y por qué le dicen el morrocotudo? Porque vive en la calle Morro. Ah, vamos. ¿Y usted dónde vive, Tres Patines? Yo en Morro también. ¿Morro y qué? En Morro y cárcel. Ah, Morro y cárcel. Sí, un poquito, bueno, más para cárcel que para Morro, tú sabes. Cinco días de Morro y veinticinco la cárcel. Vaya, hombre, vaya. En fin, Simplicio, el caso fue que usted dejó a Tres Patines cuidándole los muebles, ¿no es eso? Sí, señor. Y cuando volví del norte me encontré el cuarto vacío. De manera que Tres Patines me robó mis muebles. Claro que sí. Yo sabía que iba a pasar algo de eso cuando yo vi al elementillo que entraba en el cuarto de Simplicio a jugar a las siete y media con Tres Patines. Usted sospechó, ¿no es eso? Sí, señor, y tanto es así que le escribí una carta a Simplicio diciéndole que en su cuarto se estaba jugando al prohibido. ¿Usted no recibió esa carta, Simplicio? Sí, señora, sí, señora. Y en el acto le puse un cable a Tres Patines diciéndole que como llegase a La Habana y encontrase algún juego en mi cuarto, le iba a formar la bronca. Ah, pero lo que tú me decías en ese cable se refería a la timba que teníamos allí. Claro que sí. Hágame el favor, entonces la culpa de todo la tuvo una nana, niña, por no avisarme que le había escrito a usted, compadre. ¿Qué cosa? ¿La culpa la tuve yo? Claro que sí, chico. Yo creía que Simplicio no sabía nada de que en su cuarto nos entreteníamos jugando a las siete y media. Y en eso yo recibí un cable que decía Tres Patines, Habana. No quiero juego cuarto. Si llego a Habana y encuentro juego cuarto, formar hace bronca. Entonces yo dije, bueno, pues si no quiere juego de cuarto, lo ven no enseguida. Y vendí la cama, el pacarate, la mesa de noche y todo lo que había allí. ¿Qué me cuente? ¿Dejó usted a Simplicio sin tener dónde dormir? Bueno, chico, por eso no hay problema. Ya que todo ha sido una equivocación, yo, para que tú veas que soy bueno, estoy dispuesto a sacrificarme y cederle a Simplicio la mitad de mi casa. ¿Cómo? ¿Usted le cede la mitad de su casa? Sí, porque yo vivo en morro y cárcel, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo me quedo en morro y lo mando a él para la cárcel. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Solo en algo cambiaré la solución que usted da, pues resulta que quien va a la cárcel es usted. Y ya me tiene tan harto que como vuelva a robar otro jueguito de cuarto, lo voy a descuartizar. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y... Miguel Ángel Herrera, escribe Castor Bispo. Producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Aquí me tiene otra vez. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? Que buenas noches, señor juez. Y que aquí me tiene otra vez. Póngase un peso de multa por hablar en verso en el juzgado. Yo no lo hice a propósito, señor juez. Mire, salió así de casualidad. Bueno, pues yo tampoco le puse el peso a propósito. Salió así de casualidad también. Ahora dígame, ¿ya terminó usted sus vacaciones? Sí, señor. Ajá. ¿Se divirtió mucho? Muchísimo. Póngase otro peso por estar divirtiéndose mientras yo trabajaba. Pero dígame, señor juez, tú... Pero nada, usted no tiene derecho a irse de vacaciones mientras yo sigo aquí quemándome el hígado. Está bien, señor juez. Pues, a propósito, señor juez, ¿cómo sigue su hígado desde que yo no lo veo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo? Que cómo sigue su hígado desde que yo no lo veo. ¿Y usted ha visto el hígado mío alguna vez? No, señor juez. Yo digo desde que no lo veo a usted. Ah, vamos. Pues ahí como siempre. Pero, en fin, vamos a lo importante. ¿Qué caso tenemos hoy? Un ciudadano que se considera estafado en la venta de unos muebles. Pues llame entonces a los complicados en ese mueblicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario, tres patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver a quién estafaron. A nadie. Es una cuestión que hay que... Espérese, Rudecindo. Hombre, chico, que no se ha estafado a nadie. Es la gente esta que ha cogido ya la manía esa de traerlo a uno contra la voluntad de uno. Contra la voluntad de usted. Entonces a usted lo trajeron contra la voluntad suya. Secretario. Dígame. Póngale diez pesos de multa al señor por hablar sin que nadie lo mande a hablar. Eso es contra la voluntad mía también. Contra la voluntad, por eso. ¿O rey? Ahora, usted no quiere nada así a voluntad suya. Quiere ciento ochenta días. No, no, callarme. A voluntad mía callarme, porque yo sé que ya esto, hasta tú estás contra mí. No, no, yo no estoy contra usted. Es que usted es muy atrevido. Usted habla sin que lo manden a hablar, sin que le pregunten nada. ¿Usted es el que acusa aquí? Bueno, yo no... La gente esta es la que está confaburada. La gente esta no. La señora y el señor, no te equivoques. ¿Cuál es el señor? El señor y la señora, no te equivoques, que el momento es malo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir usted? Nada, señor. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver, ¿a quién es tapado? ¿Eh? ¿A quién es tapado? Pues verás tú. ¿Qué es eso de verás tú? Póngale 10 pesos de multa a este señor también, para que vaya, para que usted vaya entrando en calor, secretario. Póngase 10 pesos usted también, para que entre... Óigame, demasiado calor ya. Oye, yo veo estas cosas tratando jueves tú, pero mira mi sangre, tú sabrás que yo sé que... ¿Qué es eso, nananina? Sí. Óigame. Toda la vida te he dicho, mi socio, mi sangre. Sí, pero no aquí, nananina. ¿Y dónde te lo he dicho yo? Donde usted quiera, pero no en el juzgado. Saliendo de aquí no te veo la cara, pero nunca. Bueno, pero no en el juzgado. En la calle te lo digo, cuando va a coger la máquina, mi hijo. Por eso, pero aquí no, nananina. Pero, coño mío, hace 15 años que estoy en este gelente. Sí, nananina. Secretario, póngale 10 pesos de multa a la gorda esta. Oye, gorda que, gorda que, flaco. Póngale 10 pesos de multa, nananina, y que lo pague Tres Patines. Ahí está bien, me gustó. Difícil que lo cobres. ¿Eso es malo? ¿A quién estafaron, Rudecindo? A mí, señor juez. Ya lo sabe. Ese sinvergüenza de Tres Patines me vendió un juego de sala que no es un juego de sala. ¿Y qué cosa es entonces? Una estafa de sala, doctor. No le haga caso, señor juez, que yo no le vendí ninguna estafa hecha. Lo que le vendí fue un juego de sala, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted le llama juego de sala a cuatro taburetes de madera que le vendió? Yo sí. Pues yo no. Bueno, ¿y eso por qué? Porque un juego de sala tiene que tener butaca y sofá. No, señora, eso era antes. ¿Antes de cuándo? Antes de que yo le vendiera ese juego a Rudecindo. ¿Qué cosa, hombre? No, a ver, a Rudecindo. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Que el juego de sala que yo te vendí no tiene ni butaca ni sofá? Claro que no. ¿Entonces se da cuenta, señora, de que ya eso no se usa? ¿Cómo no se va a usar? Lo que pasa es que el juego de sala que le vendió usted a Rudecindo no es un juego de sala. ¿Y qué cosa es entonces? Una estafa. Oiga eso. Oiga eso. Oiga eso. Oiga, se lo demuestro con la declaración del propio Rudecindo y todavía usted insiste. Momento, un momento, compadre. ¿Qué fue lo que demostró usted con mi declaración? No, 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 Rudecindo. No te vaya a volver atrás ahora que ya tú declaraste. ¿Qué fue lo que declaró? ¿Usted no lo oyó? Sí. ¿Y entonces para qué me lo pregunta otra vez? La suerte es que el señor juez, me imagino yo, que habrá estado atento a todo lo que se ha dicho aquí, ¿no es eso? Sí, señor. Yo habré estado atento. No he perdido ni una sola sílaba. Bueno, si no ha perdido una sola sábila de lo que sea. No sábila, no. Sílaba. Sílaba de eso. Entonces yo me puedo ir, ¿verdad? Cómo no. Puede usted irse cuando usted quiera. Porra, y menos mal, una vez en la vida. Bueno, viejo, pues muchas gracias y hasta otro día. Momento, Tres Patines. ¿Para dónde se va usted? Para mi casa. ¿No me dice que me puedo ir? Sí, se puede ir, pero no para su casa. ¿Y para dónde entonces? Para la loma. No, chica, no, 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 no es así, chico. Sí, sí, sí. No, déjame. Si soy así. ¿Qué queramos? ¿Tú no me, tú dices, tú no oyes oír lo que se ha dicho aquí? Sí, Tres Patines, lo he oído. Si tú oyes lo que se ha dicho aquí, ¿tú se va a poner la declaración esa, chico? Lo he oído. Pero hasta ahora lo único que yo sé es que usted le ha vendido a Rudecindo cuatro taburetes de madera, diciéndole que eso era un juego de sala. ¿Y eso no era un juego de sala? Que yo sepa, no. ¿Y que tú no sepas? Tampoco, Tres Patines. Cuatro taburetes no son un juego de sala de ninguna manera. ¿Quién dice eso? Los mueblistas. ¿Y tú eres mueblista? No. Bueno, pues yo tampoco. De manera que si tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos que eso es un juego de sala, no hay... Sí, pero es que yo no me pongo de acuerdo con usted para eso, Tres Patines. ¿Pero por qué? Porque todo lo que usted está diciendo me huele a engaño fraudulento. ¿A qué le huele? A engaño fraudulento. ¿Qué perfume es ese? Perfúmele cinco pesos de multa a Tres Patines, secretario. Bien. Pero oye... ¡Silencio! Ah, maravilla. Y explíqueme usted, Rudecindo, ¿cómo fue eso de los cuatro taburetes? Bueno, doctor, pues eso es que mi sobrino, Ricaredo Escobinha, a quien usted conoce de oídas, está al casarse de un momento a otro con una sobrina de Nananina. ¿Con cuál? ¿Con Ángela Toribia? No, con Úrsula Mónica. Eso, ¿cuántas sobrinas tiene usted, Nananina? Bueno, señor juez, además de Ángela Toribia, que es la mayor, tengo otras cuatro más. Ah, son cuatro más. Ahora es cuando es. Díganlo despacio. Díganlo. ¿Cuáles son las cuatro esas? Sí, señor, mire. Úrsula Mónica. ¿Es una? Sí. Bárbara Críspula. Dos. Bárbara Críspula. Sí. Dos. Esto lo tiene escrito ahí, Nananina. Pero es que me da risa, porque ustedes aquí me están esperando que me equivoque. No, 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 si ahí no falla, eso no falla. Pero ¿cómo se va a equivocar usted con los nombres de sus? Porque este es muy sinvergüenza, usted no oye allá. Brígida Tarsila. Y Páfila. Rómula. Si está escrito aquí en el acta, señora. ¿Qué va, chico? Oye, Úrsula Mónica Bárbara Críspula, Brígida Tarsila y Páfila Rómula. El que se equivoque siempre. Yo creo que se le ha olvidado ahí una señora. ¿Cuál? Cúcara Mácara. Esa no es sobrina mía. No, y Cácara Jícara. Tampoco. ¿Y Magrabomba? Ya, tres patines, ya. No, bueno, es que estoy investigando la familia. Hay una de ellas que vende coco, chico. ¿Cómo vende coco, mi sobrina? No, que no vende coco. ¿Cuál es? ¿Vende coco? Pero bueno, dice, cómpreme coco, compadre. ¿Yo? Yo no compro coco, compadre, porque como poco coco como, poco coco compro. ¿Eh? ¿Poco coco compro? ¿Poco coco compro? Sí. Bueno, bueno. Ven acá, usted no tiene que investigar nada, ni coco compro, ni nada de eso. No, no. Cálese la boca. La prima esa, la Cucaramacara. Sobrina mía. Que se calle. Lo diciendo, sí, ya dice usted que su sobrino, Recaredo, se va a casar con, ¿con quién me dijo? Con Úrsula Mónica, ¿no? ¿No? Con Úrsula Mónica. Con Úrsula Mónica, sí. No, Úrsula Mónica, no. Úrsula Mónica. Sí, señor. Si a última hora no se raja, ¿sabe usted? Sí. Porque ya van tres veces que está para casarse y a última hora se arrepiente y da marcha atrás. Ajá. Pues oye, dile que aproveche y se arrepienta ahora, que yo me casé con la tía de la... La... ...Felomónica esa. Y tuve que arrepentirme a los veinte años. ¿De dónde? Si la que me arrepentí fui yo, mijito, ¿qué va? No, mi vida, no, perra. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de mi vida? No, no, si no es contigo. No, no, no es conmigo. ¿Qué es eso de mi vida? Bueno, esas son reminiscencias del pasado. Bueno, sí, me doy cuenta, me doy cuenta. Donde hubo fuego, quedan cenizas, ¿no es eso? Exactamente, señor juez. Del lado de acá quedan cenizas. Y aquí está el fuego, y aquí está el fuego todavía. ¿Eh? Y aquí está el fuego todavía. Ay, chico pobrecito, chico. Oiga, eh, pero usted... Ay, todavía es presunto. Escombro dice que quedan del lado. ¿Qué dice ella, escombro? Escombro. Escombro, aquí ceniza y para el lado de allá escombro lo único que hay. Bueno, la ceniza es peor que la escombro. Oiga, ¿y el escombro eso va por mí? Es tres patines. Se acabó la diferencia. Voy aclarando una cosa. Póngale diez pesos de multa, se acabó la discusión. Pero mira... Diez pesos más, se acabó la discusión. Yo le iba a decir... Diez más, se acabó la discusión o no se acabó. No, me planto ahí, me planto ahí. Ah, bueno. No tiene usted que plantarse nada. Continúe rudeciendo. ¿Qué pasó con su sobrino Recaredo? Pues que verdaderamente, doctor, Recaredo no está muy abundante de guano. Ajá. Y entonces yo, para ayudarlo a contraer nueces, le dije que la... No, 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 un momento, un momento. ¿Para ayudarlo a qué? ¿A contraer nueces? Nupcias. ¿Cómo? Nupcias. Bueno, yo a Recaredo le dije nueces y él me entendió, ¿no? Está bien, siga entonces. ¿Qué hizo usted para ayudarlo? Pues le dije que le iba a regalar el juego de sala. ¿Y se lo compró usted a Tres Patines? Sí, señor, porque Tres Patines me dijo que él tenía un juego de sala de cuatrocientos duros... ...que me lo dejaba en setenta y cinco nada más. Ajá. Y verdaderamente, doctor, ¿cómo se ha tratado de una ganga tan grande? Le dio usted los setenta y cinco pesos, ¿no es eso? Sí, señor. Sin ver el juego primero. Sí, señor. Y lo que Tres Patines le mandó fueron cuatro taburetes. Sí, señor. Cuatro taburetes de madera que lo más que valderían serían cinco o seis pesos cada uno. Entonces Tres Patines lo volvió a estafar a usted. Sí, señor. ¿Cuánto tengo que pagar de multa por eso, doctor? No, nada, eso es gratis. Ah, muchísimas gracias, doctor. De nada. Y venga acá, Tres Patinito. Usted me dijo que no era mueblista, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué muebles son los que está usted vendiendo? Los míos, chico. Ey, ¿eso? Ey, no me quedó más remedio que hacerlo, chico, porque me dejaron sesante y ahora estoy sin trabajo, chico. Entonces está usted atravesando una mala situación. Bueno, no, al revés, chico. ¿Cómo al revés? No, la mala situación es la que me está atravesando a mí, chico. Ah, bueno. ¿Pero está usted sin trabajo? Sí, estoy sin trabajo, chico. ¿Por qué lo dejaron sesante? Sí, porque me dejaron sesante. Ajá. Sí. ¿Y dónde estaba trabajando usted antes de que lo dejaran sesante? Bueno, en una bodega, chico. ¿Dónde estaba esa bodega? En Huacate y Peñalbel. No empecemos, Tres Patines. ¿Por qué, chico? ¿Cómo iba a estar en Huacate y Peñalbel si esas dos calles no hacen esquina? ¿Y qué hacen entonces? No hacen nada. ¿Y eso? ¿Están sin trabajo también? ¡No, Tres Patines! No están sin trabajo. No están sin nada porque una calle está en un barrio y otra está en otro. Bueno, espérate un momento que puede ser que yo esté confundido. ¿Cuál es la calle que está más arriba de Obrapía, chico? Más arriba de Obrapía, Lamparilla. ¿Y la que está más acá de Amargura? Más acá de Amargura, Lamparilla también. No me digas, Lamparilla está en todos lados. No, señor. Lo que pasa es que Obrapía está primero. Sí. Lamparilla detrás y Amargura después. Ah, vamos. Amargura es la última. Claro que sí. Entonces tiene razón. No es Huacate y Peñalbel. No, ¿verdad? No, es Huacate y Malhoja, chico. Eso es lo que debería estar comiendo usted. ¿Qué cosa, Huacate? No, señor Malhoja. Y dígame la verdad, ¿por qué lo dejaron cesante en esa bodega? Bueno, por economía, chico. Seguro que fue por eso. No habrá sido por meter la mano en la contadora. No, de eso nada, chico. Si yo cogiera un centavo que no fuera mío, ese dinero me quemaría en la mano. Bueno. Venga acá, Tres Patines. ¿Qué tiene usted ahí en la mano derecha? ¿Qué cosa? ¿La ampollita esa? Sí, ¿qué cosa es? Una quemadurita. Me cuenta una quemadurita, ¿verdad? No, no, pero no vaya a pensar mal, que a mí me dejaron cesante por economía. Bueno, venga, que ahí va mal el negocio. No, chico, tú supieras que el negocio iba bien, chico. ¿Y entonces cómo lo votaron por economía? No sé, el dueño dijo que votándome a mí economizaba dinero, no sé. Bueno, ¿y para qué necesitaba economizar dinero? ¿El negocio no iba a la caja? No, chico, el que iba a la caja era... Espérate. ¿Qué? No, sí, el negocio, la caja. Porque el negocio, ¿no? Sí. Bueno, Tres Patines, ¿y qué me dice de la estafa que le hizo usted a Rudecindo? No, señor juez, eso sí que no, chico. Ahí no hubo estafa ninguna. ¿Cómo que no? No, señor. Yo le dije a Rudecindo que le vendían mi juego de sala en setenta y cinco pesos nada más. Ajá. Y lo que yo tenía en la sala eran cuatro taburetes de madera, chico. Pero usted le dijo a Rudecindo que era un juego de cuatrocientos duros. No, señora, eso fue una mala interpretación de Rudecindo que siempre equivoca lo que yo le digo. Yo no le dije de cuatrocientos duros. ¿Y qué me dijo entonces? De cuatro asientos duros. ¿Ahí? Yo le dije un juego de sala de cuatro asientos duros. ¿Y cuáles son los cuatro asientos duros? Los cuatro asientos de los cuatro taburetes, que eso no hay quien lo amance, viejo. Ah, sí, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres patines, yo lo siento, pero la estafa está clara y su cara de cemento le va a salir a usted cara. Pues por haber estafado con dolo y alevosía, devuélvalo que ha cobrado y cumpla un año y un día. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! ¡Muy buenas noches, secretario! Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue del hígado? Muy mal. Probablemente lo mío sea de herencia, porque mi padre y mi abuelo también padecían del hígado. Eh, ¿y usted cree en eso de la herencia, señor juez? Como no, compadre, si eso es científico. Al lado de mi casa vive un matrimonio que usted no sabe la tragedia que tiene con eso. Eh, ¿qué le pasa a ese matrimonio? Pues que él se llama Seferino Sabicú, y nació en el pueblo de Jiquí. Sabicú y Jiquí. Oiga, qué coincidencia, señor juez. Mucha, mucha. Pero eso no es todo, porque resulta que la señora se llama Nicanora Pinotea. Y es de Mahagua. ¿Se da usted cuenta? Bueno, señor juez, me doy cuenta de que ese matrimonio tiene madera por todos los lados. Pero, ¿en qué consiste la tragedia? Pues en que hasta ahora ese matrimonio ha tenido cinco hijos, todos varones. ¿Y qué? Que todos han nacido con una pata de palo. No. ¿Sí, señor? Y los médicos dicen que cuando tengan una hembra, seguro que van a ser con el pelo color caoba. Oiga, oiga, perdónenme, señor juez, pero yo no puedo creer eso. ¿Qué dice, atrevido? Póngase un peso de multa por no creer a su jefe. Pero oígame, señor juez. Póngase el peso sin protestar. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa, señor juez. ¿A quién estafaron? A una mujer. Pues llámenos complicados en ese mujericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Qué le pasa, secretario? Sigue soplándose. Hay que mucho calor aquí. Mucho calor, ¿verdad? Bueno, Nananina, si no estoy equivocado, hoy la estafada es usted. Sí, señor. Yo acuso al sinvergüenza ese de Tres Patines de haberme estafado 50 pesos. No, señora. Eso es una calumnia. ¿Calumnia de qué? Tres Patines no me estafó 50 pesos, Rubecindo. No, señora. Mire a ver, mire a ver. ¿Pero cómo, Rubecindo, usted va a defender a Tres Patines? No, señora, yo no lo voy a defender. Solo estoy diciendo que Tres Patines no le estafó a usted 50 pesos. Mire a ver. ¿Y cuánto me estafó, Rubecindo? 49.75 nada más. Mire a ver, mire a ver. Y Rubecindo es una persona que no miente nunca. Nunca. Así es que... Espera, espera, espera un momento, espera, espera un momento. 49.75 tampoco, Rubecindo. No, eso sí, 49.75, si los estafó usted, que me consta positivamente, ¿cómo no? No le haga caso, señor juez, no le haga caso. Lo que pasa es que Rubecindo y Nana Nina tienen capú contra mí, ¿no? ¿Con qué capú contra usted, no? Claro, chico. Todavía usted se acuerda de cuando era muchacho. Capú que te lo vi. Capú que te lo vi. Todo para mí y una patín. Todo para mí y una patín. Ay, bueno, Nana Nina, a ver, ¿qué le ocurre a usted? Pues lo que me ocurre a mí, señor juez, es que yo me voy a casar el domingo que viene. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y por qué no? ¡No me tire por la mano en el humado, señor! ¿Por qué no tiene algo de particular que yo me case? Bueno, Nana Nina, la verdad es que a mí también me sorprendió la noticia. ¿Qué sorprendió? Porque la verdad que la... ¿Qué edad tiene usted? Bueno, Rudecindo, yo tengo... Doctor, yo tengo que decir la verdad de mi edad. Así como no, en el juzgado no se puede mentir, señor. Bueno, pues yo tengo... No, espere, espere. Espere, espere. Primero tiene que hacer el juramento que manda la ley. Ponga su mano izquierda sobre el corazón. ¿Sobre el corazón? Sí. Ahora extienda su mano derecha. Ajá, perfectamente. Y ahora conteste. ¿Juro usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? No, señor, no lo juro. No lo juro. ¡Granífico! Diga entonces lo que le parezca. Bueno, usted quiere saber la edad que yo tengo, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señora. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, pues no me lo va a creer, pero tengo treinta y pico. ¡Vaya! Para que vean, caballero, dijo la verdad. ¿En qué dijo la verdad? ¿En que tiene treinta y pico? No, no, dijo la verdad en lo que dice que no se lo íbamos a creer. No hay quien se lo crease. Bueno, pues aunque... No hay quien se lo crea, señora. Aunque no me lo crean, tengo treinta y pico. Bueno, por una curiosidad, Nananina, ¿el pico ese es un pico de gorrión o un pico turquino? Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en un pico de obras públicas. ¿Le parece a usted bien, Nananina? A mí sí. Bueno, pues sigue entonces. ¿Con quién se casa usted? Con un muchacho de muy buena familia, gracias a Dios. Ajá. ¿Dónde se casan? ¿En la Merced? No, en Mazorra. Vaya chico. Mi novio vive allí. Ah, vamos. ¿Es empleado de Mazorra? No, es cliente. ¿Cómo cliente? Sí. Lo dejan salir cada seis meses a casarse porque esa es la manía que tiene. Y luego lo vuelven a meter dentro. Creo que esta es la novena vez que se casa. Ah, sí. Y... ¿Qué tal es su novio? ¿Ataca? No, es mansito. Mansito, dice eso, tú una vez. ¿Qué le pasa a usted? Oiga. ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién le ha dado vel en este entierro? No, no, no. Yo no sé qué le pasa a él que cada vez que se habla de que yo tengo un romance, me voy a casar el semente. ¿Qué es lo que es, chico? ¿Qué es lo que es, chico? Bueno, pero que oye, es que me extraña que se aparezca otro bobo como yo. Y que caigues, chico. Dígame, eh... Pero hay bobos, hay bobos que lo atrapé 17 años para que tenía tiempo para pensarlo. No sé, hasta que lo boté, hasta que lo boté. Si no lo será. Además, eres mansito, señor G. Solo muerde cuando lo provoca. Ah, pero muerde. Sí. Pero ya me dijeron que tiene que usar para casarse un bosán. Está conforme. No me diga. ¿Y usted se va a casar con un hombre así? ¡Qué retenido de qué, chico! ¡Cállese la boca, señor! ¡Oye, mi viejo! ¿Tiene que afincar a lo que se presente? ¡Cállese, señor juez! Si no se monta en ese vagón, se le va el frente, chico. Es que yo estoy acostumbrado a casarme con cualquier cosa que se me presenta, ¿eh? No, un momento. Eso va por mí. No, no. Que va por usted, no. Eso no va por usted. Eso va por el sobrino de una tía suya. Ah, bueno. Ya me... ¿Cómo? No se ocupe. Ya eso pasó. Ah, no, no pasó. Yo no le consiento que venga con esa bobería a hablar del... ¡Eh! ¡Qué grito! ¿Qué cosa es eso? Usted no se... Pero usted no se ha dado cuenta con quién está hablando. ¿Con la señora del loco? Con... ¡No, señor! ¡No! Todavía no es la señora del loco. Es una dama. La futura señora del loco. ¿Ya me entiende? Del arrebatado. Es una dama y a esa dama usted la respete. Pero ya tú sabes, se casa con el loco y el loco se la lleva para Mazamorra a vivir. ¿Cómo para Mazamorra, señor? Mazamorra es... No, señor, yo no voy a vivir en Mazorro. Lo que usted tiene que hacer para demostrar que tiene Sportmanship... Sí. ¿Sabe lo que es? Sí. ¿Qué es lo que es Sportmanship? Sportmanship es... Cuando tú... ¿Cómo no voy a saber lo que es, chico? ¡Ah! Explíqueme lo que es Sportmanship. Sí, me va a poner ridículo de la tele. Sportmanship... Sí. Si tú, por ejemplo, tienes... Sí. Fíjate. Ajá. Si tú tienes un peso... Ajá. ...y yo no tengo dinero, y yo te digo, déjame ese peso, y tú te quedes el Sportmanship... ...ven acá, ¿tú te lo sabes? Sí, señor. Ah, bueno, y si lo sabes, ¿para qué me lo pregunta a mí, chico? Hombre... Bueno, mire, para demostrar que usted tiene Sportmanship... Sí. ...debe de ir a la boda de Nana Niña. No, no puedo, chico. ¿Por qué? No puedo, chico, porque ella se casa un domingo. ¿Un qué? Lomingo. Do. ¿Eh? Do, do. Ah, do domingo seguido. No, señor. Domingo. Domingo, sí. Y los domingos yo salgo siempre de cacería, chico. No. Sí. Pero usted sigue yendo de cacería a la finca de Rudecindo. No, doctor. No, eso nada. Usted comprenderá que después de todo lo que Tres Patines me hizo en esa finca, yo tenía que tomar una determinación. Y ayer mismo la tomé. ¿Qué hizo usted? ¿Lo amenazó con romperle la cabeza? No, señor. Vendí la finca. No, no, no la vendí. Yo me enteré bien que la derrengaste en la finca. ¿Cómo la derrengó? La derrengó a la otra. Se la derrengó a la una. La arrendó. ¿Eh? Arrendó. Arrendó no es el que está jorobado. No, el que está jorobado es el derrengado. Pero dígame, Tres Patines, hábleme con franqueza. Sí. ¿Quién le enseñó a cazar a usted? Bueno, chicos, la... la... el emprendizaje de la cacería mía. Sí. ¿Dasta de unos cuantos años? ¿Cómo? ¿Qué dasta? Data. ¿Eh? Data. ¿Data es la que tú coges en el dominó? No, no, no. Sí, que yo ese que te cae el... No, no, sí, es data esa también, pero data. Bueno, el tío mío, Sergismondo. No. ¿Sergismondo? Sí. Sergismundo, Sergismundo. Sergismundo. ¿Sergismundo era hermano de Sinesio? Bueno, era medio hermano de Sinesio. ¿Medio hermano? ¿Era mayor que Sinesio o menor que Sinesio? Bueno, era mayor que Sinesio, chicos, Sergismundo. Ah, sí, era el mayor de todos. Sí. ¿Medio hermano, parte de padre o parte de madre? Bueno, era medio hermano por parte de padre. Ah, de padre. No, y creo que por parte de madre también. ¿Pero cómo va a ser? Entonces era hermano. Era hermano. Era una cosa así, ¿sabes? Sergismundo. Sergismundo. Pues que inauguró el primer tren de La Habana-Winish. Ah, bueno. Corriendo delante del tren, abriendo camino. Él iba siempre abriendo la camina. Así que su tío Sergismundo, ¿qué? ¿Era cazador? Ah, era un cazador, óyeme, formidable. Ah, sí. ¿Cómo no? Mi tío Sergismundo fue una vez a África a cazar leones con aquel, ¿cómo se llama el nombre? Hemingway. ¿Con quién? Con Hemingway. Hemingway. El viejo y el marco. Hemingway. ¿Eh? Hemingway. Bueno, como sea. Pero él estuvo cazando leones en África. ¿Y cazó mucho? Ni uno, chico. ¿Y eso? Bueno, nada, una vez le iba a tirar a uno, pero le dio pena porque se trataba de un paisano. ¿Cómo de un paisano? Sí, porque el que el tío Sergismundo es de melena de sur. ¿Y qué? Que el león era de melena también. No me digas. ¿Y no cazó tigres alguna vez? ¿Cómo no? Una vez allá en la India. Lo invitaron a una cacería de tigres. ¿Y cuántos cazó? Ninguno tampoco. ¿Y eso por qué? ¿No encontraron ningún tigre? Bueno, viejo, es que mi tío esperaba que alguno se acercaría, ¿no? Sí. Pero él llevaba a su lado una India flaca y fea que tenía mucha atracción para ellos. ¿Por qué tenía atracción para ellos? Porque estaba para el tigre la India, chico. Ah, vamos. La llevaba de carnada, ¿no? Sí, sí, pero que la India falló, chico. ¿Por qué falló? Porque a las dos horas de estar caminando salió un tigre de la selva y se quedó mirando a la India, chico. Ajá. Entonces la India se volteó, lo vio y salió huyendo. Y logró salvarse. ¿Quién? La India. La India, ¿no? Si el que salió huyendo fue tigre, chico. ¿Qué cosa? El que salió huyendo fue el tigre. Sí, parece que le avisó a los otros que, óyeme, que por ahí andaba una India que no, óyeme, y no vinieron más ninguno, chico. Bueno, tres patines, pues cazar tigre y leones todavía puede pasar. Puede pasar, sí. Pero usted lo que caza son palomas y yaguasas, ¿no es eso? No, no, y pitirre y tomeguines y todo eso. ¿Y usted cree que hay derecho a que un infeliz vaya volando por ahí camino de su nido y de pronto le deserrajen un tiro en la cabeza? Bueno, pero si es que el animalito ni se entera, chico. Si usted le acierta bien, no, pero ¿y si lo hiere nada más? Bueno, sí, sí, ¿verdad? En ese día no lo haga más. En fin, nananina, ¿qué fue lo que le pasó a usted con tres patines? Pues nada, señor juez, que como a mi novio no lo dejaban salir de mazorra nada más que para casarse, el anillo de boda no tenía más remedio que comprarlo yo. Pero su novio le daría el dinero, ¿verdad? Bueno, sí, él me dio un cheque y yo lo llevé al banco. Se lo pagaron. Oye, qué loco de eso, oye, ve, no hay quien lo cambió. ¿Y se lo pagaron? No, me dijeron que Napoleón Bonaparte no tenía cuenta allí. Oye, oye. Entonces tuvo que poner el dinero usted, ¿verdad? Sí, señor. Tres patines me dijo que por cincuenta pesos me conseguía un anillo de oro de veinticinco quilates con una piedra muy fina en el centro. Yo le dije que bueno, que estaba bien y le digo cincuenta pesos para que me los trajera. ¿Y qué? Que lo que me trajo fue una basura, señor juez. ¿Basura de qué, señora? ¿Cómo usted le va a llamar basura a ese anillo que es una joya, hombre? No, tres patines, de eso nada. En primer lugar, ese anillo no es de oro. ¿Cómo no va a ser de oro, Ruecindo? Si el anillo lo dice por la parte de adentro. ¿Qué es lo que dice por la parte de adentro? Dice veinticinco K. Eso no quiere decir veinticinco quilates. No, señor. ¿Y qué quiere decir entonces? Veinticinco kilos. Ese es el precio a que se venden esos anillos. Bueno, pues yo creí que eso quería decir veinticinco quilates. De veras, dígame una cosa, tres patines. ¿Cuánto costó ese anillo? Bueno, yo no estoy seguro porque yo no fui a que lo compré. ¿Y quién lo compró entonces? Eso lo compró mamita, chico. Seguramente que ella, como es un poco así corta de vista, pues se confundió. Y en lugar de comprar un anillo de veinticinco kilates, lo compró de veinticinco kilos. No me haga el cuento a mí. Usted sabía de sobra que ese anillo era una basura. ¿Cómo? Palabra que no, Nananina. Yo vi el anillo y me pareció bueno. Esa es la verdad, chico. Mentira. Porque usted me dijo que tenía una piedra muy fina en el centro y no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Ese anillo no dice veinticinco K. Sí. Y el veinticinco no es piedra fina. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina que el delito está probado y estima que el acusado ha estafado a Nananina. Por lo cual se le condena a que compre un buen anillo y se le ponen de pena dos meses en el castillo. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bueno, ahora me siento bien, pero parece que me anda dando vueltas un catarro porque esta mañana amanecí un poco ronco. Ah, pues mire, no se le nota la ronquera. No, porque fui a un médico especialista en cuerdas vocales y ese médico me arregló el audio. No me diga. Ese médico le arregló el audio. Sí, no ve lo clarito que se me oye. Sí, en efecto, señor juez, en efecto. Oiga, pero de una vez, ¿por qué no le pide turno a un especialista de cirugía estética? ¿Para qué? Para ver si le arregla el video. No me diga. Le hace falta también. ¿Ah, sí? Sí. Póngase diez pesos de multa por criticar al video de su jefe. Pero oiga, mi doctor... No protesto, le pongo diez más. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un caso de amenazas condicionales. ¿A quién amenazaron ahí? A una mujer. Llámenos complicado en ese mujer y cirio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. Buenas noches, querido colega. ¿Colega de que usted es colega mía? Sí, señor. Soy el abogado de Nananina. Pues ya cállese la boca, que nadie se lo ha preguntado. ¿Falta alguien por llamar, secretario? Sí, señor. Falta el acusado. Llámelo. ¡José Candelario Trespatines! ¡A la vieja! ¿Con qué otra vez acusado de Trespatinito? Sí, por los acusados sin motivo. Porque, óyeme, yo te doy mi palabra de bandolero sentimental. Un momento, Trespatines. ¿Su palabra de qué me dijo? ¿De qué? ¿Qué fue lo que le dije yo? Usted dijo de bandolero sentimental. Ah, no, chico. Borra eso enseguida. ¿Cómo que lo borre? Sí, fue una equivocación. Yo quise decir de pelotero profesional. ¿Y usted es pelotero profesional? Bueno, te voy a decir. Yo una vez, a mí me dieron el puesto de cargabates del Cienfuegos. Ajá. Pero tuve que renunciar al día siguiente. ¿Por qué? Porque se perdieron trebates. No aparecieron más. Sí, ¿cómo no? Aparecieron al otro día. ¿Dónde? Allá a Casa Balseiro, no sé. Casa de empeño. Sí. ¿Usted lo llevó a esa casa de empeño, no? No, chico, yo no lo llevé, chico. ¿Y entonces cómo llegaron hasta allí? Ah, yo no sé. Irían caminando, ¿no? No, Trespatines. No pudieron ir caminando. Y aparte de eso, usted no puede dar su palabra de pelotero profesional, porque ya usted no es pelotero profesional. Bueno, espérate, no, espérate. Bueno, no lo soy, pero casi lo soy, porque me falta una eléctrica nada más para hacerlo. ¿Cómo que le falta una eléctrica nada más? Sí, porque cada vez que en el río Armendar hay que sacar algún bote del agua para ponerlo en la orilla y pintarlo, me llaman a mí para que lo cargue. ¿Qué me cuenta con eso? Que no soy cargabates del Cienfuegos, pero soy cargabotes del Armendar. Bueno, ¿qué era lo que me iba usted a decir? Bueno, que yo te doy mi palabra de pelotero profesional, de que hoy yo vengo acusado sin motivo, chico, porque yo soy inocente, chico. ¿De veras? Sí. Si tú quieres, óyeme, hacer justicia de verdad, lo que tú tienes que hacer es disolverme. ¿Cómo disolverme? Sí, chico. ¿Debarazarlo? ¿Desintegrarlo? No, no. ¿Desintegrarlo? No, chico, decir que no tengo... ¿Absolverlo? ¿Absolverme, sí? Ajá. Ahora mismo, sin averiguar más nada, se acabó. Con que absolverlo ahora mismo, ¿no? Porque tú eres el hombre aquí. Sí. Dígame una cosa, Tres Patines. Usted se figura que yo soy bobo. ¿Eh? Le pregunto que si usted se figura que yo soy bobo. No, no. Esa es una opinión que tú me pides. Sí, es una opinión que yo le pido. Bueno, ¿y cuánto tú pones si yo te contesto que exista? 180 días. Ah, no, no. Jamás en la vida me he figurado yo eso, chico. Dito Dios, con la venia de la sala. Cállese la boca, rudeciendo la sala. No le da venia ninguna. Pues con la venia del comedor, ¿eh? Tampoco. No hay venia de la sala, ni del comedor, ni de la cocina. Oiga, doctor, ten en cuenta que soy el abogado de la señora. Aunque sea usted la señora del abogado. No, un momento. Vamos a aclarar eso porque... ¡Silencio! Señor, usted no puede hablar hasta que yo lo autorice. Está bien. Esperaré. Eso es lo que tiene usted que hacer. Vamos a ver, Tres Patines, ¿de qué acusa usted a Nananima? No, puede creer que no. No se equivoque. La que acusa soy yo, ¿eh? Ah, sí, dispense. ¿De qué acusa usted a Tres Patines? Con la venia de la sala. Le he dicho que se calle, rudeciendo. Ahora no puede decir nada. Pero si yo no iba a decir nada. ¿Cómo que no? ¿Usted no dijo con la venia de la sala? Sí, pero eso era practicando nada más, doctor. No practicando. Sí, señor. Practicando para cuando usted me permita hablar. Pues no practique tampoco. Está bien. Muchísimas gracias. Última vez en mi gallega vida que pongo los pieses en este juzgado. Pieses no. Pies. Pieses. Pies. Pieses. Yo no estoy hablando de los míos. Sí. Pues si son los míos, les puedo llamar como me dé a la gana y tú no te tienes que meter en eso. Cinco pesos de multa. Me da igual, como si me quieres poner uno nada más. Pues uno nada más para que no hable. Eso quería yo, que me rebajaras cuatro. Póngale los cinco pesos otra vez, secretario. No grites, no grites, padre. No te llenes de obfuscación que hay un operado grave en el primer piso. ¿En el primer piso del juzgado? No, en el primer piso del hospital de emergencia. Póngale diez pesos más, secretario. Muchísimas gracias. Vamos a ver usted, nena mina, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? De amenazas condicionales, señor juez. Anda diciendo por ahí que me va a matar como a un perro. No me diga. Pero es eso verdad, Tres Patines. Vamos, pero ¿cómo va a ser verdad eso, señor juez? ¿Usted me cree a mí capaz de decir que voy a matar a una nena como a un perro, chico? No es usted capaz de eso, ¿verdad? Claro que no. Tratándose de una dama que es femenina, tengo que decir que la quiero matar como una perra, chico. Ah, pero como una perra sí lo dijo usted, ¿no es eso? Como una perra sí, porque... No, chico. Como una perra tampoco, chico. No, Tres Patines, no se moleste en dar marcha atrás. No es moleste, chico, yo doy marcha atrás con mucho gusto, chico. Yo no, yo, 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 oye, yo lo hago con gusto. Sí, pero es que no le va a servir de nada. ¿Cómo no? Así tú sales mejor. ¿Tú quieres salir del parqueo? No, no, no. ¿Ya usted confesó? No es verdad, chico, yo no confesé. ¿Cómo que no? No, yo iba a confesar, pero frené a tiempo, de manera que no hay prueba ninguna contra mí. Es que yo no necesito pruebas, Tres Patines. ¿Cómo que no, chico? Yo lo puedo condenar a usted por convicción moral. ¿Por qué, chico? Por convicción moral. No, chico, tú no me puedes condenar a mí por convicción moral. ¿Por qué? Porque ese es un delito que yo no lo he cometido nunca. ¿Quién le ha dicho a usted que la convicción moral es un delito, Tres Patines? No es delito. Claro que no. ¿Y cómo tú me vas a condenar a mí, óyeme, por un delito que yo no he cometido, chico? Sí, tu Dios, con la venia de la sala. No hay venia ninguna, Rudecindo. Le he dicho que se calle la boca. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no puedo hablar nunca. Sí, señor. Usted como abogado de Nananina podrá hablar todo lo que quiera cuando yo le dé permiso. Pero todavía yo no se lo he dado. Ah, bueno. Pues pongo un peso de multa ahí, secretario. No le ponga nada, secretario. Eso quería yo, que no me pusiera nada. Póngale diez pesos, entonces. Digo, no, espere. Póngale diez pesos con treinta y cinco centavos. ¿Y los treinta y cinco centavos por qué? Lo necesito para un completo. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Nananina, ¿a qué obedecen esas amenazas de Tres Patines? Pues nada, que yo lo coloqué de portero en un cine que tengo en la villa de Pepe Antonio. No, que mentira, señora, que ese cine no está en la villa de ningún Pepe Antonio, chico. ¿Y dónde está entonces? Está en Juana Barbacoa, chico. ¿Eh? ¿Dónde? Juana Barbacoa, después que tú pasas a regla. Ese es Juana Barbacoa. Juana Barbacoa, chico. ¿Y dónde queda Juana Barbacoa, Tres Patines? ¿Eh? ¿Dónde queda Juana Barbacoa? Es el mismo pueblo, dicho de otra manera distinta. Ah, se dice Juana Barbacoa y Juana Barbacoa. ¿De las dos maneras se dice? Sí, a Navacoa también. Seguro que dice que a Navacoa, a Coa, a Coa. ¿Eh? ¿Ese de ahí también? ¿Eh? ¿Dónde es a Navacoa? No me mire así que no me va a meter miedo. ¿Qué? Fuerte respeto, usted le sabe a Juan Barbacoa. Yo no sé nada. Eso lo hago yo. Eso lo hago yo y me remojan con treinta días. Pero yo estoy hablando lo que estoy hablando, ¿verdad, señor J? Sí, ella está diciendo, porque si usted a Juana Barbacoa le llama Juana Barbacoa, ¿le puede llamar también a Navacoa? Y por eso yo digo que no a Juana Barbacoa, que es Juana Barbacoa. ¿Usted me entiende? All right, pero estamos metidos ahí en el mismo pueblo y llevamos media hora ya. Bueno. Y el juicio no camina. Está bien, póngale dos papas rellenas de multa. Todavía se venden papas rellenas de Juana Barbacoa. No sé, si no se venden usted a la multa. Eso es antiguo, cuando la gente salía en coche de aquí, caballero, a comer papas ya. Bueno, usted. Después de eso vinieron la butifarra de Congo y esa aburría. Pero en Guanabacoa no se vendió la butifarra de Congo. Se siguen vendiendo papas rellenas, vaya allí para que vea. Muy bueno. Bueno, vamos a ver, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues nada, que yo lo coloqué de portero en mi cine, pero tuve que dejarlo cesante porque me estaba jugando mucha fulastrería. No procedía honradamente. No, señor, que ahora le anda diciendo a todo el mundo que me va a sacar los ojos si no lo coloco otra vez. Pero si eso es para asustar a la nama, señor. Vamos, yo soy un hombre buenísimo. No soy capaz de matar una pulga. ¿Seguro, Tres Patines? ¿Tú sabes lo que hago yo cuando encuentro una pulga en el cuarto mío? ¿Qué hace? La agarro con mucho cuidado para no lastimarla. Oye, la llevo hasta el cuarto del lado y la dejo ahí sobre la almohada de mamita. No me diga. Le traspasa la pulga a su mamita. Sí, pobrecito. Yo lo hago para que se defienda. Para que se defienda la pulga. No, 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 para que se defienda mamita. Porque la pulga ataca y mamita es la que se defiende. Se da unos trompones del diablo. Listo sea yo. Oye, la pulga esa que se toma hasta aquí atrás de la oreja y no la coge nunca. Le mete la galleta para arriba y la agarra. ¿Pulga atrás de la oreja? Sí. ¿Y qué clase de pulga? ¿Cómo tienen los ojos las pulgas? Ojo azul. Pulga con ojo azul. Pulga rusa. Sí, ligado con arenconche. ¿Qué decía usted? Cangrejo con guardia rural. Eso es una cosa... ¿Qué cosa más grande? ¿Qué hablaba usted? Con la venia de la sala. No hay venia ninguna. Todavía no puede hablar usted. Pero si yo no iba a hablar, doctor. ¿Cómo que no iba a hablar? No, señor. Solo iba a decir que con la venia de la sala voy a seguir callado. Bueno, está bien entonces. No me haga más gárgara aquí. Venga acá. ¿Por qué votó usted a Tres Patines, Nana? Bueno, señor juez, porque cuando yo lo coloqué de portero, le dije que no me dejara entrar de gratis a nadie. Y al otro día lo sorprendí dejando entrar a un amiguito. Bueno, pero ese no entró de gratis, señora. Ese pagó media quiniela. ¿Qué media quiniela? Media entrada. Nada más que la mitad de la película, por ejemplo. ¿Y por qué no me da más que está a la mitad? Porque a la mitad de la película siempre se queda dormido. ¿Y por qué tenía que pagar media entrada? Porque es un tipo que nunca... Vete unos paquetes ahí, señora, que no hay quien lo vea entrar. Bien, sí. De manera que lo justo es cobrarle media entrada nada más, chico. Bueno, pero es que el día siguiente yo lo sorprendí dejando entrar gratis a otro amigo. No, 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 nada de gratis, que él pagó media entrada también, chico. ¿Media entrada por qué? ¿También él va al cine a dormir? No, chico, pero iba con la novia y era hombre. ¡Ey! ¿Qué tiene que ver que fuera Manco? Especialidad y con justicia. Y verá usted que yo tengo toda la razón. Usted no tiene razón nunca, Tres Patines. Ay, Dios, chico. ¿Por qué tenía que dejar pasar a nadie si Nananina le dijo que no lo hiciera? Bueno, le voy a decir, al Manco lo dejé pasar porque el hombre es guapo, yo le tengo miedo, esa es la verdad. ¿Cómo que le tiene miedo? ¿No dice usted que es Manco? Sí, pero, ah, óyeme. Oye, yo quisiera que tuviera los piñazos que da y la galleta que da con el brazo que tiene entero, ¿no? Sí, sí, porque... Y con el otro te meten yo con los ojos, óyeme. Bueno, dígame una cosa, y a la novia que iba, ¿qué es? Que iba con él, ¿por qué la dejó pasar usted también? Bueno, esa me dio lástima porque la pobrecita no tenía dinero y estaba loca por ver la película, que era una belleza, chico. Ah, era bonita. La película preciosa, chico. Antigua, tú sabes. Esa película de marquese, duquese, condese y todas esas cosas que terminan en ese. Sí. Y tenía una escena que era la más, según un análisis de la película, ¿no? ¿Cuál escena era? Lindísima, chico. ¿Cuál? Era, entra una que es entre un marqués y una marquesa. Ajá. Entonces el marqués se iba para la guerra. Sí. Y la marquesa le decía, oh, marqués, ¿cuándo volvéis? Y el marqués le decía, no sabo. ¿Y usted cree que está bien dicho eso de no sabo? No, chico, no me crea tan bruto. No se dice no sabo. Yo sé que se dice no sepo. No, señor. Tampoco se dice no sepo. ¿Y cómo se dice entonces? No sé. ¿Y si tú no lo sabes, por qué te ponen a discutir la bolsa? Le digo que se dice no sé. Ah, bueno. Entonces la marquesa le preguntaba, ¿cuándo volvéis? ¿Y el mar... quién habló? Eh, la marquesa. ¿Tú viste la película? No, señor. ¿Cuándo volvéis? Y el marqués le contestaba, no sabo. No, tres patines, eso está mal dicho. ¿Y qué culpa tengo yo de que ese marqués no sepa hablar, chico? Porra, y siga contando entonces. Bueno, pues el marqués decía, no sabo. Ajá. Eso, eso. ¿Por qué me lo preguntáis? Y ella entonces le explicaba. Os pregunto cuándo volvéis, porque me entristece mucho ver que os is. ¿Cómo que os is? Sí. Ella decía que os is, porque el hombre se iba. Pues no se dice is, tres patines, se dice vais. ¿Vais? Claro que sí. Lo contrario de volvéis no es vais. No, chico, no. ¿No? ¿Qué cosa es entonces lo contrario de volvéis? Lo contrario de volvéis es baseball. Póngale un bate de multa, secretario. Con la venia de las... No hay venia ninguna. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Es que soy el abogado de Nananima. Pues yo le avisaré cuando pueda hablar. No se le olvidará. No, señor, no se me olvida. ¿Por qué no se amarra un cordelito en el dedo, por si acaso? No tengo que amarrarme nada. Muchísimas gracias. Nada. En fin, Nananima, el caso es que tres patines la amenazó a usted, ¿verdad? Sí, señor. Dice que si yo no lo coloco otra vez en el cine, me va a dar una paliza. No, pero eso le dice más bien como una gracia, para así darle nada más. Yo una vez me di un pescozón, yo sé lo que es usted. A los niños no se les mete miedo diciéndole que viene el coco. Sí, pero eso es distinto, porque lo del coco es mentira. No crea, no crea, a veces es verdad. ¿Cómo que a veces es verdad? Sí, chico, mira, una vez, yo me acuerdo que le dieron una muestra más de trolecón de morón. Óyeme. Óyeme, era tremendo eso, chico. Y a un señor que estaba debajo leyendo unos versos ahí le dijeron, ¡Cuidado, que viene el coco, cuidado! Que viene el coco, oye, no hizo caso, chico. ¿Y qué vino el coco? Y vino el coco de arriba de la mata como un tiro, chico, y le cayó en el medio de la cabeza. ¡Qué reguero de puesta, por eso! Bueno, pero usted se refiere a un coco de agua, ¿verdad? ¿Y de qué tú querías que fuera? ¿De cemento? ¡Oh, ray, oh, ray! Bueno, por el caso está claro, de manera que teniendo en cuenta lo que dice el código... Con la venia de la sala. ¡Ah, caramba, se me había olvidado que estaba usted ahí! Hable usted, Rudecindo. Ya tengo su permiso. Sí, sí, señor, ya tiene mi su permiso. Entonces ya puede decir todo lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, señor, todo lo que usted quiera. Sin problema ninguno. Sí, señor, sin problema ninguno. Bueno, pues ahora no me da la gana a mí de decir nada. ¡Cien pesos de multa! Los pago, pero usted queda sin saber lo que yo iba a decir. ¿Te convence de que Rudecindo no te respeta, tú? Ponle 180 días para que aprenda, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted quiere que le ponga 180 días a Rudecindo? Sí, señor, chico, los pago yo. ¿Cómo que usted los paga? Sí, descuéntame lo que me vas a poner a mí, ya está, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Como estimo que esta vez no hubo más que guapería, el tremendo señor juez solo le pone 10 días. Pero le quiero advertir, porque lo estimo oportuno, que no hay descuento ninguno. Lo tiene usted que cumplir. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro mismo, producción y dirección de Paco Lara Audiencia Pública El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Hoy amanecí con una clase de dolor de cabeza que le zumba el mango. No, señor juez, eso no puede ser verdad. ¿Cómo que no puede ser verdad? No, señor. A ese dolor de cabeza no le podía zumbar el mango de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la temporada de los mangos ya pasó. ¿Verdad que sí? Póngame un peso de multa a mí por no haberme dado cuenta de eso. Con mucho gusto, señor juez. Póngase cinco usted por ese gusto. Pero oígame, señor juez. Cállese la boca y a ver qué caso tenemos hoy. Una mujer que acusa a un vecino de maltrato de obra. No me diga, ¿le pegó? Sí, señor. Y gracias a que intervino otro vecino porque si no acaba con ella. Vaya, hombre. Entonces la víctima fue una mujer. Sí, señor. Pues llámelo complicado en ese mujericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver, ¿qué maltrato son esos que dice el acta? El tártaro ese, doctor, que por poco acaba con esta lea. Momento, Rudecindo, ¿qué tártaro y qué lea son esos? Bueno, doctor, usted no sabe lo que es un tártaro. No. ¿Y una lea? Tampoco. Bendito Dios, qué falta de cultura. Diez pesos de multa por decir que yo no tengo cultura. Pero si yo no te he dicho que usted no la tiene, doctor. ¿Y a qué falta de cultura se refiere usted, entonces? Hombre, a la mía, señor juez. Porque, literalmente, yo no debía haber usado un lenguaje tan vulgar para dirigirme a un magistrado tan culto, tan distinguido y tan inteligente como usted. Bueno, entonces le voy a borrar los diez pesos que le puse por decir que yo no tenía cultura. Muchísimas gracias. Pero se los voy a poner otra vez por no tener cultura a usted. ¿Y entonces qué salgo yo ganando, chingón? Nada. Yo he dicho que usted fuera a salir ganando algo. Y tu Dios, qué traicionero. Eres un vergante, chingón. Diez pesos más por el traicionero y diez más por el vergante. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Vamos a ver, nananina, ¿usted fue la maltratada? Eh, sí, señor, fue yo misma. Ese sinvergüenza de Tres Patines aprovechó que yo estaba medio enferma y trató de asesinarme. ¿Qué cosa? Eh, Tres Patines intentó asesinarla a usted. Sí, señor, sí. Entró en mi casa con el pretexto de llevarme una medicina y cuando yo estaba más descuidada, me agarró por el pelo y empezó a zarandearme de un modo que si Rudecindo no llega a tiempo, este hombre me mata, me mata. Pero si yo lo que quería era ponerla bien, señora. Sí, sí. Sí, ponerla bien. Ponerla bien. Y dice Rudecindo que yo quería ponerla de tirada entre cuatro velas. Sí, señor, entre cuatro velas. No, no, palabra de honor que están equivocados, chico. No, hombre, ¿qué es? ¿Están equivocados? No, señor, la colonia española nunca se equivoca, señor. Usted quería matar a nananina. Rudecindo, no siga diciendo eso porque, oye, pues vas a coger tu galleta. Galletas a mi amiga, atrévase que le voy a hinchar un ojo. Bueno, ya. No, no. No quiero discusiones aquí. No, si nosotros no estamos discutiendo. ¿Cómo que no? No, estamos peleando. Pues no quiero peleas tampoco. Y sobre todo no me griten de esa forma porque hoy no me siento muy bien. Sí, ya te oí decir que no te sentía bien. ¿Lo hubiera dicho? A ver qué es lo que te pasa a ti. Que hoy amanecí con dolor en el cerebro. Sí. Y ya que le zumbaba el mango, dijiste, ¿no? No, señor, dolor en el cerebro. Sí. Pero ven acá, ¿en el cerebro en el cerebro en el cerebro? Sí, en el cerebro. Caballero, qué cosas más raras están pasando. Tú puedes creer que la cotorra de casa amaneció esta mañana con un dolor tremendo en una oreja, chico. ¿En dónde? En una oreja, chico. No, Tres Patines, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque las cotorras no tienen orejas. ¿Y qué me cuentas con eso? ¿Qué le voy a contar, Tres Patines? Si las cotorras no tienen orejas, es imposible que esa cotorra haya amanecido con dolor en una oreja. ¿Por qué, chico? ¿Tú no amaneciste con dolor en el cerebro? Diez pesos de multa por decir que yo no tengo cerebro. Pero oye, mi chico, ven acá. No oigo nada. ¿Pero qué dijiste? Que no oigo nada. ¿Qué dijiste? Que no oigo nada. Mira, está igualito que la cotorra de casa. Diez pesos más. A ver, nananina, relátele al juzgado los detalles del suceso. Eso es, nananina, relátenme los detalles del suceso. A usted no, a quien tiene que relatárselo es a mí. ¿Y entonces por qué le dice que me lo relate a mí? Yo no he hablado de usted para nada. Yo le he dicho que se lo relate al juzgado y el juzgado soy yo. ¿En qué quedamos, chico? ¿Tú no eres el juez? Claro que sí, que yo soy el juez. ¿Y tú no me estás juzgando a mí? Claro que sí, que lo estoy juzgando a usted. Entonces el juzgado soy yo, chico. Tú eres el que juzga. Tres patines, le voy a suplicar que se calle la boca mientras yo interrogo a nananina. Me va a complacer en eso. ¿O prefiere que le ponga 180 días? ¿A nananina? No, a usted. Ah, no, no. No, te voy a complacer entonces. Pero no haga caso de nada de lo que te diga, porque, óyeme, yo soy rinoceronte en el caso... No, ¿cómo que usted es un rinoceronte? Que no he cometido delitos, chico. Inocente. Inocente, eso sí. Ya, tres patines, usted no se da cuenta de que el tiempo pasa y de que luego no hay tiempo para aclarar bien las cosas. Bueno, pero es que yo no tengo la culpa de eso. ¿Cómo que no? No, señor, chico, que hasta hay un proverbio chino que lo dice y todo. ¿De veras? Sí. ¿Qué proverbio es ese? Hay un proverbio chino que dice así. ¿Cómo dice? La culpa de que pase el tiempo no la tiene el reloj, sino el que le da cuerda, chico. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La culpa de que pase el tiempo la tiene el que le da cuerda al reloj. Sí, chico. Y si uno no le da cuerda al reloj, el tiempo no pasa igual. Claro que sí, que pasa lo mismo, mi hermano. Entonces, ¿qué quiere decir ese proverbio? Ah, yo no sé. Pregúntaselo al chino que lo hizo, chico. ¿Dónde está ese chino? ¿Qué chino? ¿Cuál va a ser, tres patines? ¿Quién escribió ese proverbio? Lo escribí yo, chico. ¿Y usted es chino? Yo no, pero el proverbio sí. Cien pesos de multa por hacerle perder el tiempo a la justicia. Y explíqueme, nananina, ¿cómo fue la cosa? Pues la cosa, señor juez, fue que yo amanecí esta mañana con un dolor de estomago tremendo. Y en vista de eso, mandé a buscar al médico. Y el médico me dijo, señora, usted tiene que cuidarse, porque aunque lo suyo no es grave, está usted bastante delicada. ¿Qué médico le dijo eso? Uno que me recomendó a mi rudecindo, el doctor Canuto. ¿El doctor Canuto? Sí, un médico muy bueno. ¿Usted no lo conoce? No, ¿cómo se apellida? Cuadrado, el doctor Canuto Cuadrado. Entonces no, porque todos los canutos que yo conozco son redondos. Pues se trata de un médico muy bueno, doctor. Ay, bien que sí, chico. El único médico en Cuba que opera la apendicite sin anestesia, chico. No me digas. Sí, chico. ¿Extrae el apéndice sin anestesia? Sí, chico, sin anestesia, chico. ¿Y a los enfermos no les duele eso? ¿Cómo no les va a doler, chico? Tú eres bobo, chico. Danca grito que oye parte el alma a escucharlo. ¿Y por qué no se les da anestesia entonces? Porque dice que dándole anestesia los enfermos no sufren nada durante la operación. Sí. ¿Eh? Sí. Pero que se quejan mucho después, mientras que con el sistema suyo no se quejan nada. ¿Cómo que no se quejan nada? No, porque si les duele la herida, por ejemplo, los enfermos dicen, comparado con lo que me dolió en la mesa la operación, esto de ahora es una botella y se pasa en la convalescencia muerto de risa. Ah, vamos. ¿Y por qué se sentía pesimista entonces? Por el cobro de la besita, doctor. Parece ser que Nananina tiene la costumbre de llamar al médico y después de eso le dice, gracias, doctor, pero de efectivo, nada. No, 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 un momento, vamos a aclarar eso, porque eso de gracias, doctor, no es mío. ¿Cómo que no es suyo? No, señor, es de Enrique Núñez Rodríguez. Y para que usted lo sepa, jamás he dejado yo de pagarle a un solo médico. Pues en el colegio médico me han dicho que en la... El colegio médico no es un solo médico, son una pila de médicos. Ah, bueno, está bien entonces. Bueno, rudeciendo, pero usted le preguntó a ese médico lo que tenía Nananina. No, señor, yo le pregunté si le había pagado la besita nada más, porque yo llevo un 5% de comisión en los pacientes que le recomiendo. Pero como él me dijo que no, pues yo me sentí pesimista también. ¡Oh, ray, oh, ray, eso no me interesa! Muchas gracias, doctor. Sí, yo sí hablé de eso con el médico, ¿tú sabes? Ah, le preguntó a usted lo que tenía Nananina. Sí, le pregunté. Venga acá, ¿y cuál fue el diagnóstico? ¿El qué, chico? El diagnóstico. Ah, yo no sé, yo no lo conozco, chico. ¿Cómo que no lo conoce? No, yo conozco el día de la madre, el día de los enamorados, el día que me quiere, pero el diagnóstico no lo conozco yo. Yo le pregunto que si el médico le explicó cuál era la enfermedad que tenía Nananina. Ah, no, eso sí, chico. ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, el médico me dijo que de acuerdo con los síntomas patógenos observados en la perturbación ciclónica del organismo del paciente, se trataba de un caso de neurobarriguitis, estomacal aguda agravada con fuertes complicaciones ultravioleta, la segunda vértebra cervical, que pudiera ser que dado con la misma compaginación absurda de los ferrocarriles sentimentales, ¿me entiendes? Que se podía hacer el asunto de compaginarlo con el paradero de la víbora, que tú sabes que está a mano derecha saliendo de... Venga acá, eso es grave. Bueno, el médico me dijo que eso era de pronóstico reservado. ¿De pronóstico reservado? Sí, de manera que como que de reservado, pues eso no se le puede decir a nadie. Ah, bueno, entonces usted está delicada, no es así, Nananina. Sí, señor, y aprovechando que yo estaba tan débil y no me podía defender, Tres Patines trató de asesinarme a mí. No me diga eso, señora, que yo soy un hombre de buen corazón, hombre. Usted lo que es un criminal. Imagínese usted, señor juez, que el médico me recetó una medicina para ver si yo me mejoraba y como no tenía quien fuera a buscármela a la botica, le pedí a Tres Patines que me hiciera el favor de traérmela a él. ¿Usted le pidió a Tres Patines que le trajera esa medicina? Sí, señor, y él me la trajo. Yo me tomé una cucharada como me lo había mandado el médico y en esos Tres Patines, aprovechándose de lo débil que yo estaba, le agarró por el pelo y empezó a salandearme de un modo que gracias a que Rudecindo acudió a mi exilio, que si no él me mata porque quería matarme. ¿Entonces usted fue en auxilio de Nananina Rudecindo? Sí, doctor, porque yo vivo en la casa de al lado, ¿no? Ajá. Y de repente oí que gritaban, auxilio, choró, que me matan. ¿Y corrió usted a ver qué era? Bueno, no, primero me quedé quieto porque pensé que era que el doctor Canuto estaba operando a Nananina. Ah. Pero luego me di cuenta de que no podía ser eso. ¿Por qué? Porque los enfermos del doctor Canuto cuando él los está operando, gritan más duro todavía. Entonces currí, currí y currí. Penetré en el lugar del suceso, sujeté a tres patines y evité que se cometiera un mujericidio. Pero usted que procedí bien, doctor. ¿Cómo no? Procedió usted admirablemente. Entonces no es por nada, ¿no? Pero no podría gestionarme usted una condecoración por esa bugría. Una medallita. Creo que los atos heroicos hay que estimularlos porque la mitad, un diploma de honor, cinco pesos en efectivo, un guarapo de honor, cualquier... Yo lo encuentro buena. Orray, 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 veremos a ver. Bueno, no es que yo esté muy interesado, doctor, no, pero vamos. Ya, ya está bueno, compadre. No me, no me tenga... Ya está bueno, he dicho, señor. No me grites, chico, no me grites. Date cuenta de que estás hablando con un salvador de mujeres indeferidas. ¿Y a mí qué me importa eso? No digas eso, hombre, que a lo mejor algún día te puedo salvar a ti. ¡Cien pesos de multa! Y tu Dios, hermano, nunca salvo a nadie. ¡Cállese la boca! A ver, Tres Patines, ¿por qué agredió a usted a Nananina? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Mira, yo me alegro que tú me hayas hecho esa pregunta. Sí, dígame. Porque yo le agradé a ella, porque resulta que... Pero eso hace ya muchos años, ¿tú sabes? Momento, Tres Patines. Yo le agradé... Momento, yo no pregunto por qué le agradó, sino por qué la agredió. Es, y no es el mismo verbo. No, señor. Completamente distinto. Sí. Yo le pregunto a usted por qué la maltrató. Pero si yo no la maltraté... ¿Cómo que no? No, 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 no. Lo que pasó fue que Nananina me mandó a buscar la medicina. Sí. Entonces yo cogí la receta y fui a la botica de un amigo mío que queda ahí en la calle de Aguacate, entre Campanario y la otra. ¿Cuál es la otra? La otra, la que queda más allá de Campanario, según se va para el Muelle de Paula. ¿Cómo para el Muelle de Paula? Sí, chico, mira, tú coges la Ruta 32. Ajá. ¿Qué te deja en la misma puerta? ¿En la misma puerta de la botica? No, en la misma puerta de la playa, chico. ¿Qué hago en la playa yo? ¿Eh? ¿Qué hago en la playa? Quítate la ropa, te pone tu truza, te tira de trampolín. ¿Y eso para qué? ¿Pero para qué va a ser, chico? ¿A ti no te gusta nadar? Sí, pero ¿a qué viene la playa ahora, señor? ¿Cómo que a qué viene, chico? Si tú, adiós, si tú no vas allá, ella no va a venir acá. ¿Pero qué es lo que está usted diciendo? Tú no lo sabes lo que tú dices. No, señor. ¿Y entonces para qué te quitaste la ropa y te pusiste la truza? Yo no me quité ropa ninguna. Ah, te vas a tirar vestido. ¿De dónde? De trampolín. Tres patines no se me hagan loco, que ya yo lo conozco. Y acabe de decirme por qué agredió a Nananina. Pero si yo no la agredí, chico, lo que pasó fue que yo volví con la medicina. Sí. La Nananina se tomó la cucharada y entonces yo me di cuenta de que en el pomo había un letrerito que decía, agítese antes de tomarse. ¿Y qué? Hombre, que cuando yo me iba a hacer eso, agarré a Nananina por los pelos, le di un empujón para acá, otro para allá, la mandé de línea contra la pared, volví a jalarla por las patas contra el acamparate, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pero lo que yo estaba haciendo era agitándola nada más, chico. Ni tú sea Dios, pero a quien tenía usted que agitar era a la medicina, no a la enferma. Ya lo sé, pero como que ninguno de los dos nos habíamos fijado en eso y la medicina ya estaba dentro de la enferma, había que agitar a la enferma para poder agitar la medicina que estaba dentro, ¿verdad? Bueno, bueno. Eso no era lo único que se podía hacer ya. Y la cosa fue así, usted lo hizo para que Nananina se curara pronto. Sí, para que se curara pronto y para que no viniera aquí a este juzgado a seguirme acusando como viene todo el mundo. Ajá, escribe ahí, secretario. Tenga la sentencia. Usted mismo se traiciona porque aunque quiere ser vivo, ese segundo motivo su defensa desmorona. Y como existe una prueba de que hubo mala intención, le pongo un mes de prisión por agitar a esa jeva. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? No, porque resulta que en estos últimos días me he sentido bien. Y en vista de eso le mandé una nota a mi médico en la que le decía así, mi querido doctor, como quiera que llevo ya una semana sin que me duela nada, le ruego me diga si estoy bien fundado al suponer que ya me encuentro completamente bien. ¿Y qué le contestó el médico? Me mandó otra nota que decía así, mi querido señor juez, mi opinión es que está usted perfectamente fundado. Entonces está usted bien, ¿no es así? Eso es lo que no sé. ¿Pero por qué no lo sabe, doctor? Porque el médico tiene una letra muy mala y no estoy seguro de si en la nota dice perfectamente fundado o perfectamente fundido. Bueno, señor juez, pero para el caso es igual. No, ¿cómo que es igual? Total, hombre, una letrica de diferencia nada más. Sí, pero es una letrica que tiene mucha importancia. Una cosa es que el médico me encuentre bien fundado y otra que me encuentre bien fundido. Bueno, pues después de todo no tiene usted por qué preocuparse. Ah, no. No, señor. Si usted se funde, aquí estoy yo para sustituir. Y ese es el consuelo que usted me da. Póngase 20 pesos de multa por coletero y a ver qué caso tenemos hoy. Un sujeto que viene acusado de haber cometido varios hurtos en una casa de huéspedes. ¿De quién es esa casa de huéspedes? De Nananina. Pues llámelo complicado en ese nananinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rubecingo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Trespatines. A la reja. Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que así no podemos seguir, doctor. Usted tiene que ponerse duro y velar porque se cumpla la justicia para que Trespatines no siga cometiendo fechorías. Oiga, pero ¿cómo le vas a decir a juez que tiene que velar, Rubecindo? ¿Tú no comprendes que eso es llamarle velador al hombre? Bueno, ¿y qué? Que eso no puede ser porque los veladores tienen tres patas y el juez tiene cuatro, chico. ¿Quién le ha dicho a usted que yo tengo cuatro patas? No tiene cuatro. No, señor, tengo dos nada más. ¿Y cómo yo veo cuatro patas debajo de la mesa? Porque las otras dos son del secretario. Ay, del secretario, ¿verdad que sí? No me había fijado. Veinte pesos de multa para que otra vez se fije. Vamos a ver, ¿qué hurtos son esos de que me habló el secretario? Trespatines, señor juez, que anoche hizo un recorrido por las habitaciones de mi casa de huéspedes y se robó algo de cada una de ellas. ¿Y cómo entró en su casa de huéspedes? Ah, porque él vive allí también. ¿Le dio usted albergue? Sí, señor. ¿Qué cosa? Espera, es un momento. ¿Cuándo me ha dado usted albergue a mí? ¿Cuándo va a ser? ¿Usted no se mudó el lunes pasado para mi casa de huéspedes? Sí. Pues se la di el lunes pasado. No me diga, lo que usted me dio el lunes pasado fue albergue. Claro que sí. Pues yo me lo comí creyendo que era picadillo y mira que eso era... Momento, Trespatines. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que quiere decir albergue? No. Pues albergue quiere decir alojamiento. ¿Alejamiento? Ale no, aló. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Ah, tú. ¿Crees que tú me hubieras llamado por teléfono? No, señor. ¿Y entonces por qué dijiste aló? Para enseñarle a decir alojamiento. Ah, vamos. ¿Cómo es la cosa entonces? Repita lo que diga yo. Aló. Aló. Ja. K. K no, ja. ¿Cómo? Ja, ja. ¿De qué te ríes? Yo no me río de nada, Trespatines. Estoy diciendo que diga ja. Ah, sí, pero dispensa tú. Ja. Miento. Yo no. ¿Cómo que no? No, yo nunca miento. Yo siempre digo la verdad. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué, chico? Por no atender a lo que se le explica. Pero si es que tú te demoras mucho en aplicar la cosa, viejo. Dilo rapidito para que tú veas que entonces sale bien. Rapidito, bueno, a ver, a, lo, ja. Miento. Ya tú ves que pronto acabamos ahora. La verdad que sí, pero ¿cómo fue que ahora acabamos tan pronto? Bueno, no te ocupe de eso. Lo importante es que ya sé cómo es la cosa y que ya aprendí a decirla bien, ¿no es? Seguro. A ver, ¿qué fue lo que le dio Nananina el lunes pasado? Picadillo y chico. De todas las habitaciones de la casa. Sí, señor. Y que en cada habitación se robó algo. Exactamente. Vaya, hombre, vaya. Por fin. ¿Eh? Ya usted hace su, su ray nocturno, ¿eh? Ya no es de día, es de noche ahora el asunto. ¿Qué le pasa? No, nada. Estoy hablando con usted. No, yéndote, te veo. ¿Con qué robando a sus compañeros de hospedajes de Tres Patines? Sí, pero no, espérate. No, chico, no, yo, yo te robé algo a ti, chico. Y todavía me lo pregunta usted a mí, sinvergüenza. Me robó usted setenta y cinco centavos que tenía sobre la mesa de noche, dentro del menudero. ¿Dentro de dónde? Del menudero, doctor. Se dice monedero, Rudecindo. ¿Por qué? Ahí se guardan los billetes. No, los billetes se guardan en la billetera. ¿Y qué es lo que se guarda ahí entonces? El menudo. Entonces, menudero, compadre. Secretario, póngale cinco pesos a Rudecindo por discutir con el juez. Oye, pero qué justicia es la suya, compadre. Arriba de que me roban y todavía me va a poner una multa. Sí, señor, porque con el juez no se discute. Claro que no, Rudecindo. El menudero es el empleado de la fonda que está encargado de hacer el menú. Oye, lo que... Que te pone los platos de la comida de la lista. Que te lo dice. Venga, Cáceres Patines. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Nadie, pero es una cosa que la luz natural lo está indicando, chico. Sí, no, pues llame a un electricista para que le arregle la luz natural, porque la tiene usted fundida. En fin, Rudecindo, lo que le robaron a usted fueron setenta y cinco centavos, ¿no es eso? Sí, señor, todo el menudo que tenía. Y después de eso, doctor se metió en el cuarto de mi sobrino, más y menos, que vive en la habitación de al lado. Sí. Y aprovechando que mi sobrino estaba dormido, le robó el colchón. No me diga. Sí. Le robó el colchón mientras estaba durmiendo. Sí, señor juez, y no le robó la cama también, porque el sobrino de Rudecindo tiene que dormir en el suelo. ¿Y eso? ¿No puede dormir en una cama? No, no, señor, porque cada vez que duerme sobre una cama, el bastidor se defonde y la cama se hunde. ¿Y eso por qué? Porque tiene el sueño muy pesado. No, el sueño pesado no es que es el pesado de él, chico. ¿Ah, él es el pesado? No, es pesadísimo por eso. Está de gordo, está de gordo, gordo. ¿Y es posible que haya un sueño tan pesado que defonde una cama? Cómo no, chico, mira mamita en cambio de todo lo contrario, chico. Mamita no puede usar sábana de tela, chico. Ah, no, ¿de qué las usa entonces? De papel de lija, chico. ¿Y por qué las usa de papel de lija? Porque tiene el sueño muy ligero. ¡20 pesos más de multa! Oye, 60, Coco, me lleva ya en 60, ya. 60, sí. Compadre, a ese paso esto va a acabar ya, tú sabes cómo, chico. Sí, porque es una mentira suya lo que usted está diciendo. Rudecindo. ¿Eh? A usted... ¿Qué es eso de él? Estaba atendiendo a lo que usted estaba... Diga, señor juez. Ah, chico, déjate de tanta payasada, anda, a ti. Póngale 20 pesos más de multa. Acaba de decir tu bobiría, ya. Póngale 100 pesos de multa. Muchas gracias, doctor. De nada. Hasta ahí dura mi dolor. A usted le robó tres patines todo el menudo que tenía, ¿no es eso? Sí, señor. 75 centavos de mi alma. 75. Y a su sobrino le robó el colchón, ¿verdad? Sí, señor. Le robó el colchón. Perfectamente. Sí. ¿Y a usted qué, nananina? ¿También le robó algo? Cómo no, señor juez. Me robó un par de zapatos. Ajá. Entonces no perdonó a nadie. A nadie, doctor. A nadie. Ese vergante no perdonó a nadie. De manera que si usted no tomó a una determinación urgente, no voy a tener más remedio que comprarme un revólver que están liquidando ahí en la calle Salud en una casa de empeños. No haga eso, Rudecito, que vas a botar tu dinero, chico. No, señor, no voy a botar nada. Porque como lo vea usted arrimarse a la puerta de mi cuarto, nada más le disparo. Ah, le bobería, chico. Cómprelo si quiere, que una hora antes de que tú me dispares ya me he disparado yo primero, chico. Venga acá, trafico. Además lo van a robar, yo sé que va a leer rebote. Sí. Fíjate que tiene un nudo en el cañón, muchachos, con eso no mata a nadie. Mire, mire, ¿será posible que usted provoque así a un hombre lleno de ira que está amenazándolo con entrarle a tiro? No haga caso, bobito, que son bromas de él. ¿Qué es eso de bobito, Tres Patines? Es una prueba de afecto y de confianza, viejo. Ah, vamos, es una prueba de confianza. Claro, porque yo soy así, muy confianzudo. Yo empiezo diciéndote bobito, después sigo diciéndote bobería de esa y acabo llamándote comejaiba. Cien pesos más de multa. Pero oye, me chico. No oigo nada. Bendito, seriós. Explíqueme, Rudecindo, ¿cómo le robó Tres Patines esos setenta y cinco centavos? Pues, verdaderamente, señor licenciado, yo no lo sé bien, porque estaba durmiendo. Ah, estaba usted durmiendo. Sí, señor, sí. Yo acostumbre a dormir con las patas encogidas, de modo y manera que anoche a eso de las once y media, menos cuarto, centímetro más o menos, me fui para la cama. Ajá. Y de acuerdo con mi costumbre, me acosté a apagar la luz. Es verdad. Escogí las patas y me quedé dormida. Pero espérese un momento, ¿por qué? Porque él apaga la luz primero y después se acueta. No, vos te acotó y después apagó la luz. Sí, porque la luz tendrá la perilla ahí al lado de la cama. No, es el cordel que hay arriba de... Ah, y tiene que hablar. No hay perilla, ni vela, ni nada. Es un trabuquín que yo tengo arriba de una botellita ahí. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Se quedó dormido, ¿y qué pasó? Bueno, pues que por la mañana, doctor, cuando me desperté, me di cuenta de que alguien había andado en la mesa de noche. Ajá. Entonces pasé un balance general para ver si se me había faltado algo allí. Y efectivamente, doctor, me habían robado todo el menudo que tenía en el cual ascendía a una suma un poco más o menos de 75 centavos. Bueno, venga acá. ¿Y cómo sabe usted que fue tres patines que se los robaron? Ah, porque esa misma noche le robaron el colchón a mi sobrino y un par de zapatos a Nenel Niño. Ajá. Objetos que fueron vendidos por tres patines en una casa de empeños ubicada en las cercanías del lugar de los reyes. Sí. Y si él fue quien se robó los zapatos y el colchón, hombre, yo deduzco con penetro su gestión y reverbero que haya sido él también quien se robó un mil 75 centavos, señor. Pues así le dé a usted lo que... No me diga licenciado porque yo no soy licenciado. No lo es. ¿Cómo que no, hombre? Usted no tiene licencia de su señora para llegar a casa después de las once de la noche. No, señor, ¿qué más quisiera yo? Perdón entonces, hombre, yo creí que usted la tenía. Bueno, así que usted se robó todo... Empeñó, fue a la casa de empeños y no empeñó los 75 centavos. Empeñó lo demás y eso. ¿Cuál? Eh, pasando a otro asunto. ¿Cómo le robaron el colchón a su sobrino Massimino? Tampoco lo sabe, doctor. No. Lo único que sabe es que por la noche se acostó sobre el colchón y que por la mañana amaneció sobre el pico. Así que su sobrino no lo sabe. Bueno, ¿y cómo es posible que Tres Patines fuera capaz de robarse un colchón en esa forma? Usted no lo conoce bien, señor juez. Tres Patines es capaz de robarse hasta los árboles del malecón. Pero si en el malecón no hay árboles. No importa, eres capaz de sembrarlo primero para podérselo robar después. Oye, eso, ¿qué manera de predijer a un hombre honrado? Honrado de qué. ¿Honrado, chico? ¿Honrado de qué? Si yo estoy enterado que usted se sienta en el parque de la fraternidad y le quita los zapatos a la gente sin... Sí, sí, durmiendo, sin aplazarle los cordones. Yo quisiera saber cómo usted hace eso. Eso se coge de cigarros, sendidos. Sí. Y tú le... La parte que tiene el callito... Ajá. ...le... Se lo pasa por afuera de zapatos. Ajá. El hombre está a dos mil y siente que el callo se requinta cuando coge candela, ¿tú sabes? Sí. Y entonces él mismo hace así con la punta de este, se zafa el carcañal de... Ajá. ...pa' aliviarse ahí y ya, ya, ya le tumbate uno. Ya está. Después pasa la candela para el otro lado y... ¡Rá! Él mismo te lo deja ahí. Ajá. Él mismo te lo deja ahí. Ajá. Ya tú sabes. Y por eso que usted siempre anda con zapatos nuevos. Sí, sí. Siempre anda. Con zapatos nuevos. Bueno, ven acá. Usted le robó setenta y cinco centavos rodeciendo un colchón a su sobrino y un par de zapatos a nananía. ¿Dónde está la honradez suya? Bueno, chico, el asunto de... Yo no me robé nada, chico. Puede que yo me haya cogido esa cosa, pero si lo hice, lo hice sin saber lo que hacía. ¿Tú sabes por qué, chico? ¿Por qué? Ah, yo soy marímbolo, chico. ¿Cómo marímbolo? ¿Toca marímbolo? ¿Eso que se levanta a dormir por la noche? ¿Soná? ¿Soná? ¿Eh? ¿Sonán? ¿Sonán del cuero? No, no, sonámbulo. Sonámbulo. Ah, sí. Yo soy sonámbulo, sí. Así que usted es sonámbulo. Sonámbulo. No. Sonámbulo lo digo yo. Eso digo yo, que es usted sonámbulo. Pero yo lo dije primero que tú, ¿no? Pero usted lo dice, pero yo lo repito. Ah, tú eres el eco. No, señor. Yo no soy el eco. Yo repito lo que usted dice a fin de ratificar sus declaraciones. Porque usted, por ejemplo, me dice que es sonámbulo. Entonces yo, para confirmar su declaración, le pregunto. Ah, es usted sonámbulo. A fin de que usted me ratifique, sí, soy sonámbulo. Ah, y yo no te lo había dicho antes que era sonámbulo. Sí, pero el preguntarle yo y contestarme usted, la declaración se ratifica. Sí. Se afirma y se hace más rotunda y categórica. ¿Rotunda? ¿Dónde da la vuelta en los automóviles? ¿Rotunda? ¡Rotunda! Ah, sí. Pues entonces... ¿Ya lo entendió? Sí, sí, ya. Gracias a Dios, compadre. Ya lo creo, ya como no, ahora sí comprendí. Gracias a Dios. Ahora comprendí que no comprendí nada, porque óyeme... All right, all right. Explíqueme entonces por qué cogió usted esas cosas. Porque, chicos, resulta, yo me acuesto impresionado por todo lo que oigo durante el día. Oye eso. Sí. Y por la noche, como que soy sonámbulo de eso. Sí. Me levanto dormido y hartúo de acuerdo con lo que oí. ¿Y qué me cuenta usted con eso? Nada, que ayer Nananina puso sopa de menudo en el almuerzo, ¿no? Y Rulecindo empezó a protetar una gretería en la mesa tirando los pedazos de pan. ¿Por qué la sopa de menudo no me gusta? Bueno, pero es que usted tiene que comer lo que se le ponga. Porque para eso usted no paga nada más que 45 pesos al mes. ¿Por qué razón? Si le he dicho más de 45 veces que no quiero sopa de menudo. Pues si no la quiere, no la coma. ¿Eh? Es lo mismo que su sobrino de usted. Óigame, señor juez, protestando porque no quiere que le ponga cor a la ensalada. Porque la cor le hace daño. Él no quiere nada que tenga cor. Bueno, pues yo no puedo complacer a todo el mundo. A mí las patas, supongamos, me gustan sin nada, es natural. Y sin embargo, tengo que poner a la andaluza con picante porque a ustedes les gusta así. Bueno, ya, no me formen discusión, señor juezado. Bueno, ya, no me formo discusión, ¿no? Bueno, ya, usted ve, esa misma discusión fue la que hubo ayer en la muestra. Y parece que yo me acosté presionado pensando en ella. Ah, usted se acostó presionado pensando en esa discusión. Y por lo visto, como que soy sonambro, me levanté dormido, empecé a caminar por la casa y pensé, Nananida dice que a ella le gustan las patas sin nada, al natural. Pues eso es que le gusta andar descartes. Y entonces hice así, y le levanté los zapatos. No me diga, le llevó los zapatos por eso. Claro, luego pensé, Macimino dice que no quiere nada, que tenga col. Y en vista de eso, pues le llevé el colchón. ¿Y el colchón tiene col? Cómo no, chico, el colchón es mitad chón y mitad col. Ajá. Y los setenta y cinco kilos de rudecindo. Bueno, que yo pensé, rudecindo dice que no quiere menudo porque no le gusta el menudo. Entonces yo entré a su cuarto y le llevé todo el menudo que tenía. Déme cuente, todo eso lo pensó usted dormido, ¿verdad? Sí, dormido completamente, porque es que yo soy sonambro, ¿sabes? De manera que no se me puede reclamar nada porque soy irresponsable. Seguro. Y bien que sí, chico, lo dice el código en el artículo quinientos cuarenta y uno. En el quinientos cuarenta y uno. Sí, léelo. ¿Y cómo es posible eso si el código no tiene más que quinientos cuarenta? Bueno, porque yo le agregué un artículo más para que diga ahí lo que yo necesito. Así no, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Dudo que a nadie convenza con ese tremendo cuento porque usted es un sinvergüenza con el rostro de cemento. Y como el robo resulta aprobado sin discusión, cincuenta pesos de multa y tres meses de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ni me hable de eso. Hoy amanecí con el hígado a la vinagreta. De manera que ándese con cuidado. ¿Por qué? Porque hoy tengo malas pulgas. ¿De veras? Oye, doctor, entonces está usted peor que mi perro. ¿Por qué? Porque él tiene pulgas, pero son buenas. Póngase diez pesos de multa por tirar a perro al señor juez. Está bien, me lo pondré, pero atiéndame que le voy a dar un consejo. ¿De verdad que hoy tiene usted malas pulgas? Limítese a decirme qué caso tenemos hoy o le pongo ciento ochenta días. Está bien, doctor, no, se me tiran el suelo, voy a tener que mandar un rameo gardenio o algo de eso porque se tranquiliza. Lo que tenemos hoy, doctor, es un robo de fruta. ¿Un robo de fruta? Sí, señor. Ajá. Dos tipos fueron sorprendidos por el dueño de un carrito de frutas cuando le estaban robando una pila de naranjo. Llame entonces a lo complicado en ese naranjo. Sí, sí, Dios. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí estamos todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. Recente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Simplicio Bobadilla y Gómez Maiva. Bienvenido. Oye, Tres Patines, ¿cuál es el juez? ¿Eh? ¿Cuál es el juez? Ese que está sentado ahí detrás de la mesa esa. ¿Tiene cara de magro, eh? Sí. ¿Muerde? No, no tenga miedo que no muerden. ¿Y tira cosas? Bueno, si... Oh, si tú no lo provocas, no, pero... Ah, entonces es como el mulo de mi tío el carbonero, eh. Bueno, igualito, igualito. ¿Cómo le va usted a decir a Simplicio que yo soy igualito al mulo de su tío, Tres Patines? ¿Quién sabe lo que usted dice? ¿Lo que dice el mulo de su tío? No, lo que dice usted. ¿Usted no se da cuenta de que me está poniendo a mí al mismo nivel de ese mulo? Sí, pero no se preocupe, que no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No, el mulo es amigo mío y no se ofende por eso. ¿Cien pesos de multa? ¿Pero por qué, chico? Porque usted no puede decirle a Simplicio que yo soy igual que el mulo de su tío. Bueno, espérate, entonces, eso se arregla, chico, eso tiene arreglo. Simplicio, el señor juez no es igual que el mulo de tu tío. ¿Ah, no? No, son dos mulos completamente distintos. ¡Ciento ochenta días! ¿Pero qué es lo que te pasa a tú, chico? Que usted no puede expresarse así del juez. Usted tiene que guardarme a mí el debido respeto. Bueno, pues dámelo entonces. ¿Qué cosa? ¿El debido respeto? Y el debido respeto se lo tengo que dar yo. Hombre, claro, chico. ¿Tú no quieres que yo te lo guarde? Mire, Tres Patines, cállese la boca o no respondo de lo que pase aquí. A ver usted, Rudecindo, ¿es usted quien acusa? Sí, señor. El sordor mataperro me estaban robando la mercancía. Cuando en eso una niña lo vio, me avisó a mí y entonces yo los trabé en la juegada. No diga eso, Rudecindo, no diga eso. Que a lo mejor el señor juez te lo cree y figúrate tú el concerto que va a formar de mí, chico. El que usted se merece, porque usted no es nada más que un bandolero. Y lo peor del caso es que tú estés echando a perder a ese muchacho, que era de los más serios y formales del barrio. Yo, Simplicio, ven acá, mijo, y la verdad. Yo no me paso la vida dándote buenos consejos. ¿Tú? ¿Qué buenos consejos me das tú? ¿Cuál le van a hacer? Yo no te digo a ti que hay que ir a la escuela y portarse bien. No, 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 tú no me dices eso. Eso te estoy diciendo, pero yo no te lo digo, chico. ¿Y entonces qué es lo que se trae usted? Que Simplicio debería ser inteligente y darse cuenta de eso, sin necesidad de que yo tuvería que decírselo. A ver, María, bendito Dios. Ahora va a querer usted que el muchacho le adivine el pensamiento. Pero ¿por qué no, chico? Si Simplicio es lo más listo que tú has visto nunca, chico. Ah, es muy listo. Hombre, ¿te quiere convencer? Simplicio. ¿Qué? Hazle el pollito al señor juez para que te vea, mujer. No, 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 no. No, el pollito no, que no me lo sé bien. No, sí. Mejor las torticas. Bueno, regale las torticas entonces. A ver si me acuerdo. Ah, ya. Ya, fíjate. Las torticas de pan caliente para los jueces que no tienen dientes. ¿Quién le enseñó a decir eso de para los jueces que no tienen dientes? A mí me lo enseñó tres patines. ¿Yo? ¡Niño! Bueno, no sea imprudente que eso no se dice. Cien pesos más por enseñarle eso a Simplicio. Y conste que no ha visto la inteligencia de Simplicio por ninguna parte. Claro que no, doctor. ¿Qué tiene que ver que se pase la tortica, Romney? Hombre, caballero, por favor, dénse cuenta de que Simplicio no tiene más que 38 años, chico. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién tiene 38 años? ¿Tú no tienes 38 años? No, no, señor. Que no. Ah, no, ¿verdad? Que son 38 meses lo que tiene, nada más. No, no, señor, no. Tampoco tengo 38 meses. ¿Y qué es lo que tú tienes entonces? 38 siglos, chico. ¿Pero cómo voy a tener 38 siglos, chico? Yo tengo 17 años nada más. Ah, sí, ¿verdad? 17 años en cada pata. ¿Cómo 17 en cada pata? Entonces tiene 34. 34, no, chico. ¿Cómo saca tú la cuenta? Multiplicando por dos. No, viejo. Tienes que multiplicar por cuatro, chico. No, no, ningún cuatro. Ningún cuatro. Deja que salgamos de aquí, que te voy a meter una pedra. ¿A mí? ¿Aquí? ¡Niño! Cuidadito con eso. Tú tienes que respetarme a mí porque yo soy una persona mayor, ¿eh? No, de eso nada. Usted lo que es un buen sinvergüenza que esté enseñando a Suplicio a robarse lo que no es suyo. Oiga, señora, Suplicio, no... Oiga, no hable esa bobería, señora. Ustedes están sufriendo una equivocación muy lamentable, chico. ¿Muy qué? Lamentable, palabra compuesta de lamen, comprende, conjugación del verbo lamer, y table, derivada de tablas. ¿Pero qué disparate está usted diciendo ahí? No sé, creo que se me fue a mí un juicio también. Sí, también se me fue. ¿Quién le ha dicho a usted que esa es una palabra compuesta? ¿Cómo? ¿La aritmética me lo ha dicho? No puede ser, porque eso no se estudia en la aritmética. Ah, ¿no? ¿Y dónde se estudia eso? En la gramática. ¡No me diga! ¿Reformaron el plan de estudio? No, señor. Eso se ha estudiado en la gramática toda la vida. ¿Toda la vida de quién, chico? De todo el mundo. Eso es así desde que yo era chiquito. Oh. ¿Y tú fuiste chiquito alguna vez? Sí, señor. Vamos, ¿quién te dijo eso? Nadie, Tres Patines, eso no necesito que me lo diga nadie. ¿Y entonces cómo tú lo sabes? Porque yo me acuerdo de eso. ¿Qué cosa? ¿Que tú te acuerdas de cuando tú eras chiquito? Claro, igual que usted. Tiene una memoria privilegiada. Sí, ya lo creo. Tengo memoria privilegiada. Sí, yo no me acuerdo de eso. No sé. ¿Usted no se acuerda tampoco de cuando era chiquito? En la vida. Ah, no. En la vida. Secretario, póngamele 100 pesos de multa, Tres Patines. Pero vamos a condenar la falta de memoria también aquí. Yo le estoy condenando la falta de respeto. ¿Usted me entiende? A ver usted, Rudecindo. Dime, hijo, di. ¿Qué? Sí, padre. Era este chaco de algo de chiquito, se lo dijo. ¿Me dijo, hijo? Sí. Eh, Rudecindo, ¿qué le pasó con este par de mataperros? Pues verá usted, licenciado. Resulta ser que yo tengo ahora un carrito de frutas ahí en la calle de mi pueblo. ¿Cuál es la calle de su pueblo? La calle de Compostela, compadre. Ser bobo o monta de motoneta. Ni soy bobo ni monto en ningún lado. Y 10 pesos de multa por contestarle así al señor juez. Está bien. Eres muy zoquete, pero hoy no te lo voy a decir. Ah, hoy no me lo va a decir. No, porque hoy es viernes. Ajá. Y no quiero pasar el fin de semana en el Viva, ¿no? Ajá. Te lo diré el lunes, si acaso. Muy bien. 10 días de cárcel. Maldito Dios, pero si hoy no te dije nada. Sí me lo dijo. Y limítese a exponer su acusación o le pongo 10 días más. Está bien, doctor. Está bien. No se precipita. Pues como le iba diciendo, doctor, yo tengo un carrito de frutas que no es ninguna cosa del otro mundo. No es un carrito regular de término menos. Pero vamos, tiene cuatro ruedas bastante redondas y las frutas que yo vendo son excelentes. Esa es la verdad, doctor. Duélale a quien le duela. Son buenas. Ah, sí, señor. Hechas a mano y con materiales de primera calidad. ¿Cómo hechas a mano? Bueno, quiero decir que son frutas cultivadas con esmero, doctor. Tengo unos mameyes ahí muy buenos, muy buenos. Unas peras preciosas. Y unas manzanas estupendas. Y sobre todo muy grandes, ¿no? Porque usted sabe que la panama más grande que hay es la manzana de California, ¿verdad? Oye, oye eso, Tres Paquini. Ah. Dice que la manzana más grande que hay es la de California. Y no lo es. Claro que no. ¿Cuál es entonces la manzana más grande? La manzana de Gómez. Ay, bendito Dios. ¿Le puedo dar un coscorrón, doctor? No, señor. Nada de coscorrones aquí. Ok, ok. Simplicio, considérate coscorroneado moralmente. Yo, pero de esto, señor juez, Rulesino le dio un coscorrón ahí al niño, a Simplicio. Sí, Tres Paquini, pero se lo dio moralmente nada más. Ay, moralmente lo puede hacer. Sí, señor. No pasando días, de hecho, moralmente se puede hacer todo lo que uno quiere. ¿Y no lo castigan a uno por eso? No, señor, no lo castigan. Entonces, hazme el favor de considerarte bañado moralmente. Cien pesos de multa por ese atrevimiento. Pero si yo no te dije nada más, te lo dije moralmente. Cállese la boca. Sí, Garro, diciendo, ¿qué pasó con ese carrito de frutas? Bueno, pues que anoche estaba yo parqueado en la esquina de Compostela y Amargura, cuando en eso sentí un poco de debilidad. Ajá. En vista de lo cual, doctor, me llegué hasta un cafecito que hay a dos cuadras y media, minutos más o minutos menos, a tomarme un café con leche. Creo que tenía derecho a tomármelo, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, pues que no me lo pude tomar, doctor, porque cuando le estaba echando el azúcar, llegó una ananina y me dijo que se estaban robando la fruta del carrito. Claro que sí, porque al pasar por la esquina yo vi a esos dos tipos que estaban robándose las naranjas. ¿Nosotros? Sí, ustedes mismos. Dile la verdad, Simplicio. ¿Nosotros estábamos robando algo? Nada, señor juez, nada. Lo que se dice, nadita. Júralo, para que el juez vea que tú no dices mentiras. Por la salud de Tres Patines que no, señor juez. Mire, a ver si... No, oye, me ven acá. ¿Quién te dio a ti permiso para jurar por mí y por mi salud? ¿Tú no me dijiste que en caso de apuro lo podía hacer? Cuando fuera algo cierto, nada más. Para jurar en falso, te dije bien claro que usara la salud del señor juez. ¿Pero cómo le va a decir usted que jure en falso por mi salud, Tres Patines? Ah, no lo puede hacer. Claro que no. Entonces no jure nada, Simplicio. Oíste, da tu palabra de caballero que la tienes. Oíste, que con eso es suficiente. ¿Qué va a ser suficiente? Ustedes estaban robándose las naranjas que yo los vi. No, 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 niña. No, usted está equivocada. Lo que pasó fue que Simplicio y yo íbamos caminando por la calle y en eso vimos un carrito de fruta que estaba solo. Y apenas vieron el carrito, solo decidieron robarse las frutas, ¿no es eso? No, chicos, no seas mal pensado. ¿Verdad que no, Simplicio? Bueno, este... ¿Qué contesto? Que no. No, chicos, cuando yo te pregunte verdad que no, tú tienes que decir no. Y cuando yo te diga verdad que sí, tú dices sí. ¿Y qué dijiste ahora? Verdad que no. Ah, bueno, no, entonces no. Se convencen, caballero. Ustedes podrán dudar de mí, pero Simplicio que es un muchacho que no tiene, óyeme, la menor cantidad de malicia. No miente nunca, chico. ¿Verdad que tú no mientes nunca, Simplicio? No, yo no. ¿Y tú? Yo también. ¿Cómo? Digo, no, yo tampoco, chico. Pero mire que ustedes son caretudos de verdad. ¿Ustedes no estaban echando naranja en un cartucho cuando yo los vi a los dos? No, señora, no. Nosotros no hacíamos más que poner las naranjas encima del cartucho. Después abrimos las manos y las naranjas caían solas. ¿Verdad que caían solas, Simplicio? Sí. ¿Y por qué caían solas? Por la ley de la gravedad. ¿Oyeron eso? Si era gusto ver lo inteligente y lo estudioso que es este muchacho, sí. Bueno, pues con todo lo inteligente y lo estudioso que sea, ustedes me estaban robando las naranjas a mil las todas. No, no, no. ¿Qué naranjas? No, 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 Rudecindo. Lo que te pasa a ti es que, óyeme, es que nos estás juzgando por las experiencias, chico. Y las experiencias engañan. ¿Qué experiencia? Apariencia. Sí, eso es, chico. ¿Cómo que engañan? Sí, por ejemplo, mira, tú ves una cosa que parece que es, pero que no es. Oye, ¿y eso? ¿Cómo se llama eso? Alucinación. ¿Y qué cosa es la alucinación? Pues es un espejismo que te ofusca las tuberías del cerebro y que te hace ver que hay lo que no hay donde no lo hay. Oíde eso, ¿comprendiste ahora? No he comprendido, ¿no? Tú ves, chico, Rudecindo no se puede discutir porque, óyeme, no atiende razones. ¿Pero razones de qué, compadre? ¿Qué tienen que ver las tuberías del cerebro con las naranjas que estaban ustedes robándose? Pero si nosotros no las estábamos robando, señora. ¿Y qué estaban haciendo entonces, Trapatín? Estudiando, señor juez. Nosotros íbamos por la calle. Nosotros íbamos por la calle. Me alegro que este haya ido con nosotros. No, señor, que se dice así. Ah, sí. Continúe. All right, nosotros íbamos por la calle. Cuando en ese yo vi un carrito solo con una pila de naranja encima, entonces se me ocurrió una idea para enseñar a Simplicio, porque yo siempre le estoy enseñando cosas a este niño, chico. Ah, sí, siempre le está enseñando cosas. Sí. Lo primero que le enseñé fue a correr, por si acaso. Sí. Y ahora le estoy enseñando cuentas porque él no sabe nada de cuentas. ¿Ah, no? No. Por eso cuando yo vi el carrito con tanta naranja, le dije a Simplicio, a ver, niño, oye esto. Sí. ¿Cuántas naranjas hay ahí? Él entonces la contó y me dijo, 50. ¿No era 50 la que había, Rulecino? Sí, 50 justas. Ven que yo no miento, caballero. Entonces yo cogí un cartucho, eché dos naranjas adentro y le dije a Simplicio, ¿cuántas naranjas quedan ahora? Y él me dijo, 48. ¿No me dijiste eso, Simplicio? Sí, sí, eso mismo. Ahí está. Entonces le dije, coge tú otras dos naranjas y échelas dentro del cartucho. ¿Cuántas quedan ahora? Y ahí Simplicio se equivocó. No me digas, se equivocó. Sí, porque dijo, quedan 44. Entonces yo le dije, no señor, quedan 46. Como quedan 44, ese yo guardo otras dos. Fíjate, la voy a coger para que veas. Y en ese llegó Rulecino, equivocado como siempre, y nos acusó de estar robando naranjas. ¿Y no estaba usted robando naranjas? No, chico, yo estaba enseñando a restar a Simplicio. Seguro que lo estaba enseñando a restar. Sí, porque en la escuela le ponen esos ejemplos, ¿verdad? Pero teoría nada más. Sí. El maestro le dice, si de 50 naranjas quitamos 4, ¿cuántas quedan? Que el muchacho aprende eso de memoria. Pero luego hace falta la parte práctica. ¿Tú no lo crees, chico? Entonces esa era la parte práctica de la lección. Correcto, hombre. ¿Pero qué otra cosa podía ser? No, ninguna. Pero acláreme una cosa, Tres Patines. ¿Ustedes no tenían pensado comerse después esas naranjas? Bueno, sí, eso sí. ¿Y eso no era un rojo? No, señor. Eso era que algún premio había que darle a Simplicio por su aplicación y a mí por haberse lo enseñado. Escriba ahí el secretario. Venga la sentencia. Por enseñar a arrestar con la propiedad ajena, le debería empujar 5 meses de condena. Pero hoy me siento clemente y en pago de su lección, le disparo solamente 5 meses de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Rápido, pónale un peso de multa ahí a Francisco Álvaro de Lara. Álvaro de Lara, está muy bien. Continúe, ¿qué decir? Muy bien. Supongo que hoy se sentirá usted muy bien de salud, ¿verdad? ¿Por qué supone usted eso? ¿Por qué va a ser? Usted no me dijo ayer que el médico le había dado de alta. Sí, pero se desmintió la noticia. ¿Cómo que se desmintió la noticia? Sí, yo creí que me había dado de alta porque el médico me dijo, señor juez, hoy es el último día que tiene usted que venir por aquí. Bueno, y eso no era que le daba de alta. No, eso era que mudaba la consulta y que desde mañana tenía que ir a verlo a otro lado. Vaya, por Dios. Entonces su hígado sigue lo mismo. Poco más o menos igual. Pero en fin, ¿qué caso tenemos para hoy? Pues, parece que se trata de un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Una novela. Llame entonces a los complicados en ese novelicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. A ver, ¿qué le pasa a ustedes hoy? Que Tres Patines nos robó mil pesos, señor juez. ¿Mil pesos? Sí, señor, mil pesos. No, Nananina, yo no puedo creer eso. Bueno, pues tiene usted que creerlo, doctor. Porque es verdad. No, 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 ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa? Momento. No me coaccione al juez. Deje lo que él haga lo que quiera, chico. ¿Cómo que haga lo que quiera? Sí, señora. Si él no puede creer eso, pues deje lo que no lo crea. Que eso es lo que a mí me conviene. ¿Ah, sí? A ver, Rudecindo. ¿Cómo le robó Tres Patines esos mil pesos? Pues verá usted, mi querido doctor. Resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora una estación de radio. Pero ahora es una cosa de otro mundo, ni nada de eso. Una MCEQ, ni nada de eso. Pero allí es una estación bastante buena y de mucho alcance. Porque cuando el viento viene del norte, se oye perfectamente bien hasta tres cuadras más allá del paradero de la víbora. ¿Y dónde tienen ustedes esa estación? ¿En el paradero de la víbora? Bueno, ¿y qué? ¿Transmiten ustedes buena música? Bueno, algún bolirito que otro, ¿no? El parteto barcalés y de cuando en cuando. Es un poquitico de rock and roll para animar la cosa. Pero nuestra especialidad son las novelas. Ah, vamos, se especializan ustedes en novelas. Sí, señor juez, porque usted sabe que las novelas gustan muchísimo. No, 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 bien que sí, chico. Así que sí, eh, eh. Mira, yo he oído muchas novelas por radio. Yo he oído muchas novelas. Tú eres también así, güey. No, señor, que se dice así. Sí, y no, y no novelita de eso sin importancia ni nada de eso. Novela de buenos autores. Hombre, cómo no, chico. Mira, yo he oído, yo he oído novelas de Voltaire, de Sarmiento. Ajá. Y hasta de biberón, chico. ¿Cómo biberón? Sí, no, Cicerón. Cicerón. Sí. De Voltaire, ¿no? ¿Dónde ha oído usted novelas de Voltaire? En la novela del aire. ¿Y de Sarmiento? En la novela del viento. ¿Y de Cicerón? En la novela del ciclón. Póngale dos pesos de muerta por el ciclocito ese, secretario. Sí. Póngale un peso por el E. Bien. Sí, Gato, diciendo, ¿qué pasó en esa planta de radio? Sí, me agradezco. De nada. Porque Tres Patines, doctor, se nos apareció con una novela en 89 episodios, escrita por él. Y como la novela estaba interesante, se la compramos. Ah, se la compraron ustedes, ¿verdad? Y señor, mil pesos le pagamos por la novela. ¿Y cómo fue que usted se metió a novelista, Tres Patines? Sí, bueno. ¿De qué se ríe? No, no, para ganar dinero, chico, porque resulta que mamita puso un negocio ahí que no nos salió bien, oíste. Le salió mal. ¿Qué negocio era ese? Un negocio de accesorias para automóviles. ¿Cómo de accesorias para automóviles? ¿Sería de accesorios para...? No, chico, no, 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 accesorias. Lo que hacía mamita era alquilar accesorias para luego parquear automóviles en la misma accesoria, oíste, a 25 centavos la hora. ¿Y no le dio resultado el negocio? No, porque para aprovechar el espacio, mamita parqueaba un automóvil arriba del otro, ¿no? Sí. Y cuando el de abajo se iba primero, el de arriba se caía, y fue por ejemplo, la gente empezó a correr la voz, de que en los parqueos de mamita se rompían los automóviles, y ya tú sabes, el negocio quebró y nos quedamos sin un kilo. Pero cogió usted mil pesos por esa novela, ¿no? Sí, claro. Gracias a la novela esa pudimos irnos defendiendo ahí. ¿Y cómo se llama esa novela? Se llama El rey de los sidijanos, o Historia de dos hermanos. Momento, momento. De dos hermanos nada más, ¿verdad? Sí, dos, nada más. Y varones, ¿no es eso? Sí, tú lo conoces ahí. No, le pregunto. Varones los dos, sí. Ah, bueno, porque si no ya lo iba a condenar por plagio. No, 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 ¿qué es plagio? ¿De qué, chico? Porque esa novela es la segunda parte de otra que escribí yo, que tuvo mucha acertación también. ¿De veras? ¿Cómo se llamaba esa novela? Matandile, dile dos, o El niño que se perdió. No, yo no oí esa novela, era bonita. Ah, no, 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 preciosa. 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 Se salían los colores por el radio. Sí. Yo quisiera que tú hubieras visto y hubieras oído, oye, ¿cómo hacía llorar la gente? No, eso sí es verdad, señor juez. Hasta un sobrinito mío de cinco años que yo tengo, lloraba cuando le poníamos las novelas. Mire, con cinco años nada más entendía esa novela. ¿Quién? ¿Su sobrino? No diga bobería, chico. No la entendía ni yo como la iba a entender él, hombre. ¿Y entonces por qué lloraba? Porque quería que quitáramos la novela y le pusiéramos el bolseo, hijo. ¿Qué cosa va? Bueno, ¿y de qué trataba el argumento de esa novela? Bueno, chico, el argumento de la novela trataba de una mujer que iba a ver a un médico famoso, el doctor García. García. Sí, Toño García. Toño García. Pero para preguntarle si ella podía tener hijos, entonces el doctor García le daba la triste noticia de que no, de que ella no podía tener hijos. ¿Por qué? Era soltera. Bueno, pero eso podía arreglarlo casándose, ¿no? Sí, no, porque el médico le dijo además que ella no podía ni pensar en casarse siquiera. ¿Y eso por qué? Porque estaba muy mala, chico. Bueno, pero ¿mala de salud o de figura? No, 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 de salud, de salud. Ajá. Sí. Tenía una enfermedad muy rara que no se tiene más que en la novela y en la película. ¿Qué enfermedad es esa? Una enfermedad que consiste en que hay que cuidarse mucho, no sufrir emociones fuertes, o que se puede morir en cualquier momento. ¿Tan grave es? No, gravísima. Con el personaje que padece esa enfermedad hay que tener mucho cuidado a la novela. Porque eso sí, tú le disparas un tiro al lado y no le pasa nada. Se cae de un caballo al galopo y no le pasa nada. Le aterriza un avión de pasajeros por encima y no le pasa nada. ¿Y entonces cuándo se muere? Cuando el autor de la novela le conviene, nada más. Ah, pero ¿qué nombre le pone a usted esa enfermedad en la novela? No, no se le pone ninguno, chico. Lo único que hace falta es que en el encomincipio de los primeros capítulos, que empieza el programa de la novela, a sacar un médico que se le da un pablito de un bixi, cinco bocadillos, ¿sí? Y entonces que le diga nada más, tiene usted que cuidarse mucho porque cualquier emoción puede serle fatal. Ahí está, tumbó su bolito ahí el hombre y terminó. Y con eso ya el oyente queda, óyeme, pendiente y se da cuenta perfecta de que el personaje ese no puede morir cuando a uno le dé la gana. Ah, vamos, ¿y qué hace la mujer esa cuando el doctor García le dice que no puede tener hijos? Bueno, ella sale a la calle desconcertada. Ajá. Sin saber cómo. No, 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 perece, no, 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 no me... Eso es, eso es la letra de una, de un tango. Sí, pero fíjate que no tiene música. Sí, sí, pero me diga... Entonces ve a una criandera dormida en un parque con un niño al lado y le roba al niño. ¡No me diga! Sí. Y huye con el niño, ¿verdad? ¿Tú viste la novela? No, no, pero está interesante. Bueno, pero da la casualidad que el niño es hijo, oye eso, oye eso. Sí. Es hijo del médico, precisamente. Figura de tú. Ajá. El doctor García, al enterarse de que le han robado a su hijo... Sí. ...sale a la calle desconcertado. No, chica, sale... Y como a las cinco cuadras, se encuentra con el niño. ¿Con el niño que le han robado? No, no, con el niño Valdés. Ah. ¿Con y qué? Nada, que el doctor García, para saber si acá el niño es o no es su hijo, le pregunta. ¿Tu apellido es García? Y él le contesta, no, mi apellido es Valdés. Tres patines, eso es un plagio. No, ¿por qué, chico? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe que hay una novela que se llama Mi apellido es Valdés? ¿Y qué, chico? No pueden haber dos novelas y magua con el mismo apellido, chico. All right, vamos a no discutir eso. Pero dígame, ¿qué hace el médico después de todo esto? Nace, va para su casa, vuelve para su casa, se pone a llorar, está concertado. Hasta que un día, la mujer aparece, ¿comprende? Aparece ahora el médico con el niño en brazos para demostrarle que ha podido tener un hijo. Oiga, está interesante. Bueno, ¿y qué? No, no, ahí está. Bueno, porque el médico entonces cree que se trata de un niño que se parece al suyo. Y entonces, para poderlo tener siempre a su lado, se casa con ella. Hágame. No, no, ¿qué más? No, no, ¿se acabó ahí o qué? No, la fanfarria, no, que sigue en la... Bueno, ¿y qué más, qué más? Ahí viene la mención. Reconoce al niño por un lunar que tiene en la espalda, ¿oye eso? Sí. Entonces se lo quita a la mujer y se lo devuelve al médico. El médico entonces agradecido por aquel gasto, por aquel gasto. Gasto, por aquel gesto. Gesto. Ajá. Tú viste la novela. No, señor. Oye, que le devuelve a su hijo, entonces se casa con la criadera. Espere, espere un momento. ¡Pédala! ¡No, no, me métala! Ahí no va, no me metas, mención. Venga acá, el médico no era casado. Ahí era un encomensipio a lo bueno. Sí. Porque la señora del médico, al enterarse de que su marido se está casando con todo el mundo, agarra una estaca, va para el consultorio y le suena una clase de estacazo, que el médico tiene que salir para un hospital. Bueno, ¿y qué pasa en el hospital? ¿Qué pasa allí? Nada, lo cura una enfermera rubia, bonita, de ojos azules. Sí. Y el médico, agradecido por lo bien que ha sido curado por esa enfermera y atendido, se casa con ella. Con la enfermera también. Era raro, doctor, si era el interés que tenía la novela. ¿Cómo el interés que tenía la novela? Sí, hijo, sí, porque la gente nos decía, vamos a oír la novela. La gente decía, vamos a ver con quién se casa hoy el médico ese. Bueno, ¿y cómo terminaba esa novela, Tres Patines? Bueno, al final no me acuerdo bien. ¿Cómo que no se acuerda? ¿Usted no la escribió? Sí, yo la escribí, pero no me lo di para el chico. Oye. Bueno, ¿y qué? Esta de ahora es por el estilo. ¿Cuál? ¿El rey de los sirijanos? Sí. ¿O historia de dos hermanos? Sí, sí. No, no, esta es mejor, chico. Ajá. Esta es mejor. Bueno, se trata de dos muchachos jóvenes que son hermanos seis meses, ¿no? ¿Que son qué? Hermanos seis meses. ¿Y cómo se les arreglan a los seis meses para dejar de ser hermanos? No, chico, no, 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 no. Yo te digo que son hermanos seis meses, que están, esos que están pegados por la cintura, chico. Eso se llaman hermanos siameses, Tres Patines. Eso es, eso mismo es. Bueno, pues resulta que los dos hermanos están aburridos ya de andar siempre juntos, para todos lados. Y entonces van a ver a un surujano muy famoso, que es el único surujano en el mundo que lo puede separar. Que lo puede separar. Sí, pero el surujano le pide entonces, ensómbrate, las novelas son así, cincuenta mil pesos por la operación. No, pero ellos tienen los cincuenta mil pesos. ¿Qué va, chico? Ellos se echan a llorar porque no tienen más que setenta y cinco centavos. Sí. Y entonces el médico le dice que por setenta y cinco centavos él no tira un chícharo. ¿Ah, sí, con esta frase? Sí. Sí, pero en eso entra la hija del médico, que es un grillito muy feo, ve a los dos hermanos y se enamora de uno. No me digas, se enamora de uno de los dos hermanos. Sí, entonces viene una escena ahí patética porque la hija se enrodilla ante su padre y le dice... Papá, hazlo por mí, porque amo a ese hombre y quiero ser de él o de la tumba fría. Ah, no me digas, ¿y qué? El padre lo mira entonces y le pregunta... ¿A cuál amas tú? No, no, no. ¿Eh? No, no, es que... No, los dos tienen la voz de... Ah, bueno, continúe. Entonces ella le declara... ¿Al del lado de acá? Y dice el médico... ¿Y por qué al del lado de acá? Porque es el que me queda más cerca. Entonces el padre lo opera gratis. Y los separa. ¿Cómo no, chico? Pero cuando ya están separados, el de al lado de acá le pregunta a la joven... ¿De modo que mía o de la tumba fría? ¿No es eso? Sí, amor mío, ¿tú ya o de la tumba fría? Dice, bueno, pues vete llamando a la funeraria porque yo no me caso contigo. No me digas, la rechaza. La rechaza, sí. Sí. Pero ahí es donde viene la venganza del medio. ¿Qué hace el médico? Agarra a los dos hermanos. Sí. Los acuesta en la mesa de operaciones. Sí. Y los cose otra vez. Desde las orejas hasta el tobillo. Y los vuelve a dejar así. ¿Cómo estaban? Y por esa novela pagaron ustedes mil pesos. Sí, doctor, porque el argumento es nuevo, no se puede negar, no. Pero lo malo es la carta que recibimos esta mañana. A ver, ¿qué dice esa carta? Óigala usted, doctor. Muy señores nuestros, sentimos informales que la novela que está radiando... ...le fue robada a nuestro estimado cliente, señor Polidoro Calderilla... ...por un tal Tres Patines, a quien se la dio para que este... ...que dijo saber mucho sobre ortografía... ...arreglara cualquier falta que tuviere. ...por cuyo motivo estamos entablando pleito contra ustedes... ...por la suma de 14 mil pesos que reclama nuestro cliente... ...sus seguros servidores, Pérez y Pérez, abogados. ¿Es verdad lo que dice esa carta, Tres Patines? Sí, pero ahí no hay delito ninguno. ¿Cómo que no hay delito? No, porque lo que pasó fue que el dueño de esa novela... ...me la dio para que yo arreglara cualquier falta que tuviera. Sí. Y lo único que hice yo con esa novela fue arreglar una falta. ¿Qué falta? La falta de dinero que teníamos mamita y yo, chico. ¿Ah, sí? Claro que es para que... Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Esa disculpa no cuela y es culpable el acusado de robarse una novela... ...y estafar a un hombre honrado. Si hacen la reclamación la tiene usted que pagar... ...y de contra por robar 30 días de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? Champano, hoy me siento divinamente bien. No está usted de mal humor. Qué va, hoy me siento de un humor excelente. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para pedir un favor. ¿Cuál es el favor? Que me suba el sueldo, compadre. Concedido, concedido. No me diga. ¿Cuánto está ganando usted ahora? Figúrese, un peso diario. Pues no hay problema. Desde hoy ganará usted siete pesos. ¿Diario? No, semanales. Oiga, señor juez. No me dé la gracia que no vale la pena. Limítese a decirme cuál es el caso que tenemos para hoy. All right. ¿Qué se le va a hacer? Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? Ahí, en un oficinio. Pues llámelo complicado en ese oficinicidio. Vaya madre. ¿Luz María? Nada, nina. Aquí, como todos los días. Recibo Gallegos de Coviña. ¡Presente! José Candelario Trapatines. ¡A la rea! Usted no es más aburrido ya usted. Está aburrido usted. Usted no se ha dado cuenta que yo le he aumentado el sueldo. Se trabajan aquí seis días y yo le pago a usted siete pesos. Le ha aumentado un peso, señor Manuel. Está bueno ya. Rebájese el peso ese y siga ganando un peso diario. Pero como voy a ir de aquí, doctor. Váyase cuando quiera. A otro jugado donde hay un juez que tenga más. Póngase cien pesos de multa para que no se pueda. No sé con qué lo va a pagar. No, por eso mismo, por eso mismo. Para irle de contando el sueldo y así no se puede. Le he tenido que empeñar hasta el saco para pagar la multa de aquí. Páese la otra. Vamos a ver quién es el acusado aquí. ¡Ay, qué ingenuo es usted, señor juez! ¿Quién va a ser aquí el acusado? Sí. ¿Lo pregunta? No, no. ¿Qué es aquel buen mozo que hay allí? Vaya, hombre. Tres Patinito. Otra vez. Es feliz. Pero será posible, Tres Patines. Bueno, si tú sabes que es Serapio Silva, ¿para qué me manda...? Es Serapio Silva, este... Ahorita lo mismo. Será posible, Serapio Silva. Parece mentira que no haya manera de que usted respete la ley. No, pero si yo respeto la ley, chico. No sea cínico, Tres Patines. Está bien. ¿Cómo va usted a decir que respeta la ley cuando todos los días viene aquí acusado de algo? Eso no es verdad, porque ayer, mira, ayer yo no vine acusado de nada. ¿Por qué ayer era domingo? Bueno, eso te demostrará que yo respeto la ley. ¿Qué ley? La del descanso de Mimical. De Mimical, ¿no? Sí, chico. Los domingos no hay descanso de Mimical. No, señor. Dominical. Además, el descanso de Mimical, los domingos ayer no tuvo descanso. Porque tuvo un chiquito ayer en su casa que acabó con ella. ¿Oyó? Bueno, está bien. Como quiera que sea, pero el caso es que ayer, ayer no vine, ¿verdad? Ayer no, pero el resto de la semana sí viene usted todos los días. Tampoco es verdad eso, chico, porque yo no vine todos los días. ¿Cómo que no? No, señor. Vine todas las noches. Y además, yo nunca vengo a la corte acusado. Ah, ¿y cómo viene entonces? Acosado. ¿Cómo acosado? Sí, acosado por el rudecindo este y por la doña esta, que no hace más que levantarme calumnia, nada más, porque me tienen odio, chico. No sé de qué. Hombre, qué cosa, compadre. Por Dios, nosotros le hemos levantado alguna calumnia a usted. Sí, rudecindo, sí. No me diga que no, porque tú sabes que un dedo no se puede tapar con el sol. Al revés, Tres Patines. ¿Cómo al revés? Es el sol lo que no se puede tapar con un dedo. Y eso no fue lo que yo dije. No, señor, usted dijo... Es que usted dijo que eso no fue lo que yo dije. Por eso mismo. Usted dijo que un dedo no se puede tapar con el sol. Bueno, porque es verdad, chico. ¿Cómo que es verdad? Hombre, métete a tapar un dedo con el sol para que tú veas lo que te pasa con el dedo. Secretario, póngale cinco pesos de multa a Tres Patines por discutir con el juez. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa a ustedes hoy? Bueno, pues verá usted, mi querido doctor. Señor, resulta ser que Nananina, Tres Patines y yo estamos empleados en la compañía casquera de Cuba, S.A. ¿A qué se dedica esa compañía? Tiene una fábrica de cascos de guava. Ah, vamos, por eso se llama compañía casquera. Sí, señor, compañía casquera de Cuba, S.A. Es una sociedad anónima, ¿no? No, señor, no es ninguna sociedad anónima. Entonces, ¿qué quieren decir las iniciales S.A.? Sin azúcar. ¿Cómo sin azúcar? Sí, porque esa compañía no le echa azúcar a los cascos de guava. ¿Y hay quien se lo dispare sin azúcar? Sí, porque el azúcar lo dan en un saquito aparte para que cada uno le eche lo que quiera a la cantidad que le quiera bien. Caramba, qué casco de guayaba más raro. Bueno, ¿y quiénes son los jefes de esa compañía? Bueno, el presidente de la compañía se llama don Clodoveo Cayuco. ¿Lo conoce usted? No, no lo conoce. Quizás conozca entonces a la vicepresidenta. ¿Cómo se llama la vicepresidenta? Bueno, pues doña Cleta Canutillo. No la conoce yo tampoco. Cleta Canutillo. Sí, Cleta Canutillo. Me suena ese nombre. ¿Qué señas tiene ella? Bueno, es una señora ya entrada en años, ¿no? Poquito fea. No, 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 no. No, 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 retiro, no, un poquito. No, es bonita. No, no, un poquito fea. Óyeme, es una clase de vieja fea que que le zumba el mango. No, no, no tanto, que yo la conozco no tanto, eh. No, que hubo de eso, no decirlo, oílo, viejo. Bueno, sí, hombre. La verdad es que la vieja está para ti, ¿eh? De veras, de veras. Hombre, figúrate tú, que los anuncios de la compañía dicen así. Nuestros cascos son únicos. ¿Nuestro qué? Nuestros cascos. Ah, cascos. Son únicos. Ajá. Y debajo tienen un retrato de Doña Cleta. Bueno, pero es que ese retrato lo ponen porque Doña Cleta es la vicepresidenta de la compañía. Por lo que sea, pero el casco es lo que pones ahí. El casco, ella. Sí. ¿El casco o a ella? A ella la ponen de, tú lees el casco y ves la vieja y tú dices, esto es la misma cosa. Es el casco más casco que se ha visto en la vida. Me alegro que tú lo comprendas. Bueno, ¿y qué? Los tres ustedes trabajaban en esa compañía. Sí, señor. Yo soy el cajero. Nananía es la telefonista. Hay tres patines. Es el mensajero en bicicleta. No, no, ningún mensajero en bicicleta, chico. ¿Y qué es entonces usted? Emisario en velocípedos. No me digas con que emisario en velocípedos, ¿no? Sí. Yo empecé como secretario de jefe. Ah, ustedes. Óigame, usted que está trabajando ahí. ¿Por qué no recomienda acá al secretario mío a ver si va a trabajar allá? Chico, porque hay algo que hace falta de vender casco. No lleva más empleado de lo que necesita la fábrica, ¿entendés? Pero el asunto del caso es que tú sabes que yo empecé como secretario de jefe. Del jefe. Pero tú sabes que ahora, chico, ningún jefe quiere tener secretario, si no secretario. Ah, ¿sí? ¿Y qué? Nada. Este me quitó a mí de secretario para poner a una rubia ahí que no tiene la mitad de la ininteligencia que tengo yo. Pero que tiene, oye, se ve que la muchacha tiene mucho, ¿cómo le llaman? Sexo Apple. No, no, sexapil. ¿Eh? Sexapil. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vaya, por Dios. Y usted no tenía sexapil, ¿verdad? Bueno, parece que no, que no lo tenía, ¿no? Y por eso lo sustituyeron por esa rubia. Sí, chico, porque yo lo reconozco, chico. En encanto físico, la rubia me lleva mucha ventana. La ventana. No, 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 un momento. No, 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 vamos por parte que a usted no lo sustituyeron por eso, déjese de eso. ¿Cómo que no, señora? No, señora, usted lo sustituyeron por Seboruco. ¿Cómo, cómo? La cosa fue por Seboruco. Claro que sí, señor P. Lo que pasó fue que el jefe le dictó una carta dirigida al director de la Orquesta Filarmónica de La Habana y ¿sabe lo que hizo Tres Patines? ¿Qué hizo? Puso Habana sin H. Bueno, pero si no hacía falta ponerla, señora. ¿Cómo que no hacía falta, Tres Patines? Claro que no, señor. Bueno, chico, ¿qué sonido tiene la H, chico? Ninguno la H no suena. Y entonces, chico, ¿para qué se va a poner ahí en una hoqueta una cosa que no suena? No, Tres Patines, aunque no sonara, usted suprimió ahí una letra que era necesaria porque esa H no estaba ahí de comebola. Bueno, chico, pero de todos modos, chico, la cosa no era para tanto, chico. Mira, la próxima vez hubiera puesto yo orquesta con H también y ya estaba pagada la que faltaba. Dígame usted. Sí, pero es que después de eso le dictó otra carta para un cliente de Jaruco y en el sobre usted puso Jaruco con minúscula. ¿Y con qué letra le iba a poner, señor? ¿Con qué iba a hacer, Tres Patines? ¿Cómo pone usted los nombres de los pueblos? Hombre, cuando son grandes, como Camagüey, por ejemplo, se pone con letra mayúscula. Mayúscula. Pero cuando son pequeños, como Jaruco, la pongo con la menúscula para que la letra venga bien con el tamaño del pueblo. No me digas. La fotografía de la misma lectura te indica en el mapa el redondel del tamaño del minucipio. Cuando es un minucipio de término municipal. ¿Usted conoce la gramática, Tres Patines? No, ¿dónde queda ese pueblo? Jamaica, diga tú. ¿Pero cómo va preguntando usted qué pueblo es ese? Señor juez, ¿te da usted cuenta de por qué le quitaron la plaza de secretario? ¿Usted da cuenta? Porque la rubia tiene más ortografía que él. ¿Más qué? Ortografía. ¿Esa rubia no tiene más ortografía que usted? Bueno, te voy a decir, chico, ¿a qué tú le llamas ortografía? A lo que se lo llama todo el mundo, a saber escribir correctamente. Bueno, podría ser también. Pero esa rubia es fatal para mí, chico. ¿De veras? Ah, ah, ah. ¿Sí, qué pasó? Sí, porque primero me quitó el puesto y después por culpa de ella, por poco me mataron. ¿Quién? Ah, Cucusa. No. La novia mía. ¿Y eso? Nada, chico, que como que jefe no había llegado todavía. Sí. Yo me puse a hablar en su despacho con la secretaria. Sí. La conversación, la mina. Eso lo hace esparcimiento. Sí, señor. Y en eso llegó mi novia y me sonó una clase de estacazo por el medio de la cabeza que caí, pero óyeme, sin sentido, chico. ¿Y por qué le dio ese estacazo? Porque yo estaba de espalda y no la vi entrar, si no me lo dices. Bueno, pero ¿con qué motivo se lo dio? No, ¿qué motivo? Me lo dio con un paraguas, chico. No, pero... Parte de cabo, chico. Sí, sí. ¿Tú has visto ese paraguas? Cabo de Yaya, que tiene como unos solos de pescado así, ese mismo. Pero, ¿te lo dio por celo? No, no, por celo no, por el medio de la cabeza. Óyeme, Tres Patines, lo que yo le pregunto es qué estaba haciendo usted cuando llegó su novia y le sonó ese estacazo. Ah, ¿le estaba resucitando una poesía a la secretaria? ¿Una poesía? Sí, chico. Una, wow. ¿De qué? Una poesía bellísima. ¿De qué? De Cuco. ¿De Cuco Boloña? No, de Cuco Lambé. ¿Cómo Cuco Lambé? Cuco Lambé, chico. Secretario, póngale otros cinco pesos de multa, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Por analfabeto. Ese poeta no se llama Cuco Lambé. ¿Y cómo se llamaba entonces? Cuca Lambé. Ah, ¿era una poetisa? No, señor, era un poeta. ¿Y cómo se llama Cuca, chico? Cuca solo, no. Cuca Lambé, todo junto, en una sola palabra. ¿Cómo en una sola palabra? Sí, Tres Patines, porque el Cuca Lambé era un seudónimo. ¿Un qué? Un seudónimo. ¿Pero tú no me dijiste ahora mismo que era un poeta? Mire, cállese la boca, hágame el favor. En fin, la cuestión es que ustedes tres trabajaban en esa compañía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué fue lo que hizo Tres Patines? Bueno, pues lo primero que hizo, señor juez, fue que en esa compañía exporta cascos de guayabá para el extranjero, comprendo. Sí. Y naturalmente había un embarque pequeño que hizo ahí, y yo como cajero tenía que mandarle 40 pesos a un agente exportador que se llama Juan Pérez. ¿Y qué? ¿Se los mandó a usted? Sí, señor. Yo hice un cheque al portador por 40 pesos, y se lo di a Tres Patines para que se lo llevara al hombre. Y va usted a saber, doctor, lo que hizo Tres Patines fue cambiar el cheque y meterse el dinero. Bueno, Rodesino, pero ya yo te impliqué por qué yo hice eso. Ah, sí, ¿por qué lo hizo? Porque yo vi que el cheque decía, págese al portador la suma de 40 pesos. Fíjate bien, al portador, no a Juan Pérez. Bueno, pero en ese caso el portador no era Juan Pérez. Bueno, eso creía yo, chico, pero cuando yo llegué a la casa del hombre, vi en la puerta que había una placa de esa de metal amarillo de eso, que la habían cambiado con un trimento. Sí. La limpiaron. Sí. Bueno, entonces decía la chapa que lo tenía y la fraccionaria que la entiendo perfectamente. Dice Juan Pérez, exportador. ¿Qué quiere decir exportador? Que se dedica a exportar. Ah, yo creí que eso de exportador quería decir que el hombre había sido portador, pero que ya no lo era. Y no le entregó a usted el cheque. ¿Qué le voy a entregar, chico? Lo que hice fue que me llegué hasta el banco y le pregunté a un señor que estaba ahí en una ventanilla, para salir de duda, ¿no? Ah. ¿Usted me quiere hacer el favor de decirme quién es el portador de este cheque? Yo lo tenía en la mano. Sí. El hombre me contestó. Hombre, el portador de este cheque es usted mismo, chico. Entonces yo le dije, bueno, pues págame. El hombre me lo pagó y se lo llevé loco a rentan pesos a mami. No me diga, esa fue la explicación que le dio a usted, Rodecindo. Sí, doctor. Y fíjese usted, ¿no? Yo lo iba a denunciar ahí mismo, pero él me juró que había sido una equivocación y me pidió que yo le prestara otros cuarenta pesos de la caja para llevárselos al hombre, con él me lo pagaba hoy lunes sin falta, ¿no? ¿Y usted se lo prestó? Sí, sí, señor, pero con la garantía de la bicicleta. ¿La bicicleta no es de la compañía? No, señor, no. La bicicleta es de él. Con esa garantía yo le presté los cuarenta pesos y él se los llevó al hombre. Pero ahora, doctor, si ni me paga los cuarenta pesos, ni quiere entregar la bicicleta... Porque yo no hablé nada de la bicicleta, Rodecindo. No hablé yo nada de la bicicleta. Usted le dijo a Rodecindo delante de mí que si hoy no le pagaba los cuarenta pesos que se quedara con la bicicleta. Usted es un testigo de peluche. Usted es un testigo de peluche. De estuche, pero rápido. No es de estuche. No, chico, nananina, entendió mal. Yo no le dije con la bicicleta. ¿Y con qué fue lo que dijo entonces? Con la bicicleta. ¿Bicicleta? Sí, con doña Cleta Canutillo, la vicepresidenta de la compañía. ¡Ay, bendito Dios! ¿Y para qué quiero yo a esa vieja, compadre? Ah, yo qué sé, chico, pero yo no te... Eso fue lo que yo te dije. Yo no te dije lo que tú dices. Yo no te pago los cuarenta pesos. Te dije bien claro. Si yo no te pago los cuarenta pesos el lunes, te cedo la bicicleta. No me diga, entonces lo que le cedía a usted era la bicicleta. Sí, claro, porque aquí está nosotros, chico. A mí la que me interesa es la secretaria. Así pues, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En este caso se ve con la claridad del día que hubo sinvergüencería, fraude, dolo y mala fe. Por lo que el juez desde luego da esta sentencia discreta. O usted le paga al gallego o pierde la bicicleta.